NARUTO UZUMAKI NARUTO UZUMAKI Por ahora estamos aguantando, como siempre. Aunque no durará mucho, nunca lo hace. El otro hombre se movía rápidamente hacia él, sus ojos ahora estaban pegados al suelo cerca de donde el rubio estaba trabajando. ¿Estás seguro de que sabes lo que tienes que hacer? Preguntó el hombre. Naruto suspiró por lo que se sintió como la centésima vez en el corto periodo de tiempo que había estado preparando y replicando su técnica redescubierta. Sí, Darui, sé lo que tengo que hacer. Ojalá no tuviéramos que recurrir a algo así, pero soy un shinobi. Lo haré. Dijo Naruto. Su compatriota de piel oscura asintió solemnemente antes de alejarse unos pasos de la plataforma en la que Naruto preparaba el sello. Si todo salía según lo planeado, podrían detener los horrores de su mundo actual y hacer un intento de corregir varios males que habían sucedido, especialmente los eventos de la memoria reciente. El único problema era que, incluso con el poder de los últimos villus libres detrás de ellos, sólo podrían enviar a una persona. Darui se movió ligeramente mientras miraba fijamente a Naruto. Puedo intentar ir a buscar a los demás ahí fuera y arrastrarlos hasta aquí, por si quieres despedirte. Dijo Darui. El rubio frunció el ceño un momento antes de cerrar los ojos y dejar colgar la cabeza. No es una buena idea. Prefiero recordar a todos cómo estaban cuando hablé con ellos por última vez. No quedamos muchos y estoy seguro de que todos lo entenderían. La expresión de Naruto se volvió más solemne mientras daba los últimos toques al sello. Además, si esto tiene éxito, ninguno de ustedes volverá a existir tal como son. Dijo Naruto. Darui gruñó al oírlo. Ya habían pasado por esto muchas veces. Este sello era un proyecto secreto suyo que les había llevado casi un año completo. Durante ese tiempo, sus fuerzas habían pasado de ser una mayoría de shinobis de todas las naciones combinadas, a unos pocos valientes que se negaban a rendirse. La búsqueda en las ruinas de Utsu Shogakure solo había dado como resultado una técnica útil que estaba enterrada en un laberinto bajo toneladas de escombros, y que necesitaría más chakra del que tenían disponible, incluso teniendo en cuenta todos los shinobis que aún estaban con ellos. Como resultado, utilizando sus limitados conocimientos de Fuinjutsu, tuvieron que ajustarlo para poder utilizar el chakra de un Biyu. El Fuinjutsu era realmente un arte perdido, creía Naruto, ya que se le consideraba el practicante más hábil entre todos los shinobis que aún luchaban. Solo lo había estudiado brevemente con Jiraiya, y en menor medida, con Kakashi durante un año en total. Desgraciadamente, estaban al límite, y todos en su campamento sabían que probablemente no durarían un año más antes de que el desgaste los redujera a la nada. De ahí el sello en el que habían estado trabajando. Iba a ser un último intento desesperado de alterar completamente la línea de tiempo. Por supuesto, no tenían ni idea de si funcionaría o no, pero si todos iban a ser capturados o asesinados de todos modos, no importaba realmente. ¡Hagamos esto, Kurama! Murmuró Naruto al aire. Darumi volvió a mirar a su amigo rubio mientras el adolescente murmuraba en voz baja, dándose cuenta de que por fin había llegado el momento. Sin embargo, antes de que Naruto hiciera algo más, extendió un puño hacia su compañero. Naruto miró la mano cerrada por un momento antes de sonreír, golpeando su propio puño contra el extendido. La verdad es que no quería decir nada, pero si tienes la oportunidad, intenta ayudar a los que nos quedamos contigo hasta el final, ¿eh? Dijo Darui. ¿Tienes que preguntar? Naruto sonrió a su amigo, y Darui pareció de repente un poco avergonzado. Lo siento, es que... Comenzó Darui antes de ser interrumpido. Está bien, está bien. Naruto hizo un gesto de disculpa, aunque no solo porque Darui usar a la palabra habitualmente. Por supuesto que lo intentaré, aunque será una mierda porque ninguno de ustedes se acordará de mí, y seré un anciano para cuando pueda ayudar a alguien individualmente. Dijo Naruto. ¿Eres un Uzumaki, no tienen una vida muy larga o algo así? Preguntó Darui. Sí, pero eso no significa que no vaya a parecer viejo. Serás joven, dudo que quieras ser amigo de un viejo. Dijo Naruto. Naruto. ¿Te preocupas demasiado, Naruto? Solo estoy bromeando. Darui se rió mientras bajaba el puño. ¿Dales duro, sí? Naruto no dijo nada más, pero mantuvo una pequeña sonrisa en su rostro mientras veía a su amigo caminar de nuevo hacia la puerta, desactivar el sello, y salir de la habitación sin voltear a ver hacia atrás. Respirando profundamente mientras la puerta volvía a parpadear de un color gris claro, Naruto comenzó a concentrar su chakra en sus pies, y luego en el sello sobre el que estaba parado. Cuando estés listo, Kurama. Dijo Naruto. Muy bien. Espera, tengo la sensación de que esto va a doler. Dijo el zorro. Si lo hace, entonces que así sea. Estoy acostumbrado al dolor. Dijo Naruto. Ignorando el bufido de Kurama en el fondo de su mente, Naruto comenzó a concentrarse. Centrándose en la purificación del chakra del Kyuubi, todo su cuerpo se iluminó con un etéreo brillo dorado, mostrando claramente los sellos del sabio. La producción de energía sería masiva, ya que necesitaría usar su propio chakra así como el de todos los villus para potenciar el sello que tenían. Poco después de invocar el chakra de Kurama, sintió que empezaban a aparecer los signos reveladores de su vínculo. Destellos de chakra azul y rojo brillaban en el aire, creando un brillo dorado en lugar de lo que muchos habrían esperado que fuera un brillo púrpura. De repente se sintió agotado cuando una luz brillante comenzó a brillar a sus pies. Se hizo más brillante hasta que abarcó por completo la habitación en la que se encontraba, ni siquiera cerrar los ojos bloqueó la luz. De repente se desvaneció en negro, y entonces no supo más. ¿Te das cuenta de que cuando volvamos, mi conciencia ya no existirá dentro de ti? La cabeza de Naruto se giró para mirar a su compañero de toda la vida. Durante la mayor parte de su vida apenas se habían hablado. Con los acontecimientos que rodearon el inicio de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi y su captura temporal, todo cambió. La voluntad de Naruto era mucho más fuerte de lo que Madara podía imaginar, y por ello, consiguió mantener al último de los virus libres encerrado en su interior. Aunque ya se habían hecho amigos antes de eso, las acciones de Naruto ese día sellaron el trato sin lugar a dudas. No me mires así. Solo puedo existir en un lugar del tiempo. Por lo tanto, mi conciencia irá a donde ya existe, dependiendo de en qué lugar del tiempo terminemos. Dijo el zorro. ¿Pero qué pasa con tu chakra? Preguntó Naruto. Kurama se rió, pero no sonó tan amenazante como antes. Eso podía deberse al hecho de que se había encogido hasta tener el tamaño de Naruto. Sin mencionar el hecho de que ya no tenía ninguna razón para tratar de intimidar a Naruto. ¿Así que ahora deseas usar mi chakra? Preguntó Kurama. Naruto se encogió de hombros. Bueno, ha resultado bastante conveniente en más de una ocasión. Dijo el rubio. Se oyó un ligero ruido que provenía del zorro que estaba a su lado, ya fuera un bufido o un suspiro exasperado. No tengo respuesta para ti. No sé lo que pasará, aparte de que probablemente despertaré dentro de uno de mis anteriores anfitriones, dependiendo de cuándo lleguemos. Dijo el zorro. ¿Pero te acordarás? Preguntó Naruto. Hubo un momento de silencio antes de que la voz de Kurama retumbara. Sí. Creo que lo recordaré. Naruto gimoteó al despertarse de lo que se sintió como un impacto brusco. Su cuerpo se sentía completamente agotado y dolorido, pero no era tan grave como cuando Madara había intentado arrancarle el Kyuubi. Le dolía casi todo el cuerpo, pero especialmente la espalda. Abriendo los ojos lentamente, parpadeó varias veces mientras miraba el brillante cielo azul. Sin embargo, en el momento en que fue a frotarlos, se dio cuenta de que no podía mover el brazo. El pánico se apoderó de él mientras lo intentaba una y otra vez, pero sin éxito. Hokage-sama. Está despierto. La voz que escuchó le resultaba vagamente familiar, una voz que recordaba haber oído alguna vez, pero al mismo tiempo no podía situarla. El rubio estuvo aturdido durante unos rápidos segundos mientras se devanaba los sesos, tratando de averiguar qué estaba pasando. Una de las últimas cosas que pudo recordar. Todo regresó a la vez, entrando en su mente y dejándolo sin aliento. La guerra, la destrucción de Konoha por segunda vez, Kurama, el sello. El viaje en el tiempo. Puedes estar tranquilo, joven. Veo que tienes un protector de Konoha, aunque no te reconozco como uno de los míos. De momento te tenemos atado hasta que puedas explicarte, has montado un buen espectáculo. No todos los días encuentro a un shinobi tirado en un cráter no muy lejos de los muros de la aldea, después de todo. Al oír una voz muy familiar que no había escuchado en tanto tiempo, Naruto no pudo evitar los pinchazos de lágrimas que comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos. Dejó escapar una carcajada. ¿Eres tú, viejo? Pregunto. Pudo oír algunos murmullos y risitas silenciosas a su alrededor, hasta que la familiar voz del tercer hokage volvió a oírse con claridad. No creo que sea tan viejo todavía, pero si reconoces mi voz sin verme, probablemente soy quien crees que soy. Dijo Hiruzen. Los labios de Naruto se torcieron en una pequeña sonrisa. Hiruzen Sarutobi, el tercer hokage. Dijo. Tienes razón. El problema sigue siendo, sin embargo, que no sé quién eres tú. Dijo Hiruzen. Naruto abrió los ojos, dejando que las lágrimas acumuladas corrieran por el costado de su rostro hacia sus orejas. Estaba de espaldas, y ahora miraba fijamente a un cielo azul sin nubes. Tenía muchas ganas de soltar quién era y qué estaba haciendo, pero ya había discutido los problemas de hacerlo tanto con Kurama como con Darui. Pensar en el Kyuubi le hizo tomarse un segundo para comprobar si de alguna manera Kurama seguía sellado en su interior. Apenas tardó un instante en darse cuenta de que la conciencia del Biju ya no estaba con él, tal y como le había dicho, aunque quedara una cantidad decente de su chakra. Aunque este descubrimiento le hizo decaer un poco el ánimo, aún tenía una misión que cumplir. De alguna manera. Tengo cosas que necesito decirte. Comenzó Naruto. Pero sólo tú puedes oírlas. Dijo el rubio. Me temo que eso no es posible. Dijo Hiruzen. Naruto suspiró internamente, habían imaginado que ese sería un escenario probable. Desafortunadamente todos sus escenarios no habían hecho que Naruto fuera capturado al momento de llegar. Romper sus atarduras habría sido posible eventualmente, pero estaba demasiado cansado como para molestarse en ese momento. Por no mencionar que disiparía por completo cualquier grado de confianza establecida, existente o no. Haciendo una lista mental, Naruto comenzó a pensar en varias ofertas, esperando que el legendario profesor aceptara al menos una de ellas, y no simplemente lo dejara en tortura e investigación. El rubio había comenzado a mirar a su alrededor, moviendo la cabeza a izquierda y derecha. Sólo había un puñado de ambos a su alrededor, pero no demasiado cerca. El tercero estaba detrás de él, por encima de donde descansaba su cabeza, así que tendría que mover la cabeza de forma incómoda para poder ver al hombre. Aparte de eso, observó distraídamente que estaba en lo que parecía ser un cráter en medio del bosque. Lo que sea que haya sucedido a su llegada debe haber puesto a Konoha en estado de alerta. ¿Están Jiraiya, Orochimaru Otsunade por aquí? Preguntó Naruto. Hubo un momento de silencio antes de que el Hokage le dijera que estaban fuera por asuntos de la aldea. ¿Qué pasa con Sakumo Hatake? Preguntó Naruto. Siguió aún más silencio, hasta que Sarutobi le contestó con cuidado, su voz empezaba a mostrar signos de agresividad. No estoy seguro de cuál es tu objetivo, joven, pero no voy a hablarte de ninguno de los shinobis a mi cargo. Dijo Hiruzen. Asintiendo para sí mismo, Naruto supuso que ese sería el caso. Estaba tratando de determinar exactamente cuánto había retrocedido, pero eso probablemente podría esperar hasta después de haber ganado la confianza, si es que eso era posible en este momento. Reúne a una o dos personas más en las que confíes, y a un Yamanaka en el que también confíes. Si quieres tener a otros cerca por si acaso, está bien, pero solo puedo hablar de lo que sea aquellos en los que confías implícitamente. Puedes mantenerme atado todo el tiempo, si lo deseas. Dijo Naruto. Hubo muchos momentos de silencio, pero Naruto sabía que el Hokage se estaba comunicando con sus ambos al ver que muchos de ellos hacían señales con las manos con las que se había familiarizado. Iban a trasladarlo a una estructura cercana que estaba fuera de los muros de Konoha. Te trasladaremos a un lugar cercano, y reuniré a aquellos en los que más confío, como dices. Supongo que tu deseo de un Yamanaka es para que me digan si estás siendo sincero. Dijo Hiruzen. Sí. Si Jinoichi está disponible, es en quien más confiaría. Pero entiendo si no es posible. Dijo Naruto. El Hokage tarareó por un momento, y luego caminó al lado de Naruto para que el rubio pudiera verlo por primera vez. Definitivamente se veía mucho más joven que cuando Naruto lo vio por última vez, antes de su muerte. Debería dormir por ahora, joven. Dijo Hiruzen. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el Hokage había hecho un sello de mano. Los ojos de Naruto se enfocaron en lo que parecían ser un par de plumas cayendo antes de adormecerse rápidamente en un sueño sin sueños. Naruto no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado antes de recuperar completamente la conciencia, teniendo en cuenta que parecía que estaban en algún búnker de tierra. Las únicas luces en la habitación provenían de antorchas en las paredes, y aunque eran brillantes, no tenía la menor idea de si el sol todavía estaba en el cielo. Solo estaba en una gran habitación con una sola puerta. Mirando a su alrededor, observó que Sarutobi llevaba su equipo de batalla completo de Hokage, y estaba de pie con los brazos cruzados mientras charlaba con un danzo Shimura de aspecto mucho más joven, que llevaba el atuendo tradicional de Jounin. En una esquina cercana había un hombre más joven, que Naruto apenas pudo reconocer como un joven, probablemente de mediana edad, Inoichi Yamanaka. El joven estaba escribiendo en un cuaderno de notas, por lo demás, ajeno a lo que ocurría en la sala, que por lo demás estaba vacía. Al observar su propia situación, se dio cuenta de que sus brazos y piernas estaban atados con hierro a una gran silla de metal y que las ataduras estaban revestidas con sellos de supresión, probablemente para mantener su chakra bajo. Lo hacían, ya que no podía convocar mucho, pero probablemente no podían contener el chakra regenerador del Kyuubi que aún podía sentir en su interior, o el de la naturaleza que daba poder a su Senjutsu. Tratando de ponerse un poco más cómodo, se inclinó hacia delante y se estiró un poco, lo que pareció atraer inmediatamente la atención de Danzo. Hiruzen. Está despierto. Dijo el hombre. Eso fue suficiente para que el Hokage lo mirara rápidamente, así como para que Inoichi dejara lo que estaba haciendo y lo mirara también, aunque algo nervioso. Me temo que has despertado más rápido de lo que esperaba. La última persona a la que llamé aún no ha llegado. Dijo Hiruzen. Naruto trató de encogerse de hombros, pero con los brazos bien sujetos probablemente no parecía mucho más que un tic. Está bien. No tengo nada más que tiempo de todos modos. Dijo Naruto. Eso hizo que Hiruzen soltara una risita, aunque sea. Efectivamente. ¿Tienes un nombre que pueda llamarte? Preguntó Hiruzen. Puedes llamarme Naruto por ahora. Te diré el nombre de mi clan cuando sepa que confías un poco en mí. Dijo el rubio. Muy bien, Naruto. Me parece justo. Apenas hubo un momento de silencio antes de que la pesada puerta de la habitación se abriera, y otro hombre de aspecto mayor entrara por la puerta. Al principio, Naruto tuvo una breve chispa de esperanza de que tal vez Kakashi había sobrevivido y había llegado al pasado también, pero esa idea fue inmediatamente sofocada cuando se dio cuenta de que el hombre parecía ser más alto de lo que recordaba que era Kakashi, y su cabello no parecía desafiar la gravedad como lo hacía el de su sensei. El hombre asintió a Danzo y a Hiruzen, y luego su mirada se dirigió hacia donde Naruto estaba atado. No había ninguna chispa de reconocimiento en los ojos del hombre, y no es que Naruto lo esperara. Muy bien, Naruto. Ya que estamos todos aquí, quizás puedas apaciguar un poco mi curiosidad y decirme si sabes quiénes son todos los que están en esta sala. Dijo Hiruzen. Naruto asintió lentamente, y luego movió su mirada de una persona a otra, diciendo todos sus nombres. Los tres que nunca lo habían visto antes lo miraron con diversos grados de sorpresa, desde la confusión absoluta de Inoichi, la cara pétrea de indiferencia de Sakumo, hasta el muy leve movimiento de cejas de Danzo. Así que ahora que hemos establecido que sabes quiénes somos todos nosotros, incluso sin que digamos una palabra sobre nuestras identidades, tal vez ahora puedas respondernos por qué apareciste fuera de los muros de Konoha en medio de un gran cráter. Llevas la insignia de los Uzumaki y tienes un protector de Konoha, pero como ya he mencionado, no te he visto antes en mi vida. Dijo Hiruzen. Naruto suspiró y dejó caer la cabeza, luego se rió. Probablemente no me creas, por eso te pedí que trajeras un Yamanaka, pero soy del futuro. Admitió el rubio. Hubo un inquietante silencio que cayó sobre el grupo reunido, hasta que Danzo se inclinó hacia Sarutobi y susurró unas palabras que Naruto no pudo captar. El Hokage asintió, y luego hizo otra pregunta. Exactamente, ¿hasta dónde llega el futuro, Naruto? Preguntó Hiruzen. Depende de cuándo sea ahora. Nací poco más de un año después del final de la tercera guerra Shinobi. Ahora tengo 19 años, así que ha pasado al menos ese tiempo desde el final de esa guerra. Dijo. Sarutobi miró a Danzo, luego a Sakumo, y esperó a que ambos le asintieran a su vez antes de encarar de nuevo a Naruto. Sunagakure y Wakakure han tenido algunas escaramuzas recientemente, pero aún no ha habido ninguna declaración. La segunda guerra terminó hace escasos años. Parece que tenemos razón al prepararnos para otra. Dijo Hiruzen. El rubio asintió lentamente. Sunagakure no será un gran problema al principio, y más tarde se aliará con nosotros, pero Konoha no se involucró hasta que muchas de las batallas entre Sunagakure e Iwagakure ocurran en Amegakure. Konoha tendrá que declarar para proteger a nuestras naciones menores aliadas de la cascada Ikusagakure, y mientras el país de la piedra utiliza una pequeña cantidad de sus fuerzas para mantener a Sunagakure ocupada, empiezan a centrarse en nosotros. También tenemos algunas escaramuzas con Kumogakure, pero nada como durante la segunda gran guerra. Dijo Naruto. La voz áspera de Danzo, no tan áspera como Naruto la recordaba de las pocas veces que la había escuchado, pero seguía siendo algo áspera, planteó la siguiente pregunta. Si no estabas vivo durante ese tiempo, ¿cómo sabes los detalles específicos sobre lo que pasó? Preguntó el hombre. Naruto lanzó una mirada aguda al halcón de la guerra. La historia la escribe el vencedor, no es así. Preguntó Naruto. Eso hizo que los tres hombres adultos de la sala se rieran, y todos ellos asintieron en mayor o menor medida. Danzo incluso sonrió un poco, algo que no recordaba haber visto antes, y no es que tuviera muchos recuerdos del hombre. ¿Entonces ganamos? Sí, ganamos. Aunque creo que debería mantener todo el secreto posible al respecto hasta que la información sea necesaria. Así, si cambia lo menos posible, sabré lo que viene y podremos prepararnos. Dijo Naruto. Naruto. Sarutobi no parecía muy entusiasmado con la idea de que Naruto retuviera información, pero tanto Danzo como Sakumo parecían pensar que ese era el mejor curso de acción, si sus respectivas sonrisas y sonrisas eran una indicación. En lugar de seguir hablando, Sarutobi le indicó a Inoichi que se acercara. El joven lo hizo. Naruto no estaba muy seguro de la edad actual de Inoichi, pero parecía estar a mediados o finales de la adolescencia. Naruto, solo puedo empezar a adivinar que sabes de Inoichi en el futuro. Como mi primera cantidad de confianza que te extenderé, lo he llamado aquí. Ya que preguntaste por él, eso significa que sabes cuáles son sus capacidades, ¿correcto? Preguntó Hiruzen. El rubio asintió, y luego se concentró en el caminante mental. Intentaré concentrarme en mis recuerdos más recientes, sobre todo en los que recuerdo haber hablado contigo en el futuro. ¿Debería ser más fácil, no? Inoichi murmuró una respuesta afirmativa, luego tomó una silla cercana y se sentó frente al shinobi que viajó en el tiempo. Haciendo los familiares sellos de mano, murmuró el nombre de su técnica y se sujetó a la frente. Después de tener a alguien con quien compartir su paisaje mental durante tanto tiempo, Naruto sabía exactamente lo que se sentía al tener a alguien hurgando en su cabeza. Hizo lo mejor que pudo para alinear sus recuerdos más recientes sobre su viaje en el tiempo en su mente, y luego presentarlos de alguna manera que Inoichi fuera capaz de ver y entender claramente. No le llevó tanto tiempo como pensaba, ya que Inoichi parecía ser muy hábil incluso ahora. Lo que apenas parecieron dos o tres minutos después, Inoichi inaló bruscamente y le dirigió a Naruto una mirada bastante solemne, para luego volverse inmediatamente a mirar a su Hokage. Está diciendo la verdad, Hokage-sama. He visto bastantes de sus recuerdos, y todos coinciden. Vi lo que parecía ser usted mismo en el futuro, así como yo mismo. No. Dijo Inoichi. ¿Podrían ser quizás recuerdos cuidadosamente construidos? Preguntó Hiruzen. Inoichi negó con la cabeza. Están en la parte de su mente donde están el resto de sus recuerdos, y no cosas como las ensoñaciones. Cualquier cosa de la que hable sí ocurrió. Dijo el Yamanaka. Ya veo. El Hokage se frotó la barbilla por un momento. Bueno, Naruto, parece que eres quien dices ser, aunque no estoy seguro de si eso es bueno o malo. ¿Qué pudo haberte poseído para viajar al pasado? Preguntó Hiruzen. Naruto frunció el ceño, mirando al viejo Hokage que recordaba, aparte de que ahora el hombre no parecía tan viejo como antes. Perdimos la cuarta gran guerra. Dijo. ¿Qué? ¿Cómo? Esta vez fue Danzo quien habló antes que los demás. Sarutobi y Inoichi parecían afligidos, mientras que Sakumo parecía más melancólico. Perdimos por culpa de muchas luchas internas y problemas tras la casi muerte de la quinta Hokage. No tuvimos el liderazgo necesario durante el inicio de la guerra, y la mayoría de nuestros esfuerzos iniciales se estancaron. Madara consiguió controlar a todos los villus excepto a uno, y sin ningún senyu que se le opusiera, el ejército shinobi unido se fue desgastando y reduciendo por desgaste. Respondió Naruto. Todos los hombres frente a él palidecieron cuando comenzó a hablar, y hubo jadeos al mencionar a Madara. Sabía que, si no había otra cosa, eso llamaría su atención. Detener a Madara era su objetivo número uno, después de todo. Volvía tiempo para detener a Madara. Es un loco hambriento de poder que cree que solo él tiene derecho a gobernar el mundo gracias a sus ojos. Su plan final era poner a todos en las naciones elementales en un genjutsu para que él controlara nuestras vidas y así hubiera paz, aunque fuera falsa. Todas las naciones se unieron contra él porque ninguno de nosotros quería vivir nuestras vidas como marionetas. Explicó Naruto. ¿Tienes un plan para detenerlo? Todos se volvieron para mirar a Sakumo, y Naruto notó que eran las primeras palabras que el hombre había dicho en todo el tiempo. Desgraciadamente, eso es lo que he venido a averiguar al pasado. Necesito hacerme más fuerte de alguna manera para poder detenerlo. Pensamos que si también podía ayudar de alguna manera a que Konoha y nuestros aliados fueran más fuertes en el pasado, sería más capaz de enfrentarse a él en el futuro. Dijo Naruto. Danzo y Sakumo asintieron lentamente, aunque Sarutobi pareció aceptar todo lo que Naruto decía con una sonrisa sombría. Naruto continuó. Hay algunas cosas que puedo decirles a todos ustedes, sin embargo, probablemente hay otras cosas que solo debo informar al viejo antes de decidir qué hacer. Dijo. De acuerdo. Sarutobi aceptó eso, pareciendo aliviado, e ignorando el último comentario de Naruto de viejo. Sakumo e Inoichi asintieron, este último probablemente creyendo que no tendría nada que decir sobre lo que iba a suceder de todos modos. Danzo, por otro lado, no parecía muy feliz, pero aún parecía aceptarlo, para la curiosidad de Naruto. No había tenido mucha interacción con el hombre antes, pero había escuchado mucho de Sai después de la muerte del Hokage temporal. El Hokage hizo un gesto, y para sorpresa de Naruto, Inoichi se adelantó y comenzó a soltar las atarduras que lo mantenían sujeto a la silla. Mientras lo hacía, Sakumo habló por segunda vez. Entonces, Naruto, ¿cuál era tu rango en la Konoha del futuro? Preguntó el hombre. Naruto se encogió de hombros y sonrió. Oficialmente, creo que nunca pasé de Genin, al menos no en el papel. Dijo. ¿Eso es todo? ¿Por qué se ha confiado a un simple Genin un trabajo tan importante? La exclamación de Danzo pareció sorprender a Hiruzen, que rápidamente lanzó una mirada extraña a su amigo. Porque fui el último líder del ejército shinobi unido. Dijo Naruto. Danzo continuó hablando, impertérito. Aunque podemos hacer que Inoichi verifique que lo eres, eso solo desvía mi pregunta. Si de hecho eras un Genin, ¿por qué se puso a alguien de tu rango a cargo? Preguntó Danzo. El rubio se rió mientras se levantaba por primera vez, frotándose las muñecas y los antebrazos. Miró rápidamente a Inoichi antes de hablar hacia los demás presentes. Sé que confío en Inoichi, pero, ¿quieres que escuche lo que tengo que decir? Dijo. Está bien. Muy bien. Naruto respiró profundamente, y luego miró fijamente a los ojos de Sarutobi. Mi nombre es Naruto Uzumaki, tercer Dinchuriki Kyuubi, el primer maestro completo del Senjutsu de los sapo, sexto Hokage no oficial de Konoha, y el tercer comandante supremo del ejército shinobi unido de las naciones elementales. ¿Qué quieres decir con que no puedes localizarlo? ¿No son ustedes nuestros mejores sensores? Varios hombres y mujeres se encogieron bajo la severa mirada de Naruto. El general Jounin Kakashi había emprendido una arriesgada operación para eliminar una de las estatuas Billu, con la esperanza de liberar a los Billu y reducir el poder de Tobi. Desgraciadamente, Naruto empezaba a creer que todo era una trampa, ya que solo unos pocos miembros de la expedición habían conseguido volver, afirmando que Kakashi se había quedado atrás para poder escapar. Naruto había enviado desde entonces unos cuantos sensores, pero ninguno de ellos pudo encontrar un rastro del chakra de Kakashi. ¡Maldita sea! Naruto maldijo mientras sus puños golpeaban la parte superior de una mesa cercana. Notó que algunos de los shinobi se estremecían con el rabillo del ojo, así que suspiró y se pasó una mano por el pelo. Lo siento, chicos, no es culpa suya. Esto es solo, muy frustrante. Retírense. Todos se inclinaron y se alejaron rápidamente de él, para no tener que enfrentarse de nuevo a su ira indirecta. En ocasiones, Naruto se preguntaba si su cordura estaba empezando a resbalar, teniendo en cuenta que ahora era uno de los dos generales que quedaban de su ejército, que no era más que una pálida sombra de lo que era. Estaban perdiendo esta lucha, era fácil de ver. Sabía que probablemente era el momento de consultar con Daru y sobre ese sello que habían encontrado de nuevo, especialmente desde que Kakashi se había ido. ¿Era ahora o nunca? Ten esto. Naruto tomó la máscara a Ambu que le lanzaron, y la miró con curiosidad. ¿Para qué es esto? Pregunto. Hiruzen se rió brevemente mientras movía para sentarse detrás de la silla de su despacho. Bueno, estaba pensando que no podemos hacer que aparezcas de la nada. Así que consulté con Danzo y Sakumo durante un rato, y llegamos a la conclusión de que lo mejor sería que al menos fueras reconocido como un Ambu. De este modo, cualquier historia que hagamos sobre ti será plausible, y podremos afirmar que has estado a mi servicio todo el tiempo. En caso de que alguien pregunte dónde has estado, di que la misión es clasificada, por supuesto. Si alguien con autorización pregunta, solo di que has estado investigando a ese personaje Tobi que dice ser una segunda venida de Madara Uchiha, como nos explicaste ayer. Si tienen más preguntas, dirígelas a mí. Dijo Hiruzen. Naruto se encogió de hombros. Suena bien. Además, como soy huérfano, ¿deberíamos seguir con eso? Estaba pensando en decirle a mis padres quién soy, pero al pensarlo más, no creo que sea una buena idea. Dijo Naruto. Sarutobi asintió lentamente. Si ya estás familiarizado con ser huérfano, no tiene sentido cambiar. Supongo que, ya que lo has mencionado, serás capaz de decírselo ahora. Dijo Sarutobi. Sí. Sé quiénes son, pero no sé si están realmente unidos o no. Mi padre es él, bueno, quiero decir, será el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Dijo el rubio. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par antes de que todo su rostro adoptara una mirada cómplice. Ah, ya veo. Pensé que te parecías un poco a Minato, pero no estaba seguro. Podría resultar problemático cuando los veamos a los dos juntos, me temo. Dijo Hiruzen. Naruto se frotó distraídamente la nuca. Sí, no había pensado en eso. ¿Alguna idea? Preguntó. Podríamos atribuirlo a una coincidencia. Aunque si sigues usando el apellido Uzumaki, y dices que eres huérfano, podrías hacer una referencia creíble al hecho de que tú y Minato están emparentados de forma lejana. Sin embargo, te sugiero que primero hables con él sobre el tema. ¿Qué edad tienes ahora? Preguntó Hiruzen. Cumpliré 20 años el mes que viene. Dijo Naruto. Eso es aún mejor. Sarutobi asintió mientras agarraba su pipa. Solo tiene 17 años, por lo tanto, incluso si de alguna manera tuvieran los mismos padres, como él también es huérfano, nadie podría confirmarlo de una forma u otra. Dijo Hiruzen. Lo entiendo. Naruto asintió. El Hokage asintió de nuevo, golpeando el extremo de su pipa contra su escritorio, y luego usando un pequeño jutsu de fuego para hacer que el contenido del extremo ardiera. Tras dar unas cuantas caladas, volvió a mirar a Naruto. ¿Entonces, tu madre es Kushina? Preguntó. Naruto parpadeó unos segundos, sorprendido. ¿Cómo lo has sabido? Preguntó el rubio. Ya se lo preguntaba antes, pero puedo confirmar que ella y Minato son casi inseparables siempre que están en la aldea. Ha sido así desde que él la salvó de ser secuestrada por Kumogakure, hace años. Además, aunque tu pelo y tus ojos se parecen a los de tu padre, veo la cara de Kushina cuando te miro. Eso le ayudará a confirmar al menos que eres un Uzumaki. Suponiendo que te someta a algún escrutinio, claro. Dijo el hombre. Asintiendo, el rubio finalmente se tomó un momento para examinar la máscara en sus manos. ¿Un zorro? Preguntó. Dijiste que eras el tercer Jinchuriki del Kyuubi, ¿cierto? Pensé que sería apropiado. Dijo Hiruzen. Riéndose, Naruto asintió, y dejó caer sus manos a los lados. ¿Hay algo más que necesites de mí o quieras saber? Preguntó Naruto. Dos cosas. ¿Sigue el Kyuubi en ti ahora, y has estado en ambos antes? Preguntó Sarutobi. Naruto asintió lentamente, y abrió la cremallera de su chaqueta naranja y negra. Sacando uno de sus brazos de la manga, levantó la manga corta de la camisa de malla que llevaba debajo, dejando al descubierto el tatuaje angu. En cuanto al Kyuubi, todavía tengo su chakra, aunque su conciencia ya no está en mí. Parece que el chakra también se está regenerando, así que eso significa que aún puedo utilizar mis habilidades, pero prefiero evitar usarlas a menos que sea una emergencia. El propio Kyuubi probablemente esté de vuelta dentro de mi madre, aunque acordó no decirle nada hasta que yo iniciara el contacto. Dijo Naruto. Consideró brevemente la posibilidad de utilizar el nombre de Kyuubi delante del Hokage, pero al final decidió no hacerlo. Dejaría que Kurama compartiera su nombre con quien quisiera. Hiruzen lo miró con recelo por un momento, probablemente no estaba acostumbrado a que nadie se hablara con un Biyu, y menos con el Kyuubi. Ya, veo. En cualquier caso, te dejaremos solo por ahora, y trataré de empezar a integrarte en las operaciones con otros Chunins y Jounins. Dijo el hombre. Pero sigo siendo un Genin. Comentó Naruto. Hiruzen se rió. Ya no lo eres. Supongo que fue una circunstancia de la época en la que viviste que mantuviste ese rango. Pero para alguien que tiene la experiencia de ser un Hokage, así como un general y líder de los Shinobis Unidos de las Naciones Elementales, si esperas que pase por alto eso y te mantenga haciendo misiones de rango de IC, no es posible. Dijo Hiruzen. Naruto se limitó a reírse, con cara de vergüenza. Sería como unas vacaciones por un tiempo. Dijo. Lo sé, pero lo siento. Aunque acabes de salir de una guerra, pronto entraremos en otra. Lo sabes tan bien como yo. Comentó Sarutobi. Entiendo. ¿Tienes alguna idea de cuándo vamos a entrar en guerra? Preguntó Naruto. Nuestras fuerzas están a la espera en Amegakure, en caso de que Iwagakure o Sunagakure intenten algo. Hasta ahora han mantenido la mayoría de sus combates en el país de las aves, así que no hemos tenido que intervenir. Otras fuerzas más pequeñas están acuarteladas en los países del río y de la hierba, por si alguna de ellas intenta algo. Nos ocuparemos de trasladar las fuerzas al país de la cascada cuando llegue el momento, si es necesario. Dijo el hombre. Su Nagakure no dura mucho en la guerra, si no recuerdo mal. Iwagakure es demasiado fuerte para ellos. Hablando de eso, ¿mi padre ha usado ya el Hiraishin? Preguntó Naruto. No puedo decir que me haya llamado la atención nada con ese nombre. ¿De qué se trata? Preguntó Hiruzen. Supongo que no entonces. Murmuró Naruto en voz baja. Fue, o será, la técnica que le permite terminar y ganar la guerra, y una de las razones por las que lo nombras como cuarto hokage. Respondió Naruto. Ya veo. Sarutobi se recostó en su silla y dio unas cuantas caladas a su pipa. Siempre pensé que tenía talento, y de hecho hace poco que estoy considerando a gente para que se haga cargo cuando yo termine. Dijo Hiruzen. Probablemente sea la guerra, y, bueno, otra cosa que afecta a tu opinión sobre el trabajo. ¿Ya han echado a Orochimaru de la aldea? Preguntó Naruto. Los ojos de Sarutobi se abrieron de par en par por un momento, hasta que recordó con quien estaba hablando. No. ¿A qué te refieres ahora? Preguntó. Causa muchos problemas después. Especialmente para ti. Naruto no se atrevió a decir que Orochimaru acabaría matándolo, a no ser que se le pidieran detalles específicamente. Esa sería una muerte evitable si él tuviera algo que decir al respecto. Hubo unos momentos de silencio antes de que Sarutobi dejara escapar un suspiro, luego dejó su pipa y se inclinó hacia adelante una vez más, tomando un pergamino y algo de tinta. Algunos de sus recientes comentarios y actividades me han resultado inquietantes, pero podemos hablar de mi alumno más tarde, ya que sé que ahora mismo está con Konoha. Por ahora, tu traje estándar de Anbu te será entregado en su oficina principal. ¿Sabes dónde está? Naruto asintió. Bien. No me importa lo que lleves, pero durante un tiempo necesitarás que se te vea con algo parecido a la ropa de Jonin mientras mantienes tu tatuaje visible. Puede que la gente no te reconozca, pero al menos no te cuestionarán. De lo contrario, tendrán que responder ante mí. Ahora solo tenemos que trabajar en tu historia, y tienes que memorizarla antes de salir de esta oficina. Dijo Hiruzen. Sarutobi tarareó brevemente mientras el rubio se dirigía a una de las sillas cercanas. Supongo que puedo empezar nuestra reunión diciendo, bienvenido a casa, Jonin comandante Naruto Uzumaki. Naruto parpadeó con agradable sorpresa por un momento antes de sonreírle al Hokage. Es bueno estar aquí, viejo. Naruto se mordió el labio inferior mientras paseaba por las calles de Konoha. Hacía mucho tiempo que no podía caminar así por la aldea, sobre todo desde que fue destruida por primera vez cuando tenía 16 años. Habían hecho un buen trabajo de reconstrucción, pero ya no era lo mismo. Especialmente cuando fue destruida por segunda vez. Otra cosa que le había inquietado un poco al principio era ver a tanto Suchiha. Todavía no había llegado a informar a Sarutobi sobre la masacre, pero aún pasarían años antes de que eso sucediera. Por otro lado, eso hacía que fuera de suma importancia que tratara de convencer al Hokage para que los Suchiha se fusionaran con la aldea más de lo que lo hacían actualmente, de lo contrario corrían el riesgo de distanciarse en el futuro. Tarareando mientras caminaba, recibía alguna que otra mirada de los aldeanos, que le dedicaban una pequeña inclinación de cabeza y quizá una sonrisa antes de seguir con sus asuntos. Era otra gran diferencia. Antes lo ignoraban por completo o lo trataban como una celebridad. En este momento era un buen término medio. Se frotó un picor en el brazo, no estaba acostumbrado a tenerlos expuestos como lo estaban ahora. El Hokage le había conseguido un pequeño apartamento para usar y unos cuantos conjuntos de ropa Jounin estándar, junto con unos chalecos sin mangas y la chaqueta Jounin estándar. El atuendo era similar al que llevaban la mayoría de los Angu, pero en ese momento no llevaba la máscara ni los protectores de brazos, ya que no estaba de servicio, pero aún así tenía que dejar la parte superior del brazo derecho al descubierto para que el tatuaje fuera visible. No pasó mucho tiempo antes de que un olor particular llamara la atención de su nariz, y lo arrastrara hacia la fuente. Al acercarse, el puesto le resultó familiar, aunque no se llamaba Ichiraku. Sin embargo, parecía que un joven Teuchi estaba detrás del mostrador, así que tal vez simplemente compró el puesto o cambió el nombre en una fecha posterior. Sin perder tiempo, y asegurándose de que aún tenía la bolsa de dinero que le había dado el Hokage, el rubio entró en el puesto y se sentó rápidamente. Apenas un segundo después, Teuchi estaba dispuesto a tomar su pedido. Un ramen de miso, por favor. Dijo Naruto. Por supuesto. Solo un momento. Contestó Teuchi. Naruto apoyó los brazos en el mostrador y sonrió, cerrando los ojos mientras simplemente disfrutaba del ambiente. Normalmente habría pedido más, pero no quería estropear su visita. Hacía mucho tiempo que no comía ramen, y quería volver a disfrutar de este primer plato. Aparte de eso, simplemente no tendría suficiente dinero. Todavía. Vaya, qué casualidad encontrarte aquí. Así que Hokage-sama te dejó ir. Naruto abrió los ojos y se giró en la dirección de la que procedía la voz, solo para encontrarse cara a cara con Minato Namikaze. ¿Qué posibilidades había? Sí. ¿Qué te pareció nuestro pequeño acto? ¿Fue convincente? Naruto le lanzó una pequeña sonrisa al otro joven antes de volver a mirar a Teuchi, que estaba llenando su cuenco. Estaba sorprendido con su propia habilidad para mantener una cara casi recta al ver a su padre. Si no hubiera conocido a su padre previamente en su paisaje mental, probablemente se habría comportado como un fanático en ese mismo momento. Por suerte, había crecido a pasos agigantados durante la guerra, y sabía cómo mantener una cara seria cuando realmente lo necesitaba. Tal vez fuera un poco más fácil de manejar que si no fuera así, teniendo en cuenta que actualmente era mayor que su futuro padre. ¿Acto? La cabeza de Minato se inclinó ligeramente hacia un lado. ¿Quieres decir que todo eso fue un montaje? Preguntó. Naruto asintió, giró la cabeza para guiñar un ojo a Minato, y luego volvió a mirar al frente mientras veía a Teuchi acercarse con su tazón de miso ramen. Sonriendo al cocinero, el rubio le dio las gracias, e inmediatamente se puso a comer, ignorando por completo a Minato en favor de su comida. Oye. Vamos, no me dejes colgado. ¿Qué querías decir con que era una actuación? Preguntó Minato. Naruto se volvió a mirar a Minato, con algunos fideos colgando de su boca. Cuando la comisura de los labios de Minato comenzó a torcerse hacia arriba en una sonrisa al ver a alguien actuando como un idiota, Naruto sonrió también, e inmediatamente lo sorbió. Lo que quise decir es exactamente lo que dije. Naruto señaló con sus palillos a Minato mientras seguía hablando. Estaba probando algo para Hokage-sama y me salió el tiro por la culata. Quedé inconsciente. Sin embargo, él no estaba seguro de si era yo o un ataque real, así que tuvo que actuar como si fuera un ataque y ser cauteloso. Sin embargo, cuando descubrió que era yo, le seguí el juego. Dijo Naruto. Naruto terminó sus comentarios con un encogimiento de hombros, y volvió a su comida. Minato pareció creerse lo que decía, en su mayor parte, y volvió a su propio cuenco. Entonces, supongo que no puedes decir que era lo que estabas probando. Preguntó Minato. Naruto se rió un poco, removiendo su ramen. No. Lo siento. Al menos no todavía. Hokage-sama dijo que le dirigiera cualquier consulta a él, así que eso es lo que voy a hacer. Contestó Naruto. Minato seguía lanzando miradas al azar a Naruto mientras ambos comían, como si quisiera seguir haciendo preguntas, pero sin sacar nada que valiera la pena. Al menos, no hasta que sus ojos se posaron finalmente en su tatuaje a Anbu. Oh, ¿así que eres Anbu? He hecho algunas cosas con ellos, pero no me he alistado. ¿Sales mucho de la aldea? Cuestionó Minato. Naruto asintió lentamente, luego terminó su tazón y lo dejó en el suelo. Todo el tiempo. Es agradable poder sentarse y simplemente disfrutar en la aldea en lugar de estar constantemente haciendo recados para Hokage-sama. Dijo Naruto. ¿Así que no haces misiones con otros entonces? Creo que nunca te he visto antes. Comentó Minato. Normalmente no. Suelo encargarme de las cosas que no necesitan un equipo completo para completarse. Por la forma en que fui entrenado, soy un ejército de un solo hombre. Realmente no necesito estar emparejado con nadie. Es una pena porque no conozco a mucha gente ni tengo amigos en realidad, pero me encanta mi casa, así que haré lo que se me pida. Respondió Naruto. El breve discurso hizo que Minato se detuviera por un momento, pero no tardó en formarse una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Un ejército de un solo hombre, eh? No diría que no hacer otro amigo, ¿quieres hacer un sparring alguna vez? Preguntó Minato. Naruto resopló, rechazando la oferta de otro tazón de Teuchi al mismo tiempo. ¿Adulterándome para que puedas robarme todos mis movimientos de pateo? Amigos claro, sparring, no gracias. Dijo Naruto. ¿Qué? Yo nunca haría eso. Respondió Minato. Naruto simplemente le dio una mirada a Minato por su periferia, solo para ver que el otro adolescente le daba una mirada de dolor. Con un suspiro, Naruto sacudió la cabeza. Se mostró cauteloso a la hora de acercarse demasiado rápido. Si consigo tener algo de tiempo libre, lo consideraré. Normalmente no tengo nada de tiempo libre. Dijo Naruto. El comportamiento de Minato cambió al instante y su rostro se transformó en una cálida sonrisa. Excelente. Si Hokage-sama te encarga tareas especiales, debes ser bueno. La mayoría de la gente tiene miedo de pelear conmigo ahora, porque siempre gano. Dijo Minato. Naruto sabía lo que se sentía, demasiado bien. Bueno, entonces, espero que estés preparado para perder. Dijo Naruto con una sonrisa. Ya veremos. Oh, por cierto, mi. Sabía que te encontraría aquí. Naruto parpadeó cuando Minato desapareció de repente, oculto por una gran cortina de pelo rojo intenso. No tardó ni un segundo en darse cuenta de que probablemente se trataba de su madre. Por mucho que le hubiera gustado sentarse a charlar con ambos, sería demasiado pronto para meter la pata diciendo algo raro y pensó que huir de la escena sería la mejor opción. Por suerte, no tuvo que ver cómo su futura madre se besaba con su padre, ya que Teuchi decidió ser clemente y acercarse a entregarle la cuenta. Sin perder tiempo, pagó y dio las gracias al cocinero, y se levantó para marcharse. Oye. Espera, espera, espera un segundo, Kushina, lo siento. Naruto miró por encima de su hombro para ver a Minato sonrojado mientras trataba de mirar alrededor de Kushina. Ella estaba haciendo un leve puchero mientras lo miraba fijamente, murmurando algo que a Naruto realmente no le interesaba escuchar. Viendo que ella no lo iba a dejar solo, Naruto comenzó a irse de nuevo, solo para detenerse una vez más al escuchar a Minato llamar de nuevo. Oye, espera. Me llamo Minato, si estás libre mañana ven a buscarme al campo de entrenamiento 6 alrededor del mediodía, ¿de acuerdo? Sin girarse, Naruto asintió con la cabeza. Nos vemos entonces. Por cierto, me llamo Naruto Uzumaki. Encantado de conocerte. Dijo Naruto. En cuanto terminó de hablar, saltó al tejado de la caseta, y luego de nuevo al edificio de al lado. Oyó a su madre jadear después de que dijera su nombre, y quiso presentarse a ella, pero no cuando estaba acosando de esa manera a su futuro padre. Seguramente se acostumbraría, pero ahora mismo le preocupaba más no estar a la altura de su personaje. Tendría que repasar un poco su historia de Ushu Shogakure antes de hablar con ella. Sus pensamientos se distrajeron al notar que su madre finalmente salía del puesto y miraba a su alrededor, pero no encontraba lo que buscaba. A él. Sacudiendo levemente la cabeza, Naruto notó como ella colocaba sus manos en las caderas por un momento y miraba hacia abajo, luego se dio vuelta y volvió a caminar detrás de la tela colgante del puesto. Era hora de ir a estudiar. Probablemente lo acosaría después de su combate con Minato mañana. Ojalá Ero-Senin estuviera aquí. Él tendría todo esto cambiado en poco tiempo. Sí, lo tendría. Desgraciadamente, hace tiempo que no está por aquí, así que tendremos que conformarnos con los escasos conocimientos de los tres. Naruto suspiró mientras se pasaba una mano por su desgreñado cabello. Darui, Kakashi y él mismo se habían estado turnando todos los días para intentar reconfigurar el sello que encontraron en las ruinas de Ushu Shogakure, uno que Naruto creía que servía para viajar en el tiempo, mientras que los otros dos mostraban escépticos en el mejor de los casos. A Kakashi le preocupaba incluso intentarlo, y no quería perder el tiempo pensando en utilizarlo ya que necesitaba lo que ellos estimaban que era el chakra de más de 100 shinobis con reservas de chakra decentes. Y eso era solo para empezar. No tenían ni idea de cuánto necesitaría para hacer algo realmente. Su única posibilidad de hacerla funcionar era ajustarla para que pudiera utilizar el chakra de un billu, como estaban haciendo. El único problema es que les estaba llevando mucho tiempo, y sus fuerzas eran cada vez menores. El entrenamiento de Fuinjutsu de Naruto había progresado lentamente, y ni siquiera empezó de verdad hasta que la guerra ya había empezado. Lo más triste era que de los que no estaban atrapados en el Genjutsu de la Luna Roja, él era la persona con más conocimientos que tenían. ¿Kakashi, crees que podemos lograr esto? Preguntó Naruto. El fatigado general se frotó la barbilla cubierta de barba y suspiró. Hacía tiempo que había dejado de molestarse con la máscara. Al menos, le parecía que había sido desde siempre. Eso espero, Naruto. Realmente lo espero. Ya has oído lo que he dicho. Es otro Uzumaki. Exclamó Kushina. ¿Así que crees en las palabras de este hombre sin cuestionarlas? Kushina hizo un moín, mirando a su amiga mientras caminaban una al lado de la otra hacia el campo de entrenamiento. Era un poco más del mediodía, así que si este otro Uzumaki era puntual, debería haber estado entrenando con su novio desde hacía rato. Por supuesto que lo cuestiono. Solo me dejé llevar por la emoción de que hubiera otro Uzumaki en la aldea. Solíamos ser muchos, hasta la segunda guerra. Todos los que estaban en Konoha volvieron a casa para defenderla, solo para ser asesinados. Tuve la sensación de que algunos habían logrado huir y sobrevivir en algún lugar. Dijo la pelirroja. La amiga de Kushina, Mikoto Uchiha, miró a su compañera con evidente simpatía. ¿Todavía estás molesta por no poder ir allí? Preguntó Mikoto. Por supuesto. Si hubiera estado allí con el Kyuubi, Uzushio Gakure seguiría aquí hoy. Respondió Kushina. Ya hemos hablado de esto. ¿Tenías 12 años, Kushina? No te arriesgarían. Dijo Mikoto. La pelirroja se limitó a gruñir, pero no hizo más comentarios. Sabía que habían tomado la decisión correcta al mantenerla en la aldea durante la segunda guerra. Era probable que Kumogakure los atacara por esa misma razón. La abuela Mito estaba en su lecho de muerte y tenían que sacarle el Kyuubi. Pasarían años antes de que Kushina fuera capaz de usar siquiera una fracción del poder del Kyuubi, y Kumogakure debía saberlo. Uzushio Gakure fue atacada y borrada del mapa en menos de una semana. No hubo tiempo para que Konoha enviara allí las fuerzas adecuadas a tiempo para ayudar a la defensa. Aunque no supiera exactamente quiénes eran sus padres, veía al clan Uzumaki como su familia extendida. Saber que todos se habían ido le dolía mucho. Pero ahora había alguien en la aldea que decía ser también un Uzumaki. El problema era que tenía el pelo rubio, cuando una gran parte de los Uzumaki que ella recordaba eran pelirrojos. Por supuesto, había algunos con colores de pelo diferentes, como el rubio, el castaño y el negro, e incluso había una extraña chica con el pelo verde oscuro a la que recordaba haber visto de vez en cuando, pero eran definitivamente la minoría y normalmente se casaban. Lo mismo ocurría con los Uchiha y los Hyuga, o con la mayoría de los clanes grandes y establecidos. Hola, Kushina. ¿Estás escuchando? La pelirroja se puso en guardia, ofreciendo a Mikoto una mirada tímida. Lo siento. Estaba pensando en el pasado. Respondió Kushina. La mujer de pelo negro asintió lentamente. Lo entiendo. Solo presta atención a dónde caminas. Casi te chocas con ese árbol unos pasos atrás. No iba a impedirlo. Dijo Mikoto. Eso habría sido divertido. Comentó Kushina. Para mí, sí. A ti probablemente te habría hecho daño. Respondió Mikoto. Todavía me reiría de mí misma por ser una idiota. Dijo Kushina con una pequeña risa. Mikoto resopló y sacudió la cabeza, con una sonrisa débil en la cara. Me imagino cuando tengas hijos, ¿qué clase de cabezas de chorlito van a ser? Dijo Mikoto. Como si se tratara de una señal, se oyó un ruido de choque que provenía de los árboles situados por encima de las dos mujeres. Un momento después, dos borrones negros y amarillos cayeron al suelo cerca de ellas, y se detuvieron cuando una de ellas empezó a gritar. Tiempo muerto. El rubio que Kushina reconoció débilmente como el hombre del puesto de ramen de ayer estaba agachado en el suelo justo delante de ellas, con Minato ligeramente agachado detrás de él y un kunai de tres puntas en cada mano en un agarre invertido. Tras una inspección más detallada, ambos respiraban con dificultad, aunque el que tenía marcas de bigotes en las mejillas parecía estar mucho peor, si el estado desordenado de su ropa era una indicación. ¿Por qué nos detenemos? Minato estaba de espaldas a las dos mujeres, así que probablemente no se había dado cuenta de que estaban allí todavía. Naruto se rió. Ahora tenemos transeúntes inocentes aquí. No quiero que estas dos encantadoras damas queden atrapadas en nuestro fuego cruzado. Dijo Naruto. Los ojos de Minato se abrieron de par en par, y luego palidecieron cuando finalmente se giró y registró que Kushina y Mikoto estaban allí de pie, mirando a los dos chicos. Ah, Kushina. Lo siento, ni siquiera. Mikoto también. Estaba tan concentrado en la pelea, no he podido hacer una sparring así en tanto tiempo que... Minato no llegó a terminar porque Kushina se acercó y le dio un rápido beso en los labios. Está bien, Minato. Sé cómo te pones cuando encuentras algo o alguien que te intriga. Dijo la chica. Minato se sonrojó muy levemente y asintió, pero prefirió no decir nada. La atención de Kushina no tardó en pasar de su novio al recién llegado. Rápidamente se dio cuenta de que era el más alto entre ellos cuando finalmente se puso de pie. No solo eso, sino que tenía el mismo color de pelo y los mismos ojos que su novio, solo que su rostro no era tan cincelado. Era más redondeado. Esas marcas en sus mejillas también, definitivamente resaltaban, pero de una manera linda. Entonces, ¿realmente eres un Uzumaki? Preguntó Kushina. El recién llegado frente a ella se limitó a encogerse de hombros y le dedicó una pequeña sonrisa. Bueno, Hokage-sama me ha criado más o menos desde que tengo uso de razón, y siempre dijo que era un Uzumaki. Dijo que mi madre era de Uzushio Gakure y que murió sirviendo a Konoha, pero no sabe nada de mi padre. Me tomó a su cargo cuando mi madre murió, y desde entonces le sirvo. Dijo Naruto. ¿Sabes su nombre? Tal vez pueda averiguar quién era su padre. Preguntó Kushina. Naruto movió la cabeza negativamente. Nunca lo he preguntado, y Hokage-sama nunca me lo ha ofrecido. Pensé que no tenía sentido querer algo que nunca tendría o necesitaría. Dijo Naruto. Esa es una forma bastante triste de verlo. Kushina se dio cuenta, al mirarle a los ojos, de que no hablaba en serio. No podía precisarlo, pero él parecía demasiado feliz en comparación con las solemnes palabras que decía. Deberías pedirle a Hokage-sama que te cuente entonces. Seguro que podría averiguar más cosas sobre ella. Dijo Kushina. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo harías? Preguntó Naruto. Ella no creía que él pareciera realmente engreído mientras decía eso, pero por el movimiento de sus labios y la luz de sus ojos, era casi como si la estuviera provocando, como si estuviera al tanto de alguna broma que solo él escuchaba o conocía. Resulta que yo también soy un Uzumaki. La mayor parte de la información de Uzushio Gakure que se pudo recuperar fue traída aquí y puesta bajo me cuidado, ya que por lo que sé, soy, o era. La única Uzumaki que sigue en Konoha. Dijo ella. Naruto parecía feliz, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de aceptar inmediatamente ir a preguntarle a la Hokage por su madre, simplemente se encogió de hombros. Bueno, me alegra saber que ya no soy el único Uzumaki que anda por aquí. Dijo Naruto. Yo también. ¿Cuántos años tienes, si no te importa que te lo pregunte? Cuestionó la pelirroja. Naruto se rió. Tengo 19 años. Cumpliré 20 el mes que viene. Dijo. Eres mayor que yo. Kushina le ofreció a Naruto una sonrisa traviesa. Como eres toda la familia que me queda, eso significa que puedo llamarte hermano mayor. La cara de Naruto se quedó completamente en blanco antes de estallar en carcajadas. Se reía tan fuerte que después de unos segundos se dobló, agarrándose el estómago. Levantando brevemente la vista para ver el moín en la cara de Kushina, comenzó a reírse aún más. ¿Qué? Kushina comenzó a quejarse. Siempre he querido un hermano mayor. ¿Por qué te ríes? Preguntó ella. Las risas de Naruto finalmente comenzaron a calmarse, y optó por apoyarse en un árbol cercano para apoyarse mientras se limpiaba los ojos. Ah, nada, lo siento. Es que, un minuto estabas muy seria y al siguiente empezaste a llamarme hermano mayor. No me lo esperaba. Además, parece que me has aceptado bastante rápido. Dijo Naruto. La pelirroja aceptó esta explicación, aunque desde entonces puso las manos en las caderas y le miró expectante. Iré a verificar tu historia con Hokage-sama la próxima vez que lo vea. Por lo demás, no me importa. Esto es demasiado emocionante, así que, ¿puedo? Preguntó ella. Riéndose brevemente una vez más, Naruto asintió un par de veces mientras se empujaba lentamente y se hacía adelante de nuevo, alejándose del árbol. Claro, será un honor que me llames así. Dijo Naruto. Kushina le dedicó una gran sonrisa, y enseguida corrió hacia él y le dio un rápido abrazo. Fue un poco incómodo para ambos, y ella ya se había alejado antes de que él pudiera siquiera considerar devolver el gesto. Le guiñó un ojo, se dio la vuelta y empezó a cuidar de un minato muy maltrecho. Naruto se limitó a cruzar los brazos sobre el pecho, sonriendo mientras observaba la interacción, completamente ajeno a la otra persona que estaba cerca hasta que ella se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Así que ahora tienes una especie de hermana pequeña. Pareces contento, aunque puedo decirte por experiencia que será más problemática de lo que vale. Naruto parpadeó mientras giraba la cabeza para mirar al interlocutor. Sus ojos se posaron en una joven muy atractiva, probablemente de su edad si tuviera que adivinar. Tenía una larga melena negra que llevaba recogida en una coleta, y unos ojos marrones muy oscuros, casi negros. Mientras la miraba, Naruto se dio cuenta de que le recordaba a alguien, pero no podía ubicarla. Parecía divertida por las interacciones de antes, y su voz tenía un tono burlón. ¿Hay algo en mi cara? Preguntó ella. Naruto palideció, agitando rápidamente la mano en señal de rechazo. No. Lo siento, no quise mirar. Es que, me recordaste a alguien, y estaba tratando de averiguar a quién. Dijo Naruto. Pensé que era solo Kushina. ¿Los Uzumaki siempre tienden a espaciarse mucho? Preguntó Mikoto. Naruto se rascó nerviosamente la nuca. No que yo sepa. Lo siento de nuevo. Dijo. La mujer agitó la mano con displicencia, aunque todavía había una pequeña sonrisa en su rostro. En cuanto a que te resulte familiar, mi padre es el jefe del clan Uchiha. Echó una mirada obvia a su brazo expuesto y al tatuaje que tenía en él. Así que si eres de Echounambu, es probable que lo hayas visto a menudo. Probablemente de ahí venga la familiaridad. Dijo la chica. Naruto la saludó con la cabeza, había reconocido que era una Uchiha por el símbolo del abanico que lucía en su camiseta informal, que casualmente estaba en medio del pecho. Era difícil apartar la mirada, ya que sentía un sano aprecio por la figura femenina. Su padrino le enseñó las cosas que no debía hacer, y la número uno era dejar que los ojos se desviaran al hablar con una mujer cuando no era apropiado. A menos que ella se lo pidiera, por supuesto. Por el breve vistazo que había podido echar antes de hablar con ella, aunque fuera una Uchiha, era obvio que era muy atractiva. Realmente era una pena que intentara mantenerse lo más alejado posible de la sociedad para no estropear demasiado la línea temporal. Aún así, nada le impedía ser cortés. Tratando de mantener sus ojos enfocados en su rostro, le ofreció una sonrisa a la mujer. Bueno, probablemente debería arrastrar a Minato de vuelta a nuestro sparring que he dejado. Ha sido un placer hablar contigo. Soy Naruto Uzumaki, por cierto. La sonrisa de la mujer de pelo negro se convirtió en una mueca. Sé quién eres, Kushina no dejaba de hablar de ti en el camino. Soy Mikoto Uchiha, heredera del clan Uchiha. Quizá volvamos a hablar. Por ahora, adiós. Mientras ella ofrecía un saludo antes de girarse y llamar a Kushina, Naruto esperaba que ella no viera su rostro pálido después de escuchar su nombre. Aunque no recordaba haberla conocido antes, el nombre era uno que reconocía fácilmente. Simplemente había estado revisando a la madre de Sasuke. Eso estaba mal en muchos niveles. Sarutobi suspiró mientras se frotaba la frente. Los informes de que las escaramuzas entre Iwagakure y Sunagakure habían aumentado en la última semana. Hasta ahora, Kumogakure había permanecido en silencio sobre todo el asunto, aparentemente su antiguo Raikage no estaba dispuesto a involucrarse en ninguna guerra tan pronto después de que conoja a los Diezmara en la última. Kirigakure parecía estar atrapada en medio de una guerra civil que había estallado. Perdieron a su segundo Mizukage cerca del final de la Segunda Gran Guerra, y había dos personas que reclamaban ser el tercer Mizukage si los informes eran creíbles. Los dos pretendientes habían provocado una especie de guerra civil, y cada uno tenía el apoyo de un grupo diferente de personas. Los que tenían Kekke y Genkai y los que no. Sarutobi había hecho una oferta de asilo a cualquier clan de líneas de sangre que buscara refugio, pero hasta ahora no había llegado ninguno. Sin embargo, la oferta no llevaba tanto tiempo en el mercado, y si una o ambas personas que decían ser el Mizukage estaban controlando la información, era poco probable que viera llegar a ningún clan. Con eso en mente, el tercer Hokage se giró para mirar al joven que estaba sentado en su despacho, con cara de aburrimiento mientras se hurgaba la suciedad bajo las uñas. Naruto, ¿qué puedes decirme sobre esta aparente guerra civil en Kirigakure de la que he oído hablar? Preguntó Hiruzen. El rubio se animó un momento y dejó caer las manos sobre su regazo. Entonces, ¿la guerra de la niebla sangrienta comienza antes de la tercera gran guerra Shinobi? No me había dado cuenta. Dijo Naruto. ¿Niebla sangrienta? ¿Así se llamaba? Cuestionó el hombre. Sí. El rubio asintió, y luego miró por la ventana. Nadie sabe realmente mucho sobre ella, pero sabemos que duró durante la mayor parte de la tercera gran guerra. Después de la segunda gran guerra, la niebla siempre ha estado aislada de las demás naciones por alguna razón, y cualquier información que obtuvimos solía retrasarse, por lo que no había registros precisos sobre lo que ocurría allí. Finalmente salieron del aislamiento cuando consiguieron su quinta Mizukage, justo antes de la cuarta gran guerra, pero también fueron el primer país en caer por completo. Como resultado, nunca obtuvimos mucha información sobre ellos. Explicó Naruto. Desafortunado. Hiruzen miró unas cuantas hojas de información esparcidas por su escritorio, varios informes de todas las naciones, y dejó escapar un pequeño suspiro. Estaba pensando en enviar un equipo para hacer correr la voz en el país del agua de que estamos ofreciendo asilo a cualquier clan que quiera escapar de la guerra civil. De hecho, ya tenía un equipo en mente, dirigido por Sakumo Hatake. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Preguntó Hiruzen. Naruto sabía que el Hokage no estaba pidiendo una opinión, en realidad se refería al conocimiento que Naruto tenía del futuro, y si esta decisión en particular tendría algún impacto. En mi época, no había clanes diferentes a los que hay ahora. Pero si recuerdo bien, sé por qué. Dijo el rubio. ¿Eres capaz de decir por qué? Preguntó Hiruzen. Naruto frunció el ceño, pensándolo un momento antes de hablar lentamente. No puedo asegurarlo, ya que para cuando fui nombrado Hokage, Konoha estaba a punto de ser destruida de nuevo y nunca tuve la oportunidad de revisar los archivos antiguos. Hubo una misión en la que Sakumo Hatake fracasa, y le cuesta la vida. Dijo Naruto. Sakumo, fracasó. Aunque no está en el reino de la imposibilidad, lo encuentro muy difícil de creer. Tiene un historial de misiones impecable. Comentó Hiruzen. Fue el turno de Naruto de suspirar mientras miraba sus manos. Decir que fracasó puede no ser la mejor manera de decirlo. Su equipo fue capturado durante la misión. Tuvo que elegir entre completar su misión o abandonar a su equipo, y eligió salvar a su equipo y abandonar la misión en su lugar. Los ojos de Sarutobi se abrieron brevemente antes de estrecharse. Ya veo. Creo que tomó la decisión correcta, sin embargo es probable que haya quienes no compartan mi opinión. Dijo el hombre. Correcto. Fue tan malo que lo llevó a suicidarse, dejando a su hijo Kakashi solo. Dijo Naruto. Kakashi. Ya veo. El Hokage condujo hacia atrás en su silla y presionó las yemas de sus dedos mientras miraba el informe en su escritorio. Así que dígame, Rokudai me Hokage-sama, ¿qué haría usted? Preguntó Hiruzen. Naruto se acomodó en su silla mientras observaba al tercero comenzar a revolver algunos papeles. Esta sería la tercera vez que Hiruzen Sarutobi se refería a Naruto como el Hokage. Siempre que lo había hecho anteriormente, había seguido las instrucciones del rubio al pie de la letra, y hasta ahora había obtenido resultados perfectos. Cierto que las dos veces se trataba de Orochimaru y de la ubicación de su laboratorio, pero tenían que encontrar algún punto en común para empezar. Hiruzen aún no había hecho ningún movimiento contra su discolo alumno, pero estaba acumulando pruebas para el futuro, y probablemente esperaba poder influir en el hombre para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Ahora parecía que el actual Hokage activo quería que le diera su opinión sobre qué hacer con su personal, lo cual era una novedad. ¿Es Akumo un comandante Jounin? Preguntó Naruto. Ahora no, eso se dividiría entre tú y Kokoro Nara. Dijo Hiruzen. ¿Tiene alguna relación con Shikaku? Preguntó Naruto. Sarutobi asintió. Es su madre, pero dice que quiere retirarse pronto. La segunda gran guerra la quemó, al parecer. Estaba pensando con quién reemplazarla. Dijo Hiruzen. Que renuncie si quiere, y que le dé el puesto a Sakumo. Eso lo mantendrá aquí en la aldea. Yo tomaré cualquier misión que él normalmente hubiera obtenido, así que a esta manera estará cerca de su hijo más adelante. No sé cómo cambiará esto a Kakashi, pero espero que sea para mejor. Sakumo es un aliado que me gustaría tener cerca cuando tenga que volver a enfrentarse a Toby, suponiendo que no le pase nada más. Hacia el final de la tercera guerra, Shikaku puede ser ascendido a lo que era en mi época. Sugirió Naruto. Hiruzen asintió. Si esta es una misión en la que Sakumo habría fracasado, ¿qué te hace pensar que no eres demasiado valioso para realizarla también? Preguntó Hiruzen. Naruto simplemente suspiró y se frotó la frente. Aunque no soy invencible, soy casi inmortal gracias al chakra del Kyuubi en mí, combinado con la longevidad por ser Uzumaki. Sé cómo purificar el chakra del Biyu y hacerlo aún más fuerte. No solo eso, sino que soy un sabio. No quiero sonar terriblemente arrogante, pero dudo que haya alguien vivo ahora mismo que pueda detenerme. Si encuentro a Toby, Madara Uchiha o cualquier nombre que decida usar, no dudaré en perseguirlo y matarlo. El actual Hokage escrutó a Naruto con una mirada cuidadosa. Al notar la seriedad de Naruto, asintió lentamente. Muy bien. Pero igual enviaré un equipo contigo, por si acaso. Uno que pueda apoyarte, aunque no sientas que lo necesitas. Dijo el hombre. Lo entiendo. Dijo Naruto. Bien. Ahora, tengo algunas ideas, dime qué piensas de ellas por lo que sabes. Naruto. Sakura-chan, no hables. Voy a buscar a alguien para que te cure. Sakura exhaló, pero Naruto sabía que le costaba respirar. Les habían tendido una emboscada a pesar de estar tan cerca de su destino. Alguien tuvo que haber visto todas las explosiones de su campamento, había estado lanzando Rasengan tras Rasengan así como lanzando kunais explosivos por todas partes, sin mostrar ninguna piedad con sus emboscadores después de que Sakura había sido herida. Normalmente, su objetivo sería solo paralizar, ya que sus oponentes eran meras marionetas bajo un genjutsu eterno, pero su rabia hacía que eso fuera imposible. Mientras intentaba hacer algo despacio para que pudieran luchar, un enemigo había salido de una sombra y golpeó a Sakura en la parte posterior de su pecho con una espada, atravesándola. Él no era médico, así que no tenía ni idea de qué tipo de problema tenía ella. Todo lo que pudo ver fue que se veía muy, muy mal. Tan mal que no podía concentrarse para curarse a sí misma, aunque teniendo en cuenta la misión que habían terminado, sin duda se estaba agotando de todos modos. Él le había ofrecido su chakra para que lo usara, pero se necesitaba aún más concentración para usar el de otra persona, concentración que ella no tenía. Idiota. Dijo ella. La palabra fue susurrada, pero se hizo con fuerza. Aparecieron motas de sangre en sus labios y barbilla mientras se esforzaba por adoptar una expresión de cariño al mirarle. Por desgracia, la lucha por mantenerse con vida impidió que pareciera algo más que una mueca. Naruto le ofreció a su compañera una apretada sonrisa, tratando de ignorar el susurro ligeramente gorgoteado y sin aliento. Sí, así es. Ahora espera, sé que alguien ha tenido que ver todo esto desde el campamento. No estamos tan lejos pero no quiero moverte y arriesgarme a que tus heridas empeoren. Dijo Naruto. Naruto. Naruto se dio cuenta de que los labios de ella finalmente lograron moverse hacia arriba en una sonrisa muy pequeña. Probablemente se sintiera aliviada de que al menos algunas de sus lecciones hubieran llegado a buen puerto. Por supuesto, estaba a punto de decir que al diablo con las lecciones y que invocaría el chakra de Kurama para volar literalmente de vuelta a su campamento. Un tirón en su chaqueta le hizo mirar hacia abajo, viendo su mano cubierta de sangre agarrando el chaleco verde. Naruto. Acércate. La expresión de Naruto debió traicionar su sorpresa, porque antes de que pudiera decir nada, ella dio un tirón más fuerte, tirando de su cara hacia la suya. Mientras se cernía sobre el rostro de Sakura por un momento, observó sus rasgos mientras trataba de ignorar el pequeño rastro de sangre que iba desde la comisura de sus labios hacia abajo a lo largo de su cuello, mezclándose con su cabello rosado. Ella mantuvo los ojos cerrados, así que Naruto se acercó, presionando suavemente sus labios contra los de ella. Fue casi como si ella cobrara vida de nuevo durante esos pocos momentos, devolviendo el beso con avidez y apretando ambas manos en su pelo, manteniendo su cara cerca de la suya. Naruto trató de concentrarse exactamente en lo que estaba haciendo, besar a su primer amor por la que probablemente sería la primera y última vez mientras ignoraba el claro sabor de la sangre en sus labios y la tos ocasional. Cuando finalmente se separaron, él la miró y rápidamente notó que ella había comenzado a derramar lágrimas. Todavía. Te amo. Dijo ella. Sakura-chan, yo también te amo. Siempre lo he hecho. Ella volvió a sonreír, o al menos lo intentó. A Naruto le pareció que quería decir algo más, pero la mano que había movido para apoyarse en su mejilla perdió lentamente su lucha con la gravedad y cayó sobre su pecho, al igual que la otra mano que aún estaba en su cabello se soltó lentamente y cayó, sobre la suave tierra. Mientras observaba como sus ojos se desenfocaban lentamente y su sonrisa se desvanecía, empezó a repasar en su mente todos los momentos que habían pasado juntos en el pasado, desde que eran niños hasta esta guerra. Desde todos los rechazos iniciales de ella a su afecto, hasta su último encuentro no del todo romántico, en el que él la había rechazado porque sabía que en el fondo no estaba siendo honesta con él, ni con ella misma. La guerra comenzó inmediatamente después de eso, y aunque ambos hubieran querido ser algo si la guerra terminaba, ninguno de los dos tenía tiempo para pensar siquiera en relaciones. Naruto le apartó algunos cabellos sueltos de la frente, que aún le parecía encantadora, y le dio un breve beso. Sabía que ella se había ido, y no iba a enterrarla aquí, así que le movió los brazos para que se cruzaran sobre su cuerpo, y luego la levantó al estilo nuptial. Mientras Naruto intentaba apretar la mandíbula y parpadear las crecientes lágrimas de sus ojos, una parte de él se preguntaba si debería haberla trasladado al campamento de todos modos. Esa línea de pensamiento se esfumó rápidamente al llegar al campamento, o a sus restos, al menos. No era de extrañar que no hubiera ayuda, todo lo que quedaba de su equipo eran huesos ennegrecidos y tierra quemada. Todo esto era demasiado para él. Así que por primera vez desde la muerte de Tsunade hace un año, se arrodilló con el cuerpo muerto de Sakura en sus brazos, y finalmente lloró. Como era lógico, Kurama permaneció en silencio todo el tiempo. Hoy era 10 de octubre. En circunstancias normales, hoy habría sido su cumpleaños. No es que nadie prestara realmente atención a los días de celebración durante la guerra, pero la fecha seguía siendo importante, al menos durante su infancia. En sus últimos años, todos los que no estaban atrapados bajo el duro genjutsu de la luna roja apreciaban cada día de su libertad, por lo que el significado específico de los distintos días del año se perdía en la prisa por intentar seguir siendo libre. Por suerte, todavía no había luna roja. Esa era la razón por la que había regresado en el tiempo en primer lugar. El Hokage lo tenía sentado en una reunión tras otra, tratando de averiguar qué podían cambiar sin que eso alterara todo lo que Naruto sabía del futuro. En cuanto al día 10 de octubre, antes de que el Kyuubi fuera liberado en las afueras de Konoha, fue un día bastante anodino. Como las únicas personas que sabían que hoy era su cumpleaños eran el Hokage, Danzo e Inoichi Yamanaka, dudaba sinceramente que recibiera algún saludo o regalo de alguien como solía hacer. Por lo tanto, si bien era su cumpleaños, también era solo otro, lo único que hacía destacar a este 10 de octubre en particular era que Sarutobi le había pedido que convocara a unas cuantas personas a su oficina, aquellas que pensaba asignar a una de las misiones que iba a tener Sakumo, pero Naruto se encargaba de ello. El Hokage había decidido no enviar a ninguno de los miembros originales que había planeado, y en su lugar iba a colocar a Shinobis en su equipo que deberían ser capaces de apoyarlo mejor, si es que en realidad era un ejército de un solo hombre como decía. Naruto detuvo sus pensamientos al llegar a las afueras del complejo Uchiha. La zona era bastante grande, incluso más de lo que recordaba de cuando era más joven. Es cierto que podía ser del mismo tamaño, realmente no prestaba mucha atención porque Sasuke vivía allí solo después de que todo su clan fuera asesinado. Ni él ni Sakura tenían ganas de andar por esa zona vacía. El complejo Uchiha de esta época probablemente abarcaba una décima parte del tamaño total de la aldea. Incluso cuando otros clanes llegaron y se fusionaron con la población general, que consistía en su mayoría en descendientes de los Senyu, los Uchiha permanecieron separados. En cuanto a la razón, Naruto solo podía adivinarla. Recordaba haber oído a Sasuke e incluso a Tsuna de que el clan siempre había querido tener más voz en la aldea, y que sin embargo habían optado por mantenerse al margen de todos los demás. Algo no cuadraba. El rubio notó que varias cabezas levantaron la vista cuando saltó por encima de las paredes del recinto, pero volvieron a lo que estaban haciendo antes cuando probablemente se dieron cuenta de que solo era un amu. El traje en sí era bastante bonito, nunca había llegado a ponerse uno antes. O nunca lo había elegido, sobre todo. Su ropa típica le servía perfectamente desde que tenía uso de razón. Desgraciadamente, ahora no iba a salirse con la suya vistiendo de naranja, ya que rápidamente descubrió que un Hiruzen más joven era mucho menos propenso a ser indulgente con un hombre que había sido Hokage y líder del ejército shinobi unido. Sin embargo, había encontrado unos guantes sin dedos de color naranja apagado, por lo que no carecía por completo del color que significaba mucho para él. El Hokage tampoco hizo ningún comentario sobre ellos. Al llegar a su destino, Naruto aterrizó en la zona del porche delantero y enseguida llamó a la puerta principal de la gran casa. La casa de Sasuke ciertamente se veía mucho más fresca en comparación a como él la recordaba. Pero eso tenía sentido, ya que estaba a un cuarto de siglo en el pasado. La puerta se abrió más rápido de lo que esperaba. Una joven sirvienta, a juzgar por su aspecto, sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio allí de pie. Intentó no parecer intimidante, pero con un tanto atado a la espalda y la máscara cubriendo su rostro, era difícil no hacerlo. Hokage-sama solicita la presencia de Uchiha Mikoto-san tan pronto como pueda. Dijo Naruto. Al principio, la joven que tenía delante empezó a sentir con la cabeza, pero enseguida empezó a sacudirla negativamente. Cuando abrió la boca para hablar, otra voz fuerte, claramente masculina, habló por ella. Hablaré con el Angu, Origime. Puedes reanudar tus tareas. Sin mediar palabra, la joven se giró rápidamente en la dirección de la que provenía la voz y ofreció una rápida reverencia, para luego alejarse hasta perderse de vista. Naruto aguardó pacientemente mientras esperaba que la persona con la otra voz apareciera, lo que hizo después de otro momento. El hombre tenía un rostro de rasgos afilados, aunque los signos de la edad empezaban a aparecer. Su cabello tenía un tenue contorno plateado, y caminaba con una ligera cojera y un bastón. Al notar que Naruto estaba de pie en la puerta, ofreció una leve sonrisa. ¿Estás aquí por mi hija? Preguntó el hombre. Naruto procesó rápidamente que se trataba del padre de Mikoto, y lo archivó para futuras referencias. Sí, señor. El Hokage ha solicitado su presencia para una misión para la que sus habilidades son especialmente adecuadas. Dijo. ¿De verdad ahora? ¿Te lo ha dicho él? Preguntó el hombre. Más o menos. Yo seré quien dirija la misión. Respondió Naruto. El hombre que estaba en la puerta lo miró de arriba abajo por un momento, antes de fijarse en el tatuaje Ambu en el brazo izquierdo de Naruto. En realidad solo conozco a un joven con el pelo del color del tuyo, pero era el antiguo compañero de equipo Genin de Mikoto, y, por lo que sé, aún no se ha unido a los Ambu. También estoy bastante seguro de que conozco a todos los ninjas de la aldea. Así que eres una anomalía. Dijo el hombre. Eso tiene sentido, señor. Naruto se quitó con cuidado la máscara, tirando de ella para que descansara sobre un lado de su cabeza. Soy uno de los shinobis personales de Hokage-sama. Suelo estar fuera de la aldea en operaciones de larga duración. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Si quieres saber más, estoy seguro de que Hokage-sama se logra. Dijo el rubio. ¿Un Uzumaki, eh? El hombre Uchiha se frotó la barbilla un momento antes de asentir. Creo que tendré una charla con el jefe. De todos modos, mi hija está con su prometido, Fugaku. Tenían una reserva en un restaurante cercano. El hombre recitó las direcciones para Naruto, y el rubio las memorizó rápidamente ya que no sería muy difícil de encontrar. Estaba aquí, en el recinto de los Uchiha, y probablemente por eso no lo reconocía de su época. ¿Cuánto tiempo hace que se fueron? No me importa esperar un poco para darles tiempo. Dijo Naruto. Una de las cejas del anciano se alzó por un momento antes de soltar una carcajada y negar con la cabeza. No, sinceramente creo que es todo lo contrario. Ella estaría más contenta si aparecieras antes. Dijo el hombre. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, pero el hombre simplemente siguió negando con la cabeza. No soy yo quien debe explicar por qué. Pero gracias por ser educado. Eso es algo que no muchos son, especialmente con nosotros los Uchiha. Dijo el hombre. ¿Por qué no? Preguntó Naruto. El anciano Uchiha miró incrédulo a Naruto durante unos segundos antes de suspirar. Realmente no estás mucho en la aldea, ¿verdad? No te preocupes, explicarlo me llevaría demasiado tiempo y tienes que ir a buscar a mi hija. No querríamos hacer esperar a Hiruzen. Dijo el Uchiha. Los ojos de Naruto se entrecerraron ligeramente mientras volvía a colocarse la máscara sobre el rostro. Este hombre y el Hokage se tuteaban. Ignorando ese pensamiento por ahora, se inclinó ligeramente hacia adelante. Con su permiso, Uchiha-sama. Dijo Naruto. Llámame Kagami. Es mi nombre, después de todo. Dijo el hombre. Muy bien, Kagami-sama. Dicho esto, Naruto desapareció en un pequeño remolino de hojas. Kagami se rió y sacudió la cabeza antes de cerrar suavemente la puerta frente a él. Mikoto suspiró internamente mientras miraba la comida en su plato. Había mordisqueado, por supuesto, para ser educada, pero su apetito había desaparecido por completo. La cita hasta ahora había sido agradable, pero eso era todo. Solo agradable, y rozando el aburrimiento. Miró al otro lado de la mesa a su prometido, que parecía estar consumiendo su comida con gusto. Era cinco años mayor que ella, y se había graduado en la academia como primero de su clase el mismo tiempo que ella. Era un younin antes de que ella se graduara, y además era el candidato ideal para ser el próximo jefe de la policía militar de Konoha. Por lo que debía ser la millonésima vez, Mikoto repasaba por qué estaba comprometida exactamente con ese hombre. El hecho de que fuera uno de los principales Uchiha era una excusa endeble, y ella lo sabía. Sin embargo, su padre aprobó la elección y también lo hizo el consejo de ancianos Uchiha, por lo que el día de su boda estaba casi grabado en piedra. Fueron lo suficientemente amables como para dejarla elegir, o al menos eso parecía, el problema era que no sabía qué harían si se interesaba por alguien que no fuera ya un Uchiha. Lo único que la detendría ahora sería si se arrepintiera o encontrara a alguien aún mejor, pero no era una cobarde, así que echarse atrás sin motivo no era algo que fuera a hacer. En cuanto a alguien mejor, la única persona a la que habría considerado era Minato, pero él ya estaba comprometido. No iba a traicionar su amistad con Kushina. Observó como alguien pasaba por su mesa, probablemente otro younin que Fugaku conocía desde que empezaron a charlar amistosamente entre ellos. Al menos la otra persona charlaba con cierto entusiasmo. Fugaku se limitaba a estar sentado, con cara de piedra, respondiendo de vez en cuando. Si hubiera una cosa que pudiera cambiar de Fugaku, sería que dejara de ser un palo en el barro emocionalmente. Claro, él sabía cómo hacer el trabajo, y aunque eso era genial, no tenía personalidad. Ella creció rodeada de gente con toneladas de emociones, y eso la hizo igual. Tanto su padre como su madre se llevaban muy bien con casi todos los que conocía, y estaba en un equipo de Genin con Minato Namikaze y Taichi Akimichi, ambos de temperamento fuerte pero justo. Por no hablar de que su younin sensei era Jiraiya, de los legendarios Sanin, sería difícil encontrar a alguien con más carácter que él. Aunque fuera de naturaleza más perversa. Claro que Minato era mucho más callado cuando eran más jóvenes, no fue hasta que Kushina le clavó las garras que empezó a abrirse de verdad. Ahora, hablando de personalidades, era la mejor amiga del habanero sangriento. Todos en la aldea sabían que no debían meterse con ella de ninguna manera, de lo contrario lo lamentarían después. Pero, sin embargo, aquí estaba, atascada con un hombre que probablemente acabaría prefiriendo que fuera una adorable ama de casa en lugar de una younin de con hoja. Unos fuertes golpes en la ventana junto a la que estaban sentados llamaron su atención, así como la de Fugaku, el younin que estaba escuchando y algunos otros clientes sentados en mesas cercanas. El primer instinto de Mecoto fue ignorarlo, pero inmediatamente aplastó ese pensamiento esperando que tal vez ese golpeteo condujera a algo interesante. Por desgracia, su curiosidad solo consiguió avergonzarla un poco, porque cuando se volvió a mirar vio a Unambu que la señalaba y le hacía un gesto para que saliera. Tampoco era Unambu cualquiera, este tenía el pelo rubio. Si Minato la estaba apartando de su cita, aunque fuera aburridísima, habría que pagar un infierno. Frunciendo el ceño, giró la cabeza para mirar a Fugaku, que ya tenía la mirada clavada en su cabeza. ¿Una misión? Preguntó Fugaku. Mikoto dejó escapar un suspiro y sacudió un poco la cabeza. No esperaba nada. Juraría que ese Anbu es Minato, pero creo que él sabría que no debe interrumpirnos, sobre todo si es para pasar a charlar. Dijo ella. Intenta volver rápido. Respondió Fugaku. Mikoto miró a su prometido con una ceja levantada durante un momento, pero la expresión de su rostro no cambió. Sintiéndose aún más irritada, se burló y ofreció un encogimiento de hombros apenas perceptible antes de excusarse rápidamente, era muy consciente de los ojos que obviamente seguían sus movimientos fuera del establecimiento. No todos los días un Uchiha era llamado por los Anbu del Hokage, y menos la heredera del clan. Caminando a paso ligero, pero sin llegar a trotar, evitó a toda costa echar a correr mientras se dirigía a la salida del restaurante. No estaba segura de la urgencia de la convocatoria, pero no necesitaba que todo el restaurante la mirara. Naruto tarareó para sí mismo mientras esperaba que Mikoto apareciera. Era difícil para él ubicar la expresión que obtuvo de ella, empezó como completamente sorprendida, solo para transformarse en algo que prometía mucho dolor por interrumpir su cita para cenar. Apenas reconoció también a Fugaku, el hombre seguía teniendo el aspecto de haber probado constantemente algo malo, incluso a su joven edad actual. La mayoría de sus encuentros anteriores con el hombre de su infancia fueron en calidad de jefe de la policía militar de Konoha, y siendo el alborotador frecuente que era, estaba en sus oficinas casi tan a menudo como en las del Hokage. Fugaku habitualmente había ignorado a Naruto y lo había endosado a otra persona, o simplemente había despedido al rubio por completo y había hecho que alguien lo escoltara a casa. Cualquier cosa que mantuviera al mocoso fuera de su vista. Antes de la masacre, al menos. No tuvo que esperar mucho, ya que en el momento en que Mecoto salió del edificio, utilizó rápidamente un Shunshin para acercarse a él, y luego drunó. Más vale que esto sea bueno, Minato. Dijo ella. Naruto tuvo que reprimir una risa, no tenía ganas de recibir un golpe de alguien que apenas conocía ahora, y para nada cuando era un niño. En lugar de eso, se llevó la mano a su máscara, y la tiró ligeramente hacia un lado para que ella pudiera ver la mitad de su rostro. Por supuesto, estaba rompiendo el protocolo, se suponía que los Ambu no debían quitarse la máscara cuando estaban de servicio, pero era la única forma de demostrar realmente que era quien decía ser. En primer lugar, soy Naruto. Siento interrumpir tu cita, pero tu padre me dijo dónde encontrarte. Dijo Naruto. Mikoto se sonrojó, su postura y su expresión se volvieron inmediatamente arrepentidas, sino algo avergonzadas. Se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Oh, Uzumaki-san, lo siento. Pensé que eras Minato, que estaba aquí para presumir de estar en Ambu. Últimamente ha hablado mucho de la posibilidad de alistarse. Dijo ella. Naruto se rió, desechando la disculpa. Está bien. Aunque solo haya entrenado con él un par de veces, me he dado cuenta de que le gusta presumir, aunque se las arregla para hacerlo de forma agradable. También tenemos más o menos el mismo color de pelo, así que entiendo que pensaras que yo era él. Dijo el rubio. Mikoto asintió con la cabeza, pero no dijo nada más, esperando que él continuara. Hokage-sama te ha seleccionado para una misión. Reúnete en su oficina mañana por la mañana a las siete. Empaca para dos semanas como mínimo. Dijo Naruto. ¿Una misión a largo plazo justo antes de una posible guerra? ¿Cuál es el rango? Preguntó ella. Es un rango A, a menos que Hokage-sama especifique lo contrario. Incluso yo no sé mucho. Dijo Naruto. ¿Sabes quién estará al mando? Preguntó Mikoto. Naruto asintió mientras movía la máscara hacia atrás para cubrir su rostro. Yo. Dicho esto, desapareció en un remolino de hojas, dejando a Mikoto de pie. Fugaku observó como Mikoto se daba la vuelta y regresaba a la entrada del restaurante. Había mantenido un ojo discreto en los procedimientos de afuera, y aunque no podía escuchar lo que se decía, el lenguaje corporal era bastante fácil de entender. Era obvio que su prometida estaba sorprendida y avergonzada por algo al principio de su conversación, pero luego cambió inmediatamente a todo negocio. Así permaneció durante el resto de la conversación, hasta que el ambu se marchó y ella volvió a mostrarse sorprendida. No tuvo que esperar mucho para preguntar qué pasaba, ya que ella apareció en su cabina y se sentó en ella antes de lo que él esperaba. ¿Y? Preguntó Fugaku. Mikoto se estremeció durante un segundo como si estuviera despertando de un trance, luego ofreció una pequeña sonrisa y sacudió la cabeza. Lo siento. Estaba pensando. Me han asignado una misión durante dos semanas. Tengo que estar lista para salir mañana por la mañana. Respondió ella. Bastante repentino, ¿no crees? Preguntó el hombre. La mujer asintió. Sí. No lo esperaba en absoluto. Pero es mejor que estar aquí sin hacer nada. Dijo la mujer. Sí, las patrullas de la aldea no son algo que disfrutes, ¿verdad? Cuestionó el Uchiha. Sé que hay que hacerlo, pero prefiero pasar a la acción. Ya hemos hablado de esto. Respondió ella. Fugaku se limitó a grumir mientras miraba de nuevo su comida, y siguió comiendo. En su opinión, era extraño que el Hokage llamara a Mikoto de entre todas las personas para dirigir una misión. Al fin y al cabo, ella era la heredera de los Uchiha, y si le ocurría algo no tenía ni idea de lo que haría su padre Kagami. Su clan necesitaba un liderazgo estable, teniendo en cuenta el accidentado pasado de su clan dentro de la aldea. No me agrada. Dijo de repente el hombre. Mikoto dejó de hurgar en su propia comida y lo miró, sorprendida. ¿Qué? Pregunto. He dicho que no me agrada. Vas a ir a una misión justo al comienzo de lo que parece ser el inicio de la próxima guerra. Es demasiado peligroso para la heredera salir de la aldea ahora mismo. Especialmente si va a estar fuera durante dos semanas. Dijo Fugaku. Los utensilios de Mikoto cayeron a la mesa y envió una mirada a su prometido. ¿Y qué? ¿Se supone que debo sentarme aquí y ser mimada como una princesa dentro de la aldea? Soy una jonin de Konoha, quiero ayudar a mi aldea, no solo ser protegida por ella. Dijo Mikoto. Los ojos de Fugaku se abrieron de forma inusual al darse cuenta de que había dado en el clavo. Intentó encontrar las palabras para desviar o cambiar lo que había dicho, pero no las encontró. De todos modos, Mikoto ni siquiera esperó a que él dijera nada, ya que se levantó rápidamente de la mesa y salió furiosa del restaurante. Todas las miradas estaban puestas en ella cuando se fue, y luego se posaron en él cuando se perdió de vista. Lo único que pudo hacer Fugaku fue suspirar. Sabía que ella era sensible al tema de ser una jonin siendo la única heredera legítima del clan. Sin embargo, creía firmemente que ella tenía algo más que sus propios deseos en los que pensar. ¿Y el resto del clan? Aparte de los Hyuga, los Uchiha eran el clan más numeroso de la aldea. Eran muchas las personas por las que tendría que hablar algún día. Un, lo siento señor. ¿Quería algo más? Preguntó una camarera al acercarse al hombre. Fugaku miró a la camarera durante un segundo antes de negar con la cabeza. No, estoy bien. Gracias. Dijo él. Muy bien. Aquí está la cuenta de la comida. Gracias por su patrocinio. Dijo la camarera. La camarera le entregó la cuenta y se dirigió a otra de sus mesas. La miró, luego a la comida de Mikoto, casi intacta, y volvió a la cuenta antes de fruncir el ceño. Al menos podría haber pagado su porción si no iba a comerla. ¿Qué estás haciendo? Toby giró ligeramente la cabeza, apenas reconociendo la presencia del único Uchiha realmente vivo que quedaba. Estoy haciendo lo que siempre dije que haría. He conseguido cansar al contenedor del 9 colas lo suficiente como para capturarlo, y en breve pondré en marcha el proceso de extracción. Dijo Toby. ¿Qué? Teníamos un trato. Naruto era mi objetivo. Has tardado demasiado. No iba a esperar a que derrotaras al chico mientras yo me sentaba a hacer el tonto. Mi paciencia contigo se ha agotado. Respondió Toby. Sasuke se quedó mirando al viejo falso Uchiha, pero no dijo nada más. Toby giró su rostro enmascarado para mirar al único otro miembro de Akatsuki que seguía vivo. Zetsu, comienza la extracción. Me uniré a ti después de un momento. Nos llevará un tiempo, pero no tanto si Sasuke decide crecer y unirse a nosotros. En el momento en que se dio la vuelta, su instinto empezó a gritarle que algo iba mal. Haciéndose intangible, vio como un chidor y atravesaba justo donde estaba su corazón hace apenas un segundo. En lugar de enfadarse, Toby suspiró. Ese era el mayor inconveniente de Sasuke, era inestable. El joven era útil al principio, pero ahora se había convertido en una molestia. Parecía que realmente iba a ser el último de su clan. ¿Quiere ayuda, jefe? No, Zetsu, procede con lo que te pedí. Parece que tengo que enseñarle a este niño una lección. El espacio que rodeaba a Toby se deformó y ya no estaba allí. Sasuke emitió un ruido de sorpresa y tal vez de dolor, y luego también se deformó, quién sabe dónde. Decidido a hacer lo que le habían dicho, Zetsu juntó las manos en una señal y comenzó el proceso de extracción. El gedomazo brilló brevemente, y luego un aura blanca rodeó al inconsciente Naruto. Los minutos transcurrieron sin novedad, aparte de los ocasionales estruendos y sacudidas que llegaban desde lo alto de la caverna. Sea lo que sea por lo que los dos hombres estaban peleando, Zetsu no lo sabía, ni le importaba realmente. Sasuke era aburrido, la locura solo era divertida de ver durante un tiempo, luego se convertía en una estupidez. En cuanto a su jefe, sabía que era mejor no cruzarse con el hombre. De alguna manera, tenía ojos y oídos en todas partes, y podía dirigirse a tu ubicación sin importar dónde estuvieras, en cualquier momento. Zetsu había considerado enviar un clon para que fuera a ver, pero con su chakra dividido la extracción solo llevaría más tiempo y probablemente enfadaría a Topi a largo plazo. Eso era algo que realmente no deseaba ver, y mucho menos enfrentar. Zetsu salió de sus cavilaciones al notar que el chakra que salía de Naruto hacia el gedomazo parecía estar reduciéndose, pero era demasiado pronto para que el trabajo estuviera hecho. Al concentrar su chakra a través de la estatua, la cantidad de chakra del Kyuubi que se alejaba parecía reducirse hasta convertirse en un goteo, lo cual era exactamente lo contrario de lo que debía ocurrir. De repente hubo una ráfaga de chakra dorado-anaranjado que salió disparada de Naruto, directamente hacia la estatua. Un fuerte quejido llenó la caverna, y varias grietas comenzaron a aparecer en varios lugares de la superficie del gedomazo. Sobresaltado, la concentración de Zetsu flaqueó, y la estatua soltó otro quejido al dejar de absorber el chakra del Kyuubi. En realidad, se invirtió. El chakra rojizo estaba siendo extraído de alguna manera de la estatua, de vuelta al Jinchuriki rubio. Las cosas sucedieron rápidamente en ese momento. Hubo otro estruendo y sacudida, y luego una explosión cerca de la entrada de la caverna. Cuando se dio la vuelta para investigar, otra fuerza surgió por detrás de él, agarrándolo de alguna manera por el cuello y ambos lados, y sacándolo del suelo en el que se había escondido parcialmente. Oyó que unos pasos comenzaban a caminar a su alrededor, y rápidamente descubrió que se trataba de Naruto. Al parecer, estaba siendo sujetado por los clones del adolescente. Intentó drenar el chakra de ellos a través de sus esporas y del contacto con la piel, pero descubrió que eran sorprendentemente resistentes. ¿Qué? ¿Cómo? Deberías estar agotado. Gruñó Zetsu. Una apuesta arriesgada para encontrar el gadomazo. Dijo Naruto. Pero aún así. Ninguno de los otros Jinchurikis fue capaz de evitar que el Biju fuera sacado de ellos. Se supone que es imposible. Dijo Zetsu. Naruto sonrió. Nada es imposible. Yo no quería soltar al Kyuubi, y él no quería dejarme. Nuestras voluntades combinadas eran más fuertes que la del gadomazo. Me dejé capturar para poder encontrarlo y liberar a los demás Villus. Antes de que Zetsu pudiera decir algo más, Naruto había formado un Rasengan y se lo había clavado en la cara a la persona con aspecto de planta, matando inmediatamente tanto su mitad luminosa como la oscura. O al menos eso parecía. Nunca se podía estar muy seguro con ese Shinobi. Sin embargo, a diferencia de las veces anteriores en las que había golpeado a Zetsu con su Rasengan, esta vez la sangre y la materia cerebral de color rojo verdoso estaban esparcidas por el lugar, por lo que bien podría haber sido el verdadero. ¿Así que parece que tu apuesta valió la pena? Naruto suspiró aliviado al escuchar la conocida voz. Sí, va a Chan. Te lo dije. Tsunade dejó escapar un sí mientras se acercaba al joven rubio, inspeccionándolo cuidadosamente. Naruto rápidamente notó que ella estaba en su equipo de batalla de Hokage, algo que solo la había visto en una o dos ocasiones anteriores. Tu trabajo está hecho. Shizune e Ino están afuera esperando para revisar tus signos vitales y luego escoltarte junto con el Tsuchikage al campamento base. Dijo ella. ¿Qué? Puedo ayudar. Respondió Naruto. No. Es una orden. Ya era un riesgo dejarse capturar. El Raikage está aquí conmigo, y con las fuerzas que hemos traído podemos encargarnos de la estatua y, con suerte, dispersar a los Bijus, incluso destruirlos como último recurso para que Tobi tenga que esperar a que se regimen. Eso nos dará unos ocho años más para acabar con él. Tsunade miró brevemente alrededor de la caverna. ¿Dónde está Tobi, por cierto? Preguntó ella. Naruto simplemente señaló hacia arriba. Probablemente en algún lugar del exterior. Los escuché hablar mientras fingía estar inconsciente. Sasuke hizo un berrinche porque aparentemente Tobi fue a sus espaldas y me capturó. Es probable que sigan peleando por ello. Si destruyes la estatua, no me sorprendería que Tobi matara a Sasuke por la distracción. Dijo Naruto. Espero que no intenten impedir que destruyamos el gadomazo, si es el caso. Dijo Tsunade. Naruto agitó la mano. Dejó de importarme cuando intentó matarme por, la quinta vez. No lo buscaré activamente, pero si Tobi no lo mata y logra cruzarse de nuevo en mi camino, esta vez lo mataré. Tanto Sakura-chan como Kakashi están de acuerdo, desde hace tiempo. Dijo el rubio. Tsunade asintió y luego se volvió a mirar al gadomazo. Muy bien. Sal de aquí. Es una orden. Dijo ella. Nos vemos en el campamento, abuela. Naruto se encontraba agazapado detrás de la cabina de control, observando a su aparente equipo de apoyo. Solo había ido a recoger a uno de ellos, y el Hokage dijo que sorprendería al rubio con el resto. Decidió rebelarse un poco más tarde para poder estar preparado en caso de que hubiera alguna sorpresa en su equipo, como así fue. Mikoto era bastante fácil de ver, ya que la había avisado para la misión ayer mismo. Su futuro padre, Minato, también estaba allí, y tuvo que admitir que esa incorporación le tomó completamente por sorpresa. Pensó que el otro rubio habría sido seleccionado para misiones más importantes que ésta. Su madre también estaba allí, pero no parecía ser parte de su equipo, ya que no tenía ninguna mochila o equipo que él pudiera ver sobre o cerca de ella, por lo que probablemente solo se estaba despidiendo. El otro miembro que le tomó completamente desprevenido fue Kakashi Hatake. El pelo plateado lo delataba, pero el niño no podía tener más de 8 o 9 años. Los compañeros de equipo de los que había oído hablar, Rin y Obito, no aparecían por ninguna parte, así que probablemente su equipo no se había formado todavía. No sabía por qué el Hokage había puesto a un Chunin en el equipo, pero quizás Akumo quería que Kakashi lo conociera ahora. Tendría que preguntar cuándo volviera. Había otro balón presente que no conocía, pero que probablemente era un Akimichi por su estatura. Sin embargo, lo averiguaría pronto, mientras escuchaba su conversación. ¿Empacaste lo suficiente? Realmente necesitas empacar más que algunas barras de ración y kunai de repuesto. Dijo Kushina de fondo, probablemente reprendiendo a su padre por lo que parecían ser malos hábitos de embalaje. Ahora sabía de qué lado de la familia había heredado eso. Para tener nuestro antiguo equipo de nuevo juntos. Pensé que cosas como esta eran bastante raras. ¿Tienes alguna idea? Ese era el hombre más grande, hablando con Mikoto. Aparentemente había estado en un equipo con ella antes, y como la mayoría de los equipos de Genin tenían tres miembros y un sensei, eso significa que Minato sería la tercera persona de su equipo. ¿En qué estaba pensando el Hokage? Si se retrasa, voy a informar al Hokage. Se supone que deberíamos haber salido hace 15 minutos. Comentó Mikoto. Tal vez intentar llegar tarde a propósito no era tan buena idea. ¿Cómo se las arreglaba Kakashi para salirse con la suya tan a menudo en el futuro? Entrando con un Shunshin, se dirigió rápidamente a la parte superior del edificio más cercano, y luego bajó al callejón que conectaba con la calle principal que llevaba a la salida. Al doblar la esquina, aceleró el paso y se dio cuenta de que Minato lo había visto, entonces le dio un cogazo a Mikoto y señaló en su dirección. Si el ceño fruncido de Mikoto era un indicio, le tocaba a él. Por desgracia, no pensó en inventar una excusa adecuada. Tal vez tendría que tomar prestada una del futuro. Efectivamente, fue Mikoto la que abrió fuego con un llegas tarde. En cuanto estuvo al alcance de su oído. Naruto simplemente le ofreció una pequeña sonrisa, pensando inmediatamente en los días de su propio equipo Genin, así que no pudo resistirse a agitar la mano y explicar despreocupadamente su razón. Lo siento por eso. Un gato negro se cruzó en mi camino, así que tuve que tomar el camino más largo. Dijo Naruto. La persona que Naruto creía que era una Akimichi ladró rápidamente una carcajada, y Kushina tenía alegría en los ojos mientras se llevaba la mano a la boca, evidentemente para cubrir la sonrisa de su rostro. Minato sonreía abiertamente, mientras que Kakashi simplemente ponía los ojos en blanco. Mikoto, por su parte, parecía querer cortarle la cabeza en ese mismo momento. Naruto sabía que tenía que cortar de raíz este posible problema antes de que se convirtiera en un problema posterior. Si bien era cierto que eran poco más que conocidos, no quería darle una impresión totalmente equivocada de él. Ella había abierto la boca para empezar a hablar de nuevo, pero Naruto habló primero, cortándola. En primer lugar, siento haber llegado tarde, pero al mismo tiempo ha sido un poco una prueba. Hacía tiempo que no tenía que dirigir un equipo pequeño, y no los conozco bien a ninguno de ustedes. Esto era para poder ver cómo eran sus personalidades. Estuve aquí cinco minutos antes de que llegara Kakashi, observándolos a todos. Dijo Naruto. Mikoto y Minato parecían sorprendidos al escuchar eso, exactamente porque, no estaba seguro. Incluso Kakashi parecía un poco sorprendido. Hermano, ¿cómo has podido estar aquí todo este tiempo? No te percibí en absoluto, y siempre me han dicho que soy bastante buena detectando firmas de chakra. Naruto asintió a Kushina, y decidió mostrarles. Denme solo un segundo, y lo verán. Todos pueden sentir mi presencia ahora, ¿correcto? Pregunto. Después de recibir el asentimiento de todos, cerró los ojos y se concentró. Quedándose completamente quieto y dejando que su respiración se calmara, se concentró en la naturaleza, y llamó su energía hacia él, y dejó que lo rodeara como una manta cálida. Era lo justo para cubrirlo ligeramente, pero no lo suficiente para darle toda su gama de poderes de sabio. El jadeo sobresaltado que escuchó le hizo abrir los ojos, y se centró en Kushina, que parecía mirarle con más asombro que cualquiera de los otros. Tú. Has desaparecido. Puedo verte de pie frente a mí, pero tu chakra ha desaparecido. Eso debería ser imposible, incluso puedo percibir las pequeñas cantidades de chakra que tienen los civiles, pero ni siquiera consigo eso. Es como si fueras invisible. Dijo ella. Naruto asintió lentamente. Tengo una forma de enmascarar mi chakra y hacerme completamente invisible. Esa es una de las razones por las que Hokage-sama me utilizó para algunas de sus misiones más difíciles, porque no podía ser detectado. Dijo el rubio. Eso era una completa mentira, por supuesto, pero ellos no lo sabían. A menos que les dijera la verdad a alguno de ellos, tampoco lo sabrían nunca. Así que ahora que estoy aquí, nos pondremos en marcha. Hokage-sama me ha dicho que van a ser mi respaldo y apoyo en caso de que algo vaya mal. Eso significa que solo estarán a la espera, así que si todo va bien, puede que ni siquiera tengan que ver nada de acción. Sin embargo, primero. Naruto giró la cabeza para mirar a la persona que creía que era una Kimichi. No sé quién eres. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Declaró, ofreciendo su mano. El otro joven le dedicó una sonrisa y una rápida inclinación de cabeza, reuniéndose con él para el apretón de manos. Taichi Akimichi. Es un placer conocerte, Uzumaki-san. No sabía que hubiera ningún Uzumaki en la aldea aparte de Kushina-san. Dijo Taichi. Naruto sonrió. Nadie más lo sabía hasta el otro día. He sido un secreto muy bien guardado, pero con otra guerra que se avecina en el horizonte, Hokage-sama no puede permitirse seguir manteniéndome oculto. Esa es parte de la razón por la que estoy liderando esta misión. Explicaré nuestros objetivos cuando nos pongamos en marcha. Todo el mundo, despídanse de Kushina-san, porque nos vamos en cinco minutos. Dijo Naruto. Tras el pequeño coro de afirmaciones, Naruto observó con indiferente interés cómo Kushina hacía su ronda, despidiéndose de todos. Le dio a Taichi una inclinación de cabeza y frotó la cabeza de Kakashi, lo cual no pareció importarle, sorprendentemente, y le dio a Nikoto un gran abrazo. Minato tardó un poco más mientras ella lo mimaba como de costumbre, aunque o bien su padre se hacía el desentendido o estaba acostumbrado a su comportamiento, porque se lo tomó todo con calma y mantuvo una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Creyendo que todos habían terminado, Naruto pidió al grupo que se dirigiera a la salida, solo para ser detenido cuando lo agarraron del brazo, lo voltearon y lo jalaron en un abrazo que lo tomó completamente por sorpresa. Tanta sorpresa, de hecho, que se quedó completamente rígido. Una pequeña risita le hizo bajar la mirada hacia una melena pelirroja que le apretaba el pecho. Sabes, se supone que debes devolver el abrazo cuando una chica te abraza. No parecías tener este problema la última vez. Dijo Kushina. Sí. Logró tartamudear Naruto antes de rodear lentamente la espalda de Kushina con sus brazos de manera torpe. Esto solo provocó que Kushina volviera a reírse mientras rompía el improvisado abrazo, y le sacaba la lengua. Vamos a tener que trabajar en eso cuando vuelvas, hermano. Naruto se limitó a ofrecer una sonrisa triste, y se rascó nerviosamente la nuca. Sí. No he tenido precisamente mucha práctica en mostrar o recibir cosas así. Probablemente pueda contar con las dos manos el número de veces que me han abrazado. Dijo Naruto. Kushina se mostró extrañamente abatida ante eso, pero luego pareció tener un brillo de determinación en los ojos y le gritó. Espera a que vuelvas. Sin saber qué hacer, le ofreció una simple inclinación de cabeza, y luego se dirigió rígidamente hacia la salida, con su equipo siguiéndole. Parece que Kushina ha encontrado su próxima víctima, ¿eh, Minato? Dijo el Akimichi. No lo sé, Taichi. Todavía no lo ha golpeado, así que tal vez sea diferente. Respondió Minato. Al menos Kushina-san no lo dejó ensangrentado en el suelo. Incluso lo abrazó primero. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Kakashi. No lo sé, Kakashi. Pero a juzgar por lo rígida que parece la espalda de Naruto, no creo que esperara el abrazo que recibió. Naruto los escuchó divagar mientras se acercaban a los árboles, sin saber si estaban tratando de incitarlo a hablar o de advertirle sobre lo que Kushina era capaz de hacer. Curiosamente, Mikoto se mantuvo completamente callada durante todo el intercambio, y Naruto no tenía demasiadas ganas de mirar por encima de su hombro para ver qué expresión tenía en su rostro después de que antes parecía querer matarlo. Uzumaki-san. Naruto giró ligeramente la cabeza, reconociendo la presencia de Mikoto. Habían acampado para pasar la noche en medio del bosque, ya que todos estaban de acuerdo en que quizás les faltaba un día más para llegar a la costa oriental. Su misión los llevaba a País del Agua, y llegar allí probablemente les llevaría unos cuatro días en total. ¿No deberías estar durmiendo, Mikoto-san? Mañana tenemos que empezar temprano. Naruto se había ofrecido para la primera guardia, y Minato para la segunda. Cada guardia sería de unas tres horas y media, por lo que el resto del equipo dormiría aproximadamente siete horas. Alternarían los turnos de guardia cada día. Naruto había dejado un clon en el campamento, mientras que él se había trasladado a un arroyo cercano para meditar. Me cuesta dormir. Admito que me molestó que dejaras a un solo clon para vigilar el campamento. ¿Qué harías si nos atacaran? Preguntó Mikoto. Naruto se giró ligeramente para poder mirar directamente a la mujer, sus penetrantes ojos azules se clavaron directamente en los de ella. La aplaudió mentalmente cuando ella no se inmutó ni apartó la mirada, sino que aceptó su desafío abiertamente. En el futuro había perfeccionado su mirada, haciendo que muchas personas se estremecieran y dudaran de sí mismas. No era algo que le gustara hacer, pero durante una guerra se aprende por las malas que hay una cierta disciplina que debe mantenerse, no sea que todo se desmorone a tu alrededor. Tres cosas. Primero, todavía estamos en medio del país del fuego, así que es muy poco probable que nos ataque algo o alguien que no sea un grupo de bandidos tontos. Segundo, mis clones son clones de sombra, así que cada vez que uno de ellos es disipado sus recuerdos vienen a mí inmediatamente. Podría volver al campamento en unos pocos, probablemente no te diste cuenta de que había unas cuantas piedras y troncos extra alrededor del campamento. Hice ocho clones, y siete de ellos se transformaron en otros objetos. Así que en caso de que alguien intentara algo, se llevaría una desagradable sorpresa. Respondió Naruto. Si Mikoto estaba de alguna manera molesta, enfadada o emocionalmente cambiada por lo que él dijo, hizo un maravilloso trabajo para ocultarlo. Hubo un ligero cambio en sus ojos que él apenas notó en la oscuridad que los rodeaba, pero eso fue todo. La mujer se limitó a sentir con la cabeza hacia él y habló en voz baja. Ya veo. Me disculpo por haberle distraído durante tu guardia, Uzumaki-san. Intentaré estar más atenta a mi entorno en el futuro. Dijo ella. Dicho esto, dio rápidamente la vuelta y se dirigió de nuevo hacia el campamento. Naruto escuchó sus pasos hasta que desaparecieron, y solo entonces dejó ver la confusión en su rostro. ¿Siempre fue así? Hablando de lo difícil que es leer. Cinco días después. Naruto suspiró mientras esquivaba los proyectiles de hueso, preguntándose una vez más por qué se molestaba en esta misión. Por enésima vez tuvo que recordarse a sí mismo que era porque era lo que Sarutobi quería, era una de las misiones en las que Sakumo pudo haber fallado en el futuro y que hizo que se suicidara, y necesitaba demostrar que era digno de confianza. Él sabía que Minato estaba en el equipo para observarlo, y Mikoto probablemente también. De hecho, no le sorprendería que esa fuera la razón de que todo el equipo estuviera aquí. Probablemente, Kakashi fue añadido como una especie de distracción, aunque fuera una distracción hábil. Kakashi también se refería a Minato como Senpai o Sani no como Sensei, lo que nuevamente le recordó a Naruto que probablemente aún no tenían la relación que Naruto sabía que tenían más adelante. Quédate quieto, escoria de Konoha. Naruto resopló, luego formó rápidamente un Rasengan de baja potencia en su mano y se acercó al miembro del clan Kaguya, presionando la bola giratoria de chakra directamente en el torso del hombre. Por lo poco que recordaba de la lucha contra Kimimaro, su clan tenía un límite de sangre que les permitía utilizar los huesos de forma bastante creativa. No era tan difícil localizar a su clan como creía, desde que habían entrado en la guerra civil de la niebla sangrienta, todos los que no tenían línea de sangre sabían exactamente dónde encontrarlos y estaban perpetuamente en alerta máxima. Por supuesto, estar siempre en alerta acabaría por cansarles y llevarles a la muerte. No importaba lo hábil que fuera uno, no podía ganar cuando no estaba bien descansado. El rubio recordó que Kimimaro era notoriamente difícil de herir e incluso Gaara y Ligi tuvieron dificultades para matarlo. También estaba el hecho de que Orochimaru probablemente había estado experimentando con él durante un tiempo. Sin embargo, sólo él debía tener una alta tolerancia al dolor. A diferencia de Kimimaro, la persona a la que Naruto golpeó con el Rasengan gritó y salió volando, aterrizando con fuerza sobre su espalda de varios metros de distancia. Varios miembros del clan corrieron hacia él mientras el hombre yacía en el suelo, gimiendo y agarrándose el pecho. ¿Qué le hiciste a Nobu? ¿Estás aquí para matarnos a todos? Naruto se giró para mirar a una mujer que estaba de pie cerca en una postura defensiva, sus ojos permanecían en él aunque de vez en cuando se movían hacia su miembro del clan caído. Ella no tenía los dos puntos pálidos sobre y entre sus ojos como algunos de los otros miembros y el Kimimaro de su futuro, y tampoco se estaba preparando para atacarlo con huesos. Supuso que era de fuera del clan, pero que ahora estaba con ellos por matrimonio u otros medios. Pedí hablar con su líder y me atacó. Escuché que el clan Kaguya era sanguinario, pero esto es un poco ridículo. Respondió Naruto. Estamos en plena guerra civil, por si no lo sabías, ya que no eres de aquí. Pedir ver o hablar con el líder de un clan de línea de sangre cuando no eres miembro de uno equivale a declarar la guerra contra el clan. Respondió la mujer. Naruto suspiró internamente. Ya veo. Me disculpo entonces. Puedes transmitir el mensaje de que estoy aquí con una oferta para que el clan Kaguya se una a Konoha como un clan de pleno derecho, con todos los derechos que eso conlleva, siempre y cuando juren lealtad a nuestro Hokage. Hay una guerra mayor en el horizonte, y nos gustaría ofrecer una salida fácil de la guerra civil en el país del agua. Dijo Naruto. Tonto, ¿por qué querríamos salir de una guerra para entrar en otra? Preguntó otra persona. Naruto miró hacia otro miembro del clan, esta vez era uno que sí tenía los puntos rojizos pálidos en su rostro. Porque tendrías a todo el país del fuego a tus espaldas, no sólo a otros clanes de línea de sangre. En Konoha también hay muchos otros clanes fuertes, algunos incluso sin líneas de sangre que pueden igualar la fuerza de los que tienen. Dijo Naruto. Otro miembro del clan resopló. Ningún clan puede ser más fuerte que uno con línea de sangre. Dijo. Naruto resistió el impulso de golpear su mano contra la frente. Soy Naruto Uzumaki, un miembro del clan Uzumaki, o lo que queda de él. Aunque muchos de nosotros éramos expertos en Fuinjutsu, nuestro único talento en la sangre era el de una vida prolongada. Estoy seguro de que todos nos conocen, y de que nuestro hogar fue destruido durante la segunda guerra. Hubo algunos asentimientos dispersos, suficientes para que Naruto se sintiera cómodo al continuar con su discurso. Bien, entonces saben que no somos nada especial como guerreros. Sin embargo, he vivido en Konoha toda mi vida, y una cosa que tiene Konoha es la voluntad de fuego. La voluntad de creer en los demás tanto como en ti mismo, que proteger lo que te importa sólo te hace más fuerte. Quiero proteger mi hogar de la guerra que se avecina. Trae a tus tres guerreros más fuertes, y los venceré, demostrando que lo que hay en tu sangre no te hace fuerte, es lo que hay en tu corazón. Dijo el rubio. Muchos de los miembros del clan Kaguya se miraron entre sí. Naruto se dio cuenta de que un grupo bastante grande se había reunido alrededor para escucharlo. Uno de los más ancianos de entre ellos se adelantó, lo que hizo que algunos de los otros miembros del clan lo miraran con sorpresa. Basándose en sus expresiones, este hombre debía ser el líder del clan. Joven, ¿debo asumir que tu Hokage te ha dado la autoridad para hablar en su nombre? Preguntó el hombre mayor. Naruto asintió, metiendo lentamente la mano en una bolsa de su chaleco y sacando un pequeño pergamino. Algunos miembros del clan Kaguya se pusieron en tensión por si iba a sacar un arma, pero ninguno de ellos hizo ningún movimiento manifiesto, lo cual agradeció. Avanzó unos pasos y ofreció el pergamino al hombre mayor, con la palma de la mano hacia arriba y abierta para demostrar que no ocultaba un arma en sus manos. El hombre mayor debió notar esto, ya que asintió y le dio a Naruto una pequeña sonrisa antes de tomar el pergamino enrollado y abrirlo. El rubio miró alrededor del pequeño recinto mientras el hombre conferenciaba con algunos otros mientras leían el contenido de los pergaminos. No era mucho, en realidad, posiblemente una quinta parte del tamaño del distrito Uchiha en Konoha, pero eso significaba que los números de su clan estaban probablemente a la par con uno de los clanes más pequeños de Konoha, como los clanes Aburame o Kurama. Sin embargo, dado que estaban en medio de una guerra civil, también era probable que se tratara de un escondite temporal, muchos clanes de Konoha tenían sus propios recintos secretos que podían visitar o utilizar en caso de emergencia, a menudo simplemente eran restos de tiempos anteriores a la formación de Konoha. Uzumaki-san, ¿cuántos días de viaje te ha costado llegar hasta aquí? Preguntó el hombre. Naruto volvió a centrar su atención en el anciano antes de hablar. Algo más de cuatro días, viajando a toda velocidad con un pequeño equipo. Dijo Naruto. ¿Un equipo pequeño? ¿Te han dejado venir solo? Preguntó el anciano. Soy más fuerte que todo mi equipo junto si tuviera que luchar con mi máximo poder. No quiero presumir, pero es cierto y podría demostrarlo si fuera necesario. Mi Hokage lo sabe. Fueron enviados como apoyo para que yo pudiera descansar mientras ellos mantienen un pequeño campamento como zona segura. Dijo Naruto. Muy bien. El anciano Kaguya se frotó la barbilla mientras miraba a Naruto de forma especulativa. ¿Cuánto falta para que llegues de vuelta a Konoha? Preguntó el anciano. La duración de mi misión se fijó en dos semanas. Me pondré en contacto con todos los clanes que pueda antes de que expire mi tiempo. Reservando unos cuatro días para el tiempo de viaje, eso me da algo más de cuatro días para hablar con todos los clanes que pueda. Dijo Naruto. Naruto. Así que no somos los únicos a los que persigues? Al menos eres honesto. Puedo apreciar eso, no muchos conocen el valor de la honestidad en estos días. Naruto asintió y decidió lanzarles otra información. Hokage Samak también dice que si todavía tienen la plaga de sangre que infecta a su clan, llamará a Tsunade de los legendarios Sanin para que intente encontrar una cura. Dijo Naruto. Ese comentario en particular provocó algunos gritos de asombro y exclamaciones en la pequeña reunión. Al parecer, su pequeño problema no era bien conocido fuera del clan, o al menos ellos no creían que lo fuera. No les afectaba a todos, pero sí mucho a los que lo hacían. Esa era una de las principales razones por las que su clan se había extinguido en la época en que Naruto crecía, la guerra civil mermó a sus miembros sanos mientras que la enfermedad se cobró al resto. Ya estábamos preparados para viajar a Konoha. Pero eso solo ofreció más incentivos. Por favor, denle a su Hokage nuestro agradecimiento, y esperen al clan Kaguya dentro de un mes. Dijo el anciano. Naruto sonrió aliviado, era un clan menos, y además lo habían aceptado. Mientras se daba la vuelta para irse, un vago recuerdo le hizo cosquillas en el fondo de su mente. ¿Había nacido Yakimimaro? Tal vez cuando el clan llegara, tendría que investigar. Ahora casi podía oír al Kyuubi despotricar contra él sobre la teoría del caos. Naruto estaba sentado solo en su tienda, con la mano apretada alrededor de una de las pocas fotos de Tsunade que tenía. Después de regresar al campamento, Naruto había decidido tomar una siesta, solo para despertar al caos. Toby había montado en cólera después de enterarse de que Naruto se había escapado y de que el Gedomazo había sido destruido, o en su mayor parte. Por los informes dispersos que habían recibido de los supervivientes que habían conseguido volver, casi habían liberado a los Billus y destruido los sellos de contención del Gedomazo. Iban a hacer que finalmente se desmoronara, pero Toby había aparecido ante ellos. Sin decirle una palabra, había conseguido diezmar las fuerzas que se habían quedado atrás para completar la destrucción. Perdieron la mayoría de sus fuerzas, pero la mayor pérdida fue la de Tsunade, la Hokage. Ninguno de los que sobrevivieron y lograron regresar pudo decir realmente lo que sucedió. Un segundo estaban luchando, y al siguiente la Hokage había sido arrojada contra una de las paredes de la caverna cercana. Nunca se levantó después de eso. El Raikage, había intentado comprobarlo, pero Toby se había teletransportado justo delante del Raikage y había hecho lo mismo. Él también salió volando contra la pared, pero demostró ser más resistente que la Hokage, ya que permaneció consciente, aunque sin apenas moverse. Toby se movió para rematar al hombre, pero como si fuera una señal, el Gedomazo comenzó a quejarse y a desmoronarse, distrayendo al inmortal. Rápidamente perdió el interés en los dos Kages, y en su lugar centró sus esfuerzos en mantener la estatua unida. Las fuerzas restantes que aún estaban vivas lograron recuperar a los heridos mientras Toby estaba distraído, incluyendo al Raikage y a la Hokage. A su regreso, los muertos habían sido enterrados, incluida Tsunade. En cuanto al Raikage, tenía la columna vertebral aplastada y probablemente no podría volver a caminar. Si Tsunade hubiera estado viva, el Raikage habría podido al menos volver a caminar sin ayuda, pero con su muerte probablemente seguiría siendo un lisiado para el resto de su vida. Naruto. Sacado de sus cavilaciones, el rubio levantó lentamente la vista para ver quién se dirigía a él. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Shikaku Nara de pie ante él. Ni siquiera había oído al hombre entrar en la habitación. ¿Qué necesitas, Shikaku-san? Preguntó. El anciano sonrió con tristeza. Todos los younins hicieron una votación, y ya hemos hablado con el Daimyo a través de los shinobis que tenemos destinados con él. Tengo algunas personas con las que necesito que hables, si te apetece. Asintiendo lentamente, Naruto se puso en pie y se enjugó los ojos. No hay prisa. Tómate tu tiempo y prepárate. Naruto miró al hombre con curiosidad, pero el rostro de Shikaku no traicionó ninguna emoción. Encogiéndose de hombros, el joven se dirigió hacia su lavabo, echándose rápidamente agua en la cara y luego tomando una toalla para secarse. Respirando hondo y estabilizándose, Naruto asintió al padre de Shikamaru, sólo para que el hombre asintiera a su vez e hiciera un gesto hacia la puerta de la tienda. Armándose de valor, Naruto salió al exterior, sólo para detenerse a mitad de camino y contemplar con los ojos muy abiertos la asamblea que tenía ante sí. Parecía que todas las personas del campamento estaban fuera, ya fueran de Konoha o de otro lugar. El Kazekage Gaara, el Tsuchuki Ajeonoki, la Mizukage Mei, e incluso el ahora lisiado Raikaige estaba sentado en una roca al frente del grupo, mirándolo expectante. Sintió un suave empujón por detrás, y recordó que Shikaku estaba detrás de él. Dando un paso adelante, se giró rápidamente para mirar al otro hombre. La pregunta que iba a hacer murió en sus labios cuando Shikaku habló primero, con una pequeña sonrisa en su rostro. Puede ser un poco repentino, pero el ejército shinobi unido espera sus órdenes, Rokudai Mejokage-sama. Naruto viajó rápidamente a través de los sauces del país del agua, dirigiéndose hacia donde su equipo debía estar esperando en el campamento. Acababa de terminar de hablar con el consejo principal del clan Yuuki, o lo que él seguía pensando que era el clan de Haku. Vio los rasgos de Haku en algunas de las personas allí presentes, tanto hombres como mujeres, pero no tenía ni idea de si la persona que se convertiría en la madre del niño estaba allí. Al principio, le causó no poco pesar que sus acciones pudieran impedir que Haku naciera. Existía la posibilidad de que su madre ya hubiera huido del clan, ellos mismos habían afirmado que algunos ya se habían ido para tratar de ocultar lo que eran, para escapar de la lucha. Al menos Naruto pensaba que era la madre de Haku la que formaba parte del clan. Había pasado tanto tiempo que realmente no lo recordaba. Muchos del clan parecían sorprendidos de que Naruto hubiera acudido a ellos, pero no tanto después de que el rubio afirmara que le debía a un miembro del clan Yuuki el intentarlo, que tenía una deuda que tal vez nunca pudiera saldar del todo, pero esto era un pequeño comienzo. Después de todo, Haku fue quien le hizo tan fuerte como era. El rubio comenzó a frenar al sentir más presencias de las que debería en su campamento. Eso no auguraba nada bueno. Inmediatamente hizo un clon, hizo que se detuviera y se concentrara para preparar el modo sabio mientras seguía adelante. Con suerte no sería necesario, pero era mejor prevenir que lamentar. Usar el chakra del Kyuubi purificado sería un último recurso, por supuesto, sobre todo porque no sabía cuánto tiempo duraría, ni cuán rápido se regeneraría el chakra sin que la conciencia real del Kyuubi estuviera en él. Mientras observaba como el clon se sentaba y empezaba a meditar, aumentó su propio chakra, dejándolo brillar como un faro para que su equipo supiera que estaba llegando. Los agudos ojos de Minato notaron como tanto Mecoto como uno de los shinobis de la niebla que estaban frente a ellos se pusieron repentinamente rígidos. Kakashi también debió sentir algo, ya que había girado ligeramente la cabeza para mirar por encima del hombro, detrás de todos ellos. Enfocando sus propios sentidos en la dirección a la que miraba Kakashi, tardó un momento más en sentir lo mismo que ellos. Alguien o algo muy, muy fuerte se dirigía directamente hacia ellos a gran velocidad. A juzgar por las miradas de los shinobis de la niebla, no esperaban a nadie. Lo preguntaré de nuevo. ¿Qué están haciendo en el país del agua? Preguntó un shinobi de Kirigakure. Solo puedo darte la misma respuesta. Suspiró Minato. Estamos aquí en una misión diplomática. Eso es todo lo que se me ha permitido decir. Dijo Minato. Apuesto a que están tratando de cazar a los que tienen sangre maldita, Yagura-sama. Si les dejamos hacer eso, pueden usar con hoja para reagruparse y atacarnos después. Dijo el hombre. ¿Qué? Minato miró incrédulo al shinobi de la niebla que había hablado. Nosotros no haríamos algo así. Dijo. ¿Te refieres a cazar furtivamente, o a atacarnos? Le espetó el otro shinobi. Minato estaba a punto de replicar, pero una mirada de Mecoto le hizo morderse la lengua. Dirigió una mirada punzante hacia el aparente líder de sus fuerzas, que estaba mirando hacia los árboles detrás de ellos en la misma dirección general en la que había estado Kakashi. Lo más extraño era que el jovencísimo chico parecía gozar del respeto de los demás shinobis de Kirigakure, y sin embargo tenía una expresión en el rostro que se asemejaba a algo cercano al miedo. Me sorprende verte aquí, Yagura. La cabeza de Minato giró rápidamente al escuchar la voz de Naruto, y al mismo tiempo se preguntó si esa presencia de chakra que sintió antes era el otro rubio. No solo eso, sino que, ¿cómo conocía a este Yagura? ¿Había algo más que no sabía? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó Yagura. Como era el chico quien hablaba, eso confirmaba que Yagura era su nombre. Pero ahora la misma pregunta rebotaba en su cabeza. ¿Cómo conocía Naruto a un chico tan joven? Sé mucho de ti, Yagura. Naruto bajó de un salto de la rama en la que había estado descansando, aterrizando frente al equipo, de cara al grupo de la niebla. ¿Ya estás actuando bajo coacción? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde la última vez que fuiste realmente tú mismo? Preguntó Naruto. Minato observó como la cara del chico sufría varias extrañas contorsiones faciales, y sus ojos parecían iluminarse y apagarse a diversos intervalos. ¿Tú? ¿Qué le estás diciendo a Yagura-sama? Retira eso ahora mismo. Yagura-sama es increíblemente poderoso y te aplastaría como a un insecto. Una vez que aplastemos a los rebeldes de la línea de sangre, él será el próximo Mizukage. Dijo un shinobi del grupo de Yagura. Naruto apenas dedicó una mirada al shinobi que hablaba, y en su lugar optó por mantener su atención en quien sabía que era el único futuro Mizukage. Vamos, Yagura, sé que estás ahí. No quieres luchar, ni siquiera matar, eres muy joven y ya has visto suficiente de eso para toda la vida, por lo que eres y por quién eres. Dijo Naruto. Ese comentario hizo que los shinobis de la niebla se pusieran en posición de firmes, e incluso Yagura parecía bastante sorprendido. Minato y el resto del equipo de la hoja, sin embargo, se conformaron con mirar con aparente confusión. ¿Cómo sabes cosas de Yagura-sama? Uno de los shinobis, probablemente el más veterano después del propio Yagura, dio un paso adelante, con las armas preparadas. Naruto le lanzó una mirada despreocupada. Sé muchas cosas. Sé que no quiere luchar, pero se ha visto obligado a hacer muchas cosas que no quiere. Le pido que sea fuerte y que intente superarlo. Dijo Naruto. Yagura se tambaleó hacia delante gimoteando mientras se agarraba la cabeza. Algunos de los shinobis movieron para ayudarlo, pero él los rechazó, levantando lentamente la cabeza para mirar a Naruto. Parecía dispuesto a decir algo, pero el shinobi que había estado gritando antes probablemente no pudo soportar más el impase, y se lanzó contra Naruto. Minato apenas tuvo tiempo de reaccionar, y escuchó a Mikoto y a Taichi gritar el nombre de Naruto. Sin embargo, no fue necesaria ninguna acción por su parte, ya que Naruto se limitó a mover su brazo en un movimiento de corte. El shinobi de la niebla pareció tropezar y caer sobre la nada, y luego comenzó a gritar mientras su pierna se desprendía justo por debajo de la rodilla. Dos de los shinobis más cercanos a él se movieron para detener el flujo de sangre, mientras que los otros parecían no estar seguros de que fuera una buena idea atacar a Naruto como a su camarada. Si lo llevan pronto a un sanador, probablemente se le pueda reimplantar la parte inferior de la pierna y seguir usándola. Es un corte limpio. No estoy aquí para pelear contigo o con tus shinobis, Yagura. Dijo Naruto. El joven pareció confundido durante varios segundos antes de que sus ojos se aclararan y comenzara a ladrar órdenes. Necesito gente que lo cargue. Vamos a volver a la aldea. Dijo Yagura, y con una mirada a Naruto, inquirió. Confío en que estarás fuera del país del agua al anochecer. Dijo el chico. Tienes mi palabra. Respondió Naruto. Muy bien. Ha sido interesante conocerte. Todavía no sé tu nombre. Comentó Yagura. Naruto. Dijo el rubio. Yagura asintió lentamente. Parece que sabes más de mí que la mayoría de los demás. Es extraño, porque no te recuerdo en absoluto. Tal vez puedas responder a mis preguntas en otro momento, cuando esté. Lo que iba a decir Yagura se interrumpió cuando volvió a agarrarse la frente. La siguiente vez que abrió los ojos, estaban apagados y desenfocados de nuevo. Sin decir nada, se dio la vuelta y abandonó la zona, los shinobis de la niebla le siguieron y llevaron consigo a su camarada herido y gimiente. Una vez que ya no pudieron oír el movimiento de los shinobi a través de los árboles, Naruto se dio la vuelta y ofreció a su equipo una pequeña sonrisa. ¿Están todos bien? Siento haberme ido tanto tiempo. Dijo. Todos se miraron entre sí y se encogieron de hombros antes de que Taichi hablara. Creo que estábamos más dispuestos a morir de aburrimiento que a otra cosa. Aunque fue una situación complicada con ese Yagura. Gracias por aparecer cuando lo hiciste. Dijo el Akimichi. No hay problema. ¿Qué estaba haciendo aquí de todos modos? Preguntó Naruto. Minato negó con la cabeza. No tengo ni idea. Tampoco me creyó cuando le dije que estábamos aquí por razones diplomáticas y que no queríamos luchar. Acababa de preguntarnos por tercera vez justo antes de que aparecieras. Dijo Minato. Ya veo. Supongo que es bueno que haya aparecido cuando lo hice, entonces. Habría vuelto antes, pero hablar con el clan Yuki me llevó más tiempo del que esperaba. Dijo Naruto. ¿Has conseguido hablar con todos los que tenías previsto? Preguntó Minato. Naruto asintió a Minato. Seis clanes de sangre. Dijo. Mikoto parecía sorprendida por esta revelación, al igual que Taichi. Kakashi parecía no estar sorprendido, pero miraba a Naruto con gran atención. Minato también estaba sorprendido, no solo por el hecho de que Naruto hubiera hablado con seis clanes para ir a Konoha, sino por el hecho de que hubiera vuelto con vida después de hablar con ellos. Tenemos hasta esta noche, ¿verdad? ¿Quieres que te acompañemos a visitar el Kaguya? Preguntó Minato. Oh, yo hablé con ellos primero. Dijo Naruto. Ahora Minato se quedó sin palabras. Todo el mundo sabía lo sanguinario que era la reputación de ese clan, y el hecho de que Naruto fuera allí y hablara con ellos a solas. Minato no sabía si Naruto era brillante, valiente, fuerte o increíblemente estúpido. O una extraña mezcla de las cuatro cosas. Sin embargo, el hecho de que el otro rubio estuviera aquí con ellos ahora y pareciera estar muy despreocupado por todo el asunto hablaba a su favor. Sin embargo, extrañamente, las cosas parecían ir casi demasiado bien. Naruto se tomó con calma todas sus miradas incrédulas, y le dedicó a Minato una apretada sonrisa. Probablemente deberíamos salir de aquí esta noche, no quiero poner a prueba a Yagura. Volveremos un par de días antes, pero nuestros objetivos se han cumplido en su mayor parte. Hubo algunos clanes con los que no pude hablar todavía, pero tal vez tengamos suerte y se corra la voz entre todos ellos. Solo me han confirmado los Kaguya que vendrán, pero los demás van a esperar y ver. Dijo Naruto. ¿Te las arreglaste para conseguir el clan Kaguya? ¿De verdad no son tan sanguinarios como he oído? Mikoto negaba con la cabeza, obviamente sin creer lo que Naruto estaba diciendo. No, lo son. Solo les prometí algo que realmente querían escuchar. Dijo el rubio. ¿Qué cosa? Preguntó la chica. Naruto negó con la cabeza, ofreciendo a Mikoto una sonrisa junto con una disculpa. No puedo decirlo. Son órdenes de Hokage-sama. Puede que te lo digas si le preguntas. Dijo Naruto. Mikoto cruzó los brazos sobre el pecho y frunció el ceño, solo para que Taichi se riera y le diera una suave palmada en el hombro. Antes de que alguien pudiera decir algo más sobre el asunto, Naruto se apartó del grupo y se quedó quieto por un momento. ¿Naruto? Minato miró con curiosidad la espalda de Naruto. ¿Pasa algo? Preguntó. El otro rubio negó lentamente con la cabeza. No. Solo hice un clon y lo usé para almacenar energía natural en caso de que necesitara usarla. No lo necesité, así que ahora estoy disipando esa energía. Comentó Naruto. ¿Energía natural? Esas fueron las primeras palabras que Kakashi pronunció en todo este tiempo, lo que sorprendió a todos. Algo que se sabía de Kakashi era que no era del tipo que suele interesarse activamente por las habilidades de los demás. Algo en Naruto debió hacer que el chico de pelo plateado sintiera curiosidad. Sí. Naruto se dio la vuelta, y Minato se dio cuenta de que había una pigmentación de color naranja alrededor de sus ojos que se estaba desvaneciendo lentamente. Puedo usar la energía de la naturaleza para aumentar mis propias habilidades. A veces es muy útil. Dijo Naruto. Ahora Minato también tenía curiosidad. ¿Alguien puede hacerlo? Preguntó Minato. No. Necesitas tener una cierta cantidad de chakra. Pregúntale a Erosenin, estoy seguro de que podría decírtelo. Dijo Naruto. La cabeza de Minato se inclinó ligeramente hacia un lado. ¿Ero, Senin? Preguntó. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par durante un segundo antes de darse una palmada en la frente. Oh, claro. Seguramente me matará por decir eso a otra persona. Estoy hablando de Jiraiya. Respondió Naruto. ¿Conoces a Jiraiya-sensei? Minato quería reírse del nombre Erosenin, pero Jiraiya no era realmente un ermitaño. Solo viajaba mucho. La otra observación sobre que era un pervertido era acertada, aunque casi todo el mundo conocía sus hábitos. Sí, conozco a todos los Shannin. Dijo Naruto. Minato abrió la boca para preguntar más, pero Naruto lo silenció con un gesto de la mano. Puedes hacerme todas las preguntas que quieras cuando volvamos al País del Fuego. Responderé lo que pueda. Pero por ahora, deberíamos hacer las maletas y ponernos en marcha. No me apetece luchar contra uno de los Jinchurikis de la niebla si puedo evitarlo. Dijo Naruto. Hubo algunos chillidos de sorpresa por parte del grupo, incrédulos de que hubieran estado a punto de luchar contra un Jinchuriki. Afortunadamente, no hizo falta mucho más para que todos aceptaran empezar a empacar, aunque eso no impidió que Mikoto y Minato miraran a Naruto de vez en cuando. Definitivamente había más en él de lo que se veía, eso era seguro. Cuando estaban a una hora de la aldea portuaria más cercana, Naruto se detuvo en seco y maldijo, haciendo que el resto del grupo se detuviera y lo mirara con curiosidad. ¿Alguno de ustedes ha luchado alguna vez contra un Jinchuriki? Pregunto. El grupo se miró entre sí, negando con la cabeza. Todos sus pensamientos volvieron inmediatamente al comentario que Naruto hizo antes de que empezarán a irse. Bueno, supongo que hay una primera vez para todo. Yagura es el Jinchuriki del Zambi. Espero que estén preparados, porque está viniendo hacia aquí. Supongo que ha cambiado de opinión sobre nuestra marcha, o alguien ha cambiado de opinión por él. Dijo Naruto. Probablemente fue Tobi. Probablemente, de alguna manera, se enteró de que Naruto sabía demasiado sobre Yagura, e iba a enviar a su Jinchuriki mascota a matar al rubio. Todavía era demasiado pronto para que Naruto mostrara alguna de sus habilidades, especialmente cuando el clon de Madara podía estar observando. Solo tendría que hacer lo posible por trabajar con su equipo para someter al Zambi de cualquier manera posible. Esto probablemente va a ser una pelea de ninjutsu. El Genjutsu no funcionará porque estoy bastante seguro de que ya hay uno activo en él, y por eso nos está atacando ahora. El Taijutsu está descartado, solo nos quemará. Naruto miró fijamente a Minato, que le prestaba su atención embelesada. ¿Conoces algún sello de su presión de chakra? Preguntó. Minato movió la cabeza negativamente. No uno que pueda suprimir el chakra de un Biyu. Dijo. Bien. Conozco uno, pero no es tan bueno y necesito concentrarme. Eso significa que ustedes necesitan mantenerlo fuera de balance usando lo que puedan. Dijo el rubio. Antes de que ninguno de ellos pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo, Yagura irrumpió entre los árboles, atravesando el suelo directamente hacia Naruto. El joven tenía la capa Biyu de color rojo intenso rodeando su cuerpo, como todos los Jinchurikis, y las tres colas corrían detrás de él. Yagura dio un golpe a Naruto, y el rubio invocó un poco del chakra del Kyuubi para cubrir su mano. Naruto atrapó el puño, y vio como los ojos de Yagura se abrían con sorpresa. El rubio fingió una mueca de dolor para que pareciera que le había dolido, y luego retrocedió rápidamente y formó un muro de tierra entre ellos. Cuando una sombra cayó sobre Naruto, levantó la vista para ver que Taichi se había expandido como era típico de un Akimichi, y derribó su puño con fuerza sobre el suelo. Estaba al otro lado de la pared, por lo que Naruto no podía ver que, si es que algo le había pasado a Yagura, dudaba seriamente que Taichi le hiciera siquiera un rasguño a Yagura, pero todo lo que necesitaba era una distracción. También consiguió esa distracción, al ver que Mecoto ponía en marcha una de las renombradas técnicas de los Uchiha, la flor del Fénix. Una multitud de pequeños proyectiles ardientes en forma de pájaro fueron lanzados hacia Yagura. Mientras se preparaba mentalmente para crear el sello, notó distraídamente que su padre también se movía cerca de Mecoto, poniendo en marcha una técnica propia, pero nos molestó en mirar para ver de qué se trataba. Taichi retiró la mano justo antes de que se produjeran varios ruidos fuertes por el impacto de las técnicas, pero siguió manteniendo la mano con una mueca de dolor. El Chakrabillo no era agradable para la piel expuesta. Oyó la voz de Kakashi mientras el joven adolescente preparaba también un ataque, pero trató de ignorarlo mientras sacaba una hoja de papel de chakra en blanco que guardaba consigo para dibujar sellos. Naruto se mordió el dedo, usando su propia sangre como tinta, cargando los símbolos con su chakra mientras dibujaba. El único problema de usar su propia sangre es que a menudo tenía que volver a morderse la yema del dedo varias veces, ya que se curaba justo en medio del dibujo. En su mayor parte, pudo mantener su atención centrada en el dibujo del sello, y solo tuvo que esquivar una vez un trozo de escombró bastante grande que se dirigía hacia él. Tendría que agradecer a Taichi más tarde por el aviso. Cuando por fin terminó el sello, se sintió satisfecho de sí mismo durante apenas un momento antes de reconocer el zumbido revelador de la Bijudama al ser cargada. ¡Quítense de en medio! ¡No hay manera de detener ese ataque! Ordenó Naruto. Taichi ya estaba detrás de Yagura, y parecía estar listo para atacar, solo se detuvo cuando Naruto les dijo que se alejaran. Sin prestar más atención a Lakimichi, Naruto se centró en quienes estaban en la trayectoria del ataque, solo para ver a Kakashi y Mikoto allí. Estaban demasiado lejos para oírlo, pero Minato debió oír el grito original, pues ya se dirigía hacia ellos. Estando más cerca de la mujer de pelo negro, simplemente agarró a Mikoto y gritó hacia Kakashi, y luego arrastró a su antiguo compañero de equipo. Eso solo dejaba a Kakashi, que ya se estaba girando para salir de la zona de la explosión, pero Naruto conocía el área de efecto de la Bijudama. El chico de pelo plateado no lograría salir del radio de la explosión a tiempo. Ni siquiera sabía si Minato llegaría a tiempo tampoco, pero como no podía dividir su atención para observar, solo podía esperar que así fuera. Sabiendo lo que se necesitaba para sacar a Kakashi del camino a tiempo, Naruto sintió el chakra del Kyuubi que aún estaba dentro de él y tiró de él, filtrándolo a través de su propia voluntad por cortesía del sello que aún estaba presente. Su cuerpo se iluminó con un brillante destello amarillo, e inmediatamente salió disparado más rápido de lo que cualquier ojo observador podía seguir, convirtiéndose en nada más que un borrón amarillo. En un segundo estaba sobre Kakashi, recogiendo al joven en sus brazos y alejándose en otro destello un poco más lento. Naruto abandonó inmediatamente la técnica en cuanto se posaron detrás de un árbol. Kakashi lo miraba atónito, para luego soltar un aullido cuando el pedacito de bosque cercano a ellos estalló de repente. El rubio se preparó y protegió a Kakashi lo mejor que pudo de todos los escombros que la explosión levantó, golpeando su espalda y brazos mientras se cernía sobre el otro shinobi. Cuando todo terminó, soltó un gruñido mientras empezaba a ponerse en pie. Kakashi parecía estar aún en shock por lo que acababa de suceder, así que agarró los hombros del chico y lo sacudió ligeramente para intentar llamar su atención. Sí que se centró en el rubio, aunque a duras penas. Tengo que ir a colocar el sello a Yagura. Volveré enseguida o enviaré a uno de los otros a por ti. ¿Entiendes? Kakashi asintió con la cabeza algo distraído, Naruto solo esperaba que fuera lo suficientemente coherente como para entenderle. Sin perder más tiempo, el rubio se movió rápidamente a través de lo que quedaba de los árboles cercanos, maniobrando alrededor de ellos para poder llegar, con suerte, detrás de Yagura. El Jinchuriki seguía enviando una tonelada de chakra, por lo que era imposible no conocer su ubicación. Una vez que se acercó lo suficiente, vio a Yagura en lo que Killer Bee había llamado versión 2 en la que el chakra del Biju se acercaba más a una segunda piel y no solo a una capa. Yagura estaba sentado en medio del claro, como si inspeccionara su obra, y miraba distraídamente a su alrededor mientras gruvía. Comprendiendo que era ahora o nunca, Naruto salió disparado del árbol más cercano, corriendo detrás del Jinchuriki. El Jinchuriki no se dio cuenta de sus pasos hasta que estuvo casi encima de él, y trató de acercar sus colas para golpearlo. Naruto logró esquivar los dos primeros, pero el tercero le rozó la pierna y casi lo hizo caer. El dolor era inmenso, pero no era algo a lo que no estuviera acostumbrado. Despejando su mente y tratando de concentrarse, Yagura le rugió en la cara, tirando su brazo hacia atrás para probablemente darle un golpe, lo que ayudó a despertarlo un poco más. Su cuerpo se sintió como si estuviera en piloto automático, y rápidamente se lanzó hacia adelante con su pierna buena, y luego alcanzó con su mano lo suficientemente rápido como para golpear el sello que había hecho en la frente de Yagura. Los efectos fueron casi instantáneos, el Jinchuriki empezó a gritar mientras su brazo volvía a caer a su lado y luego el chakra empezó a retroceder gradualmente. En unos instantes, el chakra vil había desaparecido por completo, y un Yagura muy consciente se quedó sentado, con los ojos muy abiertos y jadeando. ¿Qué me has hecho? Mi mente. Está clara de nuevo. Naruto gruñó, sacando una gasa de una de sus bolsas y se levantó el pantalón, haciendo una mueca de dolor ante lo que vio. La cola que lo golpeó lo atravesó por completo, dejando un agujero limpio a través de su pantorrilla que tenía fácilmente varios centímetros de diámetro. Podía ver, literalmente, como los músculos y la piel de su pierna volvían a unirse lentamente, tanto gracias a su herencia como al chakra del Kyuubi. Envolvió la gasa alrededor de su pantorrilla mientras respondía. Sé un par de cosas sobre sellos. Te puse uno que suprimía a tu vilu. Al parecer, tu vilu te controla, y alguien más está controlando tu vilu. Dijo Naruto. Ya veo. Me siento cansado. Respondió Yagura. Porque el chakra del vilu está siendo suprimido en su sistema, cuando normalmente viaja por él libremente. El ejemplo más cercano es que es una forma leve de agotamiento de chakra. El poder del sello se agotará eventualmente, y volverás a la normalidad. Dijo el rubio. Yagura asintió, con los ojos obviamente caídos mientras trataba de mantenerse despierto. Gracias. Aunque este momento sea fugaz. Dijo. De nada. Haz lo que puedas para luchar contra los impulsos. Tengo la sensación de que si no lo haces, probablemente no te volveré a ver. No vivo, al menos. Dijo Naruto. ¿Cómo es que sabes tanto? Preguntó Yagura. Naruto sabía lo que iba a preguntar, pero al parecer el joven no pudo mantenerse despierto por más tiempo, y rápidamente cayó de espaldas, roncando. Fue justo en ese momento que su equipo llegó corriendo. Naruto. Miró a su lado, para ver a Kakashi y Yataiichi corriendo hacia él, mientras Minato se movía a un ritmo más lento, sujetando el brazo de Mecoto y tratando de mantenerla firme. Los dos parecían estar un poco más deteriorados, por lo que es posible que no hayan conseguido salir del todo del radio de la explosión a tiempo. Hola, chicos. ¿Están todos bien? Preguntó Naruto. Todos murmuraron afirmativamente, incluso Kakashi. La mayoría de ellos miraban su pierna envuelta en gasa, como si se preguntaran qué tan grave era la herida. ¿Vas a poder viajar? He visto que esa cola te ha hecho un agujero en la pierna. Minato hizo una mueca de dolor mientras señalaba con la cabeza la pierna de Naruto, pero el otro rubio se encogió de hombros. Estaré bien en una hora más o menos. Los Uzumaki tenemos factores de curación ligeramente avanzados, como debes saber. Dijo Naruto. Minato levantó las cejas. ¿De verdad? No sabía que era un rasgo del clan, solo pensé que era algo aleatorio para Kushina. Dijo Minato. Naruto le lanzó una mirada de ¿realmente piensas eso? A lo que Minato apretó los labios en una línea recta y negó con la cabeza. Esperaba que el otro rubio supiera un par de cosas sobre el Kyuubi, que eran un gran estímulo para la dureza natural de los Uzumaki. Ojalá supiera sobre el Kyuubi en general, a estas alturas. A juzgar por el comentario de Naruto y la respuesta de Minato, probablemente lo sabía. Con un gruñido, Naruto se puso de pie. Deberíamos movernos tan rápido como podamos. Dejaremos a Yagura aquí, se despertará en 15 minutos más o menos. Tampoco sé en qué estado mental estará, pero prefiero no estar cerca para averiguarlo. Dijo Naruto. ¿Están seguros? ¿Podríamos llevarlo con nosotros a...? Taichi comenzó a preguntar lo que para Naruto sería algo obvio, pero Minato lo cortó antes de que Naruto pudiera decir algo. No, no es una buena idea. Es un yinchuriki, y Kirigakure entrará en guerra con nosotros por matarlo o capturarlo. No queremos empezar la guerra antes de tiempo. No estamos preparados. Además, no sé qué tan fuerte es el genyutsu que tiene. Podría ser demasiado arriesgado romperlo. Dijo Minato. Sabía que era lo suficientemente fuerte como para que Toby lo mantuviera durante años, y si podía romperlo, no quería estar aún más vigilado. Tratar de alejar a los clanes de la línea de sangre era suficiente. Naruto asintió con la cabeza, y eso pareció sellar el acuerdo para el resto del equipo, ya que nadie hizo más comentarios. Taichi y Kakashi se acercaron a Naruto, cada uno pasó uno de los brazos del rubio por sus hombros. La distribución del peso era un poco incómoda ya que el Lakimichi era más alto que él, mientras que Kakashi era un poco más bajo, aunque de todos modos agradeció el gesto. No era realmente necesario, pero no quería rechazar lo que probablemente era un símbolo de confianza y buena voluntad de su equipo. Ahora solo tenía que pensar en cómo explicarles sus habilidades a ellos y al Hokage cuando se presentara. Con suerte, Kakashi era el único que veía su forma dorada, de lo contrario probablemente tendría que responder a muchas más preguntas de las que le apetecía. Quizá tuviera suerte y convenciera al chico de que estaba alucinando por culpa del chakra del Biyu. Sabes, eres un poco lindo en un sentido patético cuando te concentras en esos mapas. Naruto levantó la vista, solo para ver a Kurotsuchi mirándolo a través de la mesa. Últimamente había empezado a coquetear ligeramente con él, lo cual era más divertido que otra cosa. Si alguien le dijera a su padre o a la hora difunto Tzchuchikage que su hijo y su nieta, respectivamente, comenzarían a coquetear entre sí, ambos hombres probablemente se reirían y luego declararían que quien se lo dijera estaba loco. Ella era quizás un año o dos mayor que él, pero nunca se había molestado en preguntar. De todos modos, hoy en día a nadie le importaba la edad. Sin embargo, la gente había cambiado mucho, y tanto él como Kurotsuchi eran dos de los que habían cambiado. Ni que decir tiene que estaba ciertamente menos alegre y con los pies en la tierra, ya no era el bastión del sol que era antes. Ver a sus amigos cercanos perderse en la lucha o en el genjutsu de la luna roja día tras día le pasaba factura, y así había sido durante casi dos años desde que comenzó la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Hacía más de un año que había perdido a dos de las personas más cercanas a él, Tsunade y Sakura. La única persona viva a la que se sentía algo cercano a nivel personal era Kakashi, pero las veces que se sentaban a hablar eran pocas. No conocía bien a Kurotsuchi hasta hace cinco o seis meses, cuando se topó con ella cuando lloraba por la muerte de su padre, un hombre experto que había sido uno de sus generales. Al principio, ella retrocedió por completo ante cualquier intento que él hiciera de calmar su dolor, no por ser él, sino simplemente porque era su forma de ser, odiaba mostrar debilidad. Por supuesto, se quedó hasta que ella se sintió mejor, solo por principio, y se convirtió en una especie de saco de boxeo para que ella pudiera descargar sus frustraciones. Él no supo que ella lo apreciaba hasta una semana después, cuando ella regresó de una de sus misiones y le trajo el almuerzo de forma totalmente inesperada. Poco a poco empezaron a verse más y más, aunque no sabía si era un esfuerzo consciente por parte de alguno de ellos o si simplemente ocurría. No estaba seguro de quién empezó a coquetear entre ellos, pero supuso que probablemente fue ella, ya que era mucho más extrovertida que él. En algún momento, ella lo convenció de que se hiciera un piercing en una de sus orejas, para acentuar el aspecto de chico malo que tenía a veces, lo que a ella parecía gustarle por alguna razón. Naruto no tenía ni idea de por qué tenía exactamente ese aspecto de chico malo, aparte de un caso grave de cabeza de cama y una persistente sombra de las cinco de la tarde. Tampoco tenía idea de por qué aceptó su loca idea, pero lo hizo de todos modos porque no había ninguna razón para no hacerlo. En la misma línea, él había hecho un comentario fuera de lugar en el que decía que le gustaba el pelo largo. Eso fue probablemente hace unos dos meses, y ella no se había cortado el pelo desde entonces. Cuando se conocieron lo llevaba bastante corto, y ahora le llegaba hasta un poco más arriba de los hombros, recogido en una corta cola de caballo. Tuvo que admitir que definitivamente le quedaba bien. Cuando le preguntó por ello la primera vez, ella se limitó a guiñarle un ojo y no le explicó nada, aunque su acción fue suficiente explicación. Levantando la vista de los mapas, le lanzó una pequeña sonrisa. ¿Lo suficientemente bonito como para que te guste lo que ves, entonces? Preguntó Naruto. Eso pareció provocar algún tipo de chispa, ya que sus ojos se iluminaron. Definitivamente. De hecho, una vez que regrese a este último trabajo que Darui quiere que haga, estoy pensando en mostrarte cuánto. Dijo ella. Naruto se encontró riendo en lugar de sonrojarse. Normalmente, algo así lo habría hecho tartamudear y sonrojarse como un tomate, pero al haber estado coqueteando y bromeando con ella durante un tiempo, se sentía natural. No era la primera vez que ella le lanzaba alguna insinuación, pero sería la primera vez que pensaba responder a ella. Claro. Si te comportas, quizá te deje examinar lo que hay debajo del unidieme. Dijo el rubio. Kurotsuchi se sonrojó un poco, luego se relamió los labios y le hizo un saludo burlón. ¿Es una orden, Uzumaki-sama? Preguntó. ¿Quieres que lo haga a uno? Preguntó Naruto de vuelta. Ella asintió lentamente mientras su mano bajaba a su cadera. Me apresuraré a volver, lo prometo. Naruto se puso de pie, caminando alrededor de la mesa hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento antes de estrecharse y sonreír cuando él se acercó a ella. Sin decir nada más, tomó su barbilla entre las manos y la besó suavemente en los labios, dejando que se quedaran un momento. Cuando se apartó, su rostro se movió ligeramente hacia adelante, como si no quisiera que él se detuviera. Sin embargo, la mano de él seguía en su barbilla y le impedía volver a acercar sus labios a los de él. Kurotsuchi. La respuesta de ella fue más un zumbido sensual que una palabra coherente, mientras ella lo miraba con los ojos medio cerrados. Ten cuidado. No te distraigas pensando en esto, o en mí. Haz lo que tengas que hacer y vuelve. Dijo Naruto. Naruto. Eso la sacó de su ligero aturdimiento y le lanzó una sonrisa antes de darse la vuelta y dirigirse a la salida de la tienda, obviamente moviendo las caderas. ¿Quién te crees que soy? Yo me encargo. Volveré enseguida. Dijo Kurotsuchi. Naruto dejó escapar un suspiro y una breve carcajada cuando ella atravesó la solapa de la tienda, dejándolo solo una vez más. Sacudiendo la cabeza, sonrió mientras miraba los mapas y los informes de exploración recientes. Nunca pensó que se reuniría con Kurotsuchi, de entre todas las personas. Había durado tanto tiempo, y sabía que era lo suficientemente fuerte como para estar a su lado hasta el final. Era extraño como la guerra los había convertido en extraños compañeros de cama. Nunca pensó que volvería a interesarse por alguien después de perder a Sakura tan repentinamente el año pasado. Por desgracia, no sabía entonces que no volvería a ver a Kurotsuchi. Entra. Naruto agarró el picaporte y abrió la puerta del despacho del Hokage, pasando rápidamente y cerrando la puerta tras él. Cuando finalmente miró hacia el Hokage, se detuvo en seco, sorprendido al ver quienes estaban de pie en la habitación con él. Yiraiya, Orochimaru y Tsunade estaban en posición de firmes, aunque le dirigían miradas bastante impasibles. Tras unos segundos de miradas entre ellos, Naruto logró encontrar su voz. Lo siento, acabo de llegar y griega. No importa, siempre puedo informar más tarde, Hokage-sama. Dijo. Tonterías. Tengo mucha curiosidad por saber de tu misión. Además, creo que mis alumnos estarían más dispuestos a creer lo que estoy tratando de explicarles si se enteran de tus capacidades directamente por ti. Dijo Hiruzen. Naruto asintió y avanzó, tratando conscientemente de evitar acercarse demasiado al invocador de serpientes. No tenía ni idea de si el hombre se había dado cuenta, y tampoco le importaba. Cuanto menos tuviera que lidiar con el hombre ahora, mejor. Aunque Orochimaru no era el mismo hombre que en el futuro, no sabía hasta qué punto había caído el hombre. Los pocos laboratorios que habían encontrado hasta ahora solo podían atestiguar que realizaba experimentos, pero hasta ahora ninguno de ellos era con personas. Me gustaría decir que la misión fue todo un éxito. Sin embargo, tuvimos un pequeño encuentro con el Jinchuriki de la niebla, así que no estoy muy seguro de si saldrá algo de eso. Dijo Naruto. Los ojos de Sarutobi se entrecerraron, y todos los Sanen se tensaron. Explícate. Dijo Hiruzen. Naruto volvió a sentir. Cuando regresaba a nuestro campamento después de reunirme con el clan Yuki, percibí algunas firmas de chakra bastante grandes, incluyendo una que parecía de un billu. Llegué al campamento tan rápido como pude, solo para llegar en medio de lo que parecía ser una especie de pelea diplomática verbal entre Minato y Yagura, el Jinchuriki más nuevo de Kirigakure. A medida que el rubio iba explicando el resto del encuentro, incluyendo cómo había convencido al joven Jinchuriki para que los dejara en paz, así como su encuentro posterior, varias expresiones pasaron por el rostro del Hokage, y algunos jadeos y gruñidos interesantes vinieron de la dirección de los Sanen. No fue hasta el final, cuando explicó cómo detuvo a un Jinchuriki, que Jiraiya finalmente sintió que debía hablar. ¿Quieres decir que detuviste a un Jinchuriki con un sello de supresión que escribiste mientras estabas en el campo de batalla? Me doy cuenta de que no soy un experto en sellos, pero me gustaría pensar que tengo una buena mano para ello. No creo que haya escuchado eso antes. Dijo Jiraiya. Naruto se encogió de hombros, y trató de mantener una cara seria. Después de todo, Jiraiya fue quien utilizó el sello con él en el futuro. No soy un experto en sellos, pero este debería parecer bastante obvio. Solo requiere una buena cantidad de chakra y concentración para prepararlo. Puedo mostrarte cómo hacer uno, si quieres. Ofreció Naruto. El rostro de Jiraiya se crispó durante un breve instante antes de sonreír ligeramente. Claro, gracias. ¿Y tú, Orochimaru? Este tipo de cosas suena muy bien para ti. Dijo Jiraiya. El invocador de serpientes movió la cabeza negativamente. Prefiero el ninjutsu. Los sellos no son mi estilo. Dijo el pelí negro. Naruto tuvo que morderse la lengua para no hacer ningún comentario mordaz, y se alegró de haberlo hecho cuando el hokage volvió a mirarlo. ¿Cómo resultó tu objetivo principal, y cuál es la situación de tu equipo? Preguntó Hiruzen. Mi equipo está bien, no hay lesiones que reportar. Mi pantorrilla izquierda fue atravesada por una de las colas del jinchuriki del zambi, pero ya no tengo problemas para caminar, así que estoy bastante seguro de que se ha curado. ¿Qué? Naruto dejó de hablar, cortado repentinamente por Tsunade, que se limitó a mirarlo incrédula. ¿Fuiste atravesado por el chakra de un billo y no estás sufriendo de envenenamiento por chakra? ¿Cómo? Preguntó ella. Naruto abrió la boca y la cerró varias veces, preguntándose qué decir. ¿Soy resistente? Preguntó. Eso no salió muy bien, ya que Tsunade lo arrojó literalmente a una silla cercana y procedió a desenvolver el vendaje ensangrentado alrededor de su pantorrilla. Creyó escuchar una risa de Jiraiya, pero fue rápidamente eclipsada por el jadeo de Tsunade. ¿Cómo? Ni siquiera veo una cicatriz. Su mano brillaba con un verde claro mientras inspeccionaba su pantorrilla. Soy un Uzumaki. La longevidad y la curación mejorada es nuestro límite de sangre, ya sabes. Dijo Naruto. Tsunade le miró fijamente, y luego al Hokage, que asintió lentamente. Aunque seas un Uzumaki, la única que conozco que se cura tan rápido es, resultado de circunstancias especiales. No veo cómo es posible que no te afecte chakra en absoluto. Dijo Tsunade. Naruto no pudo hacer nada más que poner cara de inocente y encogerse de hombros de nuevo. No lo sé. Ha sido así desde que tengo memoria. Dijo Naruto. Por supuesto que sabía por qué sus habilidades en esa área estaban potenciadas, el hecho de tener chakra villu en él ahora lo hacía relativamente inmune. Sinceramente, le sorprendía que Tsunade no lo hubiera detectado, pero probablemente solo estaba haciendo un escaneo superficial de su chakra y no el tipo de cosas que hacían en el hospital. Consideró la posibilidad de compartir el secreto por un momento antes de desistir. El rubio seguía siendo muy cuidadoso con lo que decía delante de cualquier otra persona que no fuera el Hokage, por ahora. Tsunade pareció tomar sus comentarios al pie de la letra, aunque no parecía muy contenta. Le dirigió una mirada crítica mientras se ponía en pie, ofreciéndole una mano para ayudarle a levantarse también. Se tomó un momento para mirarla de verdad y se dio cuenta de que era más vieja de lo que recordaba, pero su agarre era igual de fuerte. Al parecer, aún no se había rejuvenecido permanentemente, ya que tenía pequeñas arrugas en la cara alrededor de los labios y patas de gallo en las esquinas de los ojos. A diferencia de la juventud que intentaba emular en su época, ahora irradiaba una especie de belleza madura que él podía apreciar fácilmente. Aparte de eso, su aspecto era prácticamente el mismo de lo que él recordaba. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no envolverla en un abrazo, pero una rápida comprobación mental le recordó que probablemente ella no lo apreciaría en ese momento. Creyó que miraba con discreción, pero olvidó con quién estaba tratando. Vio que sus ojos se entrecerraban, y rápidamente murmuró su agradecimiento y desvió la mirada, de vuelta hacia el jokage. Si iba a decir algo decidió no hacerlo, y volvió a acercarse a sus compañeros. Sensei, si no nos necesita más, tengo algunas investigaciones que hacer, y estoy seguro de que a Tsunade le gustaría visitar a Shizune. Sin mencionar que apostaría que Jiraiya tiene alguna investigación que hacer. Dijo Orochimaru. Naruto estaba honestamente sorprendido por el tono de voz que Orochimaru utilizó, en realidad sonaba divertido cuando mencionó la investigación de Jiraiya. ¿Así era un Orochimaru normal antes de volverse loco? Muy bien. Tengo que terminar con Naruto también, y luego volver a mi propio trabajo. Pueden retirarse. Dijo Hiruzen. Sus tres alumnos asintieron, y luego Jiraiya y Orochimaru le ofrecieron también un asentimiento antes de darse la vuelta y dirigirse a la puerta. Tsunade se limitó a mirarlo por un momento antes de que sus labios formaran una apretada sonrisa y negara con la cabeza, siguiendo a sus compañeros. Una vez que la puerta se cerró tras ellos, Naruto volvió a girarse para mirar al Hokage, y continuó con su infieme. Solo conseguí la confirmación del clan Kaguya de que vendrían a reunirse, y les prometí que la abuela les echaría un vistazo a la sangre para ver si podía averiguar cuál era la enfermedad que los estaba matando. Dijo Naruto. Hiruzen se recostó en su asiento. ¿El Kaguya? Así que fueron con ellos. Interesante. He oído que son un clan bastante sanguinario, sin embargo. Dijo Hiruzen. Eso es solo parcialmente cierto. Tuve que pelearme con uno de sus miembros porque al principio no me creían, pero después de que estuvieran dispuestos a escuchar, discutimos las cosas con normalidad. Creo que la enfermedad que llevan en la sangre también les hace actuar de forma algo irracional, aunque solo sea porque están frustrados por su inminente muerte. Explicó Naruto. Sarutobi se frotó la barba de la barbilla. Muy bien. Pero tú serás quien informe a Tsunade de lo que hay que hacer. ¿Cuándo llegarán? Preguntó el hombre. Pronto. Probablemente dentro de un mes. Dijo Naruto. Muy bien. ¿Qué hay de otros clanes? Preguntó el Hokage. No les he sacado ninguna promesa, aparte de que se lo pensarían. Sin embargo, una vez que se corra la voz de donde han ido los Kaguya, puede que otros les sigan. La guerra civil allí todavía está en su fase inicial y muchos de los clanes de la línea de sangre han huido de la propia aldea a sus antiguos terrenos de clan, por lo que la facción de la no línea de sangre tendrá dificultades para mantenerlos a todos en el país del agua si intentan marcharse. Dijo Naruto. Hiruzen asintió lentamente, apoyando los codos en su escritorio y presionando las yemas de los dedos. Supongo que tendré que preparar algunos de nuestros distritos vacíos para las nuevas llegadas. Si llegan muchos, puede que tengamos que modificar los muros. Dijo Hiruzen. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, nunca había considerado la cuestión del espacio. Puede que empiecen a necesitar construir casas fuera de las murallas. Sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos por una risa del Hokage. Bueno, al menos parece que las cosas se van a poner interesantes. Aparte de las escaramuzas que hemos estado viendo, las cosas han estado bastante lentas últimamente. Normalmente no me importaría, pero parece que la carga de papeleo también ha aumentado. Dijo el hombre. Fue el turno de Naruto de sonreír y reírse, pero Sarutobi solo sonrió y negó con la cabeza. Si eso es todo, puedes retirarte. Ah, y sé que eres del futuro, pero yo no sugeriría llamar a Tsunade abuela en su cara si quieres mantener la cabeza sobre los hombros. El rubio tragó saliva y asintió con la cabeza mientras se giraba hacia la puerta. También necesito hablarte un poco más sobre Orochimaru. El Hokage frunció ligeramente el ceño. Sí, lo recuerdo. Pásate mañana, hablaremos de él entonces. Mikoto suspiró profundamente mientras dejaba que su cabeza se apoyara en la piedra que había detrás de ella en las aguas termales. El agua caliente hacía maravillas cuando se trataba de aliviar el estrés, y eso era algo que le sobraba últimamente. Hacía tiempo que no tenía tiempo libre, tanto por las misiones como por las responsabilidades del clan, así que iba a aprovecharlo al máximo y las aguas termales eran su primera parada. Por suerte, hoy el lugar estaba bastante tranquilo, a diferencia de las últimas veces que había estado. Solo había otras cuatro mujeres en la zona, y debían de haber llegado todas juntas, ya que estaban charlando entre ellas cerca de una de las esquinas. Estaba de espaldas a la piedra en la que se apoyaba, que estaba cerca de la pared exterior por Sisense y estaba en la ciudad. Ella nunca había sido una víctima, pero había escuchado las historias. Hubo otro pequeño chapoteo cerca de la entrada, y Mikoto miró para ver a Kushina entrar finalmente en la zona. Había arrastrado a la joven con ella, en primer lugar porque era su mejor amiga, pero también porque sabía que la pelirroja probablemente tenía muchas preguntas sobre su misión. Minato había estado ocupado desde que volvieron ayer tratando de trabajar en algún tipo de técnica que había estado probando poco a poco durante el último año o así. Al parecer, durante su misión se encontró con algo que creía que le ayudaría aún más con la técnica. Sinceramente, no tenía ni idea de en qué estaba trabajando, puede que Kushina tuviera una idea mejor, pero incluso ella solía negar con la cabeza y encogerse de hombros cada vez que le preguntaban. Mikoto, ¿por qué estás aquí? Kushina comenzó a gimotear mientras se abría paso a través del agua caliente, con una toalla blanca envuelta alrededor de su torso. Mikoto se dio cuenta de que las otras mujeres dejaron de hablar para mirar hacia allí, y luego volvieron rápidamente a cotillar cuando se dieron cuenta de la habanero sangrienta. Suelo venir aquí para que mi espalda esté en la pared exterior. Por si acaso, Sensei está en la ciudad. Dijo ella. Kushina hizo una cara de o luego asintió y se acercó a Mikoto para que sus brazos apenas se tocaran, colocándose también de espaldas a la roca. Así que... La mujer mayor inclinó ligeramente la cabeza y enarcó una ceja mientras esperaba que Kushina continuara. Cuando no lo hizo, continuó con la pregunta. Entonces, ¿qué? Preguntó ella. La pelirroja soltó una risita y luego miró a su amiga con una sonrisa. Ya sabes lo que quiero saber. ¿Cómo fue la misión? No consigo sacarle nada a Minato, está muy concentrado en su nuevo jutsu otra vez. Dijo Kushina. Mikoto se encogió lentamente de hombros y volvió a apoyar la cabeza en la gran piedra. Los primeros días fueron increíblemente aburridos. Solo sentados en el campamento sin hacer nada. El último día, el nuevo Jinchuriki de la niebla apareció con una escolta. Parecía un niño pequeño, pero tenía tanto poder. Dijo Mikoto. Kushina jadeó, con los ojos muy abiertos. ¿No es uno de los líderes de la facción de la niebla sangrienta? ¿Es el que inició la guerra civil que se está librando allí, no? ¿Es realmente tan joven? Preguntó la pelirroja. La mujer de pelo negro se encogió de hombros. No conozco los detalles, pero por lo que escuché mientras estaba allí, eso parece correcto. No parecía creernos cuando dijimos que estábamos allí en una especie de misión diplomática, pero finalmente lo hizo cuando Naruto-san llegó y logró convencerlo. Los ojos de Kushina se iluminaron un poco ante la mención de Naruto, seguramente había estado esperando escuchar información sobre su pariente. ¿Cómo le fue a Naruto a Niki? Preguntó Kushina. Mikoto apoyó la cabeza contra la roca y suspiró mientras cerraba los ojos, dejando escapar una risa amarga. Nos ha salvado la vida. Dijo ella. Hubo un silencio durante un momento antes de que Kushina tomara el brazo de Mikoto con un apretón de muerte. ¿Qué? ¿Tú y los demás casi mueren? Preguntó Kushina. Mikoto se estremeció al sentir el agarre en su brazo, pero trató de no darle demasiada importancia. La pelirroja siempre tendía a ser una persona pegajosa cuando sus seres queridos se veían amenazados, probablemente como resultado de la pérdida de su clan en Utsushi o Gakure. El Jinchuriki, Yagura, aparentemente cambió de opinión y nos persiguió no mucho después de que nos fuéramos. Naruto-san nos pidió que lo mantuviéramos distraído mientras elaboraba un sello. Justo cuando estaba a punto de usar el sello que había hecho, el chico lanzó un enorme ataque contra nosotros, y no fui capaz de apartarme a tiempo. Al menos no sin la ayuda de Minato. Mikoto dejó que su cabeza colgara ligeramente hacia adelante, su cabello suelto y húmedo ocultando la mayor parte de la expresión de su rostro. Naruto-san de alguna manera logró gritar una advertencia a tiempo. Realmente no estaba prestando atención después de escuchar eso mientras trataba de escapar, pero cuando Minato me agarró estaba en un buen ángulo para ver a Naruto-san. Estaba cerca de Kakashi-kun y parecía estar brillando, aunque yo me movía demasiado rápido como para darme cuenta. Sin embargo, un segundo pensé que estaba allí, y al siguiente tanto él como Kakashi-kun habían desaparecido. Dejó escapar un suspiro al terminar. Hasta ahora no había pensado demasiado en ello. Minato y yo quedamos atrapados en el borde de la explosión del ataque de Yagura, y estábamos más preocupados por llegar a casa sin más ataques contra nosotros. Probablemente solo estaba viendo cosas. Dijo Mikoto. Kushina había empezado a palidecer en el momento en que Mikoto mencionó al Jinchuriki. No todos los días se hablaba de ellos, y mucho menos se encontraban o incluso luchaban. Mikoto sabía lo de Kushina y el Kyuubi, al igual que el resto de su equipo porque Kushina se lo había contado. Había algunos otros que ella creía que también conocían lo del Kyuubi, pero no era algo de lo que nadie hablara realmente. La gran mayoría de Konoha probablemente ignoraba por completo que la Jinchuriki del Kyuubi estuviera en Konoha. Mikoto continuó. De todos modos, después de salvarnos, volvió a colocar un sello en Yagura. Se lesionó al hacerlo, pero el sello funcionó, y el chakra del Biju desapareció, dejando solo al chico allí. Yagura se desmayó poco después, y Naruto-san se vendó la pierna antes de irnos. Eso es todo. Dijo la peli negra. Naruto-aniki. Luchó contra un Jinchuriki y ganó. ¿Está bien? Preguntó Kushina angustiada. Mikoto asintió, y dejó escapar otro suspiro. Logró volver a Konoha con nosotros y no fue frenado en absoluto. Dijo Mikoto. Naruto los había salvado a todos, y había luchado y ganado contra otro que era Jinchuriki y del que se rumoreaba que era el líder de la facción antilíneas de sangre. ¿Quién sabía lo fuerte que era? Incluso si eso era lo más fuerte que era en realidad, probablemente podría vencer a mucha gente. Incluso cuando estaba herido, no se quejó ni una sola vez cuando Minato pidió que establecieran un ritmo agotador para volver a Konoha. Se preguntó distraídamente quién sería más fuerte, si Naruto o su prometido, Fugaku. ¿Mikoto, crees que debería decírselo? Preguntó Kushina. ¿Decir qué? Preguntó Mikoto. Kushina lanzó una mirada exasperada a Mikoto. Decirle a Naruto a Niki que soy la Jinchuriki del Kyuubi. Por si acaso. Explicó ella. Mikoto miró fijamente a su mejor amiga durante un segundo antes de ofrecerle una sonrisa bastante sombría. Naruto-san no me parece el tipo de persona que se preocuparía por si lo eres o no. Parecía saber que Yagura era un Jinchuriki, y al principio se las arregló para evitar que nos atacara simplemente hablando con él. Además, si sabía que la niebla tenía uno, quizá el Hokage ya le dijo que tú lo eres. Dijo Mikoto. Tal vez tengas razón. Eso significa... Oye, ¿qué estás haciendo, Ero-senin? Una voz que ambas mujeres reconocieron fue lo suficientemente clara como para traspasar la valla, haciendo que las dos se pusieran rígidas y se miraran sorprendidas. ¿Ero-senin? No soy un... Oh, oye, Naruto, ¿verdad? Cállate, o alertarás a las encantadoras damas del otro lado del baño. Ambas chicas se relajaron visiblemente, al darse cuenta de que estaban totalmente ocultas tras la roca y no podían ser vistas. ¿Haciendo la investigación de la que he oído hablar, supongo? Preguntó Naruto. Sí. ¿Qué hay de eso, quieres algunos consejos? Preguntó Jiraiya. No, gracias. Solo me aseguraba de que Kushina y Mikoto no estuvieran allí. Dijo el rubio. Sé que es mejor no espiar a esas dos. Hubo un breve periodo de risas cacareadas desde el otro lado de la valla antes de que Jiraiya continuara. Pero, ¿tienes algo con las dos, eh? Preguntó. Las dos chicas seguían mirándose con la boca abierta mientras seguían escuchando la conversación apenas audible. No, realmente, no. Sí, las dos son mujeres hermosas, pero ambas están ya comprometidas con alguien, así que es mejor dejarlo así. Respondió el rubio. Kushina se sonrojó inmediatamente, ocultando su rostro tras las manos. Mikoto, por su parte, se quedó completamente rígida, en total shock. Ya la habían llamado guapa y atractiva antes, pero tenía la sensación de que era más por obligación que por otra cosa. Pero ni siquiera Zugaku la había llamado guapa. Claro, era solo una palabra, pero era una palabra rara de oír para ella, y nunca se la habían aplicado. Se dio cuenta de que el atuendo estándar de los Younin de Konoha no era precisamente la ropa más favorecedora, y probablemente era lo que impedía que otras personas se interesaran más por ella. Además del hecho de que era la heredera del clan Uchiha. Al parecer, eso la convertía involuntariamente en una persona bastante intimidante, o eso había oído decir a los pocos amigos que tenía. Bueno, eres encantador. Una mentalidad de mira pero no toques, ya veo. Dijo Jiraiya. Probablemente no debería ni mirar. Incluso eso me hace sentir muy culpable. Especialmente porque Kushina me mira como a un hermano. Dijo Naruto. Para entonces, Kushina se había hundido completamente en el agua, casi hasta las orejas. Mikoto, mientras tanto, se esforzaba por captar cada palabra. Entiendo tus pensamientos, Naruto. Dijo Jiraiya. Ambas damas pudieron escuchar un fuerte suspiro de exasperación desde el otro lado. Sé que no debo espiar a Kushina, porque valoro demasiado mi hombría. Mikoto estaba en mi equipo Genin con Minato y Taichi, así que estaría mal en muchos niveles si la espiara. Dijo el hombre. Ambas mujeres contuvieron la respiración mientras esperaban la respuesta, que no tardó en llegar. Bien. Solo quería asegurarme. De todos modos, tengo que ir a buscar a la abuela por orden de Hokage-sama, así que no te quedes mucho tiempo para que te atrapen, Erosenin. Dijo Naruto. ¿La abuela? Y oye, te dije que no soy. O, lo que sea. Déjame en paz. Respondió Jiraiya. Bien. Nos vemos. Se despidió Naruto. Mikoto aún no podía creer la conversación que acababa de escuchar. Kushina seguía tan roja como podía estarlo, y obviamente intentaba serenarse. Se sobresaltó visiblemente cuando Mikoto hizo un movimiento para levantarse. ¿Mikoto? Preguntó Kushina. La mujer de pelo negro lanzó a su amiga una sonrisa maliciosa. Puedes quedarte aquí, creo que debería ir a tener una buena charla con Sensei sobre sus hábitos. Comentó Mikoto. Cuando Mikoto se apartó de detrás de la roca, todas oyeron un fuerte aullido seguido de una retaila de maldiciones que provenían de detrás de la pared, incluidas las otras cuatro mujeres que estaban en la otra esquina de los muebles. El ruido hizo sonreír a Kushina, que apretó su propia toalla a su alrededor. Espera, creo que me uniré a tu charla con Erosenin. Dijo Kushina. Ya a unos cuantos tejados de distancia, Naruto sintió de repente ganas de estallar en carcajadas. Naruto gruñó de dolor mientras caía de rodillas en el suelo, agarrándose los brazos. Siempre era un dolor luchar contra cualquiera con una espada, y era aún peor cuando se luchaba contra aquellos que estaban bajo el control del Genyutsu. Habían creído que la destrucción del Gedomazo detendría el plan de Tobi de una vez por todas, pero parecía que el hombre tenía algún tipo de plan de respaldo. Había sacado a los Billus de la estatua en ruinas y los había sellado en estructuras tipo obelisco repartidas por las naciones elementales. Entonces había lanzado el Genyutsu del que había hablado en la cumbre de los Kages hace tiempo, pero obviamente no podía completar su plan sin el Kyuubi. La luna adquirió un color rojizo en el cielo, pero por lo demás no cambió. Fue entonces cuando empezaron a recibir informes de personas que luchaban como si estuvieran poseídas, porque literalmente lo estaban. No sentían dolor y continuaban luchando hasta que eran decapitados, sellados o no quedaba nada de ellos. No tenían emociones que los detuvieran, y no tenían que seguir las reglas normales de los que aún estaban conscientes porque no necesitaban dormir ni tenían las típicas necesidades humanas. Tampoco eran del todo zombies, porque aún podían hablar, aunque era como si estuvieran en un sueño, hablando con gente que no estaba realmente sobre cosas típicas del día a día aunque estuvieran en pleno combate. Toby los tenía en un Genyutsu, nada más. Tampoco habían logrado sacar a mano de ello, mediante la disrupción del chakra o cualquier otro medio. No tardaron en descubrir que aquellos con mentes y voluntades débiles caían bajo el dominio de la luna roja con facilidad, e incluso la voluntad más fuerte podía sucumbir si sentía suficiente tristeza o desesperación. Por esa razón, perdieron casi un tercio de sus fuerzas en el primer mes en que la luna se volvió roja. Era probable que todavía hubiera mucha gente triste y desesperada en Kirigakure tras la guerra civil que hubo allí, porque les había llegado la noticia de que la aldea estaba en otro tipo de guerra civil y estaba siendo destruida desde dentro. Mei, la Mizukage, había regresado para intentar averiguar qué estaba pasando. Se llevó a algunas de sus fuerzas originales para sofocar lo que fuera. Naruto no tenía muchas esperanzas de que la situación se resolviera, teniendo en cuenta cómo iban las cosas desde que empezó el Genyutsu. Iwagakure y Sunagakure habían sido las dos primeras aldeas en caer, y lo hicieron casi simultáneamente. En los meses siguientes perdieron las aldeas Kumogakure y Takigakure, y Amegakure acababa de caer la semana pasada. Las fuerzas de la colmena de Tobi seguían creciendo y acabando con las aldeas una a una. Con la probable pérdida de Kirigakure, Konoha era la única aldea de los cinco grandes que quedaba. El rubio sabía, en el fondo, que Konoha no duraría mucho tiempo sola. Naruto, déjame ver tu brazo. El rubio soltó un gruñido cuando le apartaron el brazo del cuerpo y la otra mano que lo sujetaba. La hemorragia había cesado, pero el brazo en sí seguía doliendo como un loco. Giró la cabeza para darle a Sakura una sonrisa de dolor. Al parecer, ella se había acercado a él mientras pensaba en su situación. ¡Gracias, Sakura-chan! Dijo Naruto. Idiota. Su voz era ligera mientras sus manos empezaban a brillar en verde, probablemente comprobando la gravedad del daño en su brazo. ¿Cómo están todos? Preguntó el rubio. Ella suspiró, pero su atención no se apartó de su brazo. Tuvimos suerte esta vez. Solo hemos perdido a tres personas. Dijo ella. Naruto dejó colgar la cabeza mientras suspiraba. Solo tres personas seguían siendo tres más. Naruto, voy a ponerte en un sueño forzado. Eres el único que no ha dormido lo suficiente, y tenemos que volver a Konoha. Deberías estar fresco cuando llegues. Dijo Sakura. Naruto asintió. Hazlo. Dijo. La mano brillante de Sakura se movió hacia arriba y dos de sus dedos se posaron en su sien durante un segundo antes de que sus ojos comenzaran a caer. Dulces sueños. La oyó murmurar antes de perder el conocimiento. Lamentablemente, no creía que tuviera ningún sueño. Normalmente solo tenía pesadillas. Naruto fue despertado de su sueño por unos fuertes golpes en la puerta de su apartamento. Había alquilado el lugar después de ganar suficiente dinero con sus misiones durante los últimos dos meses que había estado en el pasado. Las cosas habían ido avanzando a un ritmo decente, aunque la guerra aún no había ocurrido. Intentando despertarse mientras corría hacia la puerta, volvieron a llamar a la puerta. Intentó gritar que ya iba, pero su boca aún no funcionaba bien y todo lo que salió fue un ruido estrangulado antes de toser. El rubio abrió la puerta para ver a un miembro de las fuerzas Ambu del Hokage de pie. Una mujer, por su estatura y complexión, con el pelo castaño hasta los hombros. Su máscara parecía que debía parecerse a algún tipo de pájaro, pero su mente aún estaba en modo sueño, así que ni siquiera se molestó en intentar identificarla. Había logrado reconocer a bastante Sambu en el tiempo que llevaba de vuelta, pero esta no era una que pudiera decir que recordaba. Uzumaki-sama, Hokage-sama solicita su presencia lo antes posible. Naruto se tapó la boca, ocultando un bostezo, antes de asentir y hacer un gesto para entrar en su apartamento. De acuerdo. Dile que estaré allí en cuanto me vista y consiga algo para beber. Dijo Naruto. Sí. En el momento en que la palabra salió de la boca de la Ambu, se desvaneció en un Shunshin. Mientras Naruto cerraba la puerta y volvía a su habitación, intentaba hacerse a la idea de que la llamaran Uzumaki-sama. Ya que el hecho de que alguien le diera esa clase de respeto era todavía nuevo. No trató de disuadirlo, pero tampoco lo alentó. Incluso durante su tiempo en el futuro como líder del ejército, la mayoría de la gente seguía llamándole simplemente Naruto, porque era lo que él prefería. La mayoría de la gente había luchado junto a él y se había desangrado en el campo de batalla, o lo conocían al crecer, o simplemente se habían ganado el derecho. Él no se preocupaba por los títulos. Aquí, sin embargo, era un poco extraño. Incluso después de dos meses había algunos que se mostraban escépticos ante sus afirmaciones de que trabajaba exclusivamente para Sarutobi, pero su nuevo historial de misiones públicas no mentía. Con cuatro misiones exitosas de rango S y 16 de rango A en su haber, nadie dudaba de su capacidad para hacer el trabajo. Solo que no se sentían cómodos con su apariencia aleatoria. No los culpaba, por supuesto. Los antiguos compañeros de Sarutobi tampoco confiaban en él ni un poco, hasta que ambos acordaron que lo mejor sería que esos dos supieran que Naruto era del futuro. Al principio el rubio se mostró escéptico en cuanto a que alguien más lo supiera, pero luego recordó que Danzo ya lo sabía, y si no confiaba en nadie en Konoha, Danzo siempre estaba en lo alto de la lista. Sin embargo, el Danzo del presente todavía no se había convertido en el Danzo del que había oído hablar en el futuro. La mayor parte de esa razón se debía probablemente a que el hombre era todavía el actual comandante Ambu y la raíz no se había formado aún, al menos hasta donde él sabía. Una vez que los consejeros, Homura y Koharu, se enteraron del estatus de Naruto, preguntaron sobre la posibilidad de decirle a los Sanen quién era realmente. En un principio, consideraron que los Sanen eran lo suficientemente confiables y hábiles como para ser informados. Sin embargo, la opinión cambió rápidamente cuando Naruto le contó a Hiruzen algunas cosas más sobre Orochimaru. Como resultado, el Hokage pensó que sería mejor que las explicaciones se dieran después de enfrentarse a su problemático alumno, y no antes. Naruto miró en su refrigerador y tomó un poco de zumo, tragándoselo rápidamente mientras se preparaba mentalmente para lo que pudiera querer el Hokage. Probablemente tenía algo que ver con los recién llegados a Konoha, como había sido la razón de la mayoría de sus otras convocatorias en las últimas dos semanas. Mientras el rubio salía de su apartamento, echó una mirada hacia el muro sur, donde apenas se distinguían algunos edificios nuevos. Había sido nombrado como una especie de enviado para los recién llegados a Konoha, ya que su misión en el país del agua había sido un éxito rotundo más allá de las expectativas de todos. El clan Kaguya había sido el primero en llegar, como él sabía que sería. Los primeros miembros del clan solo habían tardado una semana en llegar, y el Hokage había empezado a trasladarlos inmediatamente a algunas de las zonas recién renovadas de Konoha. Sin embargo, para sorpresa de todos, otros clanes comenzaron a llegar más rápido de lo que se esperaba. Desde que Naruto fue a reunirse con varios clanes, la noticia corrió como la pólvora. Los clanes Kaguya y Yuki habían llegado, así como el clan Terumi, lo que dejó completamente sorprendido a Naruto porque ni siquiera había hablado con ellos. Al parecer su clan tenía estrechos lazos con el Yuki, porque ambos llegaron casi al mismo tiempo. En total, hasta ahora, habían llegado a Konoha ocho clanes que solían llamar a Kirigakure su hogar. Aunque podría parecer mucho, Naruto sabía que el número de miembros de esos clanes, incluso sumados, seguía siendo menor que el número total de miembros de todo el clan Uchiha. Aún así, varias líneas de sangre impresionantes decidieron llamar a Konoha su hogar ahora, y como resultado había alcanzado un estatus casi de adoración con aquellos que conocían su misión. A saber, el Hokage, sus consejeros y muchos miembros del Angu. Ahora su misión a largo plazo era encontrar la manera de mantener a los recién llegados contentos y ayudarles a instalarse. Hasta el momento, el clan Kaguya estaba extasiado porque ya había cumplido su promesa. Tsunade estaba más que feliz de echar un vistazo a su línea de sangre para averiguar cuál era el problema, ya que lo veía como su nuevo reto a superar. Incluso la joven Shizune parecía emocionada ante la perspectiva. Aunque estaba orgulloso de su logro, otra parte de él estaba preocupada. Mientras saltaba de tejado en tejado, no podía evitar preguntarse. ¿He cambiado ya demasiado como para predecir lo que ocurrirá en el futuro? Se preguntó. Ah, Naruto, gracias por venir con tan poca antelación. Me disculpo por despertarte, sé que estuviste ocupado hasta tarde anoche. Aunque Naruto normalmente habría lanzado una broma sobre lo que estaba haciendo la noche anterior, había otras dos personas en la habitación que no conocía, cortando esa idea de raíz. Uno de ellos era un hombre mayor, probablemente de mediana edad, con un aspecto bastante severo. Su cabello era de un rojo castaño y le colgaba libre hasta la altura de los hombros. El hombre le dedicó a Naruto una breve inclinación de cabeza, que el rubio devolvió, antes de volverse a mirar a la otra persona que lo acompañaba. Era una chica más joven, tal vez en la mitad o el final de la adolescencia. Su cabello era del mismo color que el del hombre, por lo que era probable que fueran parientes. Al igual que su aparente pariente, ella también asintió a Naruto, pero también le dio una sonrisa bastante brillante. Era hermosa, y Naruto se encontró tratando de no sonrojarse. Escuchar la voz del tercero hizo que Naruto se concentrara en el hombre mayor una vez más. Naruto, este escozo del clan Terumi, junto con su hija, Mei. Son los últimos en llegar, y quizás de los más poderosos de todos los clanes que han llegado desde Kirigakure. Necesito que vayas y reúnas a los constructores de nuevo. El resto de su clan llegará a lo largo del mes, así que tenemos que estar preparados. Ordenó Hiruzen. Sí, Hokage-sama. Respondió Naruto. Gracias. También tengo que hablar contigo de otras cosas, así que por favor, quédate aquí un momento. Kozo-san, ¿hay algo más que vaya a necesitar? Preguntó Hiruzen. El otro hombre negó con la cabeza y se inclinó hacia delante en una cortes reverencia. Todas nuestras necesidades inmediatas han sido atendidas. Ha sido usted muy amable. Tiene la gratitud de todo nuestro clan, Hokage-sama. Dijo el hombre, Kozo. Muy bien. Si surge algo más, visítenme a mí o a Naruto, él está actuando como coordinador principal de los clanes que están llegando desde Kirigakure. Dijo Hiruzen. Ya veo. Gracias. Mientras Kozo se daba la vuelta para ir hacia la puerta, le ofreció a Naruto otra inclinación de cabeza. Mei caminaba a la sombra de su pariente, por lo que no vio ni escuchó nada más de ella. El rubio cerró los ojos y dejó que su cabeza se inclinara ligeramente hacia adelante mientras escuchaba sus pasos. No fue hasta que la puerta del despacho del Hokage se abrió y volvió a cerrarse que abrió los ojos y miró al Hokage una vez más. ¿Había algo sobre el clan Terumi, Naruto? Parecías sorprendido cuando escuchaste el nombre de su clan. Dijo Hiruzen. Nunca visité su clan, en primer lugar, por lo que sabía del futuro. Ya supe en cuanto el clan Kaguya aceptó venir que el futuro cambiaría, pero ahora con el clan Terumi. Naruto comenzó a explicar, antes de que su voz se interrumpiera. ¿Pero por qué el clan Terumi haría las cosas tan diferentes? El rubio dejó escapar un suspiro. La chica que estaba aquí, Meiterumi, se convirtió en la quinta Mizukage, aunque no sé cuándo. Si tuviera que adivinar, probablemente fue en algún momento poco después de convertirse en adolescente en mi época, porque no fue hasta entonces cuando nos dimos cuenta de que el cuarto Mizukage había muerto y el zombie andaba suelto. Sarutobi se frotó la barbilla mientras se recostaba en su silla. ¿Así que el cuarto Mizukage sigue en el poder por un tiempo, entonces? Preguntó Hiruzen. Supongo que sí. Yo mismo estoy tratando de atar cabos. Naruto se encogió de hombros. Sé que Yagura no es más que una marioneta de Tobi, y si el segundo Mizukage falleció al final de la segunda guerra, eso significa que Tobi es técnicamente el tercer Hokage en este momento, aunque no estará en el ojo público por mucho tiempo. Mi teoría es que ha empezado a controlar a Yagura antes de que se retire, y o bien lo hizo él mismo o bien obligó a Yagura a incitar la actual guerra civil. Ahora, sin embargo, Tobi intenta permanecer en las sombras mientras Yagura se hace más visible. En los próximos años es probable que finja su muerte y que Yagura ocupe el puesto de cuarto Mizukage. El rubio desvió su mirada hacia el exterior antes de continuar. Probablemente Mei mate a Yagura en algún momento, poniendo fin a la guerra civil y convirtiéndose en la Mizukage. En cuanto a cómo derrota a uno de los míos, bueno, tiene dos líneas de sangre, y afinidad por tres elementos. Dijo Naruto. Sí, Kozo lo mencionó. Normalmente el clan Teruni solo tiene una línea de sangre, pero de alguna manera Mei terminó con una tercera afinidad y tiene dos límites de línea de sangre. Ella es solo una novata con sus habilidades, por lo que dice. No me sorprende, ya que alguien con una línea de sangre más nueva tendría que crear sus propias técnicas nuevas de todos modos. Sarutobi hablaba en voz baja, pero sus ojos delataban su emoción por tener a alguien en la aldea con una fuerte afinidad por los tres elementos. Los únicos dos que le vi usar con regularidad fueron un ataque de lava y otro que liberaba una niebla corrosiva. Eso es probablemente todo lo que necesitaba usar, ahora que lo pienso. Dijo el rubio. Hiruzen asintió, y luego hizo un gesto a Naruto. No quiero hacerlos esperar demasiado, puedes retirarte. Cuando terminen podemos hablar más sobre esto y lo que significa para el futuro. Dijo Hiruzen. Sí, señor. Respondió Naruto. Mikoto suspiró mientras se levantaba de su futón. Después de su extraña sesión de escucha no intencionada de hace unos días en las aguas termales, no había podido dormir bien. Vio su cara, y las palabras se repitieron en su cabeza una y otra vez. Mujeres hermosas. Ambas están ya comprometidas con alguien. Es mejor dejarlo así. Aunque tenía 20 años, una parte de ella quería reírse como una colegiala. Nunca la habían llamado guapa, al menos no en ningún sitio donde pudiera oírlo decir. Kushina siempre decía que estaba celosa de su figura de asesina, pero en realidad Kushina era la única que la había visto desnuda o casi, debido a sus visitas a las termas. Aparte de eso, su uniforme era lo único que llevaba puesto, incluso en sus citas con Fugaku. Dejó escapar un gruñido poco femenino mientras se ponía en pie, decidiendo ir a sentarse fuera un rato y disfrutar del aire nocturno. Tomó una bata de una silla cercana, se la puso y abrió la puerta de su habitación. Caminando lentamente por el pasillo, reprimió un bostezo mientras se dirigía al porche más cercano a su habitación. ¿Por qué le molestaba tanto? Habían pasado un par de días desde la última vez que lo vio, quizás era porque quería preguntarle si lo que decía iba en serio. La joven dejó escapar otro suspiro mientras se sentaba en uno de los porches, apoyando la espalda en la pared exterior de la casa. El aire fresco de la noche no era lo que ella consideraba frío en absoluto, pero seguía siendo lo suficientemente frío como para ser extrañamente refrescante. ¿Pasa algo, pequeña? Mikoto empezó a esbozar una sonrisa, pero la reprimió y en su lugar lanzó una mirada burlona al hombre que acababa de doblar la esquina y se dirigía hacia ella. Ya no soy pequeña, padre. Ya hemos hablado de esto. Dijo Mikoto. Kagami Uchiha se rió mientras se acercaba al banco con su ligera cojera. Siempre serás mi pequeña. Dijo el hombre. Bien, pero no se lo digas a nadie más. Mikoto se movió obedientemente hacia el lado del banco, para dejar a su padre algo despacio. Se sentó lentamente, manteniendo la pierna estirada hacia afuera. Se lesionó al final de la segunda guerra, una roca que había destrozado la rótula. Había sido reparado en su mayor parte, e incluso Tsunade lo había mirado, afirmando que debería estar contento de que aún pudiera caminar con su propia fuerza. Entonces, ¿qué te preocupa? He notado que has estado bastante distraída estos últimos días. Preguntó el hombre. Mikoto frunció los labios, sin estar segura de cuánto quería explicar. Estaba muy unida a su padre, o eso creía, pero hablar con un hombre de ello le resultaba ligeramente embarazoso. En momentos como este, deseaba que su madre siguiera viva. Estoy teniendo dudas sobre el próximo matrimonio. Oh. Mikoto no miró a su padre, pero pudo saber por el sonido de su voz que se había vuelto para mirarla. Llevan casi un año comprometidos. Es la primera vez que oigo que hay dudas. Solo falta un mes para la boda. Dijo el hombre. Lo sé. Dijo Mikoto. Créeme que lo sé. Lo pienso todos los días. Es solo que últimamente han surgido algunas cosas que han cambiado mis opiniones. Dijo la chica. Ya veo. Entonces, ¿has encontrado a alguien más? Preguntó Kagami. Ahora Mikoto sí que se giró para mirar a su padre con sorpresa mientras él se reía ligeramente. ¿Cómo has? ¿Cómo lo he sabido? Bueno, has estado hablando de un joven único que apareció de la nada hace unos meses con bastante frecuencia. Ni siquiera pregunto por él y normalmente recibo un, Kushina dijo que Naruto hizo esto hoy, o un, nunca creerás lo que Naruto puede hacer cuando te pregunto cómo estuvo tu día. Comentó el hombre. ¿Cómo te las arreglas siempre para ver a través de mí? Mikoto murmuró. Kagami no pudo evitar reírse de nuevo. Diría que es otra de mis habilidades del Sharingan, pero ambos sabemos que eso es mentira. La respuesta más sencilla sería que eres mi hija y me empeño en prestar atención a lo que dices y haces. Podría seguir alabando tus virtudes, pero me conformaré con decir que estoy orgulloso de ti y que confío en tu criterio. Si quieres cancelar la boda porque quieres dedicarte a otras cosas, hazlo. Dijo el hombre. La cara de Mikoto se transformó en un shock. ¿Pero qué pasa con el consejo de ancianos? Creía que te presionaban para que me encontrarás un marido desde los 15 años. Si cancelara esto. Kagami levantó una mano y Mikoto cerró la boca. El consejo de ancianos es solo eso, un consejo que ya ha pasado mejor vida y no tiene nada mejor que hacer que regañarme. Pueden regañarme todo lo que quieran, pero la felicidad de mi hija está por encima de la suya. Si no crees que serás feliz con Fugaku, entonces no te cases con él. Tendrán que apaciguarse con el hecho de que hayas encontrado a otra persona, y no a alguien que yo haya elegido para ti. Tampoco hay ninguna ley que diga que tienes que elegir a alguien de dentro del clan. Kagami hizo una pausa de apenas un momento. Aunque podría ayudar que aceptaran el apellido Uchiha, teniendo en cuenta tu posición. Dijo Kagami. Mikoto tuvo que levantar la mano para limpiar las lágrimas que se formaban en las esquinas de sus ojos. Gracias, padre. Tendré que pensarlo un poco. Dijo Mikoto. Su padre se rió brevemente, negando con la cabeza. No es necesario que me agradezcas algo así, pero de todos modos eres bienvenida. Dijo el hombre. Entonces, ¿cómo está? Pregunto. ¿Qué? ¿Padre? Exclamó Mikoto avergonzada. Kagami soltó unas risas antes de mirar a su hija. ¿Qué? Teniendo en cuenta el camino que ha seguido nuestra conversación para llegar a este punto, no puedo sentir curiosidad por saber si te hace feliz. Pregunto. Mikoto trató de mirar a su padre, pero el rubor de su rostro se hizo tan intenso que tuvo que apartar la mirada. Su risa a costa de ella tampoco ayudaba. No hay nada entre Uzumaki-san y yo. Dijo Mikoto. Oh, así que ahora es Uzumaki-san. Ya veo. Normalmente, cuando lo mencionas es solo Naruto cuando estamos hablando. Dime, ¿no piensas en él solo por aquella misión en la que los salvó a ti y a tu equipo, verdad? Preguntó Kagami. No. Mikoto se había dado la vuelta rápidamente de nuevo, aunque esta vez fue con la mirada. Kagami le asintió con una expresión pasiva, y luego giró su propia cabeza para mirar hacia el patio. Bien. Porque si lo fuera, te diría que buscarás otra razón para que te guste. ¿Qué? Dijo el hombre. Mikoto asintió, pero no respondió. El silencio se prolongó durante más de un minuto antes de que su padre volviera a hablar. ¿Y entonces? Preguntó él. ¿Entonces qué? Cuestionó ella de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de Naruto, que es diferente de todos los demás hombres con los que has estado? Preguntó Kagami. Mikoto bajó la mirada hacia sus manos, que estaban en su regazo, y dejó escapar un pequeño suspiro. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, su padre volvió a hablar. Me doy cuenta de que no soy tu madre, y esto puede ser incómodo para ti, pero sé por experiencia que a veces solo tienes que decir lo que estás pensando a alguien. Por lo que sé de tu amiga Kushina, probablemente ella es la que habla mientras tú solo escuchas. Dijo Kagami. Tienes razón. Ryo Mikoto, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Naruto es un cambio refrescante con respecto a lo que estoy acostumbrada a tratar. Para ser alguien con tanto poder y autoridad aparentes, no se enseñorea de los demás y se comporta como si tuviera su edad, que en realidad es solo unos meses mayor que yo. Es misterioso, pero responderá a cualquier pregunta que le haga mientras no sea clasificada. Es amable, pero sabe cuando es necesaria la disciplina. Minato lo respeta y confía en él, lo cual es inusual, porque Minato nunca da a su respeto y confianza fácilmente. Recibe instrucciones personales de Hokage-sama. Trajo a todos estos clanes de Kirigakure solo a través de la diplomacia. Dijo algo más, pero lo dijo entre dientes y Kagami no lo oyó. ¿Qué fue eso último? Preguntó. Mikoto comenzó a retorcerse las manos antes de repetirse, esta vez más fuerte. ¿Dije qué? Me llamó hermosa. Dijo ella. Bueno, lo eres. La joven negó con la cabeza, pero le dedicó una sonrisa a su padre. Es diferente viniendo de ti. Sé que me llamarías hermosa aunque fuera increíblemente fea, porque soy tu hija. Dijo Mikoto. Cierto. Respondió el hombre. Me lo imaginaba. Rió Mikoto por un segundo. Le oí decirlo cuando se enfrentaba a Jiraiya-sensei, que estaba asomándose de nuevo al lado femenino de él. Él hizo que... Creí que habías dicho que había prometido no hacerlo nunca cuando estuvieras allí. Cuando le cuente a Hiruzen sobre... Padre. Mikoto puso su mano sobre la de su padre, calmándolo. Para ser justos, tanto yo como Kushina estábamos escondidas detrás de una gran roca y no podíamos ser vistas. Cuando salimos de detrás de él, soltó un grito y probablemente se desmayó, porque lo vimos de espaldas cuando fuimos a confrontarlo por ello. Kushina le dio una buena paliza, así que no creo que sensei se asome a ningún baño de Konoha durante un tiempo. Dijo ella. Kagame gruñó, haciendo que Mikoto volviera a reírse. Bien. Todavía no puedo creer cómo se sale con la suya en primer lugar. De todos modos, ¿qué tiene que ver esto con Naruto? Preguntó el hombre. Fue él quien le dijo a Jiraiya-sensei que dejara de espiar, sobre todo porque Kushina y yo podríamos estar ahí dentro. Sensei empezó a cambiar el tema sobre si le gustábamos. Naruto dijo que éramos hermosas, pero que las dos estábamos comprometidas con alguien, así que sabía que no debía hacer nada. Dijo ella. Así que eso es lo que hizo que empezara todo esto. Preguntó el hombre. Mikoto negó con la cabeza. No, me pareció interesante la primera vez que lo conocí. Estaba luchando contra Minato en un sparring, y Minato estaba probando su nuevo Hiraishin, contra el que nadie más puede luchar hasta donde yo sé. Solo Naruto puede en este momento. De vez en cuando, me proponía observarlo, o preguntarle a Minato y a Kushina sobre él. No fue hasta la misión a Kirigakure y que me salvó la vida que realmente empecé a notarlo. Desde entonces, ha seguido creciendo. Ahora, cuando me encuentro con él, a veces me mareo, o mi corazón empieza a latir un poco más rápido. Mikoto movió su mano y la colocó en su pecho, sobre su corazón. Es todo nuevo para mí, porque nunca me había pasado esto con nadie más. Ni siquiera con Minato, y somos amigos desde nuestros días de Genins. Dijo Mikoto. ¿Cuál es la opinión de Kushina sobre Naruto? Preguntó el hombre. La cara de Mikoto se agarrió inmediatamente. Si Minato no está cerca, ella está encima de él. Es fácil ver que está enamorada de él por la forma en que actúa y le habla. Sin embargo, no va a ir demasiado lejos porque sigue queriendo a Minato. Parece que se conforma con tratarlo como una figura de hermano mayor, al menos. Dijo Mikoto. Naruto le responde. Preguntó Kagami. Solo un poco. Es como dijo cuando lo escuchamos, sabe que estamos comprometidas con alguien y no irá demasiado lejos. Devolverá un abrazo después de saludar o despedirse, pero he visto que trata de evitar sostener su mano por mucho tiempo cuando ella la agarra. A veces creo que Kushina le está poniendo a prueba. Podría preguntarle. Si es así, hasta ahora diría que ha aprobado con buena nota. Dijo Mikoto. Kagami sonrió mientras miraba a su hija. Creo que dice mucho que le prestes tanta atención. Dijo el hombre. Mikoto sabía que había otro rubor en su cara, pero siguió mirando hacia abajo y nos molestó en tratar de ocultarlo. Está bien, está bien. Creo que me gusta. Definitivamente estoy interesada. ¿Cuánto tiempo tardaría en romperse el matrimonio con Fugaku? Preguntó Mikoto. Si lo dices en serio, bueno, como es tan poco tiempo podría ser un problema. Especialmente si Fugaku no está de acuerdo. Habrá muchos problemas y discusiones. A menos que algo extremo ocurra. Dijo Kagami. ¿Extremo? Preguntó la chica. Kagami asintió mientras miraba a su hija. Sí. Algo que probablemente haría que Fugaku aceptara romper el contrato. Estoy seguro de que hay unas cuantas cosas que se te ocurren para que no quieras seguir siendo tu marido. Sé que se me ocurren algunas cosas, pero no me corresponde decirlo. Dijo el hombre. Mikoto asintió y miró hacia el cielo. Algo extremo. Algo extremo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Bueno, ella lo sabía, pero para que funcionara tendría que conocer muy bien a Naruto, muy rápido. ¿Si puedo ofrecer un consejo? Mikoto miró a su padre y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Si piensas hacer algo con Naruto, hazlo rápido. Ya puedo ver cuánta influencia tiene con Hiruzen y el consejo del Hokage. Traer tantos clanes nuevos aquí como lo hizo también le ha dado una gran cantidad de capital político y buena voluntad. No pasará mucho tiempo antes de que empiece a recibir ofertas de matrimonio de otras mujeres, con las promesas de alianzas y poder. Dijo el hombre. Naruto no es así. Sueltó Mikoto en un feroz susurro. Después de hablar con él estos últimos meses sé que no le importa nada el poder, y se conforma perfectamente con lo que hace. Dijo Mikoto. Kagami sonrió. Estoy de acuerdo. Por lo que he visto de él, es exactamente como dices. Sin embargo, eso no impide que otras mujeres lo intenten. O quien sabe, mañana podría encontrarse con una mujer civil al azar que trabajara en un puesto del mercado de abastos cercano y quedar completamente enamorado de ella en cuestión de minutos. Comentó el hombre. Mikoto no pudo evitar la sonrisa triste que apareció en su rostro. Pensando en mamá. Preguntó. Sí. Nunca escuché el final de tu abuelo. Tenía un contrato muy parecido al tuyo. Dijo. No lo sabía. Comentó Mikoto. Nunca tuve una razón para decírtelo. Siempre he tratado de dejarte hacer lo tuyo, que es lo que tu madre quería, ya que ella tampoco estaba de acuerdo con los contratos matrimoniales. Por eso no accedí a concertarte uno hasta que tú me lo pediste. Intenté encontrar al hombre más adecuado, pero sinceramente no había mucho donde elegir. Mikoto asintió, pues ya habían tenido esta parte de la conversación varias veces. Padre, ¿cómo te libraste de tu contrato? Preguntó. No pudo evitar el escalofrío que le recorrió la columna vertebral cuando su padre le mostró una de las sonrisas más tortuosas que jamás había visto en su rostro. ¿Segura que quieres saberlo? Por la expresión de tu cara, ¿las cosas no fueron bien? Naruto frunció el ceño cuando Shikamaru se desplomó literalmente en la silla frente a su escritorio. El solo hecho de pensar que era su escritorio era bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que cambiaban su campamento cada dos semanas, pero siempre se aseguraban de que tuviera un escritorio para usar. Es muy molesto. Dijo Shikamaru. Dices eso después de cada misión. Dijo Naruto. Cierto. Aunque este fue más problemático que la mayoría. Perdimos a Tsuchikage-sama y... Shikamaru dejó escapar un profundo suspiro, con el rostro fruncido por la angustia. Lo siento, pero también perdimos a Gaara. Dijo el Nara. Sintiendo que las palabras de Shikamaru eran como un puñetazo en las tripas, el instinto original de Naruto fue estallar de rabia, pero inmediatamente frenó ese impulso, recordando que estaban en una guerra. Gaara se había ofrecido como voluntario para ir y le aseguró que cumplirían la misión, pasar a lo que pasara. Naruto ya había perdido muchos ninjas, y seguía perdiéndolos en pequeñas cantidades semanalmente, y a veces incluso a diario. Tanto él como Shikamaru eran cercanos al Kazekage de pelo rojo, y su pérdida les impactó profundamente a ambos. El rubio se conformó con frotarse la frente y dejar escapar un suspiro. Inquieme. Dijo. Llegamos al lugar justo al amanecer, sin encuentros. Comenzó a explicar Shikamaru sin titubear, como si quisiera sacarse la historia de encima cuanto antes. Conseguimos movernos rápidamente con un grupo más reducido. Solo era una misión de reconocimiento, pero Gaara pensó que la presencia en el obelisco le era familiar, así que pidió que se le permitiera investigar. Botamos dentro del grupo y decidimos que sería una buena idea que lo comprobara. Se acercó al obelisco y puso su mano sobre él. Afirmó que podía sentir al Ichibi en el obelisco y que éste le respondía. Iba a intentar quitarlo. Pero entonces Toby atacó. No sé cómo nos ha encontrado, pero estoy bastante seguro de que tiene algún tipo de protección o sello de detección instalado alrededor del obelisco que ninguno de nosotros ha notado. El instinto me decía que íbamos a caer en la trampa, pero sentí que liberar a un villu merecía la pena. Lo mismo pensaron los demás. Toby apareció de la nada como suele hacer, y usó uno de esos artefactos que tiene para cortar a Gaara, y luego lo sacó de la zona para que no pudiéramos curarlo. Antes de que nadie pudiera hacer nada, Gaara ya se había ido, y no pasó mucho tiempo cuando me di cuenta de que estábamos rodeados. Informé a Tsuchikage-sama, y me dijo que volviera corriendo con toda la gente que pudiera mientras él los retenía. Todavía podíamos oír el sonido de la lucha a kilómetros de distancia. Explicó Shikamaru. Naruto se recostó en su silla mientras escuchaba todo el infieme. ¿Cuántos lograron regresar? Preguntó. 17 de los 25. Dijo el Nara. Mejor de lo que esperaba por haber sido atacado por Toby directamente. Dijo Naruto. Perdimos dos en el camino de vuelta, por culpa de la luna. Comentó Shikamaru. Naruto se quedó callado por un momento, pero luego sacudió la cabeza. No es bueno oírlo, pero aún así es mejor de lo que esperaba. Toby debe haber estado preocupado para dejar escapar a tantos de ustedes. No es que no esté agradecido, porque lo estoy, es solo que es algo que no sucede cuando él se involucra directamente. Dijo Naruto. Los dos se sentaron en un silencio agradable, antes de que Naruto se estirara en su silla, y luego mirara a Shikamaru. El otro chico estaba recostado completamente en la silla, con los ojos cerrados. Para variar, se veía completamente agotado, en lugar de estar perezoso. Shikamaru, ve a descansar. Dile a uno de los chicos que envíe un mensaje a Kakashi y Darui, necesito hablar con ellos. Cuando estés más despierto, cuéntame todo lo que puedas sobre esos obeliscos. Ordenó Naruto. El otro chico rodó literalmente de su silla mientras se daba la vuelta y se dirigía a la salida. Ya lo tienes, Naruto. Nos vemos. El rubio observó como su viejo amigo abandonaba la tienda de mando. Lo que daría por tener el papeleo como enemigo ahora mismo, en lugar del infierno actual en el que se encontraban. Naruto ahogó un bostezo mientras repasaba algunos de los informes que le correspondía revisar en su calidad de supervisor de los recién llegados, lo que lo había mantenido increíblemente ocupado. Tenía que saludar a todos los nuevos visitantes siempre que hubiera un grupo grande, y ayudarles a instalarse o a reunirse con el resto de su clan. Otros debían ser dirigidos a los agentes inmobiliarios, a las oficinas de construcción e inmigración, a la academia y a los edificios de registro de ninjas, entre otros lugares. No había nada que le llamara la atención, así que dejó los papeles y miró por la ventana de su despacho. Le habían concedido una habitación en el edificio de la administración, justo unos niveles por debajo del despacho del Hokage. A la larga tenía sentido, pues así no tendría que hacer el viaje desde su apartamento cuando surgiera algo con los clanes y lo necesitaran. Inclinándose hacia delante y apoyando la cabeza en la mano, miró a un lado, por la ventana. Era fácil ver las grúas y los andamios de construcción cerca de las murallas, donde se estaban llevando a cabo todas las nuevas construcciones. Finalmente se habían quedado sin espacio libre dentro de la propia aldea y habían empezado a planear la construcción de un segundo muro más pequeño fuera del primero. Esencialmente, la aldea tendría otro anillo fuera de la primera muralla. Curiosamente siempre había sido parte de la planificación inicial tener múltiples muros y capas defensivas, pero los habían desechado en favor de un gran muro. Ahora, sin embargo, construirían una segunda muralla de todos modos. Mientras sus ojos recorrían los distintos edificios que podía ver desde su despacho, sonrió cuando sus ojos se posaron en la academia. El otro día se había pasado por allí por capricho, sólo para ver cómo estaba la escuela. No trataba precisamente de ocultar su presencia, y como resultado uno de los profesores con una clase al aire libre lo había visto y lo había llamado para hacer algunas demostraciones. Por supuesto, estuvo encantado de hacerlo. ¿Y qué si su motivo era ver quién estaba en la escuela ahora mismo? La primera persona en la que pensó fue Iruka, pero o bien estaba en una de las clases de los primeros años o ni siquiera estaba aún en la academia, ya que los niños donde él estaba parecían tener 11 o 12 años y estaban a punto de graduarse. Sólo un poco deprimido al darse cuenta de esto, descubrió rápidamente que la única persona que podía reconocer en la clase frente a él era un Asuma Sarutobi muy bullicioso. Hizo planes en su mente para volver y explorar la academia más tarde, una vez que no estuviera empantanado con el trabajo sólo para comprobar y ver quién estaba dónde, sobre todo por curiosidad. Aunque casi todos los que conocía mayores que él habían crecido bien, había un par de casos especiales que le interesaban. Una suave llamada a su puerta le sacó de sus cavilaciones. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente, y Naruto pudo disimular cuidadosamente su sorpresa cuando Kagami Uchiha entró en la habitación. El rubio se levantó de un salto de su silla para ayudar al anciano, que cojeaba un poco gracias a su rodilla maltrecha, pero fue despedido con un gesto. No soy tan viejo, Naruto. Dijo el hombre. Oh, perdón. No lo sabía. Dijo el rubio. Kagami se rió mientras se dirigía a una de las otras sillas desocupadas de la sala. No pasa nada. Sólo un desagradable encuentro con un ninja de Iwagakure durante la segunda guerra que me destrozó la rodilla. Conseguí un buen reemplazo gracias a Tsunade-sama, pero nunca volveré al servicio activo. El shinobi retirado señaló hacia una de las otras sillas de la sala. Me sentaré aquí, el paseo fue un poco más largo de lo que esperaba. Naruto asintió lentamente mientras cerraba la puerta del despacho. Podrías haber enviado un mensaje y yo habría acudido a ti, Uchi, quiero decir, Kagami-san. Kagami sonrió al ver que el rubio se había agarrado, pero negó con la cabeza. No, está bien. Necesitaba charlar con Hiruzen sobre algunas cosas, pero también quería hablar contigo fuera de los límites del clan. Hay demasiados oídos allí. Dijo el hombre. Naruto se puso de inmediato en guardia, y debió mostrarse en su postura porque Kagami agitó ociosamente su mano en el aire. Tranquilo, Naruto. No es nada grave, bueno, para mí, al menos, pero prefiero que la gente no cotille. Solo el hecho de que probablemente me hayan visto visitándote aquí hará que se agiten las encías, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto. Comentó Kagami. Está bien. Naruto estaba un poco tranquilo, pero seguía odiando la política, y una cosa que aprendió rápidamente era que en Konoha todo era política ahora mismo cuando no estaban en guerra. Algunos días, tristemente, podría haber preferido la guerra, aunque no se lo diría a nadie. Al menos los objetivos eran bastante obvios, golpear al malo y ser el vendedor. Por desgracia, la vida en general nunca fue tan sencilla, especialmente cuando no había un malo visible. Kagami observó como el rubio volvía a rodear su escritorio y se sentaba lentamente. Recostado en su silla, se rascó la barbilla antes de mirar al patriarca Uchiha a los ojos. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, Kagami-san? Preguntó. Iré al grano. No es tanto para mí como para mi hija, Mikoto. Dijo el hombre. ¿Mikoto-chan? ¿Qué pasa con ella? Preguntó Naruto. Una de las cejas de Kagami se arqueó hacia arriba. ¿Mikoto-chan? No puedo decir que lo haya visto venir. Dijo. Naruto vaciló por un momento, sonrojándose ligeramente al registrar con quién estaba hablando. Mikoto era una muy buena amiga suya, y después de un tiempo se convirtió en un hábito mostrar su cariño por ella. Lo hacía con casi todas las mujeres que se acercaban a su era. A la mayoría de ellas no les importaba, y Mikoto tampoco parecía tener nada en contra. Lo siento, Kagami-san. Realmente no quiero decir nada con ello, pero suelo referirme a... Está bien, Naruto. Genial, de hecho. Kagami levantó la mano en un gesto de detención cuando Naruto comenzó a divagar, impidiendo efectivamente que el rubio se avergonzara potencialmente. Verás, mi hija no sabe que estoy aquí ahora mismo. Actualmente está vagando por el distrito Uchiha con ese otro hombre, Fugaku. Comenzó Kagami. Naruto asintió lentamente, sin estar seguro de a dónde iba esto. Su prometido, ¿verdad? Preguntó Naruto. Sí, pero no por mucho tiempo, creo. Dijo el hombre. Naruto la leó la cabeza, sorprendido pero también confundido. Pero por lo que me cuenta Mikoto-chan, cuando era más joven te pidió que establecieras un... ¿Cómo lo llamó? Un contrato, creo. ¿Ahora estás en contra? Preguntó Naruto. No estoy en contra de ellos. Pueden ser útiles para establecer límites, o cuando hay una ganancia definitiva de prestigio o poder para ambas partes. Mi hija nunca quiso realmente un contrato, pero sentía que lo necesitaba porque durante mucho tiempo se consideró intocable. Como hija única y del jefe del clan Uchicha, una joven atractiva y con un temperamento salvaje cuando lo deja salir, gracias a los amigos que ha mantenido durante muchos años, se la considera una figura bastante intimidante. Dijo el hombre. Naruto sintió que sus labios se movían ligeramente hacia arriba ante la insinuación sobre su madre. Kagami debió notarlo porque también comenzó a sonreír. Así que puedes ver por qué muchos chicos de su edad no estarían muy interesados en acercarse a ella, tanto por miedo gracias a mí como a Banero-chan. Así que la emparejé lo mejor que pude, con un hombre un poco mayor que todavía estaba lo suficientemente cerca de su edad, pero también bastante logrado. Dijo el hombre. Naruto se rascó distraídamente un lado de la cabeza mientras escuchaba a Kagami, y ahora solo podía llegar a una conclusión. No quiere casarse con él, entonces. Dijo Naruto. No, no quiere. Kagami parecía desmesuradamente complacido por esto, por alguna razón. ¿Hace cuánto tiempo decidió esto? Pensé que había dicho que estaban comprometidos desde hace tiempo, y que la boda no estaba muy lejos. Dijo Naruto. Kagami se recostó en su silla, estirando la pierna. Me sorprende que te haya contado tanto. Normalmente es bastante reservada con cualquiera que no sea yo, Minato, Taichi y Kushina-chan. Comentó Kagami. Naruto se encogió de hombros y giró la cabeza para mirar por la ventana. Poco después de la misión a la que fuimos juntos, ella me pedía al azar que hiciéramos de sparring de vez en cuando. Últimamente ha estado ocurriendo con mayor frecuencia. Cuando nos tomamos un descanso y le pregunto cómo le va, se pone a hablar y a soltarlo todo. Tengo la impresión de que necesitaba a alguien con quien desahogarse, y digamos que soy mucho mejor escuchando que cuando era más joven. Dijo Naruto. Lo entiendo, y agradezco que la escuches. Kagami se recostó en la silla, presionando las yemas de los dedos frente a su pecho. Taichi siempre parece estar en una misión, Minato siempre está trabajando en sus nuevas técnicas, y Kushina-chan. Bueno, por mucho que quiera la chica como si fuera mi propia hija, es un poco habladora. Dudo que Mikoto pueda decir algo. Dijo Kagami. Cerrando los ojos y riéndose, Naruto asintió. Definitivamente podía ver que ese era el caso. Entonces, ¿estás tratando de decirme que necesitas que se haga algo con Fugaku? Preguntó Naruto. Si bien no tenía muchas ganas de hacerle algo perjudicial al padre de Sasuke, tal vez podría lograr que el hombre se relajara un poco. Las historias de Mikoto sobre él definitivamente no pintaban un cuadro bonito. Personalmente, no tengo nada en contra del joven. Se encogió de hombros Kagami. Pero incluso yo puedo ver que no es el adecuado para mi hija. Para liderar un clan, estaría bien, pero no le veo teniendo éxito como marido, ni siquiera como padre. Es demasiado dedicado al trabajo y es un poco demasiado terco. Dijo. La mente de Naruto se dirigió inmediatamente a Itachi y Sasuke, y apenas logró reprimir un bufido burlón. Pensar en Itachi también le hizo recordar el intento de golpe de estado que Fugaku encabezaría algún día, y eso por sí solo le dejó lo que parecía un trozo de hielo en las tripas. Pero ahora Mikoto ha encontrado a otra persona que ha despertado su interés, y va lo suficientemente en serio como para querer romper su actual compromiso. Dijo el hombre. Naruto guardó silencio por un momento mientras dejaba que las palabras de Kagami rebotaran en su cabeza. Aunque seguía siendo algo obtuso en ciertos asuntos y probablemente siempre lo sería, definitivamente ya no era un completo idiota. Un cierto sentimiento de temor comenzó a cernirse sobre él, ya que todo lo que podía pensar era, la madre de Sasuke, la madre de Sasuke, la madre de Sasuke. Lo mejor que podría conseguir ahora era retrasar lo inevitable, a menos que estuviera dispuesto a convertirse en un enemigo de los Uchiha. Eso era algo que definitivamente esperaba evitar. Maldita política. Por si fuera poco, era bastante receloso a la hora de enredarse en cualquier relación, simplemente por razones prácticas. En primer lugar, tendría que decirle a quién se involucrara que era de unos cuantos años en el futuro. Cualquier relación en la que se metiera podría detener una que estableciera una cadena de eventos que condujera a algo que él pudiera saber cómo arreglar. Involucrarse con alguien como Mecoto cambiaría una enorme serie de eventos. El Itachi que conoció brevemente y el Sasuke del que fue rival y compañero de equipo nunca existirían. Jamás. El proceso de pensamiento que continuó desde ese punto fue asombroso. Que no existiera Itachi significaba que la masacre de los Uchiha nunca ocurriría, o que sería otra persona la que lo hiciera. Pero uno de sus objetivos, salvar al clan Uchiha, se cumpliría fácilmente a tal manera. ¿Quién mejor para enfrentarse a un loco con un Sharingan totalmente evolucionado que un clan lleno de potencial para hacer lo mismo, incluso teniendo en cuenta los riesgos? Era extraño que Kagami se acercara a él ahora, teniendo en cuenta que Naruto había estado pensando en tratar de conocer un poco mejor a Meiterumi. Ella había estado casi pegada a su cadera mientras coordinaba con todos los clanes de la línea de sangre que se habían trasladado a Konoha desde Kirigakure, actuando como una especie de secretaria cuando no estaba entrenando. Como próxima líder potencial del clan Terumi, que era reconocido como el más poderoso entre los recién llegados, estaba adquiriendo una buena experiencia para ocuparse de los aspectos administrativos. Lo que Naruto encontró extraño fue que ella era bastante tímida a menos que alguien se dirigiera a ella primero. Había pensado que tal vez podría invitarla a salir para que se abriera un poco, pero se sorprendió ligeramente al descubrir que ya tenía novio. No quería entrometerse, pero el beso que compartieron definitivamente no fue uno hecho entre familia. Sintió cierta decepción, por supuesto, ya que conoció un poco a Mei de su futuro y había considerado la posibilidad de conocerla ahora, antes de su vida. Eso se había desechado antes de que pudiera empezar. Ahora que lo pensaba, las pocas veces que Mikoto había venido a buscarlo y Mei aún estaba cerca, la uchiha se había mostrado más ruda y agresiva que de costumbre en sus sesiones de sparring. Cada vez lo tenía más claro. Inclinándose hacia atrás en su silla e intentando infructuosamente encontrar una posición cómoda, respiró profundamente y se pellizcó el puente de la nariz. Déjame adivinar. ¿Soy el otro que encontró? Preguntó Naruto. No pareces contento. La voz de Kagami tenía un tono peligroso, pero Naruto simplemente negó con la cabeza y suspiró. No es eso. Me siento halagado, de verdad. Es una de las kunoichis más fuertes que tiene Konoha, es la heredera de uno de los clanes más fuertes de la aldea, y, sí, creo que es hermosa. Pero es muy peligroso que me involucre. Dijo. Naruto abrió los ojos para mirar al actual líder del clan que estaba sentado frente a él, solo se sorprendió ligeramente al ver algo que podría pasar por respeto en las facciones del hombre. Sus labios estaban girados ligeramente hacia arriba en una leve sonrisa, al menos, y eso hizo que Naruto se relajara más que cualquier otra cosa. No diría que será peligroso, exactamente. Podría crear un alboroto durante un tiempo, pero con tu posición actual en la aldea no creo que dure. Dijo Kagami. Naruto parpadeó. Espera, ¿estás apoyando esto? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Por supuesto. Es lo que mi hija quiere, y como dije, nunca fui un gran fan de Fugaku para empezar. Simplemente no había mejores opciones en ese momento. Kagami jugó distraídamente con el doblarillo de una de sus mangas mientras hablaba. El cerebro de Naruto, mientras tanto, iba a mil por hora. Las cosas ya estaban enredadas por culpa de los clanes de Kirigakure aquí, pero si seguía adelante ayudando a anular el compromiso de Mikoto con Fugaku, por su mente volvían a pasar pensamientos de lo mucho que cambiaría. La parte de él que era masculina nunca rechazaría la idea por completo, por lo que sabía de Mikoto, ella estaba definitivamente muy cerca de su ideal de perfección femenina. Fugaku era un idiota por no tratarla mejor. Pensando en el pasado, no pudo evitar preguntarse cómo era ella cuando él crecía. En realidad, no tenía ningún recuerdo de ella que le viniera a la mente, aparte de las visitas ocasionales para ir a buscar a Sasuke a la academia, y un breve vistazo a la jefatura de la policía militar. Pero no podía recordar nada más que eso, y Sasuke nunca le dijo más que su nombre. Siempre tuvo una visión bastante glorificada de lo que eran los padres porque nunca tuvo ningunos propios, pero si así era realmente antes de que nacieran Sasuke e Itachi. ¿Naruto? El rubio se sentó inmediatamente y se disculpó rápidamente. Lo siento. Solo dejé que mi mente divagara. Dijo Naruto. ¿Sobre Mikoto? Puede que hubiera un tono burlón en la voz de Kagami, pero Naruto no conocía al hombre lo suficiente como para estar seguro. Más o menos. Solo pensaba en lo que sabía de ella por nuestros encuentros y charlas ocasionales. No es mucho, me temo. Dijo el rubio. Bueno, solo hace dos meses que eres de dominio público, así que no esperaría que conocieras la historia de su vida. Pero pronto tendrás tiempo para conocerla. He conseguido convencer a Hiruzen de que te envíe en una misión con mi hija para que salgas de la aldea durante unos días. Dijo el hombre. Naruto estaba sorprendido. ¿Cómo te las has arreglado para conseguirlo? No pensé que el viejo quisiera perderme de vista en un futuro cercano. Dijo Naruto. Kagami soltó una carcajada. ¿El viejo? Hiruzen. Sé que está envejeciendo, pero maldita sea. ¿Te dejas salirte con la tuya? Preguntó el hombre con una risa. A veces. Naruto desvió la mirada. Lo conozco desde hace tanto tiempo, que es como lo más parecido a un padre que tengo, así que simplemente lo llamo el viejo. Naruto dijo. No era una verdad completa, pero se acercaba lo suficiente. Cuando las risas de Luchija se calmaron, metió la mano en su túnica y sacó un pergamino sellado, luego se lo lanzó a Naruto, que lo tomó con una mano. Debería ser sencillo para una persona, y un paseo por el parque para dos de ustedes. Es de rango A, pero probablemente podríamos haberse lo dado a un escuadrón de chunins veteranos. Un grupo de milicianos del país del valle abandonó sus puestos, y nuestros escuadrones de cazadores han recogido rumores de que se esconden a lo largo de nuestra frontera sur con el país de los ríos. Rastreen la zona y si los encuentran, aniquílenlos. No saben nada importante, pero hay que darles un escarmiento para disuadir de más deserciones. Es probable que haya sido una casualidad, pero no quieren arriesgarse. Dijo el hombre. Naruto asintió mientras abría el pergamino y leía los detalles. Era la paga mínima para un rango A, pero no estaba precisamente necesitado de dinero, así que no le importaba demasiado. La misión en sí probablemente sería tan fácil como decía Kagami, probablemente podría haberla terminado él mismo en dos o tres días, el plazo de seis días que le daban le parecía un poco excesivo. Pero probablemente esperaban un escuadrón de chunins veteranos, y no un youn incapaz, y, bueno, él. Volvió a enrollar el pergamino, lo colocó sobre su escritorio y tarareó un momento. Solo por curiosidad, ¿por qué no puedes romper el compromiso? Preguntó Naruto. Principalmente porque es demasiado tarde para hacerlo así. Kagami se encogió de hombros mientras movía en su silla, probablemente tratando de encontrar otra posición cómoda. Si hubiera sido solo un par de meses después del compromiso original, probablemente Fugaku habría estado de acuerdo con ello. Pero ahora que llevan tanto tiempo viéndose, lo ve como un insulto. Créeme, ya lo intenté por los canales adecuados, e incluso fui a apelar a él directamente con Mikoto a mi lado. Sin embargo, a solo un mes de la boda, está en su derecho de negarse. Explicó Kagami. ¿Por qué ambos tienen que estar de acuerdo? ¿No hay formas de romper los contratos, aunque haya penalizaciones? Preguntó Naruto. Kagami asintió. Sí, pero en este caso todas las rupturas de contrato debían ser acuerdos. No hay forma de que la ruptura de un contrato sea reconocida por ningún Uchiha si solo una de las partes quiere romperlo. Fugaku es tan terco como ambicioso, no hay razón para que lo rompa por lo que considera un capricho de Mikoto, y la mayoría de los demás respaldarían su decisión. Por supuesto, como cualquier contrato, hay cláusulas de emergencia que pueden entrar en vigor cuando se cumplen ciertos criterios, como la muerte, la enfermedad. Dijo el hombre. Agitó la mano en el aire con un movimiento giratorio, como si quisiera indicar que la lista de cosas malas continuaba, pero se detuvo y centró sus ojos en Naruto para decir su última palabra. Infidelidad. La mandíbula de Naruto se aflojó por un momento, antes de que su cabeza cayera rápidamente hacia adelante y su frente golpeara el escritorio con un sonoro golpe. Ahora bien, es probable que no sea de la manera que estás pensando, y estoy usando una interpretación muy floja de la palabra. Un simple beso lo romperá. Dijo Kagami. ¿Eh? ¿Cómo es posible? La cabeza del rubio se levantó al hacer su pregunta, mirando a Kagami como si fuera un loco. Es parte de la forma en que funciona el sello del contrato. Mientras los estados de chakra de ambos no cambien desde el momento en que se selló el contrato, este seguirá vigente. Así que Mikoto y Fogaku han pasado casi un año sin hacer nada con un miembro del sexo opuesto. Que yo sepa, Mikoto nunca ha hecho nada, nunca. Sin embargo, tampoco le he preguntado a ella. No es asunto mío. Su madre me habría matado. Dijo el hombre. Naruto se rió nerviosamente mientras miraba a un sonriente Kagami, pensando en las palabras del hombre. Tendría que comprobar qué tipo de sello había en ese contrato. ¿Era autoactualizable? ¿Cómo era eso posible? Todavía no veo cómo es posible que un sello se actualice a sí mismo, basado en un estímulo externo, a menos que... Una de las cejas de Kagami se movió hacia arriba. ¿Así que sabes algunas cosas sobre el sellado? Bueno, Mikoto y Fogaku tienen que ir a las cámaras del clan para colocar su chakra en el sello una vez a la semana, o después de volver de una misión. El sello puede detectar el chakra residual de otro en un periodo de tiempo de una semana, así que ninguno de ellos ha tenido una misión que haya durado más de unos días en el último año. Dijo Kagami. Naruto conocía el chakra residual, a menudo ocurría cuando te metías en peleas de Taijutsu con un oponente que mezclaba sus ataques con su chakra. Los Hyugas se especializaban en eso. Cuando cerraban el Tenketsu con sus golpes de puño suave, su chakra dejaba su propio residuo en tu sistema de chakra que podía durar hasta una semana dependiendo de la severidad de los golpes. No era dañino, simplemente era la forma en que funcionaba el chakra. Así era como los médicos podían averiguar cómo morían los shinobis, y a veces incluso quién lo había hecho. El chakra de cada uno tenía su propia firma. Parece que es bastante complicado para algo tan simple. Dijo Naruto. Es cierto, pero ha sido utilizado por los Uchiha desde antes de que existiera Konoha, así que, ¿quién soy yo para discutirlo ahora? Admitiré que es inusual utilizar un contrato así, pero como ambos ya eran mayores de edad, no había opción. Además, fue Mikoto quien pidió el período de gracia de un año. Fugaku no parecía muy dispuesto a esperar tanto tiempo, pero al final accedió. Dijo Kagami. Naruto simplemente suspiró y negó con la cabeza. Nunca entendió algunas leyes del clan. Había jurado cambiar la práctica del sello del pájaro enjaulado de los Hyuga cuando se convirtió en Hokage, pero eso nunca llegó a concretarse por razones obvias. Pero con los Uchiha. Espera. Mikoto es la heredera, ¿verdad? Si ella se junta conmigo, ¿qué significa eso? Preguntó Naruto. Kagami sonrió. Técnicamente, como los Uchiha son un clan patriarcal, tú serás el líder. Por supuesto, habrá consejeros mayores y... Pero yo no nací como un Uchiha. No tengo el Sharingan. Soy un Uzumaki, y como parientes lejanos de los Senju no creo que eso se lleve muy bien. Naruto estaba ahora de pie, con cara de pánico, mientras que Kagami seguía sentado en su silla, mirando tranquilamente. Los dos siguieron mirándose en una especie de extraño silencio hasta que Naruto terminó por sentarse de nuevo. Kagami asintió con la cabeza al rubio, y continuó hablando. Como iba a decir, hay consejeros mayores en el clan a los que puede que no les agradezca al principio, pero incluso ellos llegarán a comprender la influencia que tienes en Konoha, y por extensión, el Hokage de Konoha. Tienes el oído de Hiruzen tanto como el mío, y al ritmo que está completando tareas difíciles y liderando equipos apostaría porque Minato será el próximo Hokage, así que también tendrás ventaja con él. Siempre he pensado que los Uchiha debían estar más involucrados con la aldea, no alejados de ella como muchos de nosotros parecemos estar contentos. Pero si realmente quieres agitar las cosas, colocando a mi hija como la matriarca y dejando que ella tome el mando, bueno. La voz de Kagami se apagó mientras se encogía de hombros y miraba por una de las dos ventanas de la pequeña oficina de Naruto. Mientras tanto, el rubio se dio cuenta, por primera vez, de que nunca supo lo que le ocurrió a Kagami Uchiha cuando crecía. Nunca había sido de los que leían la historia del clan, sobre todo después de la Cuarta Guerra, pero no recordaba haber oído el nombre del hombre en boca de nadie. ¿Estaba forzosamente retirado? Todos estos pensamientos sucedieron en un breve momento, no tardó en retomar lo que Kagami estaba diciendo ahora. El hecho de que Kagami también hablara de los dos de tal manera que hiciera parecer que su unión sería una certeza. No le gustaba demasiado, pero hasta ahora los aspectos positivos superaban con creces a los negativos. Se sentiría como un imbécil durante un tiempo por haberle tomado el pelo a Zugaku, pero teniendo en cuenta que Mikoto había compartido con él lo desilusionada que estaba con el hombre durante sus últimos enfrentamientos, no se sentiría tan mal. Aún así, habría que acostumbrarse a ello, si es que se resuelve. Estará allí para ayudarte también, y Mikoto tendrá la obligación de como tu esposa, en caso de que sigas con el deseo de liderar realmente. En cualquier caso, como ya he explicado a estas alturas, solo veo cosas buenas de tenerte en el clan. Dijo el hombre. Yo, bueno. La boca de Naruto se abrió y se cerró un par de veces, mientras contemplaba qué decir, antes de suspirar finalmente y ascendir, casi como si se resignara a un nuevo destino. Gracias. Kagami asintió. Afortunadamente, el resto de ese día había transcurrido sin incidentes, aparte de una breve visita de Minato. Quería que Naruto le ayudara de dar los últimos toques a su nuevo Hidaisin, y necesitaba un conejillo de indias. Por supuesto, Naruto estaba feliz de complacerlo, ya que lo había usado brevemente en el futuro, pero siempre fue su sueño ver a su padre usarlo. O, al menos, se convirtió en uno una vez que descubrió quién era su padre. En realidad, ni siquiera vio a Mikoto hasta la noche antes de que partieran en su misión, e incluso entonces ninguno de los dos habló realmente mucho. Mikoto estaba ligeramente sonrojada y no podía mirarlo a los ojos, era probable que Kagami le dijera lo que tenía que hacer si realmente quería romper con Fugaku. Aunque Naruto no estaba seguro de cómo le había explicado exactamente la situación, sabía que no tendría ningún problema en darle un beso a Mikoto. Era una joven hermosa, de eso no había duda. Su única incomodidad provenía del hecho de que no sabía si Kagami le había dicho que él sabía lo que era necesario, aparte del hecho de que ella necesitaba tener su chakra residual en ella de alguna manera. Mikoto apenas logró hacer planes para reunirse a la mañana siguiente en la puerta antes de huir casi tan rápido como había llegado. Riendose para sí mismo, Naruto había dejado un mensaje a Hiruzen diciendo que saldría a la mañana siguiente, y luego se fue a su casa y se quedó dormido. Aquella mañana había transcurrido sin incidentes, y habían viajado hasta la frontera sur en completo silencio. De hecho, ambos habían permanecido en completo silencio durante todo el viaje, además de su llegada. Mikoto había entrado a reservar en la posada de un pequeño pueblo fronterizo antes que él, pidiendo una habitación individual con una cama. Ella se había negado a decirle nada más al respecto, y Naruto supuso que lo mejor sería morderse la lengua hasta que realmente necesitaran usar la habitación. No tenía ningún problema en dormir en el suelo si se daba el caso. En su primer día de búsqueda no encontraron nada útil, aparte de algunos avistamientos inconexos de varias personas que vivían en la zona, aunque ninguno de ellos pudo indicar al dúo una dirección concreta. Naruto planeaba hacer uso del modo sabio para rastrearlos una vez que tuvieran al menos una pista sobre la ubicación general de los ninjas, pero supuso que dejaría eso para usarlo después de un par de días. Si Mikoto realmente quería seguir adelante con estar con él, entonces tendría que contarle sus secretos de todos modos. Utilizarla sería probablemente el último recurso, porque tenía permiso del Hokage y de Danzo para matarlas y creía que no se podía confiar en que no hablaría de las cosas que eventualmente tendría que contarle. Él realmente, realmente no quería hacer eso. No fue hasta que Mikoto le pidió que se rindiera por ese día y volviera a su habitación que empezaron a hablar. Su primera conversación real del día ni siquiera comenzó hasta que un parpadeo de sorpresa cruzó su rostro cuando vio a Mikoto con su Sharingan activo mientras regresaban. Probablemente había estado escudriñando la zona en busca de rastros de chakra activo residual, como las trampas de Genyutsu y las etiquetas de sello activas que los ninjas renegados solían utilizar. ¿Qué? Mikoto lo miraba con curiosidad mientras su Sharingan volvía a ser del color marrón oscuro, casi negro, que solían tener sus iris. Normalmente no se habría inmutado en absoluto, ya que se había acostumbrado a ver el Sharingan, pero el sol se estaba poniendo por debajo del horizonte en el punto perfecto detrás de ella, donde silueteaba su figura perfectamente, y los ojos rojos con la piel pálida y el pelo negro la hacían parecer increíblemente vibrante por un momento fugaz. Sin embargo, en lugar de decírselo, Naruto se limitó a ofrecer una leve sonrisa y a negar con la cabeza. No estoy acostumbrado a ver tu Sharingan activo. Nunca lo has usado en uno de nuestros combates. Eso es todo. Dijo el rubio. Naruto. ¿Tienes algún problema? Con el Sharingan, quiero decir. Preguntó ella. Naruto tuvo que morderse la lengua para no decir lo que hubiera sido su respuesta inicial. No tengo ningún problema con el Sharingan. Solo con algunas personas que lo han usado de la manera que no debían. Dijo Naruto. Oh. Ya veo. Dijo ella. Naruto pudo darse cuenta, por el tono interrogativo de su voz y la expresión de desconcierto en su rostro, que realmente no lo sabía. Iba a ser muy difícil decirle algunas de las cosas que él sabía. Si ella decidía ir tan lejos con él, al menos. El resto del viaje de vuelta a la posada fue silencioso, no es que Naruto esperara una conversación intensa. De hecho, una vez más no hablaron ni una sola palabra hasta que llegó la hora de ir a ducharse. Entró primero en su único baño y salió solo con su uniforme normal, sin ningún tipo de calzado, equipo y chaleco. Supuso que los había limpiado, porque parecían frescos, aunque no los inspeccionó de cerca. A todos les habían enseñado técnicas que podían limpiar un poco la ropa mientras estaban en la academia. Eliminaba el sudor, pero no la sangre. Después de su ducha, Mikoto había salido del baño de la misma manera, solo que con la parte superior e inferior del uniforme, con la malla debajo. Sus siguientes palabras no fueron hasta que él estuvo a punto de ponerse cómodo en el suelo. Ella estaba en un lado de la cama, pero él no iba a presumir. ¿Naruto? ¿Sí? ¿No te gustó tanto? ¿De dónde ha salido eso? Mikoto se movió en la cama y se levantó para apoyarse en uno de sus codos mientras lo miraba fijamente. Todavía no se había tumbado del todo, así que estaba en una especie de posición intermedia entre tumbarse y levantarse. Mi padre insinuó que los dos habían hablado brevemente sobre mí, pero no quiso decirme de qué hablaron. Empiezo a preguntarme si estás tratando de evitarme. Dijo ella. Naruto trató de mantener su expresión neutral, y lentamente se puso de pie una vez más. No te estoy evitando en absoluto. Solo trato de ser profesional y no sobrepasar ningún límite. Al menos hasta que tú quieras cambiarlos. Dijo Naruto. Mikoto pareció sorprendida por un momento antes de dejarse caer de nuevo en la cama y enterrar su cara en la almohada. Naruto simplemente se quedó allí por un momento y observó para ver si ella se movía de nuevo, o si decía algo más. Sin embargo, ella no lo hizo, y después de un minuto de estar ahí parado, él decidió avanzar y subirse al lado de la cama. La cama en sí era de tamaño normal, por lo que podían caber dos personas cómodamente sin mucho espacio extra. Sin embargo, Mikoto podía sentir fácilmente su peso al desplazar la cama, ya que giró la cabeza lo suficiente como para poder observarlo mientras se acomodaba en un lado. Mikoto era extraño, en cierto modo, que no sintiera ningún tipo de nerviosismo. Hace solo dos o tres años habría estado sudando la gota gorda, pero ahora se sentía tranquilo, y si tuviera que describirlo realmente, diría que estaba divertido. Eso se debía principalmente a la forma en que Mikoto estaba actuando, aunque si ella no tenía experiencia legítima con los hombres, él podía entenderlo completamente. Suspiró en su mente. Aunque Mikoto era la que quería salir, tal vez tuviera que ser él quien tomara la iniciativa al principio. Pensando en eso, le lanzó una sonrisa casual. ¿Así está mejor? Preguntó Naruto. Vio que la cabeza de ella se apoyaba en la almohada y que el borde del labio que él podía ver se curvaba ligeramente hacia arriba, pero eso fue todo lo que consiguió. Esto significaba que sería él quien tendría que dar el paso inicial para conseguir que ella se abriera. Poniéndose cómodo, rodó en la cama hasta mirar al techo y colocó las manos detrás de la cabeza. Entonces, ¿realmente no quieres casarte? Hemos hablado un poco de esto antes, pero nunca sonaste realmente en contra. Comentó el rubio. Naruto pudo escuchar su respiración entrecortada por un segundo, antes de que ellas moviera. Giró ligeramente la cabeza para ver que ella volvía a su posición anterior de lado, frente a él. Sí quiero casarme. Solo que, no con la persona con la que tengo un contacto. Dijo ella. Fugaku. Dijo Naruto. Hubo un momento de silencio, antes de que Mikoto volviera a hablar. Sí. Fugaku. Naruto cerró los ojos, teniendo dificultades para reconciliar este hecho. No tenía ni idea de que los padres de Sasuke se habían juntado por las circunstancias, más que por una atracción mutua. Ahora ha aparecido alguien que te parece una mejor opción. Hasta ahora, al menos. Dijo Naruto. Hubo otro momento de silencio, más largo que el primero, seguido de un sí aún más silencioso. Abriendo los ojos, se puso de lado para poder mirar a la mujer que estaba a su lado. Esta vez ella no se inmutó ni apartó la vista, sino que lo miró fijamente a los ojos. No pudo saber si se sonrojaba o no, la habitación estaba demasiado oscura. Hay muchas cosas sobre mí que no conoces. Más de lo que parece. Por lo que sabes, solo existo desde hace tres meses. Dijo el rubio. Mikoto no dijo nada al principio, sino que se limitó a sentir con la cabeza sin romper el contacto visual. Abrió la boca como si fuera a decir algo, y luego la cerró, al igual que sus ojos, antes de inhalar profundamente e intentar hablar con frases entrecortadas. Yo, descubrí que empecé a admirarte después de saber solo quién eras durante un par de semanas. Tal vez parte de eso fue por Kushina, ella no, no podía dejar de hablar de ti y me encontré con la curiosidad. Así que yo, bueno, te invité a la práctica de sparring. Pensé que debías ser bueno si podías enfrentarte a Minato. Luego, bueno, luego escuché lo que le dijiste a Jiraiya-sensei. Naruto parpadeó, y supo que se estaba sonrojando en cuanto recordó exactamente lo que había dicho en ese momento. Movió su mano que estaba apoyada en su costado para golpear ligeramente su frente en un gesto de exasperación, solo para que Mikoto tomara dicha mano antes de que pudiera dejarla ahí. Él observó, curioso, como ella sostenía su mano entre ellas, y entrelazaba sus dedos con los de él. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Preguntó ella. ¿Que era un pervertido y que no debía hacer eso? Dijo Naruto. Mikoto se rió ligeramente frente a él, con una pequeña sonrisa en sus rasgos mientras negaba con la cabeza. Era el sensei de mi equipo de genins. Nunca pudimos quitarle el hábito, así que dudo que alguien más pueda hacerlo. No, le dijiste algo más. Comentó ella. Naruto supo inmediatamente lo que estaba buscando. Dije que eras hermosa. Dijo. Ella lo miró fijamente por un momento, antes de que una sonrisa más grande de lo que él había visto antes apareciera en su rostro. Sí. Nadie más que mi padre me había dicho eso antes. Dijo ella. Naruto no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó eso. ¿Acaso todos los pretendientes estaban completamente ciegos? En realidad nunca la había mirado a propósito por su aspecto, pero aparte de su futura madre Kushina y tal vez Mei, Mikoto era definitivamente una de las mujeres más hermosas de los alrededores. Los hombres son idiotas. Dijo él. Mikoto se rió antes de llevar su mano hacia su boca y besar brevemente el dorso de la misma. A él le sorprendió el gesto, pero por primera vez que recordaba, ella parecía genuinamente feliz, así que decidió no comentar nada. No fue hasta que ella utilizó ambas manos para tirar de la suya y acurrucarla justo debajo de su barbilla que él volvió a hablar. ¿Mikoto? ¿Sí? Naruto tuvo que admitir que ella se veía adorable en este momento. Parecía estar radiante de felicidad. Si nada más, eso selló el trato en su mente. En los próximos días, mientras hacemos esta misión, nos conoceremos mejor. Gustos, disgustos, aficiones, sueños para el futuro, ese tipo de cosas. Si decides que todavía quieres seguir con esto cuando terminemos, te ayudaré a romper tu contrato. Dijo el rubio. Los ojos de Mikoto se abrieron de par en par mientras apretaba su mano con más fuerza. ¿Lo prometes? Susurró ella. Lo prometo. Respondió Naruto. Naruto, Kakashi, vengan aquí. Creo que esto es todo. Ambos shinobis se dirigieron rápidamente hacia donde estaba Darui, rozando con su mano una pared. ¿Qué es? Naruto agitaba la mano frente a su cara en un esfuerzo por no respirar tanto polvo. Estaban en uno de los edificios en ruinas de Utsus y Ogakure, buscando algo. No estaban seguros de qué, pero el Tsuchikage había mencionado que habían saqueado un pergamino incompleto que parecía un jutsu de teletransportación o transmisión muy poderoso durante la segunda guerra. Los tres habían acudido a lo que quedaba de la antigua aldea con la esperanza de encontrar alguna pista. Sí, mira. Kakashi, abre el pergamino. Creo que la escritura en él coincide con la misma escritura en la pared. Dijo Darui. Kakashi sacó el pergamino del soporte que llevaba a la espalda y lo abrió. Al ponerlo contra la pared, el trío comparó la escritura, mirando a ambos para ver si coincidía. El propio pergamino les decía que la técnica era, de hecho, un método de transporte, y que requería mucha energía. Pero lo que intentaban averiguar era exactamente lo que hacía. Naruto comenzó a bajar para examinar el resto de la pared. Los cuadros de la pared estaban dibujados en serie, y en cada serie había una persona de pie en el centro. No estaba completamente seguro, pero parecía que habían dibujado a esa persona de diferentes edades, porque a medida que los dibujos continuaban, la persona en el medio se hacía más alta, y luego eventualmente comenzaba a usar lo que él suponía era un bastón. Fueron las tres primeras y las tres últimas fotos las que le despertaron la curiosidad, porque eran exactamente iguales. Bueno, había una única diferencia, la persona que estaba en el centro de las tres primeras ya no estaba en el centro de las tres últimas, estaba a un lado. Pero la persona en medio de las tres primeras era la misma que la de las tres últimas. Sin embargo, había algo más que le molestaba. ¡Ey, Kakashi! Gritó Naruto en dirección a donde estaba Kakashi, parecía que él y Darui se habían alejado para examinar algo más en el largo pasillo. ¿Sí? Respondió Kakashi. ¿Qué tipo de técnica creías que era esta? Preguntó el rubio. Una de espacio y tiempo, de un par de las runas de escritura que vi, incluyendo las que reconociste. Ese estilo es normalmente la forma en que se transportan las cosas de todos modos. ¿Por qué? Explicó Kakashi. Porque veo parte del sello Hiraisin en la pared aquí. Dijo Naruto. Kakashi y Darui tardaron solo un momento en llegar junto a él, y le señaló donde estaba el sello en el cuadro. Estaba justo debajo de donde la persona del centro estaba parada todo el tiempo. Estaba demasiado ocupado prestando atención a la persona, y no a la escritura que había debajo de ella. Algo que no entiendo. Comenzó a comentar Naruto. Es que solo reconozco la parte del movimiento del sello porque todo lo que hace el Hiraisin es moverme hacia adelante en el tiempo hasta mi destino, y luego apenas un segundo hacia atrás en el tiempo para que parezca que me muevo instantáneamente. Pero hay mucho más en este. Además, le explicó lo que había notado en las imágenes, especialmente en lo que respecta a la persona del centro y cómo cambia en las últimas tres fotos. Basándose en su explicación, Darui solo tardó un momento más en reconstruirlo todo. Es un viaje en el tiempo. Pero parece que el propósito es dar un gran salto en el tiempo. La persona del medio permanece igual todo el tiempo, es solo que la primera persona del medio se desplaza a un lado mientras observa a un yo más joven en el pasado. La mano de Darui trazó las líneas del sello bajo la persona del medio antes de dar un paso atrás, observando todo de nuevo. Kakashi, mira, ¿no vimos un patrón como este en la otra habitación de atrás? Preguntó Naruto. Sí. El hombre de pelo plateado asintió mientras examinaba las imágenes con su ojo original descubierto. Cada una de las personas está de pie en uno de esos círculos que vimos en el suelo de la otra habitación. Dijo Kakashi. ¿Por qué tienen que estar ahí? Preguntó Naruto. No estoy seguro, pero lo único que puedo sugerir es que están potenciando el sello en el medio. No sé si sientes la atracción, Naruto, pero Minato-sensei siempre decía que cuanto mayor era la distancia que tenía que recorrer, mayor era el drenaje que sentía en su chakra. Kakashi extendió la mano y quitó un poco de polvo del cuadro. Me parece que cuanto más lejos quieras viajar, más poder necesitarás. Dijo el hombre. Naruto se rascó distraídamente el estómago mientras seguía mirando a la figura que estaba en el centro, y el sello que había debajo. Se quedó completamente quieto durante un segundo mientras sus ojos parecían estar vidriosos, antes de girar la cabeza para mirar a los otros dos. Oye, Kurama, ¿quieres saber cuánto crees que podemos retroceder si usamos el chakra de un pillo? Preguntó Naruto. Kakashi y Darui se miraron sorprendidos antes de volver a mirar a Naruto. Sin embargo, fue Kakashi quien respondió. Probablemente unos cuantos años. Los tres días restantes de su misión fueron sin incidentes, al menos si no se cuenta el momento en que encontraron al grupo de ninjas renegados. La única emoción real que ocurrió fue cuando dos de los clones de Naruto comenzaron a hacer una técnica de colaboración de viento y agua para eliminar rápidamente un campamento de bandidos por el que pasaron. Esto despertó el interés de Mikoto, que pidió hacer un experimento con su afinidad, el fuego. Los dos aprendieron rápidamente que las técnicas de la gran ruptura y de la flor del fénix, cuando se mezclan, constituyen un espectáculo impresionante. La mayor parte de los días restantes los pasaron buscando su objetivo, aunque cada día consecutivo Mikoto pedía que volvieran a la posada cada vez más temprano. Tampoco se quejaba de ello, Mikoto era una mujer muy interesante y tenía muchas historias que compartir que giraban en torno a ella y Kushina o su equipo de genins y las cosas que hacían para que Jiraiya dejara de ser un pervertido. Naruto deseaba desesperadamente compartir algunas de sus historias con ella, pero casi todo lo que quería contarle se consideraba clasificado por el momento. Tal y como estaban las cosas, le resultaba difícil contarle ciertas cosas sobre sí mismo. No porque pudieran sonar absurdas, aunque lo fueran, sino más o menos porque no quería que a Mikoto le cayera bien o mal por razones equivocadas en este momento de su amistad. En un momento dado, finalmente utilizó el modo sabio para localizar a los ninjas renegados, y explicar eso fue una exageración sin dar demasiado. Tuvo que atribuirlo a una simple técnica sensorial especial, aunque Mikoto no parecía muy convencida. Consiguió librarse de demasiadas preguntas prometiendo que lo explicaría con un poco más de detalle cuando ya no estuvieran en una misión. Con todo lo que probablemente ocurriría a su regreso a Konoha, contaba con que ella se olvidara del asunto hasta que pudiera contarle todo legítimamente. Se consideró afortunado de que ella no tuviera su Sharingan activo cuando él lo estaba usando, o habría notado algo diferente en su chakra. Había oído muchas historias sobre cómo solían serlo su chija, y se sintió aliviado de que sus creencias sobre Mikoto fueran ciertas. Era una de las más educadas que no activaba su Sharingan con los aliados. Su segunda noche en la misma habitación fue casi una repetición de la primera, aunque Mikoto se limitó a mirarle hasta que se subió a la cama. Ella había iniciado la conversación esta vez, preguntándole qué le parecía la vida en el clan. Siendo honesto, él no tenía una opinión real porque cuando se dio cuenta de lo que significaba realmente un clan, el clan Uzumaki ya había desaparecido. Ella le informó que le enseñaría todo lo que necesitaba saber si estaba dispuesto a aprender. Él le preguntó un poco en broma si eso era una especie de propuesta, a lo que ella no dijo ni respondió nada más esa noche, sino que se limitó a agarrarle fuertemente la mano hasta que se quedó dormida. La tercera noche fue ella la que le preguntó sobre algunas de las misiones que tenía cuando trabajaba para el Hokage. Él recalcó que no había mucho de lo que pudiera hablar, pero se aventuró a hablar de algunas misiones que esperaba que ella no supiera que no habían ocurrido. Bueno, para él sí, en el futuro, pero no en su pasado. Una vez más, tuvo que eludir toda la verdad hasta que fuera libre de contarle todo, suponiendo que llegaran a ese punto, pero por ahora ella parecía aceptar lo que escuchaba, incluso con las sorpresas de ella en todos los momentos apropiados. Naruto dejó de reflexionar sobre los últimos dos días mientras terminaba de ducharse, pensando que se habían acercado, pero no tanto. Las relaciones no se forman en el vacío, aunque definitivamente ambos habían dado grandes pasos para conocerse. Servió para sí mismo mientras cerraba el agua. Todavía era difícil no pensar en la mujer de la otra habitación como la madre de Sasuke e Itachi. Al menos, a medida que pasaban los días, ese pensamiento le venía cada vez menos a la cabeza. Después de secarse y vestirse, reflexionó sobre lo que discutirían durante su última noche aquí, a solas. Ayer habían encontrado a sus objetivos, y Naruto tenía varios clones vigilando por si se movían. Su plan era eliminarlos en el camino de vuelta a casa mañana. Pensando en casa, el rubio no tenía ni idea de qué tipo de trabajo le esperaba de vuelta en Konoha, por no hablar de cómo reaccionaría la gente una vez que se corriera la voz del compromiso roto de Mecoto en la aldea oculta. Con suerte, no se exageraría, pero conociendo lo que sabía de la aldea desde su época, era muy poco probable. Había demasiados chismosos. Sin embargo, sus pensamientos cesaron bruscamente al salir del baño, cuando se dio cuenta de que Mecoto estaba de pie justo al lado de la puerta, obviamente esperándole. No sólo eso, sino que se había quitado la ropa de Shinobi que había llevado las últimas noches y se había puesto algo parecido a la ropa de dormir. Era una ropa de dormir muy reservada, con pantalones largos de tela oscura y una camisa abotonada, pero no era tan holgada como su ropa de Shinobi. La idea de mujer se grabó con fuerza en su mente mientras la miraba. En general, pintaba una imagen muy bonita. El hecho de que ella estuviera allí de pie, con un aspecto muy recatado, tampoco ayudaba a que el cerebro de Naruto se reiniciara más rápido. ¿Cómo se ve? Preguntó ella. La boca del rubio se abrió y se cerró un par de veces antes de sacudir la cabeza y sonreír. Reinicio exitoso. Muy bonito. Me siento, halagado de que me dejes verte con eso puesto. Dijo Naruto. Mikoto se sonrojó, mirando hacia otro lado y moviéndose ligeramente, pero no dijo nada más. Naruto vio como ella agarraba el dobladillo inferior de la camisa y lo retorcía. Cualquier pensamiento de posible excitación por haberla visto antes se desvaneció por completo de su mente al darse cuenta de repente de que ella probablemente no tenía ni idea de lo que esperaba, ya que obviamente nunca había tenido una relación. En una breve y dolorosa punzada también se acordó de Hinata, de quien descubrió que le había gustado durante mucho tiempo, pero que no tenía ninguna figura comprensiva que le dijera qué hacer al respecto. Luego casi tuvo que hacerse matar para tener el valor de decírselo. Definitivamente no es uno de sus mejores recuerdos sobre la chica. En un extraño giro, una parte de él quería culpar a su madre por haber encontrado a su padre tan pronto, y ser demasiado feliz con su propia vida para prestar atención a su amiga, pero eso sería muy injusto. Para cuando fuera lo suficientemente mayor como para entender que Mikoto no era feliz, habría sido demasiado tarde. Además, ya había recibido un gran golpe con la pérdida de Ufusyo Gakure, una infancia dura y un intento de secuestro. Si a eso le añadía el hecho de ser un alien churiki, era muy probable que ahora mismo solo intentara centrarse en las cosas buenas de la vida. Suspirando, Naruto dio un paso adelante, aparentemente sobresaltando a Mikoto, ya que se puso rígida y lo miró bruscamente. Él trató de mantener su expresión simpática y pasiva mientras le ofrecía su mano. —Mikoto. Comenzó Naruto. —Ah, ¿sí? Ella miró confundida entre su cara y la mano que le ofrecía. Una de sus manos ya se había levantado un poco como para tomar la de él, pero se había detenido a mitad de camino. —Toma mi mano. Ven a sentarte conmigo. Vamos a hablar un poco. Intentó sonar confiado, y, en su opinión, lo consiguió. No importaba el hecho de que los latidos de su corazón empezaban a aumentar rápidamente al pensar en lo mucho que podría cambiar el futuro en estos próximos minutos. Mirando hacia abajo y asintiendo una vez, Mikoto se acerró inmediatamente a la mano que le ofrecía, que rápidamente notó que estaba un poco fría y húmeda. Probablemente pensó que él iba a tirar de ella hacia la cama, pero una vez que pasaron por delante de ella y se dirigieron a la única silla de la habitación, casi sintió que él tiraba de ella en lugar de que ella la siguiera voluntariamente. Tratando de ignorarlo, se sentó en la única silla de la habitación. Por suerte, era una silla más grande y bastante cómoda, aunque un poco baja. Con cuidado, tiró a Mikoto sobre su regazo para que se sentara de lado, solo para que ella soltara un breve grito de sorpresa y se pusiera rígida como una tabla, mirando a cualquier lugar y a todas partes menos a él. Ella había soltado su mano, pero Naruto respondió rodeando su cintura con los brazos mientras ella trataba de alejarse literalmente. Mikoto, cálmate, por favor. Dijo Naruto. Sus protestas no sirvieron de mucho al principio, aunque cuando probablemente se dio cuenta de que él no iba a soltarla, sino al menos a no hacer nada más con ella, finalmente empezó a calmarse. Sin embargo, no se relajó, y él pudo sentir como temblaba ligeramente bajo su abrazo. La culpa empezaba a invadir su mente, esperaba sinceramente que ella se sintiera un poco más cómoda con él a estas alturas. Aunque solo habían llegado a conocerse mucho más de cerca en estos últimos días, se conocían y eran al menos conocidos, sino amigos lejanos y compañeros de combate desde hacía unos meses. Incluso cuando él intentaba mirarla, ella se aseguraba de mirar hacia otro lado. Mordiendo un suspiro, se conformó con mirar la nuca de ella con el ceño fruncido. No te estás pareciendo en nada a la mujer que recuerdo, aquella con la que salí a cazar ninjas renegados, o con la que me entreno. No quería asustarte, pero quería que nuestra charla tuviera algún sentido. Lo siento si te he asustado. Dijo el rubio. Naruto resistió el impulso de soltarla para poder volver a pasar una de sus manos por su cabello. Si quieres levantarte, podemos ir a hablar en otro momento. Dijo ella. Mikoto dejó de moverse, y no parecía estar tan rígida, pero seguía temblando. No estoy, acostumbrada a esto. Dijo ella. Su voz salió tan suave que él apenas la oyó. Pero estaba ahí, y eso era todo lo que necesitaba. ¿Estar tan cerca de un hombre? Preguntó Naruto. Ella sacudió la cabeza, lentamente. ¿Estar tan cerca de alguien? Preguntó el rubio de nuevo. Ella dio otra sacudida, más rápida esta vez. ¿Intimidad? Preguntó Naruto por tercera vez. Mikoto volvió a quedarse quieta, y tampoco respiró, como si estuviera contemplando seriamente la palabra. Lentamente volvió a inhalar, se relajó un poco más. Sí, intimidad. Nunca he tenido intimidad con nadie. Así. Estoy. Señaló el aire con la mano durante un segundo, buscando la palabra adecuada. No creo que miedo sea la palabra correcta. No tengo miedo de estar cerca de ti. Nerviosa, tal vez. Aparte de mis padres y Kushina, nunca me acerco a nadie. Dijo Mikoto. Naruto seguía con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de ambiente era el de crecer con los Uchiha? ¿Tener miedo de acercarse a alguien, física y emocionalmente? Eso debía ser un asco. Siempre hablaba como si estuviera cerca de su padre, aunque quizás era más respeto que afecto genuino. Quizá era una cercanía cómoda, mientras que él era alguien que le interesaba y no sabía cómo expresarlo. En cuanto a Kushina, probablemente era algo a lo que Mikoto simplemente se había adaptado porque desde el principio se dio cuenta de que su futura madre era una de esas personas sensibleras. El hecho de que Kushina fuera mujer probablemente también evitó que Mikoto tuviera problemas. El rubio aflojó el agarre de su compañera, esperando en silencio que no saliera disparada de su regazo. Casi suspiró aliviado cuando ella no lo hizo, así que dejó que un brazo se aflojara mientras el otro se movía para frotar lentamente su brazo. ¿Podemos quedarnos así, hasta que te sientas cómoda entonces? Preguntó Naruto. Mikoto asintió lentamente, y se sentaron en silencio con él frotando lentamente su brazo durante unos minutos. Poco a poco su temblor cesó, y tampoco estaba ya completamente rígida. Al final, incluso apoyó su hombro en el pecho de él, ligeramente. Naruto se sorprendió un poco, pero prefirió no hacer ningún comentario, ya que no quería arruinar por completo su nivel de comodidad con ninguna broma. No fue hasta que sintió que ella estaba completamente calmada que se decidió a preguntarle cómo estaba. Lo que había planeado hablar podría ser, difícil para ti si te sientes incómoda. ¿Quieres dar por terminada la noche? Podemos intentar despertarnos temprano mañana, a menos que quieras cancelar todo lo que habíamos planeado. Dijo Naruto. Mikoto se puso rígida apenas un momento antes de negar débilmente con la cabeza. No, necesitamos. Quiero, hablar. De ti. Sobre cualquier cosa. De todo. Dijo Mikoto. Bien. Supongo que empezaré entonces. ¿Te trata bien Fugaku? Preguntó Naruto. Sabía que era una bomba para soltar, pero era mejor empezar a lo grande que preocuparse por las cosas pequeñas en discusiones como esta. Le permitía saber dónde estarían los límites de la conversación. Hacer eso a menudo resultaba útil al tratar con Shinobis de otras naciones que no disfrutaban recibiendo órdenes de él. Siempre estaría agradecido de que Shikaku le enseñara las cosas que hacía. Mikoto se había quedado quieta durante varios segundos antes de volverse a mirarle, aunque parecía más confusa que otra cosa. No entiendo lo que quieres decir. Me trata como se debe tratar a la heredera del clan. Dijo ella. Naruto negó con la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Quieres ser tratada como el heredero, o quieres ser tratada como una mujer, como Mikoto Uchiha? No como un objeto o un título, sino como un ser humano real con sus propios deseos y anhelos. Dijo Naruto. Cuando Mikoto desvió la mirada pero no respondió, Naruto decidió continuar. La primera vez que te vi con él, fue justo antes de que te llamara para ir con nosotros a la misión a Kirigakure. Él parecía aburrido, y tú parecías, triste. Estuve a punto de pedirte que fueras a hacer algo en ese momento, después de darte la misión, pero sabía que no sería apropiado. No era mi lugar. Aunque supongo que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, tal vez debería haber aprovechado esa oportunidad, ¿eh? Naruto solo lo dijo como una broma a medias, pero la pequeña sonrisa que consiguió ver en el rostro de Mikoto definitivamente valió la pena. No creo que hubiera cambiado nada, sinceramente. Al menos, no entonces. Mikoto frunció los labios, pensando cuidadosamente. Pero habría apreciado la oferta, estoy segura. Dijo ella. Naruto no pudo evitar sonreír ante eso, y finalmente decidió que era el momento de soltar su agarre alrededor de la cintura de ella con su otro brazo e inclinarse hacia atrás. Mikoto se sobresaltó brevemente por este ajuste, pero luego pareció armarse de valor, o de lo que fuera que necesitara, y se inclinó hacia su lado, contra el pecho de él nuevamente. Luego, sorprendiéndolo, inclinó la cabeza hacia adelante para que su frente se apoyara muy ligeramente en su mandíbula. Entonces, Mikoto, ¿qué es lo que buscas? ¿Preguntó el rubio? Mikoto se quedó callada un momento y luego preguntó lentamente. ¿Realmente importa? Preguntó la uchiha. Por supuesto que importa. ¿Cómo si no esperas ser feliz? Hubo otra pausa silenciosa, en la que él solo podía oír el sonido de su respiración. Nunca me lo había planteado. Siempre crecí sabiendo lo que podía esperar. Si mi madre hubiera vivido más tiempo, podría haber tenido un hermano que asumiera el liderazgo del clan. Pero como ella no lo hizo, la responsabilidad recayó en mí para encontrar a alguien que valiera la pena para casarse. Ahora puedo decir que no era exactamente lo que quería, pero en un clan como el uchiha, hay que mantener ciertas responsabilidades. Declaró Mikoto. Naruto se sintió horrible al escuchar eso. No solo por lo que dijo, sino porque era lo máximo que había conseguido que dijera de una vez desde que salieron en esta misión. Olvida todo eso. Estoy seguro de que cuando eras una jovencita tenías sueños, ¿verdad? Preguntó Naruto. Mikoto suspiró. No creo que eso importe ahora. Dijo ella. Creo que son importantes. Ahora mismo, eso debería importarte. Dime, ¿alguna vez tuviste esos sueños sobre un príncipe que venía a rescatarte? El tono de Naruto tenía un tono burlón, que Mikoto captó inmediatamente. La oyó reírse, y un momento después su mano libre golpeó ligeramente el centro de su pecho. No, nunca hubo un príncipe. Ni nadie en realidad. No necesitaba ser rescatada. Sería feliz con alguien que no me tratara como un trofeo y que quisiera tener hijos. Al principio no sabía lo que significaba tener hijos, pero incluso después de aprender me di cuenta de que quería los míos. Dijo ella. Al menos hubo algo que Fugaku hizo bien en su momento, pensó Naruto. ¿Cuántos? Preguntó el rubio. Sintió que Mikoto se movía contra él antes de responder, como si tratara de ponerse más cómoda. Tres. Dos chicos y una chica. Dijo ella. ¿Algún orden en particular? Preguntó Naruto. Sintió que la cabeza de ellas movía ligeramente contra la suya en un pequeño asentimiento. Los chicos primero. Podrían liderar el clan juntos. Ella tarareó por un momento. Luego la chica. Así podría adorarla y ella no tendría que crecer como yo. Dijo Mikoto. Sonaba cercano a lo que realmente sucedió en su época, y Naruto se preguntó por un segundo por qué no hubo un tercer hijo en su época. ¿Tal vez la aparición de Kurama y la culpa del clan Uchiha atemperaron ese deseo? Asintiendo ligeramente con la cabeza, Naruto murmuró. Es un bonito sueño. Yo era huérfano, así que siempre quise tener una gran familia. Dijo Naruto. Oh. Ella sonaba intrigada y sorprendida, y aunque no podía ver su rostro en ese momento, Naruto quiso imaginar que al menos estaba sonriendo. ¿Cuántos para ti? Preguntó Mikoto. Al principio, siempre pensé que dos era un buen número. Un chico al que pudiera enseñar todas mis técnicas asesinas, y una chica para poder amenazar a los novios. Dijo el rubio. Mikoto soltó una carcajada al oír eso, y a Naruto le encantó el sonido. ¿Solo dos? Eso no es muy grande, aunque dijiste que era lo que querías al principio. Ella echó la cabeza hacia atrás, probablemente para poder mirarle a la cara. Él giró ligeramente su propia cabeza para mirarla mientras ella continuaba. ¿Y ahora? Preguntó ella. ¿Ahora? Naruto soltó una gran sonrisa. Definitivamente, nueve. Dijo. ¿Nueve? Mikoto se sobresaltó obviamente por un breve momento antes de estallar en carcajadas ante esto. ¿Qué puede hacer que quieras nueve? Preguntó Mikoto entre risas. Oh, no lo sé. Siempre pensé que era un buen número. El ocho me parecía un lugar extraño para parar y el diez me parecía demasiado, pero el nueve me parecía muy bien. Mikoto siguió riendo, y Naruto se encontró riendo con ella. En un movimiento sorprendente, sintió que uno de sus brazos serpenteaba sobre sus hombros, detrás de su cuello. Giró la cabeza para mirarla, obviamente sorprendido por esta acción, solo para ver su cabeza apoyada en su hombro mientras parecía contenta. Estoy sorprendido. Naruto señaló su brazo. Parecías un manojo de nervios hace apenas unos minutos. Dijo. Ella encogió el hombro que no estaba apoyado contra él. Me siento cómoda. Nunca lo he hecho yo, pero he visto a otras personas hacer cosas similares. No fue muy difícil de copiar. Dijo ella. Naruto sonrió. ¿No necesitaste usar el Sharingan para ello? Preguntó. No, no hace falta el Sharingan. Dijo Mikoto entre más risas. Al pensar en su risa, se dio cuenta de que cada vez la apareciaba más, y lo agradeció. Hoy se había reído más de lo que la había oído reír en los meses que la conocía. Eso era un pensamiento aterrador, porque él pensaba que Kushina y Taichi eran bastante graciosos. Minato tampoco se quedaba atrás, pero no intentaba hacer reír como los otros dos. Se quedaron en silencio durante varios momentos mientras lo que estaban hablando se asentaba en sus mentes. O al menos, ese fue el caso de Naruto. Apenas había vuelto a mirar al frente cuando Mikoto le habló en voz baja al oído. Te doy 5. Dijo ella. La cabeza de Naruto se volvió a girar y le dirigió una mirada de sorpresa. 5. Quieres decir, 5. Cuando él no continuó y su expresión pareció apagarse, ella se rió y sonrió, aparentemente complacida por su reacción. Sí. Ya he sufrido dolores antes, pero he oído que el parto está en un nivel totalmente diferente. Suponiendo que mi salud se mantenga, te prometo 5. Si puedo soportarlo, entonces tal vez. Dijo ella. Su voz se apagó y por un momento le ofreció una sonrisa burlona que él mataría por volver a ver. Tal vez pueda manejar 9. Dijo ella. Naruto se quedó boquiabierto apenas un segundo antes de dedicarle una sonrisa superficial y negar con la cabeza. Es que me gusta el número 9. Me parece demasiado para hacerte pasar, y no esperaría que pasaras por eso. Ni siquiera el 5, en realidad. Dijo Naruto. Naruto. Mikoto soltó el agarre que tenía en su otra mano y llevó su otra mano hacia arriba, ahora juntando ambas detrás de su cuello. Naruto, ¿cuántos quieres realmente? Sé serio, por favor. Preguntó Mikoto. Aunque una parte de él sentía que una charla como esta era un poco prematura, estaban hablando de hijos pero ni siquiera se habían besado todavía. En algún momento se equivocaron en el orden en que debían hacerse las cosas. Sabía que a menudo se le consideraba imprevisible, pero esto se estaba volviendo ridículo. Refunfuñando en su mente, recordó que ella seguía esperando una respuesta. Era la misma respuesta que estaba preparado para decirle a Sakura en su día, cuando aún era optimista respecto a la guerra, y quizás incluso para burlarse de Kurotsuchi algún día, si es que eso había llegado a algo más allá de mirarse con ojos ardientes. Apartando el pasado de su mente, Naruto miró fijamente a Mikoto antes de responder. Todos los que estés dispuesta a agarrarme. En el momento en que dijo eso, no podía estar seguro, pero algo pareció hacer clic en los ojos de Mikoto, y toda su conducta cambió. Sintió que las manos de ella pasaban de sujetarse mutuamente a agarrar literalmente el pelo de su nuca. Todo su cuerpo se apretó firmemente contra el de él, y sus manos mantuvieron su cabeza firme para poder mirarle directamente a los ojos. Naruto. Ayúdame a romper el contrato. El rubio se quedó callado un momento, mirando fijamente los ojos oscuros de Mikoto. Subiendo la mano, la apoyó en la mejilla de ella, y no se sorprendió en absoluto cuando la cabeza de ella se inclinó ligeramente contra ella. Pero aún así, ella mantuvo sus ojos fijos en los de él. Estás completamente segura de esto. Voy a advertirte de nuevo, tengo muchos secretos. Dijo el rubio. ¿Alguno de ellos hará daño a Konoha o al clan Uchiha? Preguntó ella. La respuesta de Naruto fue casi igual de rápida. En absoluto. Pero aparte de eso, tampoco puedo prometer que sea el mejor material para ser padre. Es decir, no tuve precisamente unos padres que me criaran. Tener a Kushina como hermana pequeña tampoco ha sido fácil estos últimos meses, quiero decir, ¿te la imaginas como tía? Apenas puedo manejarla ahora. Oh, y además de eso, siempre hay. Naruto. Interrumpió Mikoto. Naruto parpadeó un momento tras ser interrumpido de repente, pareciendo un ciervo Nara que acababa de ser atrapado en un jutsu llamativo. ¿Sí, Mikoto? Preguntó Naruto. Cállate y bésame. El resto de la noche había terminado de forma bastante agradable, y el placer había continuado hasta la mañana y gran parte de su viaje de vuelta a Conoja. Aunque era obvio que ella no tenía ninguna experiencia a la hora de hacer algo de naturaleza romántica o sexual con el sexo opuesto, él estaba disfrutando enormemente de sus expresiones y de su actitud a medida que se transformaba en lo que muchos considerarían una colegial a risueña. Estuvo llena de risas y sonrisas durante todo el viaje de vuelta, y solo puso cara de negocios cuando se acercaron a la puerta. Lo más difícil para ella al llegar fue descubrir que lo habían convocado inmediatamente para ir a hablar con el Hokage, pero un rápido abrazo y unas palabras de ánimo susurradas debieron ayudar, porque no pudo ocultar la pequeña sonrisa en su rostro cuando él desapareció. La visita al despacho del Hokage fue rápida, se limitó a informar de que había regresado y que, al parecer, sus dos misiones habían sido un éxito. Hubo un asentimiento, seguido de un comentario de que las escaramuzas estaban aumentando en intensidad y que debía asegurarse de estar en condiciones óptimas. Una vez hecho esto, se dirigió rápidamente a su despacho para comprobar que no había tanto papeleo del que ocuparse como pensaba. O bien alguien le ayudó un poco o realmente no hubo muchas cosas que sucedieran mientras él no estaba. Para cuando Kashi había eliminado la pila en su escritorio, Naruto no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero debía ser mucho ya que el sol estaba casi poniéndose cuando se escuchó un rápido golpe en su puerta. Era la primera vez que lo habían molestado en todo el día, para su sorpresa. Entra. La puerta se abrió y Naruto levantó la vista, alzando una ceja cuando vio a su futuro padre, Minato, entrar en la habitación. Después de intercambiar saludos, los dos simplemente se miraron antes de que la comisura de la boca de Naruto comenzara a moverse hacia arriba. ¿Hay algo que quieras? Preguntó. Minato parecía dudar en hablar por alguna razón, pero finalmente se encogió de hombros y luego se frotó la nuca mientras se reía, aunque sonaba a medias en el mejor de los casos. Sí, lo siento. Solo me preguntaba, ¿sabes qué pasa con Mikoto? Preguntó Minato. Naruto dejó caer inmediatamente el pergamino que tenía en sus manos sobre su escritorio y se puso de pie. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Preguntó. El otro rubio negó con la cabeza, ahora con el ceño fruncido, si no parecía un poco asustado. No lo sé. Esperaba que lo supieras tú. Kushina y yo nos estábamos preparando para ir a cenar cuando ella apareció en el apartamento de Kushina. Parecía furiosa y a punto de echarse a llorar, pero no me dijo nada, así que todavía no sé qué pasó. Me alegra ver que tú no pareces ser la causa. Dijo Minato. Naruto no perdió tiempo en tomar su chaleco del respaldo de su silla. El resto del trabajo que tenía que hacer podía esperar hasta mañana. Bueno, tengo tanta curiosidad como tú por saber cuál es la causa. ¿Sabes dónde están ahora? Preguntó Naruto. Minato parecía dispuesto a entrar en acción tanto como Naruto, pero rápidamente movía la cabeza en sentido negativo. Ni idea. Tienen sus lugares donde van que realmente no me molesto en buscarlas. Dijo Minato. Eh, vamos, Minato. No has sentido curiosidad. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Preguntó Naruto. Soy curioso pero no estúpido. La voz de Minato destilaba sarcasmo. No has visto lo que Kushina hace a los que la hacen enojar. Dijo. Naruto solo podía estar de acuerdo con eso, era probable que por las historias que había escuchado y por lo que su madre le dijo brevemente cuando la encontró en el sello de Kurama, cualquiera que se cruzara con ella probablemente nunca volvería a ser el mismo. Bien, pero como sus amigos, deberíamos estar preocupados por ella, ¿no? Creo que podemos usar esa excusa en caso de que Kushina empiece a agitar su puño hacia nosotros. Yo iría a preguntarle a Kagami, pero prefiero usarlo a él como último recurso. Además, puede que él tampoco lo sepa. Dijo Naruto. Minato dejó de moverse y pareció considerar esto por un momento antes de aceptar lentamente. Bien. Pero si nos metemos en algún problema, te culparé a ti. Dijo Minato. Naruto se encogió de hombros e hizo caso omiso. Si Kushina se ponía demasiado protectora, con suerte Mikoto la haría callar. Sea lo que sea lo que estaba pasando, no creía que él fuera la causa de ello. Al menos, esperaba que no lo fuera. De lo contrario, podría visitar su tumba antes de lo esperado. ¿Ya has pegado tus sellos por toda la aldea? Preguntó Naruto. Solo en los principales lugares de la aldea. Mi campo de entrenamiento habitual, este edificio, mi apartamento, la casa de Kushina, él. Kushina recibe uno, pero yo no. Ya veo cómo es. Interrumpió Naruto. Minato se limitó a mirar fijamente a Naruto, aunque el otro rubio se limitó a reírse y a hacer un gesto de desprecio. Caramba, ¿no puedes aceptar una broma? Vamos. Dijo Naruto. Puedo apreciar las bromas, solo que no creo que ahora sea el momento. Sin embargo, los labios de Minato se movieron hacia arriba ante el tip verbal. Era bastante divertido para él como Kushina se había vuelto mucho más consciente de su tip desde que Naruto apareció. Dejando escapar un suspiro, Naruto negó con la cabeza y extendió la mano. Tienes razón, lo siento. Es solo un mecanismo de defensa para manejar mis preocupaciones. Escoge un lugar y empezaremos desde ahí. Dijo Naruto. Entiendo. Agarrando el antebrazo de Naruto, Minato hizo un sello con su mano libre, y más rápido de lo que podía parpadear ambos fueron transportados a un lugar justo detrás de la cabina de registro de la puerta principal. Soltando su brazo, Minato miró a su alrededor mientras Naruto observaba la entrada de la aldea. El tráfico de la construcción había disminuido considerablemente a esta hora del día. ¿Crees que salieron de la aldea propiamente dicha? Naruto señaló hacia la entrada con el pulgar. Es posible si fueron a una de las áreas de entrenamiento. ¿Cómo quieres hacer esto, de todos modos? ¿Dividirnos y reunirnos aquí en media hora? Preguntó Minato. Naruto lo pensó apenas un momento antes de negar con la cabeza. Enviaré algunos clones de sombra. Ellos explorarán un poco y me informarán. Si no tienen suerte entonces nos iremos. Dijo. Minato le dirigió una mirada escéptica. ¿Clones de sombra? ¿Sabes cuánto chakra utilizan, verdad? Preguntó Minato. Por supuesto que sí. Son una de mis principales técnicas. Aunque últimamente no he tenido que usarlas mucho. Dijo Naruto. Apenas un segundo después, casi 20 clones aparecieron en un semicírculo detrás de Naruto. Había adquirido tanta práctica en su uso que ya ni siquiera necesitaba hacer el sello de moldeo para crearlos, ni tenía que anunciarles sus intenciones. Sin mediar palabra, todos salieron inmediatamente en diferentes direcciones. Naruto se limitó a mirar a un Minato sin palabras, que observaba a los clones con asombro. Había evitado a propósito usarlos en los combates con su futuro padre para poder adquirir una buena experiencia de combate uno a uno. Les daremos unos 15 minutos. Si uno de ellos se desvanece, obtengo los recuerdos. Si no obtengo nada de ninguno de ellos, usaremos tu plan. Si tardamos demasiado, puede que vuelvan a casa de Kushina o Mecoto de todos modos. Lo que Naruto no dijo fue que algunos de los clones usarían el modo sabio para localizar su ubicación. Buscar a Kurama, que aún estaba sellado dentro de Kushina, sería un paseo. Todavía tenía parte del chakra del Biyu sellado dentro de él, y supuso que podría utilizarlo para resonar con el mismo chakra sellado en Kushina. Nunca había utilizado este método de búsqueda en particular, ya que se trataba de una situación bastante singular, así que esperaba que ella se limitara a atribuirlo a una peculiaridad de su capacidad sensorial al buscar a alguien, al menos antes de pensar que era extraño y que merecía ser investigado. Sin embargo, teniendo en cuenta que no sabía qué le pasaba a Mecoto, estaba dispuesto a arriesgarse a que Kushina lo descubriera. Solo escuchó a Minato murmurar algo sobre tantos clones antes de que el otro adolescente asintiera y se recostara contra el poste donde había colocado el sello para su técnica. Naruto se había preparado para que se sentaran en silencio durante un rato, pero se sorprendió cuando Minato le hizo una pregunta que no esperaba. ¿Puedes enseñarme eso? Te enseñaré esta otra técnica en la que estoy trabajando. Dijo Minato. Naruto tuvo que morderse la lengua, queriendo inmediatamente presumir de que ya conocía el Hiraisin y el Rasengan, pero lo empujó con fuerza hacia abajo y hacia otro lado. A veces todavía le costaba separar al hombre que era su padre del joven de 18 años que tenía delante. Tendremos que preguntarle al viejo sobre eso. Como está en el pergamino prohibido, no puedo enseñarle nada de allí sin permiso. Dijo Naruto. Había un cierto encanto en hacer que su padre fuera aún más malvado con los clones de sombra, aunque no aguantaban demasiado bien el uso del Hiraisin. Lo sabía por experiencia. Oh. De acuerdo, es justo. Dijo Minato. Naruto se preguntaba distraídamente si Minato era siempre tan agradable. Si no hubieran muerto el día que él nació, su madre probablemente habría llevado los pantalones en su familia. O mejor dicho, lo haría, porque él se estaba asegurando de que ambos se quedarán esta vez. Los dos permanecieron en silencio durante el resto del tiempo de espera, acordando ambos no sacar ninguna conclusión respecto a Mikoto hasta que tuvieran un mejor conocimiento de la situación. Apenas unos minutos después, sus clones habían logrado aislar la firma suprimida de Kurama, y se acercaron para verificar dónde estaban Kushina y Mikoto, por extensión. Estaban en una de las zonas de entrenamiento más aisladas, sentadas junto a un árbol que estaba en la cima de una colina de tamaño decente. Las encontré. Están en uno de los campos de entrenamiento, el 16, creo. Está a las afueras de la aldea, detrás del monumento, cerca de unos árboles al borde de una gran colina. Dijo Naruto. Minato pareció sorprendido al principio, y luego completamente conmocionado al ver que Naruto era capaz de señalarlo con tanta precisión. Abrió la boca pero Naruto siguió hablando y cortó todo lo que iba a decir. Sé que quieres que te cuente cómo las encontré tan rápido, todo lo que puedo decir es que es clasificado en este momento. Aparte de poder confirmar que soy un tipo de sensor, es posible que pronto pueda decirte algo más. Si no, seguro que lo descubrirás el día que te pongas el gran sombrero. Dijo Naruto. Los dos se miraron durante unos segundos, uno incrédulo, el otro como si estuviera diciendo simples verdades. Una vez más, Minato logró sacudirse del estupor en el que se encontraba y le hizo un gesto a Naruto para que lo guiara. Asintiendo rápidamente, salió hacia los tejados, con Minato pisándole los talones. Saltando rápidamente de tejado en tejado, y luego corriendo por el lado de la pared de roca donde estaba el monumento, no tardaron en llegar. En cuanto aterrizaron cerca, tanto Kushina como Mecoto se pusieron en pie de un salto, preparándose para un posible combate. La postura de Mecoto era agresivamente cautelosa, mientras que los brazos de Kushina se relajaron en cuanto puso los ojos en ambos. Sin embargo, su postura seguía gritando no se acerquen, así que ninguno de los dos hombres dio ningún paso más hacia las mujeres. Minato, Naruto a Niki. ¿Qué, cómo nos han encontrado? Preguntó Kushina. Naruto pudo ver que Minato le señalaba fuera de su periferia, pero se resistió a poner los ojos en blanco y, en su lugar, apuntó a su propia cabeza. Sensor. Dijo. Mikoto seguía sin moverse, pero Kushina se relajó un poco más. No sabía que los sensores podían detectar dos firmas de chakra específicas entre una aldea densamente poblada, hermano. Dijo la pelirroja. Ya te he dicho que tus dos chakras se sienten diferentes a los de los demás. Dijo Naruto. La pelirroja hizo una pequeña mueca, pero asintió en señal de aceptación. Solo Kurama la convertía en un faro para él cuando usaba el modo sabio, incluso cuando estaba sellado como ahora. Su propio chakra individual, sin embargo, también era único, era difícil describir la diferencia, pero se sentía más cálido, más vibrante. Afirmaba que era lo que sentía el chakra de los Uzumaki, pero como no tenía forma de sentir a otro Uzumaki, no tenía idea de cuánto de cierto había en ello. Sin embargo, ella parecía aceptarlo sin rechistar, así que dejó que siguiera así. Recordaba vagamente que Karin le había mencionado algo parecido cuando la interrogaron en su época, pero no le prestó mucha atención. En cuanto a la razón por la que estamos aquí. Naruto apuntó con el dedo a Minato esta vez. Este tipo vino y me sacó de mi oficina, preocupado por Mikoto, así que naturalmente yo también estaba preocupado, acabando de volver de una misión con una Mikoto que parecía estar de bastante buen humor. Una parte de mí estaba genuinamente preocupada, mientras que otra parte se preguntaba si había hecho algo, y si lo había hecho, ¿cuánto tendría que protegerme en caso de que me golpeara la venganza femenina? Dijo Naruto. Kusina escondió su boca detrás de una de sus manos, probablemente para no sonreír abiertamente mientras miraba a Mikoto. La mujer de pelo negro, mientras tanto, había estado observando a Naruto hablar, y parecía divertida mientras miraba hacia el césped y sacudía la cabeza. Si alguien iba a decir algo más, se contuvo al ver a Mikoto caminar hacia Naruto a paso casual, y detenerse poco antes de él. En realidad, me estaba preparando para hablar con Kusina sobre el contrato. Mikoto cerró los ojos y respiró profundamente antes de volver a abrirlos y continuar. Está roto. Declaró ella. Sus palabras provocaron un silencioso E. de Kusina, mientras que Minato se limitó a permanecer en silencio y a mirar de un lado a otro a los otros dos. ¿Todo terminó bien? Mikoto volvió a mirar al suelo y suspiró. Sí, aunque durante un tiempo fue, difícil. Dijo Mikoto. Naruto tarareó un momento, observando a la mujer que tenía delante. Parecía estar abriéndose un poco, aunque él no tenía idea de lo que ella y Kusina habían discutido hasta ahora. Por la forma en que la pelirroja miraba, no tenía idea de lo que Mikoto estaba hablando, pero no estaba muy seguro de cómo preguntar al respecto. Así que se conformó con observarlas como un halcón. Minato también seguía allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba oscureciendo bastante, pero los ojos azul y hielo de Minato parecían ser capaces de reflejar la poca luz que había hasta el punto de que parecían brillar. Se preguntó ociosamente si sus propios ojos hacían eso. Sin embargo, había cosas más importantes de las que preocuparse ahora mismo. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Naruto. Mikoto volvió a mirarle a los ojos y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Eso era una buena señal. Sí, pero primero quiero un abrazo. Dijo ella. Naruto fingió estar afrentado, poniendo una mano en su pecho. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo antes de decirme algo? Blasfemia. Dijo. Su burla fue una buena idea, ya que el movimiento de sus labios se convirtió en una sonrisa completa. Naruto actuó como si eso le ayudara a decidirse rápidamente. Mira esa sonrisa. Bien. Tú ganas. Ven aquí. Cuando abrió los brazos y sonrió, Mikoto estuvo a punto de lanzarse contra él, aunque no a toda la velocidad de la que era capaz. Tuvo que dar un ligero paso hacia atrás para frenar, pero se recuperó rápidamente. Cuando sintió que sus brazos le rodeaban la cintura, le murmuró al oído, preguntándole si realmente estaba bien. Estoy bien ahora. Dijo ella. Cualquier otra cosa que se hubiera dicho entre ellos se cortó cuando un chillido sonó detrás de Mikoto, justo donde estaba Kushina. Mikoto, Naruto. Exclamó la pelirroja. En un instante apareció junto a ellos, con los ojos muy abiertos. Ambos. Hablen, ahora. Exigió la mujer con emoción. Mikoto soltó primero a Naruto, retrocediendo ligeramente, y se giró para mirar a su amigo de toda la vida. Naruto me ayudó a romper el contrato que tenía. Dijo ella. Kushina volvió a llevarse una mano a la boca mientras jadeaba, mientras Minato se acercaba un poco y continuaba el pseudointerrogatorio. ¿Cómo sucedió eso? Quiero decir, sabía que no te gustaban los contratos y todo eso, pero, no pensé que un contrato Uchiha pudiera romperse. Preguntó Minato. Mikoto sacudió fuertemente la cabeza de forma negativa, con su larga cola de caballo moviéndose de un lado a otro. Hay formas de romperlo, pero la mayoría giran en torno a la muerte o que ocurra algo malo. La forma más fácil era que hubiera residuos de chakra de otra persona en el mío cuando iba a colocar mi chakra en el sello del que te hablé. Si fuera de un enemigo sería una cosa, pero como ese chakra de un compañero de la hoja que no es médico. Cuando la voz de Mikoto se apagó, los ojos de Minato se abrieron de par en par, comprendiendo inmediatamente. Kushina, en cambio, no parecía haber entendido del todo. Al parecer, Mikoto estaba acostumbrada a explicar las cosas de esta manera, ya que ni siquiera esperó a que llegara la pregunta para empezar a responderla. Significa que tuvimos que hacer un montón de, un, besos, para que su chakra fuera absorbido por el mío. Aparentemente Naruto tiene un chakra muy fuerte, porque dio una lectura como si hubiéramos, ya sabes. Su chakra se había fusionado completamente con el mío, prácticamente en el 90% de mi cuerpo. Mikoto dirigió una mirada curiosa al rubio, que se limitó a sonreír y a encogerse de hombros. Kushina estaba allí de pie, con los ojos estrellados ahora mientras miraba entre los dos, mientras que Minato sonreía de forma más resignada y se frotaba la frente. Naruto estaba bastante seguro de que Mikoto probablemente se estaba sonrojando de color carmesí a estas alturas, pero estaba lo suficientemente oscuro como para que no pudiera saberlo realmente. Se rió y trató de quitarle un poco de atención. Lo siento, debe haber sido incómodo para ti. Dijo Naruto. La tensa sonrisa que le dedicó Mikoto silenció de inmediato cualquier otra risa que se le hubiera escapado, y casi le hizo lamentar su intento. Fue, difícil, durante un tiempo. Fugaku dijo algunas cosas que no me gustaron. Casi lo ataqué antes de que mi padre me detuviera y me enviara con Kushina, diciendo que él se encargaría de las cosas. Dijo la mujer. Naruto hizo una mueca de dolor, pero antes de que pudiera decir algo, Mikoto le agarró la mano y le dio un apretón. Podemos hablar de ello más tarde. No quiero pensar en ello ahora mismo. Solo quiero pasar tiempo con mis amigos. Dijo la chica. Bueno, podemos hacerlo. ¿Verdad chicos? Preguntó Naruto. Kushina asintió rápidamente, y se acercó para agarrar la otra mano de Mikoto, enviando preguntas sobre cómo había sucedido todo a una milla por minuto. Minato, por su parte, se acercó al lado de Naruto, mientras miraba donde las manos de Naruto y Mikoto seguían conectadas. Te das cuenta de que conozco a Mikoto desde que tenía nueve años, ¿verdad? Preguntó Minato. Naruto asintió, lentamente. Así que es como una hermana para mí en todos los sentidos menos en la sangre. No sé lo que está pasando, pero si le haces daño. Minato no intentaba parecer amenazante, pero no era necesario. Su voz transmitía lo suficiente. Antes de que Naruto pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo, la voz de Mikoto se interrumpió. Aunque lo agradezco, puedo arreglármela solo, Minato. Si hay alguien a quien preferiría que golpearas, es a Sugaku. Dijo la chica. Solo indícame la dirección correcta. Gruñó Kushina. Hizo un movimiento de remangarse las mangas imaginarias y parecer dispuesta a matar. Mikoto soltó un bufido poco femenino y puso los ojos en blanco, le dio otro apretón a la mano de Naruto, e inmediatamente volvió a centrarse en Kushina. Ninguno de nosotros hará nada. Mi padre se encargará de ello. Si es necesario, pensaré en una venganza adecuada más tarde. Dijo Mikoto. Kushina no parecía contenta con ese anuncio, si el moín de su cara era una indicación. Sin embargo, asintió a regañadientes, aceptando lo dicho por Mikoto. Minato, por otro lado, simplemente parecía aliviado de que Kushina no fuera a hacer un escándalo. Ahora, siento haberlos interrumpido antes. Pueden volver a lo que estaban haciendo. Gracias por venir conmigo, Kushina, aunque no hayamos hablado mucho. Dijo Mikoto. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la pelirroja, pero no duró mucho antes de que la preocupación se apoderara de ella. ¿Estás segura de que vas a estar bien? Estoy segura de que a Minato no le importaría que vinieras a cenar con nosotros esta noche. Dijo la pelirroja. Naruto miró a Minato, curioso por ver qué tipo de respuesta tendría a esto, pero la cara del otro rubio mostraba que no estaba más que preocupado por Mikoto. Lo cual tenía sentido, considerando que eran compañeros de equipo Genin. Está bien, gracias. Necesito hablar con Naruto sobre algunas cosas de todos modos. Dijo Mikoto. Bien, bien. Kushina agitó una mano, actuando con exasperación. Sé cuando no se me necesita. Pero mañana te perseguiré para darte detalles, Mikoto. Cuenta con ello. Dijo Kushina. Mikoto se limitó a ascendir, ofreciendo a su mejor amiga una pequeña sonrisa. Kushina le devolvió la sonrisa y luego agarró a Minato del brazo y empezó a arrastrarlo con fuerza. Minato estuvo a punto de tropezar, pero rápidamente recuperó el equilibrio y saludó por encima del hombro a los otros dos mientras intentaba seguir el ritmo de Kushina. Naruto esperó a que se perdieran de vista antes de decir algo. Entonces, ¿quieres hablar de ello o prefieres ir a cenar? Preguntó Naruto. Naruto. Probablemente deberíamos hablar primero, así puedo detenerte sin tener que saltar sobre una mesa. Suspiró Mikoto. ¿Así de mal, eh? Preguntó Naruto. Sintió como Mikoto le apretaba la mano que aún sostenía. Honestamente, no fue tan malo en absoluto, al menos no hasta el final. Fugaku no parecía sorprendido de que yo hubiera roto el contrato, lo que me entristeció y me hizo creer que, de todos modos, solo estaba interesado en mí por mi posición. Deduzco que muchos del clan en la misma sala pensaban lo mismo. Dijo Mikoto. ¿Supongo que su consejo no estaba tan satisfecho? Preguntó Naruto. Mikoto resopló con una sonrisa irónica. Yo no los llamaría consejo, son más bien un grupo de ancianos que no tienen nada mejor que hacer ahora que están jubilados. Pero no, no estaban contentos. Sobre todo porque mi padre hizo algo parecido cuando quiso casarse con mi madre hace algo más de 20 años. Dijo ella. La señora del supermercado, ¿verdad? La mencionó. Dijo Naruto. Sí, la señora de la tienda de comestibles. Mikoto se rió ligeramente, y se acercó a Naruto, rodeando su brazo y presionando sus costados. Gracias a eso la mayoría culpó inmediatamente a mi padre por ello, y temen que ahora haya iniciado un precedente. Dijo la chica. Naruto tarareó una respuesta, pensando que lo mejor era dejarla hablar por ahora. Ella debió apreciarlo, porque mientras Mikoto continuaba hablando, se movió para agarrar uno de sus brazos, inmovilizando su bíceps contra su pecho mientras estaban casi hombro con hombro mientras se miraban. Eran casi de la misma altura, así que cuando Naruto giró la cabeza para mirarla, se encontró mirando fijamente sus ojos oscuros. Fugaku fue uno de los primeros en irse. Al pasar junto a mí, dijo que sentía vergüenza por nuestro clan, que la heredera estaba tan desesperada que tuvo que prostituirse con uno de los chiflados del Hokage. Dijo Mikoto. El primer instinto de Naruto fue salir furioso e ir a enseñarle a Fugaku una o dos cosas sobre ser un caballero mediante el uso de varios objetos puntiagudos, pero al intentar moverse rápidamente se hizo evidente que no iría a ninguna parte, al menos no sin Mikoto, o si estaba dispuesto a perder un brazo. Ella estaba agarrando su brazo de antes con bastante fiereza ahora y la forma en que ella solo lo miraba le hizo creer que no iba a ir a ninguna parte. Ella ya sabía que lo que dijera le haría estallar. No tardó en calmarse después de eso. ¿Estás seguro de que no tienes ya el Sharingan? La voz de Mikoto era un susurro. Ciertamente. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Tus ojos brillaron en rojo por un momento. Me hizo preguntarme eso. Dijo Mikoto. Como si tratara de ocultarlo a posteriori, cerró los ojos y bajó la mirada. Es, una de mis habilidades especiales. Te lo diré pronto. Te lo prometo. Dijo Naruto. Mikoto no parecía muy contenta al principio, pero luego asintió lentamente. Sin embargo, no le soltó el brazo. ¿Supongo que estabas planeando hacer algo con Fugaku? Preguntó ella. Sus ojos se abrieron de nuevo, mirándola. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La compañera asintió? Dijo ligeramente, dedicándole una pequeña sonrisa. Yo también, ahora que lo mencionas. Dijo. Dijo. Mecoto. Mecoto. Tienda de mando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mecoto. Mecoto. Tocados. Es decir. Mecoto. Tocados. 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 De uno de los papeles que estaba mirando en sus manos. Al levantar la vista, se detuvo apenas un momento porque ella estaba inclinada sobre el escritorio y su escote estaba casi a la altura de los ojos. Sabiendo que no debía demorarse, siguió mirando hacia arriba y casi hizo una doble toma al ver la mirada tan sensual que ella le dirigía. Naruto. Comenzó Mey con una voz tan jadeante que le produjo escalofríos. Hay muchas cosas que deseo, y escuchar mi nombre pronunciado por ti es una simple que ahora has cumplido. Sin embargo, tengo otro deseo, y es volver a la niebla, ya que he escuchado algunos rumores que creo que necesitan mi atención. Dijo la mujer. El rubio frunció el ceño internamente, tratando de mantener su rostro impasible mientras se recostaba en su silla. Si ella se iba, eso lo dejaría prácticamente como uno de los últimos cagues que quedaban. Por supuesto, el Raikage seguía estando presente hasta cierto punto, pero desde que había quedado lisiado había vuelto a Kumogakure hacía semanas, dedicando su tiempo a recopilar toda la información posible mientras reforzaba las pocas defensas que quedaban en la aldea. Sin embargo, a medida que los días se alargaban, la capacidad de reunir conocimientos disminuía a medida que más y más personas sucumbían a la luna roja. Por no hablar de que un informe de Kumogakure llevaba casi dos semanas de retraso. Avanzando y apoyando los codos en su escritorio, apoyó la barbilla en los puños y miró la cara de May, tratando de evitar mirar su evidente presentación. Ella estaba literalmente apoyada a medio camino de su escritorio ahora, y sus brazos estaban empujando juntos contra su pecho para hacer que se destaque aún más. Estaba muy tentado de mirar fijamente, al diablo con las consecuencias, pero tenía la ligera sospecha de que May le dejaría hacer casi cualquier cosa. En cuanto a la razón, todavía estaba tratando de entenderla. ¿Cuánto tiempo crees que estarás fuera? Preguntó Naruto. El tiempo que sea necesario. Fue la respuesta inmediata de May. Naruto no pudo evitar suspirar. Eso significa que probablemente nunca te volveré a ver. Dijo Naruto. Sí, es algo que había considerado. Sentí que debía darle al menos la oportunidad de intentar convencerme de que no me vaya, si lo consideras necesario. Dijo ella. Naruto dejó que su cabeza se inclinara hacia adelante mientras cerraba los ojos. Realmente no se le ocurría ninguna razón para mantenerla aquí, ya era una guerra de desgaste, a veces solo parecía que estaban retrasando lo inevitable. Los esclavos de Toby ya los superaban en número 100 a 1, y la situación solo iba a empeorar. La única ventaja real que tenían era que todavía podían pensar por sí mismos, mientras que los esclavos tenían que ser controlados por Toby, e incluso él solo podía controlar a un número determinado de ellos a la vez. Todos los intentos de rastrear a Toby para acabar con él o de destruir los obeliscos que alimentaban el Genyutsu habían sido infructuosos. Ahora se estaban haciendo esfuerzos para encontrar alternativas, y un consejo de la recientemente fallecida Tsuchikage parecía ser la mejor apuesta. Lo más difícil ahora era llegar a Uzushio Gakure, lo que quedaba de ella, al menos, mientras intentaban mantener oculto lo que buscaban. Abriendo los ojos e inclinándose hacia atrás en su silla una vez más, asintió a Mei, que desde entonces se había levantado de nuevo, pero ahora tenía los brazos cruzados bajo los pechos mientras le miraba con el ojo descubierto. Aplastó el súbito arrebato de curiosidad que siempre le invadía cuando se preguntaba por qué mantenía el otro ojo oculto. Bueno, será una pena perder a una de las mejores y más bellas kunoichis que tenemos, por no hablar de que eres Mizukage. Pero entiendo de dónde vienes, si estuviéramos lejos de Konoha y escuchara rumores negativos yo también querría comprobarlo. Buena suerte, y espero que nos volvamos a encontrar. Dijo Naruto. Su postura cambió inmediatamente, pasando de estar algo relajada a estar rígida, y en lugar de mirar fijamente al espacio como la última vez, su cabeza se inclinó hacia delante lo suficiente como para que él ya no pudiera ver su ojo. Estaba a punto de preguntar si algo iba mal, pero ella habló antes que él. ¿Lo que has dicho, lo decías en serio? Preguntó Mei. Naruto estaba tratando de averiguar cuál era su problema, si es que era un problema, por lo que la honestidad era probablemente el mejor enfoque. Sí, no lo habría dicho si no fuera en serio. Dijo Naruto. ¿Soy realmente, hermosa? Preguntó ella. La boca del rubio se abrió y se cerró sin palabras durante un segundo antes de ascendir, y resoplar que quien no piense así está obviamente ciego. En primer lugar, no hizo falta pensar mucho en el asunto. Solo les separaba una década y media de edad, nada del otro mundo para un shinobi, y si tuviera algo de tiempo libre podría haberla invitado a cenar alguna vez, una cena que no fuera ramen, además. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más irónico resultaba, porque si no fuera porque la guerra cambió su personalidad y les hizo trabajar juntos, probablemente nunca la habría conocido en primer lugar. Al menos no hasta que se convirtiera en Hokage por sus propios méritos. Mei se relajó visiblemente mientras él reflexionaba sobre su situación actual. Volvió a levantar la vista, buscando inmediatamente sus ojos. Sonrió, aunque débilmente, e incluso dejó escapar una pequeña risa. ¿Eres el primer hombre de verdad que me lo dice a la cara, te lo puedes creer? Dijo ella. Él no lo sabía, o al menos no estaba seguro de lo que ella entendía por un hombre de verdad y su cara lo demostraba. Tienes que estar bromeando. Dijo Naruto. Volvió a reírse, aunque no había humor en ello. No, no lo estoy. He escuchado a hombres hacer comentarios sobre mí cuando creían que no podía oírlos, y después de amenazarlos con matarlos si no me decían esas cosas a la cara, dejaron de hacerlo por completo. Dijo ella. Naruto podía imaginar que probablemente no hablaban precisamente con tacto cuando hablaban entre ellos, Kiba era un ejemplo claro. Sin embargo, sabiendo lo poderosa que era, el hecho de amenazarles con la muerte probablemente les hacía mantener las distancias. Bueno, con lo poderosa que eres, amenazarlos con la muerte probablemente asustó a cualquiera que quisiera decírtelo directamente. Dijo Naruto. Ella asintió lentamente, y luego comenzó a alejarse. Naruto pensó que ella se iba a ir, así que se inclinó para ocuparse nuevamente de las tareas. Sus pasos sonaron como si se alejara, pero luego se acercaron antes de volver a alejarse. Al levantar la vista vio que la Mizukage estaba literalmente paseando de un lado a otro dentro de la tienda de mando. El rubio la observó un momento con una ceja alzada antes de volver a su trabajo. No se molestó en cronometrar el tiempo que ella se paseaba, pero no le pareció que pasara mucho tiempo antes de que volviera a tener las manos sobre su escritorio y se inclinara hacia adelante. Levantó la vista sorprendido porque esta vez ella se había inclinado casi hasta el otro lado del escritorio. Si se inclinaba más, sus narices se tocarían, así que se echó lentamente hacia atrás en su silla para dejarles espacio. Naruto. Mei. Dijo su nombre con poca inflexión, preguntándose qué demonios estaba pasando. Sin embargo, cuando la miró a la cara, ella no le miró a los ojos, sino que bajó la mirada mientras se inclinaba sobre su escritorio. Aunque no podía decirlo claramente, parecía que se estaba sonrojando. Nunca, había pensado en, ya sabes, algo así antes. Yo, un, ¿quieres? La mente de Naruto iba a mil por hora. Nunca había visto a Mei actuar como lo hacía ahora. Tenía una idea de lo que estaba preguntando, pero pensó que era mejor estar seguro. ¿Quiero, qué? Preguntó ella. Idiota. Volvió a levantar la vista hacia su rostro con brusquedad, su expresión era una mezcla de ira y deseo. ¿Vas a hacer que te lo deletree? Preguntó ella. Naruto se mordió una risa, pero la alegría debió mostrarse en su rostro porque ella le frunció el ceño, pero parecía bastante linda porque estaba claramente sonrojada. Ya no era el adolescente obtuso que solía ser, la guerra podía hacer madurar a una persona rápidamente, y el hecho de que lo pusieran a cargo solo lo aceleraban más. Las relaciones eran algo que nunca se le dieron bien, aunque durante la guerra eso no importaba realmente. Especialmente cuando las kunoichis empezaron a acercarse a él porque sentían curiosidad por lo poderoso que era realmente. Ni que decir tiene que perdió lo último de su inocencia tras rescatar a la que creía que era una kunoichi de su nagakure bastante tímida de ser asesinada por su compañero de escuadrón que cayó en el genyutsu a mitad de la misión. Rápidamente descubrió que esa noche ella no era muy tímida en absoluto, su agradecimiento lo mantuvo bastante ocupado durante lo que de otro modo habría sido tiempo libre durante los siguientes días. Volviendo a su mente al presente, no se le escapaba el hecho de que era lo suficientemente poderoso como para ser capaz de poner nervioso a un kage. Después de que ella frunciera el ceño, no pudo evitar sonreír y replicar. No, tengo una imaginación bastante viva. ¿Te gustaría escuchar lo que estoy imaginando ahora mismo? Preguntó Naruto. El ojo visible de Mei se ensanchó por un momento antes de soltar una risita baja y empezar a subirse al escritorio. No. De hecho, creo que deberías callarte. Si no, bueno. Mei se lamió los labios, casi a su lado del escritorio. Tendré que matarte. Dijo. De todos modos, la Mizukage no le dio la oportunidad de decir nada más, ya que se abalanzó sobre él desde el escritorio. Su silla no estaba hecha para soportar a los dos y solo fue vagamente consciente de que su espalda y su cabeza golpeaban el suelo con Mei encima. El pequeño destello de dolor fue ignorado en favor de la mejor sensación de sus labios presionando contra los suyos, seguida de su lengua entrando en su boca. Uno de sus últimos pensamientos racionales antes de que el instinto se apoderara de él fue que se alegraba de que ella hubiera activado el sello de privacidad al entrar en la tienda. Definitivamente lo iban a necesitar. Aunque tal vez ella había planeado esto todo el tiempo. Naruto-sama, aquí están los archivos que pidió. El rubio se giró para reconocer y agradecer a su asistente. Eso fue rápido, Mei-san. La adolescente de cabello castaño hasta los hombros le dedicó una rápida sonrisa a su jefe. Podría haber durado más, pero Naruto nos molestó en esperar y ver mientras revolvía rápidamente los papeles que le habían entregado. En estos momentos había una disputa de zonificación entre dos de los clanes menos conocidos que habían llegado a Konoha y que él estaba tratando de resolver sacando los planos originales. Bueno, me pediste que archivara todo lo relativo a los nuevos clanes, ¿recuerdas? Es natural que recuerde dónde puse las cosas. Naruto le lanzó una breve sonrisa a la joven antes de volver a concentrarse en las hojas de papel. Por alguna razón, ella había estado rondando a su alrededor más de lo habitual desde que regresó de su misión. En realidad, aún no había escuchado ningún rumor en torno a él y Mikoto, pero eso no significaba que no hubiera ninguno por ahí del que no estuviera al tanto. Volvió a centrar sus pensamientos en los papeles que tenía en sus manos, a veces sentía que tener que hacer todo esto era una verdadera pesadilla, pero lamentablemente él mismo se había buscado todo esto al meter a los clanes en Konoha en primer lugar. Aunque la misión era técnicamente un éxito, tenía que reconocer que Sarutobi le había tomado el pelo cuando había pedido que Naruto se encargara de las llegadas. Esto fue una pesadilla logística. Últimamente echaba de menos su juventud un tanto inocente, sin tener que preocuparse de nada más que de que la gente le diera la espalda. Pero ahora, todos querían su atención. Ni siquiera era tan malo cuando había sido Hokage brevemente durante la guerra, aunque para ser justos en ese momento tenía un montón de gente capaz bajo su mando que era capaz de tomar decisiones sin necesitar su opinión. Sin duda, agradecía al clan Terumi toda la ayuda que le había proporcionado, trabajando esencialmente como una especie de clan paraguas para canalizar cualquier problema. Los otros clanes que habían abandonado Kirigakure para ir a Konoha presentarían los problemas al clan Terumi para una resolución potencialmente rápida sin necesidad de involucrar a otros clanes de Konoha, a Naruto o al propio Hokage. Lamentablemente, este problema de zonificación estaba por encima de las capacidades de los Terumi para resolverlo, por lo que Naruto fue llamado a ocuparse de él. Si no lo cortaba de raíz ahora, tendría que ser tratado en el Consejo General de Konoha, y eso era otro problema que esperaba evitar por completo. El Consejo General de Konoha era más o menos lo que se describía, un consejo de clanes que se encargaba de una gran parte de los asuntos cotidianos de la aldea. Obviamente, en una aldea oculta ocurrían demasiadas cosas como para que el Hokage pudiera ocuparse de todos los asuntos. Del aspecto militar se encargaban el comandante Angu, el jefe de tortura e interrogatorio, los comandantes Younin y varios Younins de élite de la fuerza. Los civiles estaban vigilados por el Consejo General. Aunque el Consejo no tenía nada que decir en los asuntos militares, era esencialmente el grupo que manejaba todas las peticiones y asuntos del sector civil. Sin embargo, incluso con eso, el Hokage seguía teniendo la última palabra en cualquier asunto relacionado con la aldea, civil o no. Lo mismo ocurría con el Señor del Fuego, que nombraba a los gobernadores, alcaldes y generales que se encargaban de las demás ciudades, aldeas y el ejército de infantería del país, los clanes de Konoha hacían lo mismo con el Hokage. Aunque Naruto no recordaba la lección de la academia, sí que recordaba a Shikaku metiéndole la lección en la cabeza una vez que le dieron el puesto de Hokage. Aunque se decía que el Señor del Fuego y el Hokage de Konoha estaban en igualdad de condiciones en la jerarquía de poder, todo dependía de cómo se quisiera ver. Desde la perspectiva del poder puro, el Hokage ganaba la lucha por el poder sin ninguna duda. Un solo shinobi experto podía acabar con docenas de soldados rasos sin apenas sudar. El Hokage por sí solo podía acabar con ejércitos enteros. Sin embargo, desde otra perspectiva, una aldea oculta solo podía durar un tiempo sin una financiación adecuada. Financiación que el Señor del Fuego era capaz de proporcionar. Esencialmente, las aldeas ocultas recibían protección de los países en los que se encontraban. Algunos podrían verlo como un soborno, mientras que Naruto tendía a verlo desde una perspectiva más pragmática. La aldea necesitaba los fondos para sobrevivir, y a su vez protegía la fuente de la que procedían esos fondos. Ni qué decir tiene que los señores de sus respectivos países estaban más bien, consternados, siempre que se producía un conflicto armado entre aldeas, porque todo el país se veía arrastrado a él, quisieran o no. Ningún señor inteligente iba a abandonar su propia aldea oculta. El único país que estuvo a punto de hacerlo una vez fue el del viento, pero eso se debió principalmente a que el tercer kacekage estuvo desaparecido sin reemplazo durante mucho tiempo y el cuarto fue visto como demasiado joven e incapaz. Cada vez se habían concedido más negocios a Konoha, hasta la fallida invasión. Si no fuera por su eventual amistad con Gaara, Naruto lo sabía, su Nagakure podría haber sido finalmente abandonada. Naruto miró a su alrededor por un momento, dirigiéndose a uno de los grupos de construcción donde los dos representantes de los clanes parecían seguir discutiendo. La única cosa que realmente no le importaba de los representantes como estos es que mientras discutían por lo que sentían que era mejor para su clan, normalmente no eran los líderes de dichos clanes, ni estaban en ninguna posición real de autoridad. Solo discutían para ver quién se hartaba primero, y luego se iban a informar a quién estuviera al mando. En las reuniones del Consejo General sucedían siempre las mismas cosas. Por suerte, había algunas formas de impedirlo, sobre todo cuando las autoridades superiores del Consejo se involucraban. El Consejo General tenía tres niveles, aunque algunos bromeaban con que eran tres y medio debido a los asesores del Hokage, formados por los jefes de Anbu y de Tortura e Inteligencia, el Comandante Younin, y cualquier otra persona elegida por el Hokage. Sarutobi había elegido a sus antiguos compañeros de equipo y a Danzo Shimura. Naruto había elegido a Shikamaru Nara y a Shizune. Aunque el Hokage estaba en la cima del escalafón y tenía la última palabra en todo, los más cercanos al Hokage podían ciertamente tener un efecto para influir en la opinión. El segundo nivel estaba formado por los cinco clanes más fuertes de Konoha. Los Uchiha, los Hyuga, los Inuzuka, los Aburame y los Nara. Tres de los clanes, Hyuga, Inuzuka, Aburame, formaban la columna vertebral de la división de caza y rastreo de Konoha, mientras que los Uchiha contaban con casi dos tercios de la policía militar de Konoha. Los Nara eran los principales proveedores de más de la mitad de las reservas de productos médicos de Konoha gracias a la enorme reserva forestal que mantenían. El nivel inferior era el de los clanes menores, que técnicamente eran los que se encargaban de la mayoría de los asuntos cotidianos. Gente de todo tipo, desde el mendigo más bajo hasta los empresarios civiles, defendían sus causas ante cualquiera de los clanes menores, ofreciendo cosas, desde futuros servicios hasta descuentos o bienes especializados, para que el clan menor se ocupara directamente de un asunto o acudiera al Consejo General para su resolución. Todos los clanes se las arreglaban para controlarse mutuamente, de modo que ninguno se saliera de control, pero en caso de que alguno lo hiciera, uno de los clanes de segundo nivel intervendría, o, en algunos casos extremos, incluso el Hokage. En la mayoría de los casos, los miembros del Consejo General eran los líderes de su clan, pero los que decidían no hacerlo solían tener miembros del clan elegidos desde dentro para representarlos en el Consejo. El último clan en ser promovido al segundo nivel fue el Nara hace unos dos años, mientras que el Teruni acababa de ser añadido al Consejo en el nivel más bajo justo antes de que Naruto partiera en su misión con Mikoto. Sin embargo, esta pequeña disputa había ido más allá de lo que el clan Teruni era capaz de resolver directamente. De ahí su presencia actual. El Consejo General podría haberlo resuelto, ciertamente, pero no en un plazo razonable. Por última vez, ya se había decidido antes de que aparecieras cuál sería nuestro límite. No es justo que vengas a cambiarlo ahora. Sea como fuere, también se dijo que los límites se ajustarían según las necesidades de la población. Saben que los miembros de nuestro clan superan en número a los suyos por bastante margen. Solo si incluyes a las familias que están al servicio de tu propio clan. Si solo cuentas a los miembros legítimos, entonces tienes menos miembros que nosotros. Ahora, mira aquí. Naruto dejó que sus voces se desvanecieran un poco mientras los veía seguir discutiendo. El pobre capataz de la construcción estaba apoyado en un cajón que parecía tener planos de construcción esparcidos por encima. Su rostro estaba cubierto por una de sus otras manos mientras su cabeza se movía lentamente de un lado a otro, probablemente estando bastante molesto por cómo se estaba desarrollando todo esto. Los dos clanes implicados eran los Hausen y los Kionizu. Ambos eran relativamente hábiles con las técnicas del agua, aunque de diferentes maneras. El rasgo que tenía el clan Hausen les permitía manipular el agua en los seres vivos, aunque solo funcionaba bien en las plantas. Mucha gente confundió esta habilidad con una que les permitía controlar las plantas directamente, y cuando se los presentaron a Hiruzen, este casi los confundió con una versión bastarda del Mokuton. Una de las cosas para las que utilizaban sus habilidades con bastante frecuencia era para construir barcos, viviendas, muebles y armas, ya que podían manipular la madera de formas que un carpintero solo podría imaginar. Con los bosques que rodean su nuevo hogar, les resultaba muy fácil adaptarse, y ya eran populares entre los equipos de construcción. Los Kionizu tenían la capacidad de manipular el agua de tal manera que la hacían dura, haciendo que adquiriera una apariencia bastante cristalina, lo que probablemente haría que cualquier oponente al azar pensara que era algo distinto al agua. En esencia, podían hacerla sólida sin tener que congelarla, como hacía el clan Yuki. Sin embargo, a diferencia del clan Hausen, su habilidad estaba orientada únicamente al combate, como la mayoría de los demás llegados de Kirigakure. Disculpen, honorables representantes. ¿Puedo hablar? Comenzó Naruto. Los dos dejaron inmediatamente de discutir y le miraron. El representante de Hausen se tranquilizó de inmediato, mientras que el miembro de Kionizu simplemente parecía aún más exasperado. Siento que haya tenido que venir aquí, Uzumaki-sama, pero como seguro que ha oído, estamos teniendo un pequeño desacuerdo. Mi colega cree que no son... Oye. No vayas a hablar por mí. Deberías saber que... Silencio. Gritó Naruto, proyectando una pequeña cantidad de intención asesina para asegurarse de que la orden se cumpliera. Ambos representantes cerraron inmediatamente la boca y se volvieron a mirar hacia él, palideciendo al hacerlo. Naruto no tenía idea de si eran civiles o shinobis, pero de cualquier manera le estaban dando un dolor de cabeza. Antes preguntaba amablemente si podía hablar, no si alguien hablaría por mí. Esta vez, sin embargo, les diré que estoy hablando. ¿Me explico? Preguntó Naruto. El representante del clan Kionizu asintió temblorosamente con la cabeza, pero el del clan Hausen abrió la boca para volver a hablar. Naruto lo interrumpió con un gesto de silencio. No necesitas decir nada en este momento. Solo cállate y escucha. Cuando ambos guardaron silencio, continuó. Como he oído que ha pasado casi una hora y ninguno de ustedes ha sido capaz de llegar a una decisión mutua, y el clan Terumi no puede tomar una decisión como esta sin la aportación de alguien que esté autorizado a hacerlo, me han llamado para que los ayude. Los dos saben quién soy, soy lo mejor que van a conseguir sin hablar con Hokage-sama, así que tomaré la decisión por ustedes. Dijo Naruto. Esta vez el miembro del clan Kionizu parecía dispuesto a decir algo, pero rápidamente volvió a cerrar la boca cuando Naruto se limitó a mirarlo fijamente. El rubio le ofreció al hombre una sonrisa sardónica. Bien. Si hubieras dicho algo, podría dejar que todo este asunto languideciera en los procedimientos del consejo durante un mes o más. Luego, cuando los jefes de tu clan vengan a pedirte explicaciones, podrás decirles el por qué. Refunfuñando, Naruto se acercó a la caja donde estaban los planos del edificio, notando que el capataz se apartaba rápidamente del camino. El rubio se limitó a asentir al hombre, que le devolvió el gesto con una sonrisa temblorosa. Sacando dos hojas de papel de su propia y pequeña pila, Naruto las agitó ante los representantes antes de golpearla sobre la caja de madera. Se oyó un ligero ruido de crujido en uno de los lados de la caja, y Naruto tuvo que contener una mueca de dolor. No estaba herido, pero no había querido golpear su mano con tanta fuerza. Pobre caja. Asegurándose de que sus rasgos se fijaban en una máscara neutra, se volvió para mirar a los representantes una vez más. Aquí están los dos acuerdos originales, escritos y firmados por sus respectivos jefes de clan. En caso de que se produzcan disputas sobre las líneas de demarcación de los clanes, se llegará a un acuerdo que no suponga un inconveniente para ninguno de ellos. Viendo los planos y las líneas fronterizas que ambos quieren ajustar, puedo darles dos opciones. Haciendo un gesto para que se acercaran, se dirigieron rápidamente a la caja, con el capataz de la construcción siguiéndoles. Señalando las líneas con los distintos límites, Naruto señaló la primera. Ahora, si estoy leyendo bien, ¿los Kyozumi quieren esta línea? Al ver que el representante asentía, Naruto continuó. Muy bien, entonces eso significa que los Hausen quieren la otra línea, lo cual es razonable, pero no es realmente necesario ya que este terreno está técnicamente reservado para los miembros del clan solamente. Las subcasas o los clanes son responsables de sus propios alojamientos, los cuales ya han sido construidos o están en proceso de construcción ahora. Si quieres tenerlas en una zona específica del clan, entonces tu clan es más que bienvenido a comprar más terrenos o edificios en Konoha y sus alrededores, como han hecho los Terumi y los Kaguya. Así que aquí están sus opciones. Primero, siguiendo lo que he dicho, puedes dejar las líneas como están. En segundo lugar, pueden tomar la zona entre las dos líneas especificadas y considerar la territorio conjunto del clan. Como quieran gestionarlo y construir cosas allí dependerá de los líderes de su clan, pero es una opción abierta si no se puede llegar a otro acuerdo. Habría fallado a favor de los Kyozumi, pero como han decidido modificar los límites también más a su favor como respuesta a los Hausen, no lo haré. Esas son sus dos opciones caballeros, trabajar juntos, o volver al plan original. No debería ser muy difícil saber cuál elegir. Aunque si este asunto vuelve a mi despacho, haré que los demás clanes que llegaron aquí con ustedes decidan su destino. Cuando terminó de hablar con los ahora avergonzados representantes, hizo un gesto al capataz para que se acercara. El hombre lo hizo, aunque un poco lento. Naruto se limitó a lanzarle al trabajador una sonrisa desarmante, con la esperanza de aliviar cualquier tensión. Dales el resto del día para resolver esto, ¿eh? Supongo que tendrán que hablar con sus respectivos jefes de todos modos. Tú y tus hombres pueden tener el resto del día libre, y reportarse mañana. El capataz sonrió inmediatamente y le dio las gracias al rubio, marchándose rápidamente para avisar a sus trabajadores. Sin decir una palabra más, Naruto comenzó a alejarse, pasando por varias partes de la construcción y examinando superficialmente los nuevos edificios por los que pasaba. Su mente era una mezcla de pensamientos, la mayoría de los cuales giraban en torno a la esperanza de haber tomado la decisión correcta con respecto a esos dos. Había visto demasiadas discusiones circulares como esa en el pasado que no llegaban a ninguna parte porque ninguna de las partes quería retroceder. Suspirando para sí mismo, Naruto pensó que podría comer algo ya que era más de mediodía y aún no había comido. Tal vez había una posibilidad de pasar por el distrito Uchiha más tarde cuando terminara de trabajar y ver si Mikoto quería ir a hacer algo. Después de unos minutos deambulando, una ligera brisa trajo consigo el olor del ramen recién cocinado, y al rubio se le hizo inmediatamente la boca agua. Desde donde se acercaba, pudo ver el puesto de delante, y parecía que había alguien pelirroja sentada allí. Como la única persona que conocía en la aldea con un pelo rojo brillante como ese era Kushina, se adelantó y la llamó. ¡Ey, Kusi! Mientras la llamaba, lo agarraron del brazo y lo arrastraron a uno de los callejones cercanos. Los instintos del shinobi empezaron a actuar de inmediato y trató de apartarse, pero al intentar moverse su espalda chocó con la pared de piedra de uno de los edificios. Preparándose para saltar, sólo se detuvo un segundo cuando sus ojos se fijaron en quién era el que le había arrastrado al callejón. Meisan, ¿qué estás haciendo? Ella seguía agarrando su brazo, y le agarró la otra muñeca sin que él se resistiera. La mirada en su rostro era una que él había visto dirigida a él antes de ella, aunque muchos años en su futuro. Naruto-sama, estuviste increíble ahí atrás. Dijo Mei. ¿Atrás? ¿Quieres decir con los representantes? Preguntó Naruto. Sí. Murmuró Mei, antes de apretar su cuerpo contra el de él. A diferencia de Mikoto, que tenía la misma altura que él, Mei era unos centímetros más baja, como Kushina, y se encontró intentando no mirar hacia abajo. Meisan, ¿qué? Esto no está bien. Dijo Naruto. No es así. La voz de Mei sonaba más divertida que otra cosa. Sé que me has estado mirando. Te cuesta mucho ser discreto. Imagínate lo triste que me puse cuando me di cuenta de que dejaste de mirarme esta semana pasada. Dijo ella. Naruto se encontró apretando los dientes. Había estado con alguien, así que por supuesto que se detuvo. No solo eso, sino que ahora estaba con Mikoto. ¿Qué pasó con la chica tímida que había llegado a conocer y que le había estado ayudando durante semanas? Si solo era una actuación, era una buena actriz. Tal vez por eso consiguió el puesto de Mizukage, su astucia además de sus líneas de sangre la convertirían en un enemigo formidable para cualquiera. Naruto trató de no suspirar, y en su lugar optó por tratar de convencerla de que tomara las riendas. Meisan, estabas con alguien, dejé de buscar cuando me enteré. No solo eso, ahora estoy con alguien. Dijo el rubio. Naruto oyó a Mei resoplar. Ese hombre me invitó a salir, pensando que era una niña tímida a la que podía enseñarle el camino. Digamos que le enseñé un par de cosas cuando intentó ir más allá de lo que yo estaba dispuesta. En cuanto a que estés con alguien, bueno, quiero demostrar que soy mejor. Dijo ella. Naruto no pudo evitarlo, bajó la vista para lanzar una mirada incrédula a la joven. Aquí había algo más que él y Mecoto saliendo por capricho, y además, él no era esa clase de persona. Cuando abrió la boca para afirmarlo, Mei tomó la iniciativa y se adelantó de nuevo, presionando sus labios contra los de él en un duro beso. Naruto no pudo más que quedarse en shock, con los ojos abiertos de par en par, cuando sintió que la lengua de ella rozaba momentáneamente la suya. Tan pronto como se orientó y se preparó para apartarla, la presión contra su cuerpo y sus labios desapareció, sustituida por un repentino chillido que le hizo estremecerse por el volumen. Limpiándose la boca con el dorso de la mano y luego frunciendo el ceño, Naruto miró para ver qué pasaba. Dejó de mirar a su alrededor, completamente sorprendido al ver una melena pelirroja que se agitaba frente a él, separada en nueve partes iguales. El terror lo invadió de inmediato, solo para que el alivio le siguiera cuando se dio cuenta de que no estaba frente a él. Por lo que pudo ver alrededor de Kushina, Mei miraba a la pelirroja con una mezcla de miedo y rabia mientras se frotaba un lado de la cabeza. Al parecer, Kushina la había tirado del pelo, al menos en parte. Lo he oído todo. ¿Qué le estás haciendo a Naruto, Aniki? Gruñó Kushina. Los ojos de Mei se abrieron por un momento antes de fruncir el ceño. ¿Aniki? No sabía que tuviera hermanos. Dijo Mei. El cabello de Kushina dejó de agitarse, y aunque Naruto no podía ver su rostro, su voz sonaba engreída. Soy Kushina Uzumaki. Puede que hayas oído hablar de mí con otro nombre. Una vez más su voz bajó hasta convertirse en un grudido. El habanero rojo de Konoha. El reconocimiento apareció en el rostro de Mei, aunque fue rápidamente enmascarado por la diversión. Mientras la otra joven se ponía lentamente de pie, Naruto la vio ponerse en una postura que reconoció, era una que a menudo adoptaba cuando se preparaba para lanzar una de sus técnicas de línea de sangre. Al rojo vivo, ¿dices? ¿Estaba empezando a mostrarse de forma inconsciente? No tuvo oportunidad de pensar más en ello, ya que Kushina estaba a punto de devolver el desafío. El rubio podía sentir como el chakra de Kushina y Kurama se disparaba, al menos hasta que Naruto le puso una mano en el hombro. Kushina, Mei-san, paren. Dijo el rubio. La cabeza de Kushina se giró para mirar su mano, y luego brevemente a él con una expresión de molestia antes de enfrentar a su oponente una vez más. Pero hermano. Sin peros. Para. Tú también, Mei-san. No necesitamos una escena, y tú escupiendo vapor definitivamente causará una. Dijo Naruto. Oyó que Kushina jadeaba y murmuraba a su lado mientras daba un paso adelante para rodearla. Naruto miró fijamente a Mei, que miraba de un lado a otro con mal humor entre él y la pelirroja. Gruñendo, negó con la cabeza antes de que sus mejillas se hincharan y escupiera un glóbulo marrón rojizo en el suelo cercano. Rápidamente se enfrió, volviéndose negro, estaba más avanzada en su nueva técnica de lo que Naruto creía. Estuvo tentado de preguntar sobre ello, pero decidió aclarar la situación antes de que las cosas se salieran de madre. Sí, Kushina es mi hermana pequeña. Ella te estaba deteniendo porque, como dije, estoy viendo a alguien ahora. Ya admití que estaba interesado en ti antes de verte con otra persona, pero dejé de hacerlo inmediatamente después. Siempre me pareciste tímida, así que pensaba conocerte un poco mejor teniéndote como asistente antes de pedírtelo. Pero supongo que la vida es así. Dijo Naruto. Mei tenía el ceño claramente fruncido y había cruzado los brazos bajo el pecho, empujándolo ligeramente hacia arriba. Espera, ¿estabas interesado en mí antes de que ese otro chico me lo pidiera? Preguntó Mei. Naruto asintió lentamente. ¿Con quién estás ahora? Preguntó la chica. Naruto miró a Kushina, que seguía mirando a la chica de pelo castaño, con aspecto agresivo. Dejando que su mirada se desviara de nuevo hacia Mei, le respondió. Mikoto Uchiha. Dijo. ¿Una Uchiha? ¿En serio? Preguntó Mei. Una vez más, Naruto asintió lentamente. En lugar de molestarse, enfadarse o cualquier otra reacción que él hubiera esperado que tuviera, en su lugar sonrió y le señaló. Apuesto a que puedo ganarte a ella. Sé que los Uchiha son fuertes, pero ella no puede amenazarme copiando mis técnicas y usándolas contra mí. Dile que ahora tiene a Mei Teruni como competencia por el corazón de Naruto-sama. Naruto se encontró con la boca abierta, y le tocó a Kushina tratar de hacerla parar. Naruto Aniki ya está con Mikoto. No puedes interferir en eso. Dijo Kushina. Mei se había dado la vuelta para salir corriendo, pero se detuvo en seco, se dio la vuelta y le sacó la lengua a Kushina. ¿A quién le importa? En mi opinión, hasta que no se case, sigue estando disponible. Cuando terminó, miró a Naruto y le guiñó un ojo. Hasta mañana, Naruto-sama. Naruto solo pudo mirar, a un completamente estupefacto mientras Mei corría por la esquina. Cuando empezó a salir de su leve estupor, observó distraídamente a todas las demás personas que habían estado alrededor, observando el incidente, y que ahora cuchicheaban entre ellas. No era muy difícil notar las miradas ocasionales de lástima y celos de hombres y mujeres. Bueno, Kushina, supongo que debería advertir a Mikoto. ¿Qué te parece? Preguntó Naruto. Al no obtener respuesta, se giró para mirar donde ella estaba por última vez, solo para ver que ya no estaba allí. ¿Kushina? Mirando a su alrededor, no pudo verla en ningún lugar cercano. Sin entrar en el modo sabio tampoco podía seguirla realmente, ya que nunca rastreaba su firma e incluso con Kurama le llevaría un tiempo encontrarla en medio de la aldea. Suspirando, Naruto recordó donde estaba, y notó que solo quedaba un taburete vacío en el puesto de ramen. Dejando todo lo demás para preocuparse más tarde, se dirigió hacia adelante para finalmente conseguir su retrasado almuerzo. A la mañana siguiente, Naruto tamborileó con los dedos sobre su escritorio mientras examinaba el pergamino que Hiruzen le había lanzado antes, cuando llegó. Una parte de él se lo esperaba, pero otra parte estaba sorprendida y halagada por lo que el pergamino detallaba. No estaba seguro de por qué el futuro anciano no se lo había contado personalmente, y solo podía suponer que tal vez estaba demasiado ocupado para ocuparse de la información individual. Tras una breve nota en la que le felicitaba y le agradecía por haber resuelto ayer ese pequeño problema de forma eficiente, Hiruzen quería que utilizara esas habilidades para enfrentarse a un equipo de genen o a un aprendiz en algún momento. Probablemente una vez que la guerra empezara oficialmente, ya que el periodo de graduación de Konoha se acercaba. Aunque era una potencia, y había mostrado a Hiruzen y Danzo en privado algo de lo que era capaz sin entrar en el modo sabio o en el modo bestia con cola, darle un equipo significaba que probablemente querían mantenerlo al margen de la propia guerra en la medida de lo posible. También le había explicado lo que significaba ser un sabio, Hiruzen ya lo sabía porque sus tres alumnos sabían lo que era ser sabio. Supuestamente de los tres solo Jirai ya lo había intentado, había visto algunos resultados pero supuestamente aún no era un sabio completo. Las serpientes no querían enseñar a Orochimaru, eso se lo había confirmado su alumno, pero dudaba que el más inteligente de los tres renunciara a la búsqueda. En cuanto a Tsunade, su respuesta fue que simplemente no le importaba. Naruto no se sorprendió realmente, a ella no le importaba nada después de la pérdida de Dan y Naguaki. Probablemente no tardaría mucho en abandonar la aldea, con la próxima guerra en el horizonte. Naruto no estaba seguro de a quién llevaría a entrenar, lo único que sabía es que primero tendría que revisar las listas de clases para ver quiénes estaban actualmente en la escuela. Cualquier otra reflexión sobre a quién entrenaría finalmente fue interrumpida cuando llamaron a su puerta. Un pico de fastidio se fue tan rápido como llegó, parecía que últimamente le interrumpían cada vez más a menudo. Probablemente era peor para el Hokage, pero entonces el Hokage tenía una secretaria y un asistente personal. No pudo evitar reprenderse a sí mismo con retraso por la época en que era más joven, ya que el número de veces que debió de interrumpir al anciano probablemente rozaba los tres dígitos. Entra. La puerta se abrió silenciosamente y Yunanbu con una máscara de pájaro se asomó a la habitación. Uzumaki-sama, Hokage-sama solicita su presencia lo antes posible. Dijo. Ahora mismo voy. Naruto suspiró mientras se levantaba, cerrando el pergamino al hacerlo. Dejándolo sobre su escritorio, se preguntó para qué podría ser necesitado ya. Hacía apenas una hora que estaba allí, y era muy raro que Hiruzen lo necesitara más de una vez al día. Tomando su chaleco del respaldo de la silla, el rubio se dirigió a la salida. Pronto lo descubriría. Naruto entró en el despacho del Hokage por segunda vez ese día, y se esforzó por mantener su rostro impasible, aunque sabía que al menos una de sus cejas se arqueaba hacia arriba en señal de curiosidad. Al entrar por primera vez en la sala, sus ojos se posaron automáticamente en Mikoto, que probablemente se había girado para mirar la puerta al abrirse. Ella le dedicó una rápida sonrisa, que él le devolvió, antes de volverse de nuevo hacia el Hokage. Su curiosidad empezó a dispararse cuando miró al resto de la sala. Kagami estaba allí, de pie junto a Danzo, y ambos parecían estar charlando tranquilamente, quizás con un poco más de animación de lo que estaba acostumbrado a ver de cualquiera de ellos. Había otros tres ancianos en la sala, de pie, ligeramente apartados. Si tuviera que adivinar, basándose en los que reconocía en la sala, también eran uchijas. Hiruzen se había dado cuenta de que había entrado en la sala, y se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Naruto. Gracias por ser puntual. Dijo. El rubio asintió mientras se dirigía al escritorio del Hokage. Se detuvo frente a él, y se llevó las manos a la espalda. Notó como los labios de Hiruzen se movían un poco hacia arriba antes de controlar rápidamente la improvisada sonrisa. Naruto había llegado a apreciar su pequeña broma interna, y disfrutaba de obtener reacciones de Sarutobi, aunque solo fuera porque el hombre frente a él a menudo se quejaba de querer entregar el sombrero a Naruto ahora mismo. Asintiendo una vez, Hiruzen ofreció al rubio un papel que tenía en la mano. Esta mañana me ha llegado una petición a mi mesa. Como tú formas parte de ella, te he traído aquí. Aceptando el papelito, se puso a leer rápidamente el contenido, tratando de concentrarse en las palabras y frases importantes. No le llevó mucho tiempo, ya que en realidad solo había una parte importante. El clan Uchiha quería seguir adelante con el matrimonio entre Mekoto Uchiha y Naruto Uzumaki. Todo se hizo más claro cuando se dio cuenta de que esto estaba sucediendo realmente, y no era un sueño. Una parte de él se preguntaba cuánto de lo que había sucedido ayer con Mei había provocado que esto se acelerara de la manera en que lo estaba haciendo. Asegurándose de que estaba sereno, asintió de nuevo y le devolvió el papel al Hokage. ¿Me necesitas aquí para la discusión? Pregunto. Sí. ¿Kagami? Hiruzen hizo un gesto con la mano al actual jefe, que dio un par de pasos cortos hacia delante, apoyándose ligeramente en su bastón al detenerse frente al escritorio del Hokage. Te juro que no vi venir esto cuando estuvimos aquí por última vez hace casi un año, Hiruzen. Dijo Kagami. El Hokage se recostó en su silla mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, riéndose. Por supuesto que no. No creo que nadie lo haya hecho. Sus ojos parpadearon hacia los otros tres Uchiha que estaban a un lado, y Naruto vio a Kagami asentir con el rabillo del ojo. Independientemente de los diferentes puntos de vista expresados por los miembros de nuestro Consejo de Ancianos, todos están de acuerdo en que, aunque Naruto Uzumaki no es de sangre Uchiha, cumple todos los requisitos que se exigirían a cualquier pretendiente de mi hija. Aunque no tiene el Sharingan, ha demostrado su capacidad en el combate, habiendo derrotado sin ayuda a un joven yinchuriki del Zambi. Naruto hizo una mueca interna. Sabía que se suponía que cada generación debía superar a la anterior, pero él apenas arañaba la superficie de lo que era plenamente capaz. Comprendía que tal vez Kagami estaba tratando de hacer creer que lo que hacía era impresionante, lo cual era, para un Shinobi promedio, pero él ya había demostrado hace tiempo que era cualquier cosa menos promedio. En su época, al menos. También ha demostrado sus habilidades de diplomacia y gestión, siendo capaz de traer varias líneas de sangre nuevas a Konoha, así como de ayudar a que se integren completamente en la aldea propiamente dicha. Esto ha traído muchas nuevas oportunidades tanto para la aldea como para nuestros aliados, y ha hecho que nuestros enemigos reconsideren cualquier plan que pudieran estar dispuestos a utilizar contra nosotros en esta época de inestabilidad. Es por estas razones que deseamos la unión entre una Uchiha y un Uzumaki. Kagami se giró ligeramente para mirar a Naruto. Nuestra principal petición es que deseamos que tú, el pretendiente, tomes el nombre Uchiha. La razón por la que estamos aquí ante Hokage-sama es porque necesitamos su permiso, ya que solo quedan dos Uzumaki de nombre en la aldea, y en ausencia del liderazgo del clan, Hokage-sama tiene la última palabra. Dijo el hombre. Naruto no había escuchado nada de esto antes. Es cierto que le molestaba un poco tener que perder el nombre que tenía desde su nacimiento, pero había otra cosa que le preocupaba más en este momento. Con el ceño ligeramente fruncido, miró entre Kagami y Hiruzen, haciendo la pregunta que tenía en mente. ¿Qué significa esto para Kushina? Preguntó. Técnicamente, nada. Explicó Hiruzen, con una mirada de comprensión en su rostro. Antes de que te liberara de mi servicio, Kushina ya habría sido la última del clan Uzumaki en la aldea. Simplemente, según las leyes de la aldea, debía conservar su propio apellido al casarse y dárselo a su primogénito y a su hija. Dijo Hiruzen. Kagami continuó cuando el Hokage terminó. Aunque estamos dispuestos a dejar que cualquiera de sus hijos que no active el Sharingan antes de cumplir los 15 años, o una segunda hija o un tercer hijo tome también el apellido Uzumaki, si así lo desea. Dijo el hombre. Naruto comenzó a sentir con la cabeza, pero se detuvo en seco, al surgir una pregunta en su mente. ¿Y si consiguen activarlo después de sus 15 años y ya se han cambiado el nombre? Preguntó Naruto. El rubio se dio cuenta de que los ojos de Kagami se dirigían hacia donde estaban los otros Uchiha que aún no habían dicho una palabra, antes de volver a él. Yo diría que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, si es que alguna vez lo hacemos. En toda la historia de nuestro clan, nadie ha activado su Sharingan después de la pubertad. Si ocurriera algo, creo que podemos dejar que siga siendo un Uzumaki, manteniendo nuestros lazos con el clan bastante estrechos. Aunque espero que escuches lo que los consejeros del clan tienen que decir con respecto a la situación, si se presenta. Dijo Kagami. Los ojos de Naruto recorrieron la habitación hasta posarse en los tres hombres mayores Uchiha. Se miraron impasiblemente durante unos segundos antes de que el rubio les ofreciera una ligera inclinación de cabeza. Uno de los hombres que estaba de pie ligeramente delante de los otros dos asintió de vuelta, y Naruto conoció la cara de quien probablemente estaría tratando más. De cara al Hokage una vez más, Hiruzen lo miró impasible durante un segundo antes de estampar su nombre en un pergamino que tenía delante. No tengo problemas con la petición. Lo único que queda es que aceptes, Naruto. El Hokage dio la vuelta al pergamino para que Naruto pudiera leerlo, y empujó tanto el pergamino como un pincel de caligrafía hacia el otro lado de su escritorio. Cuando empezó a mirar el pergamino, se dio cuenta de que era prácticamente todo lo que acababan de repasar. Un millón de cosas empezaron a pasar por su mente al darse cuenta de que ya nada sería igual en absoluto, comparado con la época de la que venía. Estaba un poco nervioso y agitado, para estar seguro. En esencia, estaba dando por seguro que los Itachi y Sasuke que conocía nunca existirían. En el fondo se sentía bastante incómodo, pero al mismo tiempo sabía que al dar ese paso estaría haciendo a Konoha más fuerte que nunca al mantener a los Uchiha con vida. Era, quizás, lo que Itachi hubiera querido desde el principio. En cuanto a Sasuke, bueno, Naruto casi había renunciado a tratar de entender lo que Sasuke quería para cuando tuvieron su sexta y última pelea. Luego estaba Mikoto. Se sentía triste por no haberla conocido en su época, pero podía decir lo mismo de sus propios padres. Las interacciones que pudo haber tenido con ella en su época pueden haber influido en su opinión sobre la mujer que era ahora, ya sea buena o mala. Al igual que con Kushina y Minato, conocerlos ahora sin haberlos conocido previamente le permitía disfrutar de conocerlos realmente como eran, y no como podría haber creído que debían ser ahora. Se alegró de conocer a Mikoto ahora, ciertamente. No era excesivamente dulce ni hiperactiva con él, ni tampoco áspera y agresiva. Estaba en lo que él consideraba el punto medio perfecto, casi como lo que él había establecido con Sakura durante la guerra. Era amable con los que lo merecían y fría con los que la habían despreciado de alguna manera, pero sin ser arrogante como él recordaba que podía ser Sasuke. Al menos, si no quería hablar contigo, te decía por qué, y no se limitaba a gruñir e ignorarte. Los últimos días, desde su regreso, los habían pasado rodeados el uno del otro todo lo posible. Era más bien ella la que se relacionaba con él que lo contrario, ya que él tenía mucho trabajo al volver a su trabajo. Le sorprendió gratamente que al día siguiente, después de que ella les contara a Minato y a Kushina la noticia de los dos, la llevara el almuerzo. También era ramen, así que probablemente entendió que el camino más rápido a su corazón era a través de su estómago utilizando su comida favorita. No solo eso, sino que ella le ayudaría en lo que pudiera en sus tareas. Cuando había algo de tiempo libre, charlaban sobre los clanes, Minato y Kushina, el estado del mundo shinobi, y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurriera. Minato había afirmado que los días que había pasado con él habían superado con creces a los que había pasado con Fugaku, dejándole contento pero al mismo tiempo frunciendo el ceño ante el otro hombre. Lástima que no estuviera cerca cuando Mei había avanzado sobre él. O quizás era mejor que fuera Kushina después de todo, quién sabe lo que hubiera hecho Minato. Al menos Kushina estaba dispuesta a escucharle cuando les hizo parar. Naruto no creía que estuvieran enamorados el uno del otro todavía, aunque no podía decir que fuera un experto en entender esa emoción. Solo se conocían desde hacía unos 4 meses, y se conocían como algo más que simples conocidos desde hacía quizá la mitad de ese tiempo. Como mínimo, no creía estar enamorado de Mikoto, pero no podía hablar de los sentimientos de ella hacia él. Sabía que le gustaba mucho, y que disfrutaba pasando tiempo con ella, y definitivamente quería pasar más tiempo con ella. Mucho más tiempo. Fue más o menos en ese momento cuando sus ojos llegaron por fin al fondo del contrato. Salió algo que le costó creer y que nadie le había mencionado. No le importó lo que decía, no realmente, pero le hizo querer examinar el contrato de nuevo para asegurarse de que no había nada oculto en él que hubiera pasado por alto. ¿Tenemos que casarnos en un mes? ¿No parece eso bastante, no sé, repentino? Preguntó. Kagami gruñó desde cerca. ¿Es eso un problema? Esencialmente estás ocupando el lugar de Fugaku. Incluso hemos añadido un poco de tiempo extra, de lo contrario habría ocurrido en poco más de dos semanas. Dijo Kagami. No hay problema. Murmuró Naruto. Solo que no pensé que me casaría tan pronto. Es un poco una llamada de atención, es todo. Dijo el rubio. Se oyó una risa a su derecha, y Kagami debió de acercarse a él mientras leía, ya que una mano se posó fuertemente en su hombro por un momento. Estoy seguro de que Mikoto hará todo lo posible para ayudarte a prepararte. Dijo. Naruto se volvió para mirar a Mikoto, que también se había acercado ligeramente a él durante sus cavilaciones. Sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda, al igual que él cuando entró por primera vez, pero en lugar de mirarlo, estaba ocupada mirando un agujero en el suelo. Tal vez estaba avergonzada, o tal vez evitaba mirarlo para que él no se sintiera obligado a nada. Tal vez incluso estaba frustrada por los rumores que pudo haber escuchado ayer. Él podría averiguarlo más tarde. Respirando profundamente mientras miraba el pergamino una vez más, tomó el pincel y trató de escribir su nombre con un poco más de pulcritud de lo que normalmente haría. Después de todo, se trataba de un documento bastante importante. En el momento en que terminó y dejó el pincel a un lado, Hiruzen tomó el pergamino y pasó la mano por encima de la tinta para secarla. Mientras tanto, Mikoto había agarrado su mano derecha con las dos suyas. Se había acercado aún más y ahora apretaba su cuerpo contra el brazo de él mientras le agarraba la mano. Él se sorprendió un poco por su acción cariñosa delante de todos los demás, pero no dijo nada. Naruto, les dejaré a ti y a Mikoto el resto del día para ustedes. Creo que hay muchas cosas que puedes y debes contarle ahora sobre tu trabajo. Dijo Hiruzen. Sí, Hokage-sama. ¿Me necesita para algo antes de irnos? Preguntó Naruto. Hiruzen negó con la cabeza y le hizo un gesto a Naruto para que se fuera. Mientras el rubio se preparaba para preguntarle a Mikoto a dónde quería ir, la escuchó murmurar cerca de su oído que necesitaba hablar con su padre muy rápido, pero que se encontraría con él en la entrada del edificio en un minuto. Asintiendo, le dio un apretón de manos antes de dirigirse a la puerta, repasando mentalmente lo que debía decirle, y exactamente cómo hacerlo. Después de reunirse de nuevo, decidieron pasear por Konoha durante un rato. Naruto pidió pasear un poco por la zona de construcción para asegurarse de que todo estaba en orden antes de que le dieran el día libre. Todo parecía estar en orden, de hecho parecía que la mayoría de los trabajadores de la construcción se habían tomado el día libre también, y Mikoto bromeó diciendo que el Hokage probablemente les había dado el día libre ya que Naruto no estaría cerca para manejar cualquier problema. Aquel grupo de trabajadores con el que había hablado ayer, hoy estaban de nuevo de suerte, si es que realmente se trataba de eso. Cualquiera que fuera el caso, Naruto lo sacó de su mente mientras arrastraba a Mikoto hacia sus antiguos terrenos, o al menos lo que serían algún día, el área de entrenamiento 7. Los había explorado poco después de su llegada, sólo para ver qué aspecto tenía. Se parecía mucho a lo que recordaba, excepto por el hecho de que aún no había puestos de entrenamiento. Al ser uno de los campos de entrenamiento más abiertos, solía ser uno de los menos utilizados que muchos de los demás, lo que siempre le parecía bien porque la mayoría de sus técnicas requerían mucho espacio abierto. De lo contrario, estaría destrozando hectáreas de bosque. Arrastrándola por la zona, acabaron encontrando un lugar de aspecto confortable en el que él decidió sentarse bajo la sombra de un árbol para resguardarlos del resplandor del sol de las primeras horas de la tarde. Mikoto se unió a él, sentándose cerca y apoyando la cabeza en su hombro. Me pregunto por dónde debo empezar a contarte todo. Dijo Naruto. Mikoto soltó una breve risita y tomó una de sus manos entre las suyas. El principio suele ser un buen lugar, o eso he oído. Dijo ella. Naruto asintió, de acuerdo. Sí. Pero es una historia muy larga, y probablemente me llevará un par de días contarlo todo. Voy a tener que resumir muchas cosas, y luego las iré aclarando con el tiempo. Dijo Naruto. ¿Eh? Mikoto se había apartado ligeramente para mirarle. ¿Qué has hecho que pueda llevar tanto tiempo explicar? Preguntó ella. Bueno, técnicamente mi comienzo no ocurre hasta dentro de unos 7 años. Nací después de la Tercera Guerra Shinobi, que comenzará en algún momento de los próximos meses. El rubio no estaba seguro de si debía seguir adelante o esperar a ver si Mikoto decía o hacía algo. Hasta el momento, ella se limitaba a mirarlo, parpadeando rápidamente. Cuando ella no hizo ningún comentario, ni siquiera abrió la boca para hablar, él siguió adelante. Nací el 10 de octubre, la misma noche en que el Kyuubi fue arrancado de mi madre. El proceso la mató, y luego para evitar que el Kyuubi arrasar a la aldea, mi padre lo selló de nuevo en mí. Ahora Mikoto lo miraba con los ojos muy abiertos. Naruto no pudo hacer más que asentir y ofrecer una triste sonrisa. Mis padres en el futuro son Kushino Uzumaki y Minato Namikaze. Murieron la noche en que nací, y el Kyuubi fue sellado en mí. Dijo ella. No estaba seguro de si eran lágrimas lo que empezaba a ver en sus ojos, pero de todos modos no pudo decir nada porque ella casi saltó de su posición sentada y se estrelló contra él, haciéndolo caer de espaldas. Le rodeó el cuello con los brazos y le susurró al oído una y otra vez. Lo siento, lo siento. Al parecer, su dolor por la pérdida de sus padres en el futuro superó brevemente cualquier sorpresa que pudiera haber sentido por su viaje en el tiempo. Naruto ya había pasado por muchas situaciones como esta antes durante la guerra cuando intentaba consolar a otros, así que simplemente se mantuvo lo más calmado que pudo y le frotó suavemente la espalda por encima del chaleco que llevaba. No pasó mucho tiempo antes de que ella finalmente se acomodara, moviendo su cuerpo para ponerse más cómoda en una posición que la tenía casi mitad fuera, mitad encima de él. Nunca llegué a conocerlos en el futuro, pero me alegro de conocerlos ahora. Sé que esto debe ser mucho para asimilar, y no me sorprendería si no me crees. O incluso si ahora sigues mirándome de la misma manera. Dijo Naruto. Sintió que ella asentía contra su hombro, donde su cabeza descansaba en ese momento. Es, mucho que aceptar. Sin embargo, supongo que Hokage-sama te cree, si no, no habrías hecho las cosas que has hecho. Dijo Mecoto. Sí. Naruto se rió, recordándolo sorprendentemente fácil que era conseguir que los responsables le creyeran, sobre todo gracias a las técnicas Yamanaka para caminar por la mente. Le he hablado de cosas que sucederán y que se han hecho realidad, y ya he intentado manipular algunas cosas en nuestro beneficio. Todos los clanes de Kirigakure nunca vinieron a Konoha en mi época. Dijo Naruto. Ya veo. Mikoto respiró profundamente y cerró los ojos, la comisura de sus labios comenzó a doblarse en un ceño. ¿Ya me has, manipulado? Preguntó ella. Naruto miró fijamente a Mikoto hasta que ella abrió los ojos. Ella retrocedió un poco, aparentemente un poco sorprendida por la intensidad de su mirada. No he hecho nada que no hayas querido que haga. Ya prometí que nada de lo que se o he hecho perjudicaría al clan Uchiha de ninguna manera, y eso obviamente te incluye a ti. Sinceramente, solo te he visto dos o tres veces de mi época que yo recuerde. Dijo Naruto. ¿Qué? Mikoto parecía completamente confundida. ¿Ya no era la líder del clan? Supongo que me casé con Fugaku después de todo, ¿no? Preguntó ella, temblando ligeramente. Naruto pudo notar que ella no parecía precisamente complacida por ese pensamiento. Sí, tú y Fugaku se casaron, y tuvieron dos hijos. Itachi y Sasuke. Dijo Naruto. Mikoto se sentó inmediatamente, con los ojos brillantes. ¿Puedes hablarme de ellos? Aunque parecía emocionada, rápidamente se apagó cuando Naruto no sonrió, ni siquiera pareció igualar su nivel de emoción. ¿Naruto, qué pasó con mis hijos? Preguntó ella. El rubio no pudo evitar una leve mueca de dolor, algo que evidentemente notó, ya que su ceño se frunció. Itachi era un genio. Sasuke también lo era, a su manera. Desgraciadamente ocurrieron algunas cosas que, hicieron que las cosas fueran mal para los dos. No estoy seguro de que sea una buena idea que diga nada, sinceramente. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Preguntó Naruto. Ella asintió casi inmediatamente. Como su madre de una manera u otra, creo que tengo ese derecho. Dijo ella. Una parte de Naruto quería negarse, después de todo eran los hijos de una Mecoto ahora alternativa a la que estaba con él. Al menos, esa era la forma en que había empezado a pensar en ella. Así que técnicamente no tenía derecho a ellos, pero realmente no tenía intención de molestarla, así que se resignó a contarle toda la historia desde el principio. Para que entiendas lo que pasó, tengo que ponerte un poco más en antecedentes. Verás, después de que el Kyuubi se liberara de mi madre y atacara Konoha, mucha gente empezó a desconfiar del clan Uchiha. Los que intentaron someter al video vieron que sus ojos estaban apagados y bajo la influencia del Sharingan. Aunque muchos Uchihas perdieron la vida esa noche, la gente seguía queriendo culparlos. Naruto se encontró luchando por seguir adelante mientras Mikoto empezaba a apalidecer. El clan Uchiha, como estoy seguro de que sabes, siempre se ha mantenido algo apartado del resto de la aldea. Esto no ayudó, y solo empeoró con el tiempo. No sé qué habría pasado si el cuarto Hokage siguiera vivo, pero con el tercero de nuevo en el poder, las cosas empezaron a retroceder. No es que fuera culpa del viejo, pero creo que para cuando volvió a controlar la situación, las cosas con los Uchiha llevaban un tiempo fuera de control desde el ataque. Mikoto escuchó atentamente mientras Naruto seguía explicando el complot golpista, en el que le costaba creer que ella hubiera participado, o incluso que lo hubiera consentido. Como el rubio no la conocía de su época, no podía ni siquiera empezar a entender cómo era su mentalidad. Así que para mantener la paz, Sarutobi trató de realizar una especie de conversaciones de paz con el clan. Naruto agitó una de sus manos en un gesto de exasperación. No sé cuál fue el resultado de las mismas, pero lo único que sé es que Itachi se ofreció a matar a su clan cuando los dirigentes de Konoha se quedaron sin opciones. Tenía 13 años. Dijo. La mano de Mikoto se movió para cubrirse la boca después de soltar un grito ahogado. Ella miraba a Naruto con el horror evidente en sus ojos, pero el rubio supuso que lo mejor que podía hacer por ella era pasar por encima de ella y no detenerse en ninguna parte. No sé cuántos mató en realidad, pero luego descubrí que tuvo ayuda. De alguna manera se puso en contacto con Madara Uchiha, o al menos con el hombre que él creía que era Madara, y le hizo ayudar a matar al clan. Itachi solo mató a su familia inmediata, a su mejor amigo y a su novia, pero dejó vivo a Sasuke. Sasuke, es complicado. Cuando crecía era mi rival, mi mejor amigo y mi hermano en todos los sentidos menos en el de la sangre. Itachi tenía un plan para él, uno que dependía de que Sasuke lo matara para redimir al clan. Su plan podría haber funcionado, pero Orochimaru puso sus manos en Sasuke, y después de eso se convirtió en una causa perdida. Explicó Naruto. Orochimaru. Pero él. Naruto levantó una mano, deteniendo la interrupción de Mikoto. Ya ha puesto en marcha sus laboratorios. Es cierto que, por lo que sabemos, informa de todo lo que hace y no utiliza a nativos de Konoha ni a personas vivas, todavía. Eso cambiará pronto, durante la tercera guerra, y empezará a experimentar con huérfanos de guerra. Hokage-sama aún no ha decidido cómo manejarlo. No se lo digas a nadie, por favor. Estoy corriendo un gran riesgo solo por decírtelo. Dijo Naruto. Naruto. Ella asintió, un tanto dócilmente. Después de eso, los dos se sentaron en silencio durante un rato. Naruto pensó que Mikoto probablemente necesitaría algo de tiempo para asimilar todo lo que le había contado. Sorprendentemente, necesitó muy poco tiempo antes de que ella empezara a pedir más, empezando por una de las historias que más temía contar, Sasuke. Comenzó desde sus primeros encuentros en la academia hasta su última y sexta pelea durante la cuarta guerra. Como su pelea final había terminado con Sasuke suicidándose, usando inútilmente técnicas intensas que apuntaban a cualquier parte y agotando su chakra mientras se desangraba por las heridas. Naruto hizo lo posible por consolar a Mikoto cuando ésta comenzó a llorar suavemente por los hijos que nunca tuvo, o que aún no había tenido, era demasiado confuso para él pensar en ello. Por supuesto, la discusión en torno a la muerte de Sasuke trajo a colación la cuarta guerra shinobi, y Naruto pasó la mayor parte del resto de esa tarde explicando un poco más sobre algunas de sus propias luchas personales que condujeron a la guerra. Luego continuó con lo que era luchar junto a los shinobis de las otras naciones, y lo que era terminar liderando toda esa fuerza. Cuando por fin terminó de explicar todo lo que se le ocurría sobre aquella guerra en ese momento y respondió a todas las preguntas de Mikoto, el sol empezaba a ponerse, dejando el cielo pintado de varios tonos rojizos. Habían cambiado entre muchas posiciones diferentes durante el transcurso de su relato, pero finalmente habían terminado donde él estaba sentado con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, mientras Mikoto estaba tumbada en el suelo frente a él, con la cabeza en su regazo. Pero había empezado a pasarle las manos por el pelo, sonriendo de vez en cuando mientras ella dejaba escapar un zumbido de satisfacción. Fue justo después de que él terminara el relato sobre cómo regresó en el tiempo cuando ella le lanzó una pregunta que él había estado esperando desde el principio. ¿Naruto, cuándo vas a decírselo a tus padres? Preguntó Mikoto. Naruto dejó escapar un suspiro, sabiendo que ya tenía bastantes conflictos con su decisión. No tenía ni idea de lo que pensaría Mikoto, pero aparentemente era el momento de averiguarlo. Al principio, quería hacerlo de inmediato, al diablo con las consecuencias y todo eso. Pero después de conocer a ambos, me di cuenta de que no eran las mismas personas que conocí muy brevemente en mi sello cuando luché contra Nagato. Papá, quiero decir, Minato, seguía siendo serio, pero parece mucho más feliz que durante nuestro breve encuentro en el sello. Sin embargo, solo pude conocerlo un par de minutos, así que no puedo asegurar cómo era realmente cuando se convirtió en Hokage. En cuanto a Kushina, es realmente diferente. Era mucho más tranquila cuando nos conocimos en el sello, y tuve mucho más tiempo para hablar con ella en comparación con mi padre. Debe de haberse calmado mucho, porque ahora está realmente hiperactiva. Supongo que el hecho de que papá obtuviera el puesto de Hokage y yo naciera debe haberla ayudado a calmarse. Es un poco extraño ahora que sigue refiriéndose a mí como su hermano mayor, cada día se hace más difícil verla como mi madre en el futuro. Dijo Naruto. ¿Tal vez sea lo mejor? Preguntó Mikoto. Naruto se sobresaltó un poco, no esperaba que Mikoto dijera nada. Debió mostrarse en su rostro también, porque cuando bajó la mirada hacia ella, ésta le sonreía. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Su futura esposa hizo un pequeño encogimiento de hombros desde donde estaba tumbada, y cerró los ojos mientras él seguía jugando con su pelo. Bueno, si te sinceras, será un poco raro que un hombre mayor que ella la llame mamá, ¿no crees? A Minato le pasa lo mismo. Sé que sería extraño para mí, como su esposa, estar casada con el hijo de mi mejor amigo. Dijo Mikoto. Esto es tan complicado. Suspiró Naruto. No pensaba decirle nada a Kushina hasta que estuviera embarazada de, bueno, de mí. En cuanto a mi padre, lo sabrá cuando se convierta en Hokage, aunque no le diga nada. Probablemente dejaré que se entere, y luego hablaré con él si me pregunta. También está Kurama, con quien tengo que hablar, pero ambos acordamos que probablemente pasen unos años antes de que pueda hacer algo con su situación, lamentablemente. Dijo Naruto. ¿Kurama? Preguntó Mikoto. Kyuubi. Respondió el rubio. Mikoto puso cara de hoy y luego dejó escapar un ruido de pensamiento, cambiando su peso para poder sentarse. Realmente no puedo decir nada sobre Kurama, pero por lo demás no decirle a Kushina o Minato todavía suena razonable. También tengo curiosidad por saber cómo puede haber dos yinchurikis para el mismo Biyu. Aunque podemos hablar de ello más tarde, porque me muero de hambre. No hemos comido en todo el día. Dijo Mikoto. No es por ignorar lo que decía sobre la comida, pero tengo que preguntarte si estás bien antes de que vayamos a pasear por la aldea. Preguntó Naruto. Mikoto cerró los ojos y asintió lentamente. Todavía estoy un poco conmocionada, creo, pero por lo demás estoy bien. Las cosas que has dicho, es mucho para asimilar. Realmente no quiero hablar más de ello ahora, ¿de acuerdo? Tendremos mucho tiempo para hablar de ello en el próximo mes, y después para siempre. Dijo ella con una sonrisa. Naruto sonrió un poco, antes de devolver el asentimiento, sabiendo que aún tenían mucho que hablar. Tienes razón. Bueno, vamos a buscar algo. Puedes elegir. Dijo el rubio. Quiero ir al lugar donde viniste a buscarme por primera vez para esa misión. Mikoto soltó una risita ante la mirada de Naruto mientras ambos se ponían en pie, ¿Por qué querrías llevarme allí? No es que me queje, pero no pensé que quisieras ir a un lugar donde Fugaku ha estado contigo. Dijo Naruto. Quiero demostrarles que esta vez estoy con alguien mejor. Su prometida le dedicó una brillante sonrisa mientras tomaba su mano entre las suyas y empezaba a tirar de él. Además, tenemos que conseguir que empieces a causar una buena impresión en el clan en general. Ver que me haces feliz contribuirá en gran medida a que muchos otros te respeten. Bien. Estoy segura de que sabes que, como no tienes el Sharingan, te va a costar mucho ganarte a todos. Me aseguraré de que todos sepan que te elegí a ti, pero eso no te da un pase libre, lamentablemente. Dijo Mikoto. Así que tengo que trabajar para el reconocimiento. Lo he hecho antes, puedo hacerlo de nuevo. Naruto se inclinó hacia adelante, acercándola de la mano que tenía, y le robó un beso que ella parecía estar más que feliz de dar. Espero que no hayamos necesitado una reserva. Parecía un lugar muy agradable. Dijo Naruto. Mikoto soltó una risita y volvió a besarle, esta vez en la mejilla. Si su historia la estaba afectando en algo, estaba haciendo un excelente trabajo para ocultarlo. Tonto. ¿Recuerdas quién soy? Está en nuestro distrito, así que siempre tengo una reserva allí cuando quiero. Vamos. 31 días después. Aunque fuera un poco molesto, se las había arreglado para evitar a Mei durante todo un mes, o al menos tenía a Mikoto con él cuando se encontraban con ella. Algunos de esos encuentros fueron intensos e incluso bastante acalorados, pero en su mayor parte no había salido mal parado. Había que decir que Mikoto tenía una increíble intención asesina. El hecho de que pudiera sentirla le sorprendió, ya que después de luchar en una guerra durante tanto tiempo le costaba mucho sentir lo que un shinobi medio consideraría una gran cantidad. No solo tenía una intención increíble, sino que tampoco rehuía la lucha, si era necesario. Hubo más de una ocasión en la que tuvo que contenerla. Menos mal que Kushina nunca estaba cerca al mismo tiempo. Por suerte, nunca tuvo la ira de Mikoto dirigida a él, siempre que se mantuviera fuera del alcance de Mei. Esto le llevó a estar un poco más atento a su entorno en la aldea de lo que normalmente habría sido, por no mencionar un uso bastante juicioso de los clones de sombra, pero se las había arreglado. No hace falta decir que él sentía que había logrado mantener a Mikoto feliz, a pesar de sus circunstancias únicas de viaje en el tiempo. Su felicidad era lo único que realmente importaba al final. Le costó casi toda la semana después de que él le dijera de dónde era para que aceptara las cosas, pero le decía mucho el hecho de que ella mirara más hacia el futuro que hacia lo que había sucedido en su pasado. No es que no tuviera curiosidad, simplemente no le daba mucha importancia. Como ella dijo tan elocuentemente, la línea del tiempo ya estaba jodida hasta lo indecible. Tendría que recordarlo. Tal vez convertirlo en un acrónimo y usarlo en una frase ingeniosa para sus futuros estudiantes, cuando Hiruzen decidiera ensuciarlo oficialmente con uno o tres. ¿Cómo se siente ser un hombre casado a tu edad? Naruto giró la cabeza para mirar a Minato, lanzándole una mirada agria. Muy bien, gracias. Es un poco surrealista, pero mi mujer es la jefa de uno de los clanes más poderosos de Konoha, ya sabes. Dijo Naruto. Vaya. Minato levantó las manos en un gesto de rendición. No quise decir nada con eso. Ya te he dado la enhorabuena, ahora como uno de tus amigos aún solteros puedo bromear con que te cases. Dijo Minato. Bueno, como he dicho, todo es un poco surrealista. Quiero decir, solo he llegado a conocer a todo el mundo en los últimos seis meses, más o menos. Pensar que todos nos conocimos solo porque un día me senté a tu lado en un puesto de ramen. Dijo Naruto. Minato negó con la cabeza, sonriendo. Creo que el hecho de que nos parezcamos extrañamente, y el hecho de que tú también, es decir, que seas uno de los últimos Uzumaki nos ha convertido en amigos, queramos o no. No tengo ningún problema con ello, eres el mejor compañero de combate que he tenido y eres el único que puede seguirme el ritmo cuando uso algunas de mis técnicas más intensas. Por no mencionar que eres un buen sujeto de pruebas. Dijo Minato. Naruto Uchiha lanzó una mirada burlona a su mejor amigo, pero luego asintió y cerró los ojos, apoyando la cabeza contra el respaldo de la silla en la que estaba sentado. La ceremonia legal para unirlos a él y a Mikoto como marido y mujer acababa de celebrarse hacía una hora. Fue una pequeña reunión, ninguno de los dos quería hacer un gran espectáculo de ello, lo que definitivamente agradecía. Como era de esperar, había pedido a Minato que fuera su padrino, así como su testigo. Mikoto había escogido a Kushina, que estuvo rebotando de emoción todo el tiempo, aunque fuera una ceremonia cerrada. Había algunos otros allí también, como Hiruzen y sus dos antiguos compañeros, Taichi Akimichi, Danzo, Kagami, y los tres consejeros Uchiha que Naruto conoció en la oficina del Hokage hace un mes. Había algunos otros allí que él tampoco reconocía, pero su atención estuvo clavada en Mikoto durante casi todo el tiempo. Se había vestido bien, pero con buen gusto y nada exótico o extremo. Definitivamente, mostraba su figura, que normalmente se ocultaba bajo su voluminoso aduendo de Jounin, la figura que él solo había visto un par de días durante su misión, cuando ella llevaba su ropa de noche. Incluso cuando salían en Konoha durante el último mes, rara vez llevaba algo más que su vestimenta Shinobi, y si no lo hacía siempre era algo conservador. No se había puesto nada extraordinario, pero aparentemente se aseaba bastante bien y se veía bien con ropa bonita. Cuando no estaba de servicio, normalmente solo llevaba camisetas ligeras y pantalones cortos. A juzgar por las miradas que le dirigían Mikoto y Kushina, que intentaba no mirar y no lo conseguía, y los comentarios de Kagami y Minato, lo cierto es que tenía un aspecto muy sofisticado cuando se esforzaba por estar bien. A parte de los preparativos de su matrimonio, de explicarle el futuro a Mikoto y de intentar evitar a Mei, habían pasado muchas cosas en el último mes. Hace dos semanas, el país de la tierra declaró formalmente la guerra al país del viento porque Sunagakure se había esforzado más de lo necesario en la búsqueda de su kacekage perdido. Las escaramuzas entre Sunagakure e Iwagakure a lo largo de las fronteras del país de la tierra y en el territorio de sus aliados se habían convertido finalmente en batallas sin cuartel. Como resultado de esto, las graduaciones se habían adelantado, y muchos jóvenes prometedores estaban siendo asignados a una racha de nuevos instructores youni. Minato era uno de ellos, y Naruto tuvo que fingir sorpresa cuando Minato le dijo a su grupo que pronto tendría su propio equipo. Naruto aún tenía bastante curiosidad por saber quién estaría en su propio equipo, a menos que simplemente le dieran un aprendiz. Oh, así que aquí es donde están todos. Naruto reconoció inmediatamente la bulliciosa voz, y se volvió para mirar cerca de la entrada de su habitación. Efectivamente, Jiraiya estaba allí de pie con una gran sonrisa en su rostro, y sosteniendo un libro en su mano derecha. Jiraiya-sensei. Minato se levantó rápidamente de su silla y se dirigió hacia la puerta. Jiraiya se encontró con él a mitad de camino, dándole a su otrora alumno un apretón de manos y una palmarita en el hombro. Naruto se quedó donde estaba, escuchando a los dos hablar de las cosas en las que Minato había estado trabajando. Cuando la conversación finalmente giró en torno a lo que Jiraiya estaba haciendo en Konoha, Naruto decidió unirse. Ya me conoces, Minato. Desde que ustedes, mocosos, crecieron, salutó Vicensei me ha tenido corriendo por todas partes tratando de averiguar todo lo que pueda sobre lo que está pasando. Desde que la tierra finalmente se declaró a favor del viento, vamos a tener que apoyarlos como nuestro aliado. Pero me envía hacia el rayo porque no sabemos qué van a hacer. Dijo el Sanin. Probablemente van a ir a por el país del agua. Comenzó Naruto con seguridad, porque sabía que eso es lo que hacían en su época. Especialmente por lo debilitados que estarán debido a la pérdida de varios de sus clanes de línea de sangre más prominentes. Incluso con la guerra civil allí, probablemente habrían dejado de lado la mayoría de sus diferencias para defender sus hogares. El país del agua trató de mantenerse al margen, pero en realidad no se puede ser completamente neutral en una guerra mundial si alguien no quiere que lo seas. Jiraiya sintió lentamente, tanto como un reconocimiento como un saludo. Naruto. Naruto. Comenzó. Ero Zenin. Respondió Naruto. Lo que Jiraiya iba a decir se interrumpió cuando Minato empezó a reírse. El sabio de pelo blanco simplemente se giró para mirar a su alumno con horror. Tú también no. Ya tengo a Kushina llamándome así y Mikoto tampoco intenta detenerla. Dijo Jiraiya. Lo siento, Sensei. Minato intentaba hablar entre risas. Pero tienes que admitir que te queda bien. Cada vez que lo escucho, nunca pasa de moda. Dijo el chico. Jiraiya gruñó, y luego suspiró, sabiendo que ahora estaba atascado con el apodo. Sacudiendo la cabeza, miró brevemente a Naruto antes de ofrecerle el libro que tenía en la mano. Debería estar enojado contigo, pero Minato tiene razón, me queda bien. A mí también se me ocurren cosas peores para que me llamen. De todos modos, este es un nuevo trabajo mío, y todavía está en forma de boceto, pero he terminado la primera escena. Podría, darte algunos consejos para esta noche, si entiendes lo que quiero decir. Dijo el Sanin. Naruto aceptó el libro, sabiendo ya lo que probablemente era. Al abrirlo, reconoció de inmediato el garabato bastante prolijo de Jiraiya. Esta seguía siendo su copia escrita original. Interesante. ¿Cómo se llama? Preguntó Naruto. Aún no he pensado mucho en eso. Solo quiero que sea una serie de historias cortas. Es algo en lo que he estado trabajando en mi tiempo libre. Tengo otro libro en el que he estado trabajando durante años y que quiero publicar primero, creo. ¿Quieren ser los primeros en leerlo cuando esté terminado? Preguntó Jiraiya. Por supuesto, Sensei. Respondió Minato con entusiasmo. Naruto simplemente asintió mientras seguía ojeando el manuscrito de lo que algún día sería el primero de muchos libros de Icha Icha. Sintió una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios al recordar las muchas ocasiones en las que Jiraiya los había detenido durante sus viajes para hacer su investigación y los habituales resultados hilarantes cuando armaba el suficiente escándalo como para que Jiraiya lo atrapara. Mira a Esminato. ¿Ves esa sonrisa? Creo que le gusta. Dijo Jiraiya. Naruto se rió, asintiendo con la cabeza mientras cerraba el manuscrito. Sí, hasta aquí todo bien, Erosenin. Tal vez le enseñe algo a Mikoto, puede que le guste. Dijo Naruto. Los dos hombres que estaban frente a él palidecieron inmediatamente, y Jiraiya le arrebató el libro de las manos a Naruto. Pensándolo bien, creo que este libro necesita mucho más trabajo antes de mostrárselo a alguien. Gracias. Dijo. Jiraiya desapareció de la habitación, y Naruto se limitó a mirar el lugar donde estaba el hombre antes de mirar al otro rubio que seguía en la habitación. Lo único que pudo hacer Minato fue sacudir la cabeza y suspirar. Sensei ya ha quedado marcado desde que espiaba las teromas de las mujeres y Kushina y Mikoto estaban escondidas allí. No quieres saber las cosas que dijeron que le harían si alguna vez le atraparan con alguna de ellas o haciendo algo perverso. Dijo Minato. Naruto no pudo evitar reírse, y pensar con nostalgia en el pasado. Oh, estoy seguro de que puedo imaginarlo. Dijo. Cualquier otra cosa que se hubiera dicho entre ellos fue cortada por la aparición de otra persona en la puerta, aunque esta vez se trataba de una pelirroja muy luchadora. Minato. ¿Naruto? ¿Naruto Aniki? ¿Qué pasó con Eros Enin? Me miró y salió corriendo llorando. Dijo ella. Ambos rubios se miraron y compartieron una mirada antes de sonreír. Creo que se tomó una broma mía demasiado en serio. Afirmó Naruto. Vio que Minato asentía en su periferia, y como si eso fuera suficiente para ella, Kushina simplemente tarareó de acuerdo mientras entraba en la habitación. Primero se acercó a Naruto y le dio un breve abrazo, susurrándole una felicitación al oído. Luego dio un paso atrás y le guiñó un ojo. Mikoto dijo que te esperaría en casa, hermano. Dijo. Naruto la parpadeó como una lechuza por un momento antes de sonreír, solo para que Kushina se sonrojara y mirara hacia otro lado, y luego se moviera hacia Minato. Observó como ella se acercaba y abrazaba a Minato, pero no la soltaba, y dejaba su cabeza de espaldas a él mientras se apoyaba en el hombro de Minato. Naruto la señaló con cara de confusión, preguntando en silencio a Minato si algo iba mal. Lo único que obtuvo del otro rubio fue un pequeño ceño fruncido y un diminuto movimiento de cabeza, por lo que solo pudo suponer que, o bien Minato no lo sabía, o bien no iba a decir nada por el momento. Que tengan una buena noche, voy a seguir el consejo de Kushina y ver cómo está Mikoto. Hasta luego. Les saludó con la mano mientras se daba la vuelta, sin estar seguro de lo que le ocurría a su hermana, pero pensando que Minato sería capaz de manejarlo. Registrando opciosamente sus despedidas en voz alta, sus pensamientos se dirigieron a su nueva esposa, y a lo que ella querría esta noche. Mikoto. Naruto habló en voz alta dentro de la casa mientras cerraba la puerta tras de sí. Su padre les había dado su propio lugar para vivir en los terrenos de la cabeza una vez que se casaran, y podrían seguir viviendo allí todo el tiempo que quisieran, o al menos hasta que Mikoto tomara el manto como líder del clan. Aquí arriba. Oyó su voz desde cerca de las escaleras del nivel superior. Su casa era uno de los pocos edificios en los terrenos de los Uchiha que realmente tenía más de un piso. Naruto no estaba seguro de si era una cuestión de preferencia, necesidad o practicidad. Habiendo vivido en un apartamento durante toda su vida, realmente no le importaba ni lo uno ni lo otro. Al subir los escalones, vio que la puerta de su habitación estaba abierta y, al acercarse, la vio sentada a un lado de la cama, vigilando la puerta y esperándole. Ella no dijo nada cuando él entró en la habitación, y pasaron el siguiente momento simplemente mirándose el uno al otro. Se sintió un poco sobrecargado de ropa al estar frente a ella, ella había vuelto a ponerse su holgado traje de shinobi, sin la chaqueta. El momento se rompió cuando Mikoto inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante, y luego se puso de pie. Naruto no estaba seguro de si ella iba a caminar hacia él, pero se detuvo a mitad de camino entre la cama y la puerta, luego se arrodilló frente a él y mantuvo la mirada fija en el suelo a sus pies. Danasama, soy tuya desde este día, total y completamente. Cualquiera que sea tu deseo, puedes ordenarme como creas conveniente. Mi vida. El discurso de Mikoto se cortó cuando Naruto se puso rápidamente de rodillas y atrajo a su nueva esposa hacia sus brazos. Mikoto, ¿por qué dices cosas tan extrañas de repente? La oyó soltar un suspiro cuando su barbilla se posó en su hombro, y se relajó por completo cuando sus brazos le devolvieron el abrazo. Lo siento. Comenzó. Mi padre me hizo recordar este discurso cuando me comprometí con Fugaku. Es una especie de tradición, o al menos eso decía él, aunque nunca cumplió con su madre. En resumen, otorga al marido el poder definitivo, aunque no haya sido él quien haya nacido en una posición de liderazgo. Dijo ella. Eso es una estupidez. Resopló Naruto. Al darse cuenta del posible insulto, retrocedió rápidamente. No lo digo en el mal sentido, pero suena un poco tonto para... Se interrumpió cuando Mikoto se apartó ligeramente para mirarle mientras hablaba, y luego se adelantó, presionando sus labios contra los de él. Él se sorprendió, pero agradablemente. Sin embargo, ella no se detuvo y se retiró rápidamente mientras le lanzaba una tímida sonrisa. Está bien. Yo también pienso que es una estupidez, pero nuestra sociedad ha avanzado mucho desde que se inventó esto. De todos modos, aunque fuera heredera, tendría un control total sobre mí. Sé que Fugaku lo habría utilizado. Dijo ella. Y tú esperabas que no lo hiciera. Terminó Naruto por ella. Al ver su asentimiento y su mirada esperanzada, no pudo evitar sonreír y volver a besarla. Tuvo la misma duración que el que ella acababa de darle, pero ahora era su turno de parecer divertida. Me alegro de que hayas depositado tus esperanzas en mí, porque realmente no me importa algo así. Tú sabes más que yo sobre este asunto del clan, creo que todos los ancianos se pusieron de acuerdo conmigo porque hago que dar bien al clan. Dijo Naruto. Aunque Nekoto no respondió a su comentario, se limitó a sentir con la cabeza mientras se zafaba de su abrazo y se ponía en pie. Ofreciéndole una mano, que él aceptó amablemente, tiró de él y luego lo atrajo hacia ella mientras movía hacia atrás. Como resultado, ambos cayeron sobre la cama. Naruto se movió ligeramente hacia un lado para no caer directamente encima de ella, aunque no creía que fuera tan pesado. Aunque definitivamente se habían vuelto mucho, mucho más cercanos durante las últimas semanas, Naruto estaba más que feliz de dejar que Nekoto tomara las riendas y se moviera al ritmo que ella considerara apropiado. Tomarse las cosas con calma también era algo nuevo para él, y las relaciones durante la guerra, si es que realmente se les puede llamar así, se estrellaban y quemaban la mayoría de las veces debido a los tiempos agitados. La gratificación física de alguna manera se convirtió en una necesidad más adelante, ya que la más mínima depresión podía hacer que te absorbiera la luna roja si no tenías cuidado o no eras lo suficientemente poderoso para resistir la atracción. Por suerte no era como muchos de los otros, ya era bastante poderoso, y con el chakra de Kurama también en su sistema funcionaba como el último rompedor de Genjutsu, así que nunca tuvo nada de qué preocuparse. Lo más cerca que estuvo de caer fue después de la muerte de Tsunade, pero Kurama lo sacó de esa depresión lo suficientemente rápido. La muerte de Sakura había sido la siguiente, pero en ese momento había conseguido endurecerse lo suficiente como para mantener a raya el grave y persistente dolor. ¿Naruto? Con su mente volviendo al presente, Naruto miró con curiosidad a la mujer que ahora se revolvía un poco encima de él y tenía los antebrazos apoyados en su pecho, levantando el torso para que lo mirara. ¿Sí? Gracias. Naruto miró con curiosidad a Mikoto, esperando un segundo a que se explayara, pero no lo hizo. ¿Eh? No creo que tengas que agradecerme nada, ¿verdad? Cuestionó el rubio. Gracias por ser tú, quiero decir. Mikoto suspiró. Me sorprende que hayas salido como lo has hecho, teniendo en cuenta tu pasado. Me alegro de haber podido encontrar a alguien honorable y bondadoso, y el hecho de que hayas conseguido seguir siendo así incluso a través de una guerra que estabas perdiendo es nada menos que asombroso. Dijo Mikoto. Comenzó a mover los brazos, colocándolos a ambos lados de su torso mientras bajaba gradualmente su pecho contra el de él. Su larga melena negra había empezado a soltarse del sencillo moño en el que estaba, y como resultado había empezado a colgar a lo largo de su cabeza, enmarcando su rostro. Cuando supe que tenía que casarme, nunca pensé que llegaría a sentirme tan satisfecha como ahora. Siempre soñé que conseguiría a alguien que, como tú dices, se preocupara por mí por lo que soy, no por mi rango. Sus ojos oscuros parpadearon con un tenue color rojo, ya que la fuerza de sus emociones estaba haciendo que su Sharingan se activara inconscientemente. Creo que has demostrado más de una vez que estar casado con la jefa del clan Uchiha no te importa realmente. Mikoto sonrió ahora, y sus ojos volvieron a bajar a su marrón oscuro habitual. Estirando el cuello, le dio un ligero beso en la barbilla. Te amo. Dijo. Naruto no pudo evitar sonreír. No era la primera vez que mencionaban el amor, la primera fue hace una semana, pero definitivamente era el escenario más privado en el que lo habían mencionado. Ella seguía ligeramente elevada respecto a él, así que levantó la cabeza para presionar sus labios contra los de ella y darle un prolongado beso. Finalmente, moviendo también los brazos, apoyó las manos en la parte posterior de los brazos de ella y comenzó a frotarlos lentamente. Yo también te amo, Mikoto. Murmuró Naruto mientras se separaba del beso. Pensaba que ella se acomodaría y descansarían y hablarían después del largo día, pero ella empezó a rechinar contra él ligeramente mientras desplazaba su peso a lo largo de su cuerpo. Él la observó, curioso y excitado a la vez, mientras ella finalmente bajaba para acomodarse junto a él de modo que sus ojos se encontraran uniformemente. Ella lo besó rápidamente y luego acercó su cabeza a la de él. Llevo semanas esperando esta noche. No llevo nada debajo del unifieme. Susurró Mikoto seductoramente. Mordisqueando el lóbulo de su oreja antes de apartarse, Naruto no podía recordar un momento en el que su excitación hubiera crecido de forma tan constante y alcanzado un punto tan alto antes. No pudo evitar sonreír mientras giraba la cabeza y soplaba aire en su nuca haciendo que se estremeciera ligeramente contra él. Supongo que no sería educado por mi parte hacer esperar a una dama, ¿verdad? Preguntó Naruto. Definitivamente no. Murmuró ella. Ahora ponte a trabajar, marido. Definitivamente Naruto no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Dos años después. Sensei. Eh, Sensei, espere. Naruto dejó de caminar, girándose para mirar por encima de su hombro con una pequeña sonrisa en el rostro. Reconocería esa voz fuerte y bulliciosa en cualquier lugar. Una niña de casi ocho años se detuvo a su lado mientras él la observaba, divertido. Su sonrisa creció al notar el reluciente protector en su frente con la insignia de la hoja estampada en él. Antes de que pudiera decir nada, la chica le señaló y gritó. Lo hice, Sensei. Ahora me debes un Jutsu. Me prometiste que me enseñarías uno cuando me graduara. Dijo ella. Riéndose, Naruto asintió. Eso hice. Siempre cumplo mis promesas. Caminando, se inclinó y le dio a la chica un breve abrazo, que ella devolvió rápidamente antes de murmurar que estaba avergonzada. Lo siento, Anko. No quería avergonzarte. Vamos a celebrar un poco. ¿Qué quieres para comer? Preguntó Naruto. Dango. Exclamó ella. El grito no sorprendió a Naruto, así que simplemente asintió y le hizo un gesto a la chica de pelo morado para que la siguiera. De todos modos, ahora mismo estaba vagando por la aldea sin rumbo fijo, ya que estaba esperando a que su clase saliera. Muchas de las personas al azar que se encontraban en la calle asentían y saludaban a Naruto cuando pasaba con su joven aprendiz, muchos incluso le daban sus propias felicitaciones a la chica. Nunca había visto una sonrisa tan grande en su rostro durante tanto tiempo. Hacía casi dos años, el tercero le había mostrado la lista de los actuales estudiantes de la academia, así como de los que se inscribirían pronto. En el momento en que sus ojos se cruzaron con el nombre de Anko Mitarashi, había solicitado tomarla como aprendiz en el acto. Por supuesto, Hiruzen parecía un poco molesto por eso, obviamente esperando que hubiera tomado un equipo completo. Sin embargo, una vez que Naruto le explicó quién era Anko en el futuro, y cómo había sido abandonada por Orochimaru, lo comprendió completamente. Naruto no tenía ningún problema en tomar un equipo completo después de que su entrenamiento inicial con Anko terminara y ella se convirtiera en Genin. Pero quería darle a una de sus viejas amigas de la guerra una mejor carrera inicial en la que no fuera abandonada como basura y en cambio fuera tratada con respeto durante el resto de su permanencia como Shinobi. Anko era huérfana, al parecer sus dos padres murieron durante la segunda guerra. También creía que tenía un hermano mayor, pero era demasiado joven para recordarlo con claridad y sólo había oído rumores. Hizo una breve búsqueda cuando fue aprendiz de Naruto, pero hasta ahora no había encontrado nada. Por otra parte, no había mucho que una chica de su edad pudiera hacer. Naruto estaba honestamente satisfecho tanto con Anko como con sus propias habilidades de enseñanza, que habían avanzado mucho desde Konohamaru. Había sido capaz de enseñarle lo suficientemente bien como para que ella fuera capaz de quemar los programas de la academia y graduarse en dos años, cuando el programa completo duraba seis, y hasta ocho si se incluían las clases de recuperación. Sin embargo, ahora que estaban en tiempos de guerra, la academia intentaba sacar a todos sus alumnos en un máximo de cuatro años. Él había conseguido que Anko fuera lo suficientemente buena en la mitad de ese tiempo. Claro, ella no era Kakashi o Itachi alternativo, pero era muy hábil por derecho propio para alguien tan joven. También le había enseñado cosas que no estaban en el plan de estudios de la academia, como trepar a los árboles y caminar por el agua, y también había descubierto que ella tenía afinidad por el chakra del agua. Lo único que no hizo fue enseñarle ningún jutsu adecuado, aparte de los básicos de la academia, antes de que se graduara. Al principio, ella parecía bastante molesta por ese hecho, pero luego, cuando él le dijo que cuanto más fuerte fuera cuando se graduara, más fuertes serían las técnicas que él podría enseñarle, dio todo lo que tenía. No quería mimar demasiado a la niña, si acaso Mecoto ya lo hacía bastante para él. De hecho, su esposa ya habría adoptado a la niña si no fuera porque a las familias no se les permitía ser maestros de sus propios hijos. Si la quisieran, Naruto ya no podría ser su sensei. Le ofreció a Anko la opción, por supuesto, pero la niña estaba bien siendo la única mitarashi. Ella quería mantener a Naruto como su sensei. Eso no le impedía llamarle papá en ocasiones cuando estaban solos. La primera vez que lo hizo, hace apenas unos meses, se sorprendió a sí misma, si la expresión de su cara era la adecuada. Se tapó rápidamente la boca con las manos mientras lo miraba fijamente, sonrojada, y luego empezó a tartanudear rápidamente que no era su intención, se disculpó mientras sentía pánico. Cuando él la abrazó y le dijo que se sentía halagado, ella comenzó a llorar, diciendo que no quería molestarlo porque había rechazado su anterior oferta. Le dijo que podía llamarle así siempre que quisiera, aunque no fuera oficial sobre el papel. También pudo recordar con cariño la primera vez que llamó a Mikoto mamá solo para ver su reacción. Su esposa se derritió literalmente delante de sus ojos y él tuvo que apartar a Anko del agarre de la mujer cuando iba a asfixiar a su aprendiz con su propio abrazo. Obviamente, la chica se tomó muy a pecho sus reacciones, ya que después de un par de meses de entrenamiento había pedido mudarse de su solitario apartamento subvencionado por la aldea y trasladarse al distrito Uchiha, cerca de ellos. Estaban más que contentos de complacerla. En cuanto al clan Uchiha y al distrito en general, Mikoto había asumido la jefatura del clan hacía casi un año y tenía un montón de buenas ideas, aunque ni qué decir tiene que a menudo acudía a su marido para que le aconsejara y opinara sobre casi todas las acciones. Muchos Uchiha solían bromear con que el clan tenía dos cabezas, pero trabajaban tan bien juntos que nadie se quejaba de ello, por lo que sabían. En cuanto al distrito en sí, también había sufrido bastantes cambios. Una de las primeras cosas que Naruto había sugerido a Mikoto una vez que fue nombrada jefa de clan fue que eliminaran el muro que rodeaba el recinto, o al menos la mayor parte de él. Ella se mostró escéptica al principio, pero al escuchar su explicación, estuvo de acuerdo en que tenía sentido y lo aceptó. Era lo que él llamaba el primer paso de su plan para que los Uchiha se involucraran más con la aldea en su conjunto, y para hacerlo de formas que parecían pequeñas al principio, pero que poco a poco cambiarían no sólo el clan, sino también la aldea. A los ancianos y a la mayoría de las generaciones mayores no parecía importarles el muro de una u otra manera, lo que tomaron como una buena señal. El resto de la aldea se sorprendió pero se alegró, sin mencionar que Hiruzen pensó que era brillante. El rumor que corría era que los Hyuga, el único otro clan con todo el muro alrededor de su recinto, también estaban pensando en derribar el suyo. Ahora se animaba a los miembros del clan Uchiha a vivir en cualquier lugar de la aldea que quisieran, lo que hizo que muchos miembros del clan estuvieran contentos, ya que algunos se sentían asfixiados al estar atrapados en los terrenos del clan Uchiha. No sólo eso, sino que se permitía a la gente de fuera de la aldea vivir y hacer negocios en los terrenos del clan, si lo deseaban, pero se les cobraba una prima en concepto de alquiler y tasas de comerciante. Ninguno de ellos se quejaba de la prima, ya que podían vivir y hacer negocios en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en la zona más popular y mejor protegida de la aldea. Por supuesto, todos los planes de Naruto no se llevaban a cabo sin alguna queja. Fugaku estaba la mayoría de las veces al frente, aunque Naruto no estaba seguro de si el hombre se ponía como oposición de Naruto sólo porque le guardaba rencor, o si tenía problemas legítimos. En realidad nunca se hablaban a menos que fuera absolutamente necesario, así que Naruto tendía a evitar el cuartel de la policía militar a menos que Mikoto lo enviara allí porque no quería tratar con él. Fugaku siempre estaba demasiado metido en el statu quo y no parecía manejar muy bien los cambios, si la mueca que se dibujaba constantemente en su rostro era un indicio. Minato había bromeado más de una vez diciendo que Naruto estaba azotado, y Naruto no discutió el punto. Claro que había tenido que hacer algunas cosas que realmente no quería, pero por otro lado era más feliz de lo que recordaba haber sido antes, así que no le importaba hacer prácticamente cualquier cosa que su esposa le pidiera. Eso no quería decir que tuviera grandes problemas con Fugaku, porque no los tenía. Simplemente no se llevaban nada bien, y ninguno de los dos se esforzaba por arreglar las cosas entre ellos. Fugaku parecía aceptar a regañadientes el hecho de que Naruto estaba haciendo mucho bien por el clan, incluso para alguien que no era un uchiha de sangre. No molestaba a Naruto por las cosas, y a cambio Naruto se desentendía completamente de la policía militar. Solo pedía informes trimestrales, que siempre recibía a tiempo. Mientras no hubiera problemas, probablemente seguiría siendo así en el futuro inmediato. Oyó que Anko empezaba a parlotear con entusiasmo, y miró para ver por qué hacía tanto alboroto. Por lo que parecía, no solo habían llegado ellos, sino que Minato también estaba allí con su equipo, que acababa de conseguir hacía poco menos de un año. Al mismo tiempo que conseguía su equipo, Hiruzen había sorprendido a Minato diciéndole que sería Hokage cuando la guerra terminara. Los cuatro amigos hicieron una pequeña fiesta esa noche en señal de felicitación, pero lamentablemente tuvieron que terminarla antes de tiempo porque Minato se quejaba de que el Hokage quería que se levantara temprano para comenzar su nuevo entrenamiento. Se suponía que el anuncio completo se iba a hacer en la aldea a finales de este mes, y por lo que parece ya estaban empezando a añadir su cara a la montaña. Esto, por supuesto, hizo que los rumores de la aldea se volvieran locos, y muchos pensaron que el próximo Hokage sería Hatake Sakumo u Orochimaru. La atención de Naruto se desvió de la montaña hacia su aprendiz, que había corrido adelante con entusiasmo, parloteando sobre cómo se había graduado y mostrando a cada miembro del equipo de Minato por turno. Riéndose para sí mismo, sonrió al rubio más joven y se sentó en una silla vacía junto a su amigo. Creo que nunca te había visto por aquí con tu equipo. Dijo Naruto. Minato se encogió de hombros, agitando distraídamente un palito de dango que parecía estar mordisqueando. Obito quería probar algo diferente hoy, y por una vez Kakashi no estuvo en desacuerdo. Así que, aquí estamos. Dijo Minato. ¿Tampoco hay comentarios de Rinchan? Preguntó Naruto. No. Pero de todas formas suele estar de acuerdo con cualquier cosa que digan. Dijo el otro rubio. Naruto asintió. No había llegado a conocer a los miembros del equipo de Minato tan bien como le hubiera gustado, pero como estaban constantemente en misiones, nunca tuvo realmente ninguna oportunidad. Las pocas oportunidades que tenía también lo obligaban a dividir su atención entre ellos y Anko, aunque su aprendiz obviamente siempre tenía prioridad. Ya conocía a Kakashi a través de Sakumo, por no hablar de la misión a la que fueron hace un tiempo. Kakashi parecía mucho más abierto y amigable con su padre aún vivo, aunque seguía teniendo esa actitud un poco distante que enojaba fácilmente a la gente. No sabía si este Kakashi se llevaba mejor con Obito o no, y no quería ser entrometido con el equipo de otro, pero no podía evitar la curiosidad. En general, Kakashi era simplemente mucho más agradable de lo que había esperado, sabiendo más que nadie sobre el pasado del hombre de su futuro alternativo. Algo de eso puede haber tenido que ver con el sentimiento general de adoración al héroe con el que Kakashi a menudo lo golpeaba. Aunque no era algo extremo, no era raro que Kakashi acudiera a Naruto en busca de consejo en lugar de a Minato o incluso a su padre. Sakumo se lo tomaba con calma, pero Minato parecía estar bastante molesto cada vez que ocurría. Cuando Naruto le preguntó a Kakashi por qué no le pedía a otros, la única respuesta real que obtuvo fue que Naruto resultaba ser la persona más fuerte que conocía. Cuando se le preguntaba por su padre o por el Hokage, la única respuesta era, nunca los he visto pelear. Tenía sentido, aunque las quejas de Minato solían llegar a Kushina, y entonces tanto Naruto como Kakashi sufrían su ira. No era malo, en sí mismo, y ni de lejos tan malo como lo que le haría a alguien con quien estuviera legítimamente enfadada. Sin embargo, a veces se esforzaba un poco más en intentar hacerle daño durante sus frecuentes sesiones de entrenamiento. En cuanto a Obito, el adolescente lo miraba con total asombro las pocas veces que se habían encontrado. Supuso que se debía a que estaba casado con la jefa del clan, y tal vez incluso a algunos cuentos de Kakashi, pero aparentemente eso no era todo. Los padres de Obito habían afirmado que traer a Naruto al clan había sido un regalo del cielo, y que gracias a él habían recuperado el respeto. Se llevaban mejor con el resto de la aldea de lo que lo habían hecho desde el corto reinado del segundo Hokage y cuando implementó la policía militar. Los padres de Obito casi lo adoraban, y como resultado, eso se había transmitido al joven. Naruto le había preguntado a Mikoto si Obito tenía algún tipo de parentesco con ella, pero no le constaba que fuera familia directa. Solo estaba ligeramente molesto por no tener un sobrino al que mimar. Por supuesto, eso no le impedía enseñarle al niño una o tres bromas. Sin embargo, Minato nunca dejó de quejarse por ello, diciendo que no quería que su equipo tuviera mala reputación, así que Naruto se había abstenido de enseñarle nada nuevo al chico, pero en su lugar le hizo practicar su sigilo para que pudiera hacer bromas pero sin ser atrapado. Por último, pero no menos importante, estaba Rin. Era la más tranquila de su equipo, y también cumplía un papel similar al de Sakura en su primer equipo. La había visto curando a Obito y a Kakashi después de los entrenamientos y las peleas, aunque nunca usó la técnica de la palma mística, por lo que supuso que no la conocía. Por lo que él sabía, Minato tampoco conocía la técnica. Sin embargo, él sabía que en su momento ella había hecho el trasplante de ojos de Kakashi, así que si la conocía ahora simplemente prefirió no usarla por alguna razón. Rin debió notar que él la miraba, porque inmediatamente apartó la mirada y se sonrojó, con una pequeña sonrisa en su rostro. Naruto no pudo evitar reírse un poco, desde que se conocieron ella parecía haber desarrollado un pequeño enamoramiento por él. Cuando intentaba hablar con la chica siempre le costaba mirarle a los ojos cuando respondía, por no hablar del rubor que siempre empezaba a recorrer sus mejillas. Por supuesto, también puede haber sido una especie de culto al héroe, teniendo en cuenta quienes eran sus otros dos compañeros de equipo. Por supuesto, también estaba el hecho de que, entre el aspecto, la habilidad y el comportamiento general, no era ningún secreto que las mujeres les miraban a él y a Minato siempre que estaban juntos en la aldea. Resultaba simpático escuchar a Kushina y Mecoto gruñir al respecto, olvidando convenientemente que los hombres también las miraban a menudo. ¿Alguna idea de cuándo vas a empezar a hacer misiones con ella? Oyo que preguntaba la voz de Minato. La mente de Naruto solo tardó un segundo en darse cuenta. No muy pronto. Hokage-sama estaba diciendo que no quiere que salga sin un equipo completo. Probablemente me dará dos chicos más para trabajar antes de darnos algo. Dijo Naruto. Vio a Minato asentir con el rabillo del ojo. Tiene sentido. Eres un buen profesor, no creo que quiera que solo tengas un alumno. Dijo Minato. Realmente no me importa una cosa u otra. Estoy contento con la que tengo. Si consigo más, me adaptaré. Cuando Naruto terminó de hablar, una de las camareras se acercó y tomó su pedido. Anko se percató de ello y, en voz alta, le ofreció su opinión sobre lo que debía pedir, y con una risita decidió pedírselo. Mientras Anko volvía para empezar a charlar con el otro equipo, Naruto se tomó un momento para mirar a su alrededor. Era una tarde bastante ajetreada, aunque creía que parte de eso tenía que ver con la graduación de la academia. La gente bullía por todos lados, aunque la pequeña tienda de dango en la que se encontraban no estaba realmente en ninguna de las calles principales de la aldea, seguía siendo bastante concurrida. Siempre se imaginó que las aldeas eran bastante tranquilas en tiempos de guerra, pero Konoha parecía estar más ocupada que antes. Puede que gran parte de eso tenga que ver con las llegadas anteriores de hace dos años, pero incluso después de que se instalaran, la aldea seguía creciendo. El tamaño actual de Konoha y su poder relativo en comparación con las otras aldeas ocultas era probablemente la razón por la que ninguna les había declarado oficialmente la guerra, aunque Konoha había estado interfiriendo mucho en sus aliados, especialmente en el país de la hierba, la cascada y de la lluvia. Sin previo aviso, uno de los ambu de la aldea se dejó caer en su campo de visión y avanzó rápidamente. Todos los shinobis presentes dejaron de hablar y se volvieron a mirar, probablemente para ver si serían ellos los llamados. Pero la forma en que el ambu se dirigía a propósito hacia él hizo creer a Naruto que él era el objetivo actual. Todos los demás empezaron a volver a sus asuntos cuando se dieron cuenta de esto también. Efectivamente, una vez que el ambu estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo a unos pasos y realizó una rápida reverencia. Uchiha-sama, Hokage-sama solicita su presencia lo antes posible. Naruto asintió lentamente. ¿Alguna idea de qué se trata? Preguntó. No, solo me pidió que entregara el mensaje. Dijo el ambu. Gracias. Puede retirarse. Dijo el rubio. El ambu desapareció inmediatamente en un remolino de hojas. ¿Tienes idea de para qué te quiere? La pregunta de Minato hizo que Naruto mirara al otro rubio mientras se levantaba. Desde que Anko se graduó, Naruto se encogió de hombros. Probablemente algo sobre un equipo para que pueda enviarme a misiones, apostaría. Dijo Naruto. Bueno, avísame cuando lo sepas, si puedes. Pidió Minato. Por supuesto. Sonrió Naruto. Buscando en uno de los bolsillos de su chaleco, sacó algo de dinero y se lo entregó a Minato. El otro rubio asintió, sabiendo que era para pagar la comida que había pedido pero que no llegaría a comer. Sinceramente, no tenía tanta hambre, así que era más para Anko que para él. Sus ojos buscaron a la más joven de su grupo, solo para verla con una expresión de interrogación en su rostro. Sonriendo brevemente mientras se acercaba a donde ella estaba sentada, le tocó suavemente el costado del brazo. Puedes quedarte a comer con el equipo Minato. No les causes ningún problema, ¿de acuerdo? Anko le contestó dedicándole una gran sonrisa y un sí. Bien. Si te sobra algo y tus amigos no quieren, llévate lo que sobra a casa y Mikoto te enseñará dónde ponerlo. Dijo Naruto. Una vez que obtuvo otro asentimiento firme, se rió antes de mirar a Obito. El otro Uchiha pareció sobresaltado al principio al ser mirado por uno de los jefes de clan, pero rápidamente trató de disimularlo con una expresión neutra que Naruto se estaba acostumbrando a ver. Naruto colocó su mano en la parte superior de la cabeza de Obito y la frotó por un segundo, ya que el chico tenía unas gafas alrededor del cuello por alguna razón. Tal como lo esperaba, Obito inmediatamente frunció el ceño y trató de arreglarlo, a pesar de que su cabello solía ser un desastre de todos modos. Estoy poniendo a Anko bajo tu cuidado, ¿entendido? Dijo Naruto con falsa seriedad. Obito simplemente se quedó boquiabierto durante un segundo antes de asentir lentamente. ¿Estás seguro? Preguntó Obito. Si no lo estuviera, no lo habría pedido. Manténla alejada de los problemas, pero si no se comporta, házmelo saber después y la enderezaré. Le lanzó un guiño al chico, y se sorprendió ligeramente al ver la mirada de aceptación y determinación que cruzaba el rostro de Obito. Ignoró el quejumbroso quejido que provenía de Anko, pero compartió un asentimiento con Minato antes de saludar a todos los demás y desaparecer en un remolino de hojas. Naruto sonrió internamente ante el elogio, pero por fuera trató de mantener la sonrisa como nada más que un tic en los labios. Gracias, Hokage-sama. Hiruzen revolvió algunas cosas en su escritorio, tomó dos carpetas y las extendió para que Naruto les echara un vistazo. Avanzando para tomar las carpetas, examinó las tapas, para ver un nombre escrito en la de arriba. Era un nombre que reconocía débilmente, pero que no le resultaba muy familiar, ni siquiera durante la guerra. Esos dos pueden ser de tu interés. Considerando lo que has hecho con la pequeña Anko, creo que serías el mejor instructor para estos dos también. Me dijiste que no te opondrías a tomar un equipo después de que Anko se graduara, y bueno. El Hokage se echó hacia atrás en su silla mientras su voz se apagaba, y Naruto le lanzó una mirada a burlancia. No me refería al mismo día de su graduación, viejo. Dijo Naruto. Hiruzen se limitó a encogerse de hombros, ofreciéndole al rubio una astuta sonrisa. Semántica. Resoplando mientras sacudía la cabeza, Naruto abrió la carpeta de arriba, solo para ver el rostro de una joven de aspecto serio. Su cabello era oscuro cerca de la parte superior de la cabeza y se mantenía a la altura de los hombros, convirtiéndose en un violeta más claro cerca de las puntas. Yugao Uzuki no era un nombre que escuchara a menudo en su época. Lo máximo que sabía era que una vez estuvo en el Ambu bajo el mando de Kakashi y que tenía un novio que fue asesinado cuando las aldeas de la arena y el sonido los invadieron durante los exámenes Chunin. No sabía dónde estuvo durante la guerra, y solo podía suponer que la mataron, ya que no recordaba haber oído hablar de ella en ningún momento, salvo cuando Kakashi le contaba historias sobre viejas misiones en las que había estado. Al parecer, también acababa de graduarse otra vez, y ocupaba el sexto puesto de su clase. Se centraba casi por completo en la ofensiva y, según las notas de los profesores, parecía haberle agarrado gusto al uso de la espada. Sin embargo, parecía que este deseo suyo había aparecido en los últimos meses, por lo que todavía era una completa novata. Por lo demás, era perfectamente competente en todos los demás aspectos Shinobi. Cerrando su expediente, lo tiró en la silla de al lado, y luego abrió el otro. Este recién graduado era un completo desconocido para él, aunque el apellido le sonaba. Uno era por el nombre del Biyu que había sido sellado en él durante años, y otro porque era el nombre del clan de un grupo de experimentados usuarios de Genyutsu que vivían en la aldea. Cuando era más joven tuvo que ayudar a la actual heredera, Yakumo Kurama, a superar sus propias pesadillas. Este chico era Takuya Kurama, y ya había demostrado ser prometedor en el uso del Genyutsu. Era un poco decepcionante en otros aspectos más físicos de ser un Shinobi, pero eso era comprensible teniendo en cuenta en qué se centraba. Al parecer, el chico también tenía un control del chakra casi perfecto, lo que le convertiría en un buen sanador, si estuviera dispuesto a aprender algunas cosas. Aparte de eso, todo lo demás parecía bastante normal, su rango de graduación estaba incluso en la mitad de su clase, con 14 años. ¿Así que quiere que me encargue de estos dos, Hokage-sama? Preguntó Naruto. Sí. Estuve revisando el expediente de graduación de Anko y me di cuenta de que casi sobresale en todas las categorías, excepto en el control del chakra. Ella sería el equilibrio perfecto entre los otros dos seleccionados allí. Yugao se ha centrado en aspectos más ofensivos, mientras que Takuya es más del tipo defensivo. Dijo Hiruzen. Naruto dejó escapar un suspiro antes de asentir con la cabeza y tomar el archivo que había tirado en la silla. Colocándolos juntos, se los devolvió al Hokage. Si crees que es una buena idea, entonces lo haré. ¿Cuándo tengo que tomarlos? Preguntó Naruto. Aceptando los archivos, Hiruzen se rió. Esta tarde, sobre las tres. A los graduados se les dijo que se reunieran de nuevo después de ser despedidos esta mañana para recibir las felicitaciones de sus familiares y compañeros. Tendré una breve reunión con los otros Younin-sensei en breve. Dijo Hiruzen. Tiempo suficiente para avisar a mi mujer y a mi aprendiz de que voy a conseguir un equipo, y luego echarme una siesta. Me gusta. Dijo Naruto. Hiruzen resopló y luego comenzó a reírse. Lo que quieras. Tienes poco más de una hora. No hagas esperar demasiado a tus alumnos. Dijo. Naruto sonrió mientras repasaba sus propios recuerdos de tener que esperar casi dos horas a que Kakashi apareciera en su primer día como equipo. Mikoto lo mataría si alguna vez llegaba tan tarde a algo. No es de extrañar que Kakashi siempre permaneciera soltero. Despidiéndose del Hokage, se dirigió rápidamente a su casa para comunicar la noticia a su esposa. Después de eso, se echaría la siesta, porque si su antiguo equipo era una indicación, podría ser un día muy largo. Yugao. Yugao. ¿Estás emocionada? La chica de pelo morado giró la cabeza para mirar a su buena amiga, Maki. Por supuesto que sí. Dijo Yugao. Maki frunció el ceño. No parece que lo estés. ¿Estás soñando despierta con tu enamorado otra vez? Preguntó Maki. Cállate. No lo estoy haciendo. Exclamó Yugao. Creo que eso lo delató. Eres tan linda cuando te sonrojas. Dijo Maki. Yugao gimoteó, tratando de ocultar su rostro mientras se daba la vuelta. Sabía que no debería haber dicho nada sobre su reciente interés a ninguna de sus amigas. Ni siquiera sabía su nombre, y solo vio que era muy bueno con la espada. Era increíble verlo bailar con su arma, luchando contra enemigos invisibles. Parecía tan elegante, y ella quería ser capaz de hacer lo mismo. Como resultado, tomó la decisión de aprender a usar la espada durante los últimos tres meses de su educación en la academia. Todavía no había nadie en la escuela dispuesto a enseñarle, así que había intentado aprender por sí misma a través de los libros y de la observación de los demás en el uso de las armas. Ahora solo esperaba tener un sensei que pudiera enseñarle algunas cosas, o al menos indicarle la dirección de alguien que pudiera hacerlo. Aunque Maki aparentemente decidió dejar de lado cualquier comentario sobre el último enamoramiento de Yugao, eso no le impidió preguntar cualquier otra cosa. Entonces, ¿con quién crees que te van a juntar? Espero que me pongan con Ryu. He oído que fue el segundo de la clase. No solo eso, también es un sueño. Dijo Maki. Yugao lanzó una mirada irónica a su amiga, pero Maki estaba demasiado ocupada mirando y suspirando a un chico sentado unas filas delante de ellas. Que hablaba animadamente con dos de sus amigos. Aunque, sí, era inteligente y bastante guapo también, ella venía de una familia con una larga historia de servicio shinobi. Si iba detrás de los chicos en lugar de concentrarse en sus estudios, su familia estaría bastante decepcionada. Por supuesto, eso no le impedía admirar a su nuevo amor, y el hecho de que fuera tan bueno con la espada era una ventaja. Cualquier otro pensamiento o comentario de Maki se vio interrumpido cuando su instructor Chunin entró en la sala, haciéndoles callar. Cuando todos volvieron a sus asientos, comenzó a hablar. En primer lugar, permítanme dar a todos los presentes una sincera felicitación. Todos han aprobado el examen de graduación, así como los cursos acelerados, y me han hecho sentir muy orgulloso. Por ahora, han terminado aquí, aunque tengan en cuenta que algunos profesores pueden tener sus propias pruebas para asegurarse de que todos puedan cortar en el campo y no solo en el aula. El clima en el mundo es actualmente de guerra abierta, aunque nuestra aldea aún no se ha involucrado del todo. Sus distintos senseis querrán que sean capaces de operar como unidades completas. Dicho esto, todos los jefes de equipo están esperando fuera de esta puerta. Sus palabras se interrumpieron cuando la puerta del aula se abrió y una joven con el pelo casi del mismo color que el suyo entró en la sala y enseguida volvió a cerrar la puerta tras ella. Les dedicó a todos una gran sonrisa antes de mirar al instructor. Siento interrumpir, pero mi sensei dijo que debía venir y esperar aquí para cuando se anuncie el resto de mi equipo. Yugao observó como su instructor se reía y señalaba uno de los asientos vacíos cerca de la parte delantera. Claro, Anko-san. Siéntete ahí delante. No tardaron en empezar las conversaciones en voz baja, y Yugao se encontró a sí misma un poco emocionada también. Al principio se rumoreaba que estaba siendo entrenada por un gran Yugao, pero todo era muy secreto. Durante dos años había oído rumores, por no mencionar que ya nadie veía mucho a Anko. Entonces, justo el otro día, había entrado en el examen de graduación con Yugao y el resto de su clase. La mayoría se sorprendió, y casi todos esperaban que suspendiera de inmediato. Para sorpresa de todos, incluidos los profesores, había seguido adelante y se había graduado entre los primeros de la clase. Yugao pensó que era increíble que Anko pudiera lograr esa hazaña, incluso después de no haber pasado ni un solo día en la escuela, y solo haber sido entrenada por su sensei. Una vez concluida la prueba, Anko mitarashi estuvo más que feliz de decirle a todos que era la aprendiz del único Naruto Uchiha. Como resultado, prácticamente todo el mundo estuvo de acuerdo en que no habría sido una sorpresa que ella pasar a la prueba si lo hubieran sabido. Si por alguna razón una persona no sabía quién era Anko, definitivamente sabía quién era Naruto. El hombre no era llamado la mano derecha del Hokage sin razón. Yugao. Maki le dio un cogazo en el costado, llamando rápidamente su atención. Todavía quiero estar en el equipo de Ryu, pero, pero, quiero estar en el equipo de Anko-san. ¿Te imaginas que te enseñe Uchiha-sama? Lo único que pudo hacer Yugao fue Ascendir, por supuesto que querría tener a Uchiha-sama como sensei. Pero él probablemente tomaría uno de los equipos más completos, y dado que ella solo obtuvo un buen puesto, pero no el mejor, era poco probable que la pusieran allí. Aún así, podía soñar. Estaba a punto de responder a su amiga, pero el instructor comenzó a anunciar los equipos, así que permaneció en silencio. El equipo 1 es el siguiente. Ryuta Magashi, Yuichi Mi Tocado y Maki Hanataba. El chillido de Maki fue agudo, pero se silenció inmediatamente cuando la chica se tapó la boca con la mano. Todo el mundo en la clase la miraba, y ella se desplomó en su silla mientras su cara se ponía roja. Aclarándose la garganta, el instructor sacudió la cabeza mientras continuaba. Suyou Ninsensei es Mio Ugana. El equipo 2 sigue en rotación desde la última graduación, así que el equipo 3 era... Yugao mantenía un oído atento a lo que decía el instructor por si oía su nombre, pero por lo demás se volvió a mirar a Maki, que se incorporaba lentamente e intentaba ignorar a los que aún la miraban. Bueno, al menos has conseguido una de las cosas que querías, ¿no? Susurró Yugao. Maki miró a su amiga y sonrió brevemente, pero luego sus ojos se desviaron hacia la fila donde estaba sentado Ryu. Yu. Debió de mirarla a ella, porque los ojos de Maki se abrieron de par en par e inmediatamente volvió a mirar hacia su regazo. Yugao se esforzó por no reírse, pero lo consiguió. Volviendo a prestar toda su atención a la parte delantera de la clase, volvió a sintonizar justo cuando el instructor estaba terminando de anunciar al equipo 5. Al parecer, el 6 también seguía en rotación, así que el siguiente era el equipo 7. El equipo 7 será Takuya Kurama, Yugao Uzuki y Ankomitarashi. Su Younin-sensei será Naruto Uchiha. Yugao sintió que su corazón se detenía. ¿Tendría a Naruto Uchiha como su Younin-sensei? Esto era como un sueño hecho realidad, pero no creía que realmente mereciera estar en un equipo a sus órdenes. Claro que era una de las mejores de la clase, pero no destacaba en ningún aspecto. No solo eso, sino que no sabía si él querría mantenerlas y insistía en usar una espada, algo que ella realmente quería hacer, Yugao. Felicidades. Un furioso susurro en su oído hizo que sus pensamientos volvieran a centrarse mientras se giraba para mirar a Maki, que le dedicaba una enorme sonrisa. ¿Quién iba a pensar que estarías en su equipo? Cuando Yugao no respondió y, en cambio, se quedó mirando al frente, Maki se rió y siguió escuchando el anuncio del resto de los equipos. Mientras tanto, los ojos de Yugao habían buscado a Anko, y se preguntaba por qué la chica le devolvía la mirada con una gran sonrisa en la cara. La única razón legítima que se le ocurrió fue que Anko ya sabía quiénes formaban parte de su equipo y cómo eran. Sin embargo, cuando el instructor terminó de anunciar los equipos y los felicitó a todos una vez más, se encontró rápidamente sin importarle cuando el primer Jounin-sensei entró en la sala y Maki se despidió con la mano. Ella iba a estar en el equipo de Uchiha Naruto-sama. Aunque él no quisiera quedarse con ella por la razón que fuera, aprendería todo lo que pudiera tan rápido como él estuviera dispuesto a enseñarle. Naruto sonrió mientras caminaba detrás de su nuevo equipo. Se dirigían al campo de entrenamiento 7, también conocido como su hogar lejos de casa. La mayor parte del tiempo, cada equipo tenía asignado su propio campo individual que coincidía con su número de equipo, pero ocasionalmente algunos equipos tenían que compartirlo. Por alguna razón, al equipo 7 solo se le asignaba lo que se consideraba casos especiales, y eso incluía uno de los campos de entrenamiento más grandes. El antiguo equipo de Hiruzen era el equipo 7, al igual que el de Jiraiya. Extrañamente, Minato estaba en el equipo 5, pero Kushina estaba en el equipo 7. Después de que el equipo de Kushina se graduara, no había habido más equipo 7 hasta ahora. Habían pasado algunos años. Por alguna razón podría haber jurado que Kakashi estaba en el equipo 7 en su época, pero en cambio eran el equipo 6 que todavía estaba en rotación desde la última graduación. Observó como Anko charlaba con Yugao, que al menos parecía prestar toda su atención a la chica algo más joven. Takuya estaba un paso o dos detrás de las chicas, aparentemente escuchando también, pero sin comentar nada. Aparte de decirle a su nuevo equipo que se dirigiera al campo de entrenamiento, no había dicho ni una palabra. Se había dado cuenta de que Yugao le lanzaba muchas miradas furtivas, e incluso Takuya le había mirado un par de veces, pero ninguno de ellos había dicho nada ni había intentado acercarse a él de ninguna manera. Tenía varias conjeturas sobre el motivo, pero por el momento se limitó a atribuirlo a que estaban increíblemente nerviosos a su alrededor. Por suerte, Anko era tan habladora como ella, de lo contrario el silencio podría haber hecho las cosas aún más incómodas de lo que ya eran. Al llegar a la zona de entrenamiento, Anko saltó y se sentó en medio de un pequeño claro. Era su lugar habitual cuando estaba aquí entrenando con él. Les hizo una seña para que se acercaran, pero los otros dos encargados miraron a Naruto para ver si debían hacerlo. Adelante, tomen asiento. Naruto les sonrió a los dos. Vamos a empezar con las presentaciones, y luego pasaremos a lo que tenemos que lograr como equipo. Yugao y Takuya se movieron inmediatamente para sentarse junto a Anko, uno a cada lado. Supongo que como soy el líder de su equipo y entrenador, empezaré. Mi nombre es Naruto Uchiha. Me gusta el ramen, mi esposa, mi clan, Anko, mis amigos y la aldea. Mi objetivo inmediato es hacer de los tres el mejor equipo que haya salido de Konoha. Mi sueño es traer la paz al mundo shinobi, retirarme y tener muchos nietos. Dijo Naruto. Yugao y Yakuya no hacían más que mirarle, con los ojos muy abiertos, mientras que Anko se limitaba a mirarle con una pequeña sonrisa. No era de extrañar, puesto que Anko ya sabía todo eso, pero tendría que bajar a Yugao y Takuya a la tierra y no colocarlo en una especie de pedestal. El respeto estaba bien, pero no necesitaba adoración. Anko, ¿por qué no vas tú después? Preguntó Naruto. Bien. Anko chirrió. Me llamo Anko Mitarashi. Me agrada el Dango, mi madre y mi padre, Minato Sensei y su equipo, y Kushina Omeesan. Mi objetivo es ser Chunin antes de los 10 años. Mi sueño es ser conocida en todo el mundo como una de las kunoichi más fuertes de la historia. Anko sonrió, mirando de un lado a otro a sus dos nuevos compañeros de equipo. Takuya parecía ligeramente divertido, mientras que Yugao evaluaba a la otra chica con una mirada crítica. Antes de que alguien más pudiera decirle una palabra, Naruto señaló al chico Kurama. Bien, Takuya. Tú eres el siguiente. Dijo. El chico miró a todos una vez antes de asentir con la cabeza. Me llamo Takuya Kurama, del clan Kurama. Me agrada el Genjutsu, mi hermano y mi tío, y ayudar y curar a la gente que lo necesita. Mi objetivo inmediato. La voz de Takuya se desvió por un momento y miró hacia los árboles por un instante. Es dominar las técnicas de Genjutsu de mi clan. Mi sueño es conseguir que el clan se centre en algo más que en el Genjutsu, para que no seamos menospreciados por otros clanes de la aldea. Dijo el chico. Naruto tarareó pensativo. Siendo sinceros, aparte de Yakumo, no conocía bien a nadie del clan, y tampoco llegó a conocer bien a Yakumo. Después de que le ayudara a controlar el ido, el clan Kurama apreciaba lo que había hecho, pero no querían precisamente que estuviera cerca. Él no lo entendía entonces, pero ahora que era mayor y lo pensaba, quizás no era el tipo de influencia permanente que querían cerca de la chica. Sabía bien, solo por estar casado con Mikoto, que la política del clan dictaba mucho sobre las formas de operar de los clanes, y él no era precisamente alguien notable entonces. Probablemente no querían que Yakumo se interesara más por él. Asintiendo a Takuya, trasladó su atención a Yugao, que se retorció un poco y no le miró a los ojos. Tu turno, Yugao. Dijo Naruto. Sí. Mi nombre es Yugao Uzuki. No somos un clan, pero mi familia tiene una larga historia de servicio como Shinobi, incluso antes de que existiera Konoha, y yo soy de la sexta generación. Me gusta entrenar, pasar tiempo con la familia y las espadas. Mi objetivo es llegar a ser una maestra del Kenyutsu. Mi sueño, es ser una miembro respetado del Ambu para poder proteger mi hogar, y tener una familia algún día. Dijo la chica. Excelentes metas y sueños, todos ustedes. Para nuestra primera orden del día, les diré a todos que no habrá más pruebas. Somos oficialmente el equipo 7 en este momento. ¿Entendido? Preguntó Naruto. Anko se limitó a sonreír mientras Yugao parecía aturdida. Takuya, sin embargo, levantó lentamente una mano. No necesitas tratar esto como una clase, Takuya. Solo pregunta. Dijo Naruto. De acuerdo. Un, ¿está seguro de que no necesitamos ser examinados? Nuestro instructor hizo parecer que todos los equipos serían examinados de nuevo. Dijo el chico. Pueden serlo, claro. Naruto se encogió de hombros. Pero es nuestra prerrogativa como Younin-sensei. Ya he estado entrenando a Anko durante los últimos dos años, así que sé de lo que es capaz. Ninguno de ustedes se da cuenta, pero el Hokage los eligió a ambos específicamente para que formarán parte de mi equipo. Tengo fe en que ninguno de ustedes me defraudará. ¿O lo harán? Preguntó el rubio. Los tres movieron inmediatamente la cabeza de forma negativa. Bien. Entonces es todo lo que necesito. Los entrenaré hasta el cansancio, pero serán mejores por ello. Una cosa que quiero decirles a todos es que pueden estar tranquilos conmigo. Sí, soy el marido de la líder del clan Uchiha, y he luchado contra Villous y Jinchurikis y he vivido para contarlo, entre otras cosas. Pero sigo siendo Naruto. Así que no habrá nada de eso de Uchiha-sama cuando estén cerca de mí. Es Naruto o Naruto-sensei. ¿Entendido? Los tres asintieron inmediatamente de forma vocal, dos de ellos la llamaron sensei mientras que la tercera la llamó padre. No hacía falta decir que los otros dos no pudieron evitar mirar a Anko, que sonreía descaradamente. Naruto se limitó a mirarla fijamente. Lo que quiere decir la querida Anko es que he intentado adoptarla en el pasado, pero debido a las leyes de los clanes, no puedo ser maestro de alguien de mi propio clan. Así que conservó su nombre, aunque seguimos teniendo una extraña relación padre-hija. Eso no significa, sin embargo, que vaya a recibir un trato especial por mi parte. Dijo Naruto. No eres divertido. Anko le sacó la lengua a Naruto, solo para que él suspirara y se frotara la frente. De todos modos, todos ustedes pueden tomarse el resto del día libre. Descansen bien, porque el entrenamiento comienza mañana con toda su fuerza. Hablaré con los tres para ver en qué les gustaría especializarse, y partiremos de ahí. ¿Alguna pregunta? Cuando no hubo ninguna, se limitó a asentir y los despidió. Los tres no tardaron en marcharse. Sonriendo al verlos partir, una vez que el último se perdió de vista, giró la cabeza hacia uno de los árboles cercanos. Vas a sentarte ahí arriba todo el día, ¿verdad? Se oyó una leve risa, seguida del crujido de las ramas, y entonces Kushina apareció al pie del tronco del árbol. Llevaba el pelo largo recogido en unas trenzas increíbles, le hizo preguntarse quién había tenido la paciencia de hacer eso. No es justo, Aniki. No importa lo mucho que trate de esconderme y aquí Ubi, siempre puedes encontrarme. Dijo ella. Naruto le sonrió y dejó escapar una risa. Digamos que hago trampa cuando te encuentro. Tu presencia es como un faro para mí. Dijo Naruto. Kushina dejó de caminar hacia él, y comenzó a mirarlo con curiosidad. Naruto sabía que ese comentario la había tomado desprevenida, aunque solo fuera porque hacía tiempo que él no mencionaba nada al respecto. ¿Otra vez se trata de mis chakras especiales? Preguntó Kushina. Naruto había estado entrenando bastante con su hermana, especialmente en el transcurso del último año. Aunque había participado en muchas misiones, como Jinchuriki, no querían que se alejara demasiado de Konoha, y Kushina también lo sabía. Por lo tanto, sus oportunidades de hacer algo por encima del rango C eran muy escasas. Mientras Minato estaba ocupado con el entrenamiento para ser Hokage y Mikoto trabajaba con el clan Uchiha, Naruto se llevó a Kushina a un lado para que se pusiera al día, en lo que a combate se refiere. Ella era una luchadora de peleas, muy parecida a lo que él solía ser, aunque era capaz de trabajar con sus cadenas de chakra en sus técnicas. Con algo de experimentación, Naruto descubrió que él también podía utilizar las cadenas, aunque tenía que usar más concentración de la que estaba dispuesto a gastar para que funcionaran. Era una de las cosas que probablemente hacía especial el chakra de Kushina, aunque no fuera la mejor en controlarlo, el suyo parecía ser increíblemente versátil y realmente no necesitaba concentrarse en absoluto. Solo pensaba en ellas y hacían lo que ella quería. No hacía falta decir que ella creía que solo alguien con chakra Uzumaki podía hacer las cadenas y no estar completamente agotado, así que si alguna vez había tenido alguna duda sobre que él no era de sangre Uzumaki, fue eliminada inmediatamente. Naruto no estaba del todo seguro de cuanto había de cierto en eso, pero como no tenía ninguna evidencia fáctica de lo contrario, lo dejó estar. Cuando había visto lo rápido que había logrado entrenar a Anko, le había pedido que la entrenara un poco a ella también cuando tuviera tiempo. Naruto estaba más que feliz de complacerla, ya que se acercaba el momento en que iba a hablarle de Kurama. Sin embargo, para que ella se llevara bien y utilizara el chakra de Kurama sin hacerse daño, debía tener cierta mentalidad. Él estaba haciendo todo lo posible a través del entrenamiento para prepararla, especialmente para que tuviera una mentalidad abierta. Si se ponía en contra de Kurama cuando fueran a ser presentados oficialmente, el Bidyu podría no trabajar con ella por principio. Habían sido compañeros durante años, pero él no podía hablar por el zorro de gran tamaño y probablemente estaría al menos algo malhumorado por haber estado encerrado tanto tiempo, aunque ambos estaban de acuerdo en que era muy probable que así fuera. Después de haber trabajado con Kushina durante algo más de un año, confiaba en sus habilidades como Kunoichi, especialmente en lo que respecta al Taijutsu y al Ninjutsu. Su Fuinjutsu estaba a leguas por encima del de él, aunque le prometió ayudar a enseñarle a cambio de todo lo que le había estado ayudando. En los últimos dos meses, ella había cumplido esa promesa y había comenzado a enseñarle el arte ninja esotérico. También se había suavizado bastante con respecto a la adolescente alborotada que solía ser. Eso no quería decir que ya no tuviera momentos de desenfreno, porque ciertamente los tenía, pero en general era mucho más tranquila y veía la vida con un poco más de seriedad. Mikoto y Minato estuvieron de acuerdo con él, y tras una nueva discusión con su esposa y Hiruzen, acordaron que era hora de que Kushina conociera el futuro alternativo de Naruto y fuera entrenada como Rinchuriki. Suspirando en voz alta, el rubio se pasó una mano por su pelo corto y puntiagudo. En realidad es bueno que hayas venido a espiar a mi nuevo equipo, porque necesito hablarte de un par de cosas que van a sonar bastante locas. Lo único que puedo hacer es pedirte que me des tiempo para explicarte, y responderé a todas tus preguntas. También puedo prometerte que lo que tengo que decir y hacer no me perjudicará a mí, ni a ti, ni a nadie en Konoha que nos importe. ¿De acuerdo? Preguntó Naruto. La expresión de Kushina pasó de la curiosidad al recelo, y su postura cambió a la defensiva, pero por lo demás se mantuvo firme. Después de mirarlo seriamente por un momento, asintió lentamente con la cabeza. ¿De qué se trata? Preguntó ella. Respirando profundamente, Naruto se aseguró de mirar directamente a sus ojos azul oscuro. Necesito hablar con el Kyuubi. Ya era hora de que aparecieras, Naruto. ¿Sabes lo incómodo que es que te retengan así? Sé que necesitabas tomarte tu tiempo por razones obvias, pero estaba empezando a ser ridículo. Naruto se estremeció al ver el estado de Kurama. El zorro estaba siendo sujetado contra una enorme esfera de aspecto terroso. Le habían clavado grandes estacas en cada una de sus cuatro extremidades, en todas sus colas, y una grande justo en medio de su tripa. Por si fuera poco, para colmo de males, también estaba sujeto por las cadenas de chakra de Kushina. El rubio se volvió hacia su futura madre, solo para ver que le miraba fijamente, con la boca abierta. Naruto se limitó a mirar hacia atrás, sin inmutarse. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto. La boca de Kushina se abrió y se cerró varias veces antes de señalarle y exclamar. El zorro te conoce. ¿Cómo? ¿Por qué nunca se habló de esto todas esas veces cuando estábamos entrenando? Preguntó ella. ¿Quieres decir que todavía no le has dicho nada? Idiota. Exclamó el zorro. Naruto lanzó una pequeña mirada a Kurama. Sabes que no podría. Ya lo hemos hablado antes. Además, tampoco es que hayas dicho nada. ¿Puedes ver algo desde aquí? Preguntó Naruto. No. Está demasiado apagado, a menos que Kushina decida visitarme por alguna razón. Pero como no tiene ningún motivo más que para comprobar el sello, no la veo mucho. Tampoco es que hayamos hablado nunca. Ya conoce mi historia. Dijo Kurama. Conteniendo un suspiro, Naruto frunció ligeramente el ceño antes de asentir al vidu zorro. Volviéndose hacia la pelirroja, el ceño se sustituyó rápidamente por una sonrisa ante la expresión de total asombro de su rostro. Se centró en él cuando vio que señalaba al zorro. ¿Crees que puedes dejar que el pobre hombre baje? Parece incómodo. Dijo Naruto. Maldita sea, lo estoy. No hay nada como que te pique algo y no puedas rascarte. Por no hablar de un dolor de estómago constante. Dijo Kurama. Kushina parecía demasiado aturdida como para poder decir algo coherente, aunque su expresión acabó por igualarse mientras suspiraba. Frotándose la frente, se limitó a mirar de un lado a otro al zorro y a la persona a la que consideraba un hermano mayor. Esto es un sueño, ¿verdad? Todo es un sueño, y voy a despertar en cualquier momento. Dijo la pelirroja. Me temo que no. Hay un montón de cosas que tengo que decirte, pero primero, no me hagas arrodillarme y rogarte que dejes bajar a Kurama. Dijo Naruto. ¿Por qué quieres, espera, espera, Kurama? Preguntó ella. Sí. Naruto sacudió su pulgar por encima de su hombro, en dirección al zorro. Ese es el nombre de la bola de pelos, después de todo. Dijo. Oye. No soy un pelele, mocoso. Te juro que cuando baje de aquí. El zorro soltó un gruñido decente, pero que divirtió a Naruto mucho más de lo que lo asustó. Aunque Kushina estaba dispuesta a dejar bajar al billón, parecía que rápidamente estaba decidiendo mantenerlo encadenado. Naruto suspiró por esto, así que decidió ir directo al grano. Solo hazlo, ya te lo explicaré. Kushina solo pudo fruncir el ceño, pero hizo caso a lo que decía el rubio. Quitó inmediatamente las cadenas de chakra. Levantando su camisa para que su vientre quedara expuesto, hizo un movimiento de torsión frente a su abdomen. Naruto observó como el sello se oscurecía y el remolino en el centro se extendía, extendiéndose más allá de la línea del sello original. Sin embargo, antes de que llegara demasiado lejos, una elegante escritura apareció alrededor de la línea del antiguo sello, deteniendo el remolino antes de que se expandiera demasiado. Naruto se volvió para mirar al billón, y vio como las estacas desaparecían una a una. La bola de tierra que había detrás de Kurama comenzó a desmoronarse, y luego tanto ella como el billón cayeron a la superficie invisible en la que se encontraban. Mientras Naruto se acercaba a saludar a su viejo amigo que comenzaba a estirarse, le hizo una seña a Kushina para que lo siguiera. Ella se colocó rápidamente detrás de él, aunque siguió manteniendo la distancia. Una vez que se acercó lo suficiente, levantó el puño hacia Kurama, que había terminado de estirarse y se acomodó para mirar al rubio. Hola. Siento haber tardado tanto en llegar. He intentado hacer todo lo que he podido antes de venir a buscarte, ya que sabía que una vez que lo hiciera, las cosas empezarían a cambiar drásticamente. Dijo Naruto. Kurama sonrió, y luego movió su gran puño para chocar con el de Naruto, simbolizando su amistad después de años de trabajar juntos. Bueno, por una vez no fuiste un idiota y realmente seguiste el plan, así que no puedo quejarme demasiado. Dijo Kurama. Riéndose y encogiéndose de hombros, Naruto miró a Kushina, que se limitaba a mirar entre los dos con asombro. Agitando su mano en dirección al zorro con una gran floritura, habló. Kushina, permíteme presentarte adecuadamente a mi mejor amigo y compañero, Kurama. También conocido a veces como el zorro demoníaco de nueve colas. Naruto no pudo evitar sentirse un poco nervioso por lo que iba a suceder. Era extrañamente más fácil con Mikoto, aunque solo fuera porque no tenía ninguna interacción previa, así que cualquier cosa que ocurriera simplemente pasaría. Sin embargo, su relación con Kushina era muy diferente, y no quería tensar nada entre ellos. Desgraciadamente, desde que tardó tanto en contarle algo sobre su origen, podría hacerlo. Respirando profundamente, Naruto decidió comenzar su relato. Si lograba salir de una pieza si ella venía tras él, se consideraría afortunado. Tal vez Kurama sería capaz de salvarlo. Tal vez. Así que déjame entender esto. Vienes de una especie de universo futuro alternativo en el que yo era tu madre, Minato era tu padre, Rin y Obito estaban muertos, Kakashi era un pervertido de closet, y tú solo conociste a Mikoto una vez, pero fuiste rival de su hijo Sasuke y acabaste matándolo. Después de 16 años, Kurama y tú se reconciliaron cuando empezó la Cuarta Guerra, y estuvieron luchando en ella unos cuantos años más antes de utilizar un viejo sello de Ushu Shogakure que los envió al pasado. Los dos caminaban lentamente por una de las zonas de entrenamiento desiertas, Naruto hizo que algunos clones se aseguraran de ello, hablando en voz baja. Naruto asintió lentamente, ya que ese era un resumen bastante decente sobre lo que le había explicado en su paisaje mental. Probablemente pasaron unas 4 o 5 horas hablando en el sello, y por suerte, dado que sus cerebros funcionaban mucho más rápido que si estuvieran conversando en el mundo real, para cualquiera que se encontrara con ellos solo habría parecido que estaban meditando durante unos 15 minutos. Ahora que estaban fuera, quiso hacer un resumen rápido para asegurarse de que no lo había soñado todo. ¿Eso lo resume todo, sí? Dijo Naruto. Kushina resopló. Suena ridículo. Si no fuera porque Kurama está de acuerdo con todo, creo que no te creería. Incluso tener a Kurama dispuesto a hablar conmigo después de todo este tiempo es realmente extraño, pero me dio por admitir que he sabido de algunas cosas bastante locas. Sin embargo, esto está definitivamente en la cima ahora. Dijo ella. Naruto no se sorprendió. Probablemente él tampoco se lo hubiera creído. Al final tuvo que arrastrar a Mecoto hasta el Hokage para que finalmente creyera que todo lo que le decía era la verdad. Ella le había creído al principio, o eso creía él, pero en el transcurso de varias semanas empezó a darse cuenta de que a ella le costaba creer cada palabra que decía sobre su procedencia. Por suerte para él, una visita a Hiruzen era todo lo que necesitaba. Con suerte no necesitaría otra para Kushina. Minato sería el siguiente, pero tenía la sensación de que Minato ya sabía más, o al menos creía saber más de lo que dejaba entrever. Así que, Naruto. Kushina dejó de caminar, y llevó las puntas de sus dedos hacia arriba, presionándolas en un tímido gesto. ¿Es extraño que me mires si no me llames madre? Preguntó ella. La cabeza del rubio se movió un poco hacia un lado cuando notó que ella ya no estaba a su lado. Su postura era muy cerrada en ese momento, y le recordaba mucho a la Jinata de su época. Ella seguía mirando al frente, pero él pudo notar que su rostro tenía un ligero tinte rojizo. Al principio, sí. Naruto se rió. Pero no duró mucho. Solo te había conocido muy, muy brevemente desde mi propio sello que contenía a Kurama. Nunca conocí realmente a la tú de dónde vengo. Pero cuando llegué aquí me acomodé en el papel de tu hermano mayor. Era cómodo, y podía seguir estando cerca de ti sin tener que preocuparme de estropear las cosas con la línea temporal. Dijo Naruto. Una breve carcajada de Kushina le cortó el paso. Cuando se volvió para mirarla, ella negó con la cabeza y miró hacia otro lado, tratando de ocultar su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto. Nada, en realidad. Dijo ella. Se giró para favorecerle con una tímida sonrisa antes de volver a apartar la mirada. Es curioso pensarlo ahora, pero después de que Mikoto y yo te oyéramos hablar de nosotras a Erosenin desde las termas, empecé a enamorarme un poco de ti. Claro que era un poco raro porque seguía amando a Minato al mismo tiempo, pero también estaba muy interesada en ti. Dijo Kushina. Sin saber muy bien qué responder a eso, Naruto simplemente se conformó con rascarse la nuca y sonreír. Me siento halagado, pero no habría funcionado. Dijo Naruto. Escuchó su risa y la vio asentir en respuesta. Después de eso, el silencio se instaló entre ellos durante varios momentos antes de que ella volviera a hablar en un tono algo vacilante. Un, Naruto, ¿sigue estando bien si te llamo Aniki? El rubio se apresuró a asentir. Por supuesto. Además, cuando Minato y tú tengan hijos, quiero ser el tío que los mime. Dijo Naruto. Cuando Kushina no respondió de inmediato, él iba a preguntar si algo iba mal, pero ella giró su cuerpo en su dirección y avanzó rápidamente, agarrándolo en un fuerte abrazo. Naruto se sorprendió al principio y terminó por recapacitar cuando sintió que las manos de ella se aferraban a la espalda de su chaleco shinobi, abrazándolo con más fuerza. Finalmente devolvió el abrazo. ¿Kushina? Preguntó Naruto. Gracias, Naruto Aniki. Gracias. Dijo ella. Por supuesto. Permanecieron así durante unos instantes, simplemente abrazados. Naruto miró a su alrededor. Era una escena bastante pintoresca, unas cuantas nupes esponjosas en el cielo azul brillante, mucha hierba verde debajo de ellos con árboles esparcidos aquí y allá. Un pequeño arroyo que actuaba como afluente del río Naka tampoco estaba muy lejos, podía escuchar el débil ruido del agua en movimiento desde donde estaban. ¿Y qué debo hacer ahora? Preguntó ella. Naruto tenía curiosidad por saber a qué se refería. Kushina soltó el abrazo y retrocedió un paso, enjugándose los ojos. Quiero decir, ¿soy la única que sabe esto aparte de Hokage-sama? Por supuesto que Hokage-sama sabe todo esto, ¿verdad? Preguntó Kushina. Sí. Fue uno de los primeros en saberlo. Hay otros siete que lo saben, quizá ocho, aunque solo se lo he dicho a cinco. Dijo Naruto. ¿Puedes decirme quién? Kushina dejó de frotarse los ojos para mirarlo fijamente, obviamente ansiosa por saber si era alguien conocido. Claro. Además de Hokage-sama, están Danzo Shimura, Sakumo Hatake, Inoichi Yamanaki, Homura Mitokado, Koharu Tatane y Mikoto. Dijo Naruto. ¿Y Noichi? ¿De verdad? Preguntó Kushina. Naruto se golpeó la sien con un dedo. Cuando llegué aquí, él era la persona en la que más confiaba de mi época para caminar por mi mente. Quise extender esa confianza hasta ahora porque sé el tipo de hombre en el que se convertirá. Dijo Naruto. Kushina asintió, dándose golpecitos en la barbilla mientras miraba hacia otro lado. ¿Mikoto también lo sabe? Sé que no debería sorprenderme, pero lo hago. No me ha dicho ni una palabra al respecto. Dijo Kushina. Bueno, es mi mujer, y no quería que se casara conmigo y no supiera quién soy realmente. Creo que su padre también sabe algunas cosas, pero no sé cuánto le han contado Mekoto y Hokage-sama. Sin embargo, yo no le he contado nada, y él tampoco ha preguntado. Simplemente parece que sabe cosas. En cuanto a lo de no contarte nada, eres una persona se encarga de decir todo. Dijo Naruto. Sacándole la lengua por su último comentario, Kushina volvió a asentir, pero no dijo nada más. El silencio se instaló entre ellos una vez más hasta que una idea surgió en la cabeza de Naruto. Oye, estaba pensando que tal vez sea posible cambiar un poco nuestros sellos Jinchuriki para permitir que la conciencia de Kurama viaje entre nosotros. Dijo Naruto. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Kushina. Todavía tengo al menos algo del chakra de Kurama dentro de mí. Naruto se frotó el estómago inconscientemente. Aunque no he usado nada de él, obviamente. No necesitaba que la gente empezara a hacer preguntas, aunque parece que han querido preguntar de vez en cuando. Estoy bastante seguro de que se me ha escapado el control y lo ha sentido. Naruto sonrió un poco mientras Kushina le lanzaba una mirada cómplice y un pequeño asentimiento. No había pensado demasiado en ello antes, pero ahora que lo mencionas, sí. Dijo ella. Naruto sonrió. De todos modos, no sé si el chakra video que tengo se regenerará sin que él esté realmente en mi sello. Estaba pensando en usar algo similar al hiraisin de Minato que permitiría a Kurama viajar de un lado a otro entre nosotros. Si puedo hacer eso, si Tobi viene alguna vez a por ti, Kurama puede simplemente moverse hacia mí y no habrá nada que quitarte. Solo estará muy confundido. Sugirió Naruto. Tras escuchar la horrible historia de su muerte, Kushina se animó inmediatamente. ¿Crees que eso funcionará? Preguntó ella. Bueno, no lo sé con certeza ya que nunca he oído hablar de que se haya hecho algo así antes, pero es mejor que nada, ¿no? Preguntó Naruto. Kushina se lo pensó un momento más antes de aceptar finalmente. Tienes razón. Tienes razón. La forma en que suspiraste, ¿fue tu objetivo todo el tiempo? Preguntó ella. Una parte de ello. No quiero que tú, ni Minato, ni Mikoto mueran, obviamente. Pero puede llegar un momento o dos en que necesite tomar prestado a Kurama para una misión o para cuidar a alguien o algo antes de que se convierta en un problema, ¿sabes? Suponiendo que consigamos que la transferencia funcione, quiero decir. Dijo Naruto. Pensando en ello por un momento, la pelirroja cruzó los brazos sobre el pecho mientras miraba al rubio con una mirada penetrante. Conociendo las responsabilidades que tenía como Jinchuriki, sabía que Kushina tenía las mismas sobre ella. La idea de transferir el billu a otro, aunque fuera temporalmente, Naruto lo habría desechado inmediatamente en su momento. La única razón por la que Kushina probablemente no había hecho lo mismo de inmediato era por quién era y quién decía ser. Me parece bien, con una condición. Dijo ella. Una de las cejas de Naruto se alzó ligeramente. ¿Cuál es? Preguntó. Enséñame a usar el chakra de Kurama. Declaró Kushina. Aunque eso le tomó por sorpresa, consiguió mantener el rostro unífeme. Si te acuerdas, ya he intentado entrenarte de forma que te prepares para usarlo. No tengo ningún problema en entrenarte más, y estoy seguro de que Kurama estará más que contento de volver a estirar las piernas. Sin embargo, hay una condición para tu condición. Tendrás que hacerte amiga de Kurama por tu cuenta y probarte ante él antes de que consienta en trabajar contigo. Dijo Naruto. ¿Y cómo lo hago? Preguntó Kushina. Naruto se encogió de hombros. Empieza por hablar con él y conocerlo. Eso es lo que hice, y ahora es uno de mis mejores amigos. Dijo Naruto. En cuanto terminó de hablar, Kushina se tiró al suelo y se sentó con las piernas cruzadas, adoptando una postura meditativa. Muy bien, voy a empezar entonces. Dijo ella. No tomes las cosas demasiado rápido o solo se molestará. Conócelo normalmente, porque solo te ignorarás y te esfuerzas demasiado. Dijo Naruto. Kushina fue a responder, pero antes de que pudiera decir nada se quedó paralizada y sus ojos se abrieron de par en par. Entonces empezó a reírse. No hace falta decir que Naruto estaba un poco confundido. ¿Qué está pasando? Preguntó el rubio. Kurama te ha oído. Dice, dile a es mocoso de Naruto que se calle, estoy cansado de escucharlo hablar de mí. Respondió Kushina. La próxima vez que vea esa bola de pelo le voy a dar una lección. Refunfuñó Naruto. La pelirroja le sonrió pero realmente no dijo nada, cerrando los ojos mientras se ponía a meditar. Tomando esto como una señal para irse, Naruto miró hacia arriba, donde el sol estaba en el cielo. Estaba en lo alto, lo que significaba que probablemente ya era hora de llegar a una reunión que no le hacía mucha ilusión. Mirando a Kushina una vez más, se inclinó y le dio un suave beso en la frente antes de dirigirse al despacho del Hokage. Entra. Entrando rápidamente en la habitación y cerrando la puerta tras de sí, Naruto echó un vistazo a su alrededor. No se sorprendió al ver que era una de las tres personas que había en la sala, las otras dos eran el Hokage y Orochimaru. Una parte de él siempre estaba inquieta cuando el hombre pálido estaba cerca, pero con los años se había acostumbrado a ello. Esperaba tener algún tipo de enfrentamiento con el hombre respecto a la situación de Anko, pero sorprendentemente no ocurrió nada. Eso le hizo preguntarse por qué Orochimaru había elegido a la chica en primer lugar. La Anko de su época no recordaba nada al respecto, pero de todos modos había perdido la mayor parte de sus recuerdos de esa época y trataba de no insistir en ello. Ah, Naruto. Gracias por venir. Ya que ambos están aquí, podemos empezar un poco antes. Dijo Hiruzen. Naruto asintió con la cabeza mientras se ponía al lado de Orochimaru, mientras el propio hombre respondía con un silencioso sí, sensei. Al verlos a ambos de pie, Hiruzen se recostó ligeramente en su asiento y cruzó los brazos sobre el pecho. Orochimaru, ¿te gustaría explicar el propósito detrás de tus laboratorios? Preguntó. La cabeza del invocador de serpientes se inclinó ligeramente hacia un lado, pero por lo demás parecía imperturbable. Ya le he explicado sus funciones, sensei. Dijo Orochimaru. Sí, sobre la mayoría de ellos. Hiruzen miró fijamente a su alumno. Me refiero a los dos que descubrimos en el sector B4, así como al de C7. No recuerdo que me hayas dicho nada sobre ellos. Dijo Hiruzen. Naruto estaba tratando de observar a Orochimaru sin parecer demasiado obvio, actualmente el hombre estaba actuando como si no hubiera nada malo. Mis disculpas, sensei, estos laboratorios no se utilizaban realmente para algo más que el almacenamiento, así que no creí que fuera necesario mencionarlos. Dijo el pelinegro. El Hokage simplemente suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Quizás debería empezar esta conversación de otra manera. Orochimaru, déjame presentarte formalmente a Naruto Uchiha, el sexto Hokage. Orochimaru se volvió para mirar al rubio, primero con sorpresa, pero luego con pura confusión en su rostro. Naruto se habría reído si la situación no fuera tan grave. Sexto, ¿pero no acabaste decidirte por el cuarto? Por no hablar de un quinto. Preguntó el Sanin. Hiruzen se rió. Bueno, ya sé quién pudo ser la quinta, pero solo es cuestión de esperar a que termine la guerra para que Minato ocupe su puesto a tiempo completo. Pero no divaguemos demasiado y vayamos al grano. Naruto es del futuro, y viajó al pasado mediante el uso de un sello muy complejo que descubrió en las ruinas de Ushu Shogakure. Comentó Hiruzen. Los ojos de Orochimaru empezaron a brillar inmediatamente. ¿Un sello dices? ¿Podemos organizar un grupo para ir allí y recuperar? El Hokage levantó la mano, frenando el comentario. Hace tiempo que envié un equipo para destruir esa ruina en particular. Naruto es el único aquí con el conocimiento, y morirá con él a menos que surja una situación en la que sea necesario. Como la situación en la que se encontraba antes de venir aquí. El hombre pálido simplemente se volvió hacia Naruto, como si esperara que continuara con la explicación. Pensando que podría hacerlo, comenzó a explicar. Estábamos en medio de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Estábamos perdiendo. Malamente. Dijo Naruto. ¿Konoha estaba perdiendo? Preguntó el Shannin. No. El mundo entero estaba perdiendo. Éramos todos nosotros contra un loco. Respondió Naruto. Las cejas de Orochimaru se dispararon hacia arriba antes de que sus ojos se entrecerraran rápidamente. ¿Estás tratando de insinuar que fui yo? Preguntó el Shannin. No. Por lo que sabemos, llevabas muerto desde un año antes de que empezara la guerra. Dijo Naruto. Ese comentario dejó completamente atónito al hombre, que dio un paso atrás involuntario. ¿Qué? ¿Muerto? ¿Cómo? Preguntó Orochimaru. Por un hombre llamado Sasuke Uchiha. Dijo Naruto. Orochimaru miró entre el Hokage y el rubio, midiendo a ambos por un momento antes de volver a hablar. ¿Debo suponer que esta pequeña reunión es para pedirme que siga cooperando con lo que sea que esté haciendo a cambio de tener a este, Sasuke, se encargue? Preguntó Orochimaru. Eso no será necesario. Comenzó Naruto. Ya que Sasuke ya no existirá como la persona que yo conocía. Era mi compañero de clase. Pero yo soy del futuro, ¿recuerdas? Preguntó Naruto. Sí, ¿y? Cuestionó el Sanin. Él es Sasuke Uchiha. Ahora soy Naruto Uchiha. Sin mencionar el hecho de que he eliminado por completo la posibilidad de que vuelva a ser el que era, al yo casarse con su madre. ¿Quieres decir, Mikoto Uchiha? Preguntó Orochimaru. Sí. Mi esposa actual fue su madre en mi pasado. Ella se había casado con Fugaku Uchiha. Dijo Naruto. Ya veo. Orochimaru lo miraba ahora con recelo. Entonces, ¿cuál es mi propósito para estar aquí? Preguntó. Naruto suspiró antes de sentarse en una de las sillas, tratando de parecer completamente relajado para no poner al hombre más al límite. Si lo hacía huir antes de tiempo, no habría forma de salvar la situación. Convencí al viejo aquí presente de que, aunque te convertiste en un monstruo en mi época, seguías siendo un genio. Se te ocurrieron muchas técnicas increíbles a las que se les podría dar bastantes aplicaciones útiles y prácticas. El único problema era darte algo que te mantuviera interesado, ya que no te convertiste realmente en un monstruo hasta que empezaste a experimentar con niños y recién nacidos, sacándolos de los orfanatos durante la guerra y a veces directamente de sus padres. Incluso yo podría haber pasado por alto lo desagradable que era eso si los hubieras tomado de lugares fuera de Konoha, pero también los tomaste de la aldea. Comentó Naruto. A favor de Orochimaru, incluso él parecía bastante sorprendido y asqueado por lo que su contraparte había hecho. Al parecer, aún no había caído tan lejos, lo que Naruto consideraba algo muy bueno. No es ningún secreto que tenías aspiraciones al puesto de Hokage, pero voy a decirte ahora que tendrás que renunciar a ello. No tendría sentido poner a alguien con tu talento detrás de un escritorio haciendo papeleo todo el día. Después de una lluvia de ideas, el anciano y yo hemos dado con unas cuantas ideas que nos gustaría que te comentaran. Los dos empezaron a explicar la situación al invocador de serpientes, empezando por lo que sabían de él. Naruto tuvo que completar la mayor parte de la información basándose en el Orochimaru que conoció hace tiempo. Aunque se mostraron inflexibles en cuanto a que ya no experimentaba con niños pequeños, seguían estando de acuerdo con los experimentos siempre que no hubiera secuestros. Pedir voluntarios y pagarles por sus servicios era algo que incluso Hiruzen estaba dispuesto a que la aldea financiara, hasta cierto punto. El Hokage también estaba dispuesto a permitir experimentos potencialmente letales en criminales notoriamente malos, bandidos, ninjas renegados y su calaña. Pero incluso eso sería bajo estricta observación. Esencialmente queremos que estés a cargo de una nueva división dentro de Konoha. Informarás directamente al Hokage, a quien sea el Jounin comandante en ese momento, y a mí mismo. Te centrarás en los avances médicos y en la creación de shinobis médicos avanzados, mientras que a veces también operas bajo el radar y realizas subterfugios. Orochimaru estaba sentado, obviamente absorbiendo todo esto con regocijo. Cuanto más ponían sobre la mesa, más fácil le resultaba marginar la pérdida de tener limitaciones de experimentación más estrictas. La capacidad de hacer lo suyo. Somos conscientes de que algunos experimentos pueden ser demasiado arriesgados para mantenerlos aquí en Konoha propiamente dicha. Comenzó Hiruzen. Así que Naruto tuvo una buena idea. En un momento dado, una vez que dejaste Konoha, creaste una aldea propia llamada Otogakure en el país de los campos de arroz. Dice que no era una verdadera aldea, sino que era más bien una serie de búnkeres y cuevas fortificadas que utilizabas para tus operaciones. El hombre pálido se volvió para mirar interrogativamente al rubio, que asintió. Es cierto. Te sugeriría que recrearas al menos algo de lo que fue poco después de que termine la guerra, y que hicieras un mejor uso del clan Fuma de lo que hiciste la última vez. No solo eso, sino que tengo una lista de personas a las que deberías echar un ojo y que trabajaron bajo tus órdenes antes, y que quizás estarían dispuestas a hacerlo de nuevo. Ten en cuenta que muchos de ellos ni siquiera han nacido todavía, así que tendrás que esperar unos años para que se produzca el mayor aumento de tu división. A diferencia de cuando creaste Otogakure, después de esto tendrás el respaldo de Konoha. Muchas de las otras aldeas estarán molestas con que hagamos bases por todas partes, pero por la misma razón nos hemos mantenido al margen de esta guerra porque las otras aldeas saben lo poderosos que somos ahora. Una vez que entremos en la guerra, el final será rápido y decisivo, así que nadie pestañeará cuando les digamos que es la mejor manera de asegurar el mantenimiento de la paz. Dijo Naruto. Era una exageración pedirle al hombre que esperara tanto tiempo, por no hablar de lo obvio que era que le estaban diciendo a Orochimaru que podía hacer lo suyo fuera de Konoha propiamente dicha mientras no fuera contra ellos. Naruto lo sabía, Hiruzen lo sabía, y era obvio para ambos que Orochimaru lo sabía. Ya veo. ¿Hay algo más? Preguntó Orochimaru. Naruto y Hiruzen se miraron, y el Hokage le dio al rubio un breve movimiento de cabeza. Naruto se giró para mirar de nuevo a Orochimaru. Ahora mismo, no. Empieza a idear planes y pásanoslos, y si tienes alguna duda sobre el futuro puedes preguntarme. Te diré lo que pueda, pero ten en cuenta que me gustaría seguir manteniendo las cosas lo más cerca posible de la línea temporal original para que podamos tener algún tipo de aviso sobre lo que va a pasar. Ya hay un montón de cosas que han cambiado, así que a medida que pase el tiempo, estaré haciendo más conjeturas que otra cosa. Dijo Naruto. Entiendo. Orochimaru miró hacia la puerta, y luego volvió a mirar al Hokage. Si me disculpa, Sensei, tengo muchos planes que anotar y que luego les comentaré a usted y a Naruto-san. ¿Se me permite pedir ayuda a Tsunade y Jiraiya? Preguntó Orochimaru. Siempre y cuando lo hagas mañana. Mi próxima reunión es con esos dos, para ponerlos al día. Dijo Hiruzen. Si, Sensei. Gracias. Orochimaru hizo una rápida reverencia a Hiruzen antes de volverse hacia Naruto y hacer lo mismo. Una vez hecho, se dirigió rápidamente a salir de la habitación, probablemente entusiasmado por las perspectivas futuras. Creo que ha ido bien. Dijo el hombre. Naruto asintió hacia Hiruzen. Estaba tratando de no imaginar todo tipo de escenarios horribles. Como va a tener constantes consultas con nosotros dos, es de esperar que podamos mantenerlo bien portado y que nos ayude esta vez. Dijo Naruto. Estoy de acuerdo. Si no, confío en que tú o yo seríamos capaces de acabar con él. De todos modos, ¿te gustaría ir a comer algo antes de nuestro próximo encuentro? Preguntó Hiruzen. Claro, algo en mente. Naruto comenzó a estirarse mientras se levantaba de la silla, tratando de no pensar en lo que le dijeron la última vez que Sarutobi trató de bajar a Orochimaru. Bueno, se rumorea que hay un puesto de ramen muy bueno que tú y Minato visitan a menudo. La reunión con los otros dos miembros de los legendarios Sanin fue exactamente como Naruto esperaba. Jiraiya se le echó encima preguntándole por el éxito de sus novelas, mientras que Tsunade se limitó a tomárselo con calma, afirmando que había varias cosas sospechosas sobre él que no terminaban de cuadrar. Aún así, decidió confiar en él teniendo en cuenta su posición en la aldea y el hecho de que su sensei obviamente confiaba en él. También explicaba por qué insistía en seguir usando apodos ridículos para ellos. Su reunión fue más corta que la de Orochimaru, pero no menos importante. Tsunade estaba de acuerdo en comenzar un régimen y trabajar con Orochimaru para conseguir más ninjas médicos en su lista activa, mientras que Jiraiya había acordado con Naruto la búsqueda de Nagato una vez más antes de que la Tercera Guerra entrara en pleno apogeo. Hiruzen, por su parte, iba a tener una larga charla con Danzo y a tratar de alejar de su cabeza cualquier idea de conspiración con Hanzo. Naruto no conocía bien los detalles, pero dedujo lo suficiente de la charla que tuvo con Nagato para saber que era uno de los principales puntos de inflexión del hombre, si no el más importante. Al menos esas reuniones eran interesantes, aunque no solo porque estaba cambiando el destino, sino porque eran en gran medida importantes y sabía que hacer esas cosas ahora haría del futuro un lugar mejor. La reunión en la que estaba ahora, por desgracia, no era ni de lejos tan entretenida. Todo lo que pudimos obtener de ellos, Mikoto-sama. Mis disculpas. El rubio observó como su mujer negaba con la cabeza y suspiraba. Es comprensible, Takeru-san. Puedo entender que no quieran mudarse. Iré a hablar con ellos mañana y veré si podemos llegar a un entendimiento. ¿Hay algo más? No, Mikoto-sama. Muy bien. Puedes retirarte. El joven llamado Takeru se levantó de su posición arrodillada, y tras ofrecer a Mikoto y Naruto una rápida reverencia, salió de la habitación y cerró la puerta corrediza tras de sí. En cuanto los pasos de su partida desaparecieron por completo, Mikoto dejó escapar un enorme suspiro y se echó hacia atrás, despatarrándose en el suelo. ¿Cansada? Naruto no pudo contener una risa. Mikoto se limitó a lanzarle una mirada poco entusiasta. Por supuesto que sí. Escuchar a la gente quejarse y lloriquear sacaría de quicio a cualquiera. Dijo ella. Es cierto. Al menos no hay tanto cuando te hiciste cargo hace un año. Comentó Naruto. Lo único que obtuvo como respuesta fue un gruñido, lo que le hizo sonreír. Era cierto que cada vez tenía menos que hacer, lo que interpretó como una buena señal. Habían avanzado mucho en conseguir que el clan fuera más bien autosuficiente y no dependiera de los responsables para ocuparse de todo. Naruto. Todavía había asuntos complicados que debían ser llevados ante él y Mikoto, por supuesto, sin embargo, estaban disminuyendo en número de forma lenta pero segura. Naruto. Llamó su mujer mientras se estiraba. ¿Sí? Naruto la agració una vez más con una sonrisa divertida. Mikoto se dio la vuelta para quedar frente a él. He estado pensando últimamente. Naruto esperó a que ella continuara, pero no lo hizo. Naruto. Tenía los ojos cerrados y una expresión expectante en su rostro, como si estuviera esperando que él preguntara, ¿sobre qué? Preguntó Naruto. Los ojos de Mikoto se abrieron inmediatamente y le sonrió. Quiero formar una familia. Tener a Anko cerca me ha hecho pensar en ello cada vez más. El rubio sintió que su corazón se estremecía ante aquel comentario. Siempre había sido un sueño para él, y no había ninguna duda de que podían permitirse formar una familia, pero tenía la costumbre de respetar los deseos de Mikoto y rara vez le imponía sus propias ideas a menos que ella se lo pidiera. Él estaba preparado para tener un hijo a los seis meses de casados, pero Mikoto quería esperar hasta que tuvieran el clan firmemente bajo su control. No quería que ninguno de los dos tuviera que ocuparse de un niño además de sus responsabilidades actuales. Fue una buena decisión, ya que el estrés de que ella asumiera el liderazgo del clan Uchiha podría haber supuesto problemas para su salud y la de su hijo, algo que él no estaba dispuesto a arriesgar. La vida de los ninjas ya era lo suficientemente estresante. Si sientes que estás preparada, entonces estoy bien para empezar cuando digas. Dijo Naruto. ¿De verdad? Mikoto se rió, y su sonrisa se convirtió en una mueca socarrona mientras se acomodaba desde donde estaba tumbada. Rodando por completo, se puso sobre las manos y las rodillas y comenzó a arrastrarse hacia él. ¿Y si digo que quiero empezar ahora mismo? Preguntó ella. Las cejas de Naruto casi habían saltado hasta la línea del cabello. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Hablas en serio? Preguntó el rubio. Sí. Mikoto se tomaba su tiempo para acercarse a él, moviéndose lenta y sensualmente mientras le miraba a los ojos. ¿A dónde había ido la nerviosa Mikoto cuando empezaban a conocerse? Esa Mikoto había desaparecido una vez que ella y Kushina habían conseguido de alguna manera uno de los manuscritos de Ichaicha de Jiraiya, probablemente uno que él había estado corrigiendo para el hombre. Una vez que se dio cuenta de cuánto poder podía tener sobre él, nunca lo dejó ir. ¿No es que Naruto se quejara? Por supuesto que no. ¿No deberíamos al menos, no sé, bloquear la puerta? Preguntó Naruto. No tengo más reuniones programadas. Nadie más debería estar en el edificio. Dijo Mikoto. Por fin lo había alcanzado, y se levantó lentamente colocando sus manos sobre los hombros de él. Eso es cierto, pero, ¿no hay siempre esa última persona que aparece con una emergencia cuando menos lo esperas? Preguntó nerviosamente Naruto. Sigo descubriendo que no me importa. Dijo la mujer. Mikoto se las había arreglado para subir a su regazo y se sentó ahorcajada sobre él, rodeando su cintura con sus largas piernas. Sus manos empezaron a jugar con la cremallera de la parte delantera de su chaleco, bajándola lentamente. Tendemos a hacer mucho ruido, ¿sabes? No he puesto sellos silenciadores por aquí, así que no crees que... Su discurso se interrumpió cuando Mikoto le besó con fuerza, apretando su cuerpo contra el de él. El beso solo duró unos segundos antes de que ella se apartara y lo mirara fijamente. Quiero una cama, cariño. Dijo ella. Bastó un sello rápido con una mano de Naruto para que aparecieran casi inmediatamente en su dormitorio. Supongo que es bueno que sepa usar el hiraisin. Pero no se lo digas a Minato todavía, ¿de acuerdo? Preguntó Naruto. El guiño que siguió hizo que una sonrisa rompiera la expresión de sorpresa en el rostro de Mikoto, pero incluso esa sonrisa se convirtió en una mirada pervertida mientras lo empujaba con fuerza hacia la cama. ¿Quieres mi silencio? Te costará. Dijo ella. ¿Cuánto? Preguntó el rubio. En este punto, Naruto sabía que ella solo estaba jugando con él. No pudo evitar dejarse arrastrar y seguir el juego. Me temo que bastante. Susurró Mikoto antes de lamerse los labios. Subiendo sobre él, empezó a tirar de la cremallera de su propio chaleco Youni. Espero que estés preparado, porque te va a llevar toda la noche pagar lo que debes. Dos años después. ¿Hablas en serio? El país del agua se rindió. Naruto se rió ante el tono incrédulo de su esposa. Sonaba muy parecido al suyo cuando Hiruzen y Sakumo se lo habían confirmado. Tomando su té del mostrador, se dirigió a la mesa donde estaban sentados tanto Mikoto como su hijo. Cada vez que veía a su hijo pensaba que toda la situación era bastante surrealista. Mikoto estaba indecisa sobre si quería que sus hijos tuvieran los mismos nombres que su homólogo del futuro de Naruto, pero al final decidió que si tenían un hijo, estaba destinado a ser. Acabó siendo un niño, así que una vez más Itachi vino al mundo. Con apenas un año y medio de edad, aún era demasiado pronto para ver a qué padre se parecería más, ya que aún no había perdido toda su grasa de bebé, pero si su pelo negro y sus ojos castaños oscuros eran un indicio, sin duda sería su madre. Curiosamente, el niño no tenía marcas de bigotes en las mejillas, y tras consultar con Kurama al respecto, acordaron que se debía a que el biyo no estaba realmente dentro del sello de Naruto en el momento de la concepción. El hecho de que hubiera rastros de chakra de Kurama en Naruto no significaba evidentemente nada, o al menos no lo suficiente como para tener efectos inmediatos. Sí, tanto Hiruzen como Sakumo lo confirmaron. Me sorprendió que ocurriera tan pronto, pero teniendo en cuenta lo débiles que deben estar con la pérdida de casi todos sus clanes de sangre, supongo que era de esperar. Todavía no tenemos ni idea de por qué entraron en la guerra en primer lugar, y por desgracia ahora Yagura ha desaparecido. Explicó Naruto. Mikoto negó con la cabeza mientras sostenía la cuchara con la comida en un intento de evitar que Itachi hiciera un desastre, cosa que parecía gustarle hacer. Sabía que Naruto estaba especialmente molesto por eso, había estado planeando entrar pronto para sacar a Yagura, pero el país se rindió en el momento en que se dieron cuenta de que Yagura ya no estaba allí. Según Naruto, el Jinchuriki de Saiken también había desaparecido. No tenía ni idea de dónde estaban. Eso no podía ser bueno. Aún así, no era bueno detenerse en eso, todavía había muchos más caminos que tomar. Entonces nuestro pacto secreto con Kumogakure funcionó? Preguntó Mikoto. Naruto asintió. Mejor de lo que creo que cualquiera hubiera creído. Si trabajamos juntos, podemos obligar a Iwagakure a permanecer aislado. Se han centrado más en su Nagakure que en nosotros, y creo que el país del viento está empezando a sentir la presión. Konoha simplemente cortará a Iwagakure, mientras que Kumogakure puede ayudar o entrar a matar. Ese fue el acuerdo. Dijo Naruto. ¿Qué pasa con el país del agua? Mikoto trataba desesperadamente de evitar que Itachi golpeara las manos contra la mesa, y finalmente se rindió, tirando del cuenco hacia su regazo. Pero... Le lanzó a Naruto una mirada exasperada mientras él se reía del apuro. ¿Quieres darle de comer? Preguntó ella. No, no. Anoche pasé por lo mismo. Naruto agitó su mano libre en un gesto de no gracias. Para responder a tu otra pregunta, vamos a mantener el control del país hasta el final de la guerra, y luego de eso lo liberaremos. Eran demasiado débiles y nunca deberían haber entrado en primer lugar. Sin embargo, tendrán que reconstruirse, puede que no vuelvan a ser considerados parte de los cinco grandes. Dijo Naruto. Una parte de mí siente pena por ellos, ¿qué pensaba el Mizukage? Ah, Itachi, no tires. Mikoto había dejado de intentar alimentar a Itachi por un momento mientras éste golpeaba las manos en la mesa. Al parecer, volvió a sentir hambre y decidió llamar la atención de su madre agarrando su pelo y tirando de él. Naruto trató de no sonreír mientras observaba a su esposa tratando cuidadosamente de extraer su cabello de los pequeños dedos de Itachi. Bueno, hemos sabido que el Mizukage no era realmente él mismo. Por lo poco que sé, creo que el tercero, o Tobi, o Madara, o cualquier nombre o título que esté usando ahora, sigue vivo y activo, y ha estado usando al cuarto como marioneta. Sin embargo, ahora que su base de poder se ha derrumbado, me hace preguntarme qué va a hacer ahora. Dijo Naruto. ¿Crees que intentará tener a otro Kage bajo su control? Preguntó Mikoto. Puede que lo intente. Naruto engulló el resto de su té antes de continuar. Pero no hay ningún otro Kage con un billo sellado y el control mental del Sharingan durante un tiempo prolongado, sin uno es casi imposible. No tiene el chakra para mantenerlo tal vez más de un mes, y eso no sería tiempo suficiente para poner en marcha ningún plan sin que la gente notara un cambio de personalidad. Dijo el rubio. Habiendo finalmente quitado su cabello de las manos de Itachi, Mikoto asintió con la cabeza. Aunque Naruto no tenía el Sharingan, a veces le sorprendía lo mucho que sabía sobre él. Tenía que recordar constantemente que él había estado luchando contra al menos una persona que tenía el Sharingan durante la mayor parte de la segunda mitad de su vida. Algunos de los trucos que podía realizar mientras hacían de Sparling la dejaban estupefacta. Por ejemplo, nunca había conseguido que nadie luchara contra ella mirando solo sus manos y sus pies. Mientras ayudaba a Itachi a terminar su cena, llamaron a la puerta principal. Mikoto vio como su marido se ponía en pie para ir a buscarlo. Apenas había pasado un minuto cuando regresó con un minato sonriente y de ojos brillantes. Cada vez que veía a los dos de pie uno al lado del otro habría jurado que eran hermanos, probablemente junto con todos los demás en Konoha, así que era bueno que supiera cuál era su verdadera relación. Fue un día interesante cuando Kushina se acercó a ella y las primeras palabras que salieron de su boca fueron. ¿Mi hijo está bueno, no? Según la pelirroja, la mirada de Mikoto no tuvo precio cuando escuchó la pregunta. Aceptó después de aceptar por fin que fuera la futura madre de su marido la que lo dijera. Hola, Mikoto. Perdona que te moleste esta noche. Tras su rápido saludo, se acercó inmediatamente a Itachi y empezó a poner caras de loco al pequeño, que empezó a chillar de alegría y a corear porque era lo único que podía pronunciar hasta el momento. Está bien. Itachi está alimentado y seguramente empezará a dormirse pronto. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Mikoto. Minato levantó la vista de donde estaba arrodillado junto a Itachi por un momento, y miró entre los padres. Negocios, me temo. Hokage-sama ha pedido que Naruto y su equipo apoyen al mío en nuestra próxima misión. Kakashi acaba de convertirse en Jounin y esta será su primera misión como líder de campo, pero Hiruzen sugirió un equipo de apoyo por si acaso. Dijo Minato. ¿Alguna razón en particular? Preguntó Naruto. No es que haya compartido conmigo. Murmuró Minato. Tras una breve pausa, continuó. Nuestra misión nos lleva a la frontera del país de la tierra. Hay que destruir el puente Kanabí para mantener sus fuerzas fuera del país de la hierba. De lo contrario, lo utilizarían para los suministros para sus operaciones más allá de la frontera. Hokage-sama quiere conseguir mantener a Iwagakure inmovilizado sin poder extenderse, y Kumogakure comenzará a realizar ataques quirúrgicos una vez que hayamos completado una serie de objetivos. Dijo Minato. Pero tiene que haber docenas de puentes, incluso solo en la frontera del país de la hierba. Mikoto había levantado a Itachi, que por fin empezaba a mostrar algo de cansancio. Tenía los ojos caídos y la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Minato asintió. Yo mencioné lo mismo. Al parecer, este puente que quieren que eliminemos es el principal de la zona y por él pasa mucho tráfico. No hay otros puentes a menos de tres días de distancia, el cañón que atraviesa es demasiado grande y otro puente sería demasiado costoso. Dijo Minato. Aún así, ¿no debería un equipo quirúrgico asumir esta misión? Es solo para volar un puente. ¿Por qué necesitan tres Jounins y cinco Chunins para manejarlo? ¿Estará también defendido? Preguntó ella. Hokage-sama quiere estar bien preparado para cualquier contingencia. No sabe cómo será la fuerza del enemigo. Podría haber más de un batallón vigilando. Dijo Minato. Sigo pensando que es una exageración. Pero si Hokage-sama asignó la misión, entonces que así sea. Mikoto estaba hablando con Minato, pero había estado mirando a Naruto durante la mayor parte de la conversación. Había intentado mantener su rostro en una máscara inexpresiva mientras escuchaba, pero a juzgar por la mirada de ella, no tuvo éxito en ese empeño. Cuando su mujer terminó de hablar, su atención se centró totalmente en él, era obvio que creía que pasaba algo. Sabía que eso ocurriría si permanecía en silencio todo el tiempo. La voz de Minato entró en su conciencia antes de que pudiera hacer algo para intentar aplacarla. Mikoto, solo estás molesta porque voy a separar a tu marido de ti durante una semana. Estarás bien. La atención de Mikoto se dirigió a su antiguo compañero de equipo, donde lo miró fijamente por un momento. Minato se estremeció visiblemente cuando una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Sí, y estoy segura de que Kushina también te echará de menos. Tendremos que idear algo que hacer mientras estés fuera para que cuando vuelvas no quieras volver a irte. Dijo ella. A punto de entrar en pánico, Minato se volvió hacia el otro rubio de la sala, mirándole con ojos desorbitados. ¿Qué le has estado enseñando? Ella nunca solía ser así. Dijo Minato. Naruto simplemente se rió. ¿Quién dice que soy yo? Sé que Kushina es una influencia bastante corruptora por sí misma. Todo lo demás que Mikoto adquirió, lo hizo por su cuenta. Dijo Naruto. Ninguna de las palabras de Naruto sirvió para tranquilizar a Minato, aunque no era su intención. Dejando escapar un suspiro, el futuro Hokage se limitó a agitar una mano al aire, y se dirigió a la salida. Bien. Ahora tengo que ir a hablar con Kushina y asegurarme de que no haga nada mientras estoy fuera. Me reuniré contigo en la puerta principal con tu equipo a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Estaré allí. Respondió el rubio. Naruto observó como Minato salía de su casa, cerrando la puerta en silencio tras él. Una vez fuera de su vista, se giró para mirar a su mujer, que sostenía a Itachi en brazos mientras le miraba con los ojos entrecerrados. Voy a acostar a nuestro hijo, luego creo que tienes que dar algunas explicaciones. Dijo Mikoto. Sin darle la oportunidad de decir nada, desapareció más adentro de la casa, llevando al pequeño con ella. Una vez que ya no pudo verla, Naruto dejó escapar un suspiro antes de dirigirse a su sala de estar, poniéndose cómodo en el sofá. Esta misión también lo tomó por sorpresa, sabía que llegaría tarde o temprano, pero el momento exacto era desconocido para él. Por si fuera poco, solo tenía la más remota idea de cómo se suponía que Kumogakure iba a jugar un papel en todo esto. Cuando Kakashi le contaba las historias de su pasado que podía recordar de su vida antes de que Naruto retrocediera en el tiempo, Kumogakure era solo un enemigo más al que se enfrentaban. Ahora, sin embargo, eran aliados tácitos. Aprovechó un encuentro casual con el Raikage y Killer Bee en los bosques salvajes del país del valle. Solo estaban él, Minato y otros dos younins en lo que se suponía que era un reconocimiento temprano, pero como el Raikage era un poco exaltado, se enzarzaron en una refriega. Minato los había aturdido con su velocidad, aunque con la ayuda de Killer Bee, Naruto logró que todos se calmaran lo suficiente como para hablar racionalmente. Los cuatro se fueron a hablar, y tras reconocer el poder de los dos rubios, el Raikage estuvo de acuerdo en que lo mejor sería que trabajaran juntos, aunque realmente no fuera de dominio público que eran aliados. Eso, a su vez, condujo a toda una serie de reuniones secretas, pero el acuerdo no se cerró hasta que consiguió reunir a Kushina y a Killer Bee en la misma habitación. Al reunirlos a todos en un paisaje mental compartido, Naruto y Kurama lograron relatar lo que realmente estaba sucediendo con Biggie, por extensión, con Gyuki. Esa información se transmitió al Raikage y, finalmente, a Matatabi, y tras un mes más, se ratificó la alianza secreta entre Kumogakure y Konoha. No se les dijo toda la verdad sobre la procedencia de Naruto, solo que tenía un conocimiento especial y único que normalmente no debería conocer. Fue capaz de utilizarlo para alejar a los clanes de la línea de sangre de Kirigakure. El hecho de que Naruto supiera cómo el tercer Raikage había sido gravemente herido por Gyuki ayudó como prueba, ya que muy pocas personas, incluso en Kumogakure, lo sabían. Aunque esto lo convirtió inmediatamente en un objetivo y una amenaza, Gyuki y Bi convencieron al Raikage, el que pronto sería el cuarto Raikage, de no hacer nada precipitado. Estarían mejor como aliados que como enemigos. Además, no era ningún secreto que las otras aldeas desconfiaban de enfrentarse a Konoha, especialmente ahora. Iwagakure se negaba a retroceder, y Sunagakure no iba a parar hasta que Iwagakure lo hiciera. Se suponía que Konoha debía ayudar a Sunagakure como aliado, pero como Konoha había optado hasta ahora por mantenerse neutral y solo ayudar a las naciones menores atrapadas en el fuego cruzado, su relación se estaba enfriando rápidamente. Pero por las relaciones que perdían con Sunagakure, ganaban con Kumogakure, que de todas formas era una aldea más fuerte que Sunagakure. Entonces, creo que me debías una explicación. Naruto miró a su esposa cuando entró en la sala de estar. Ella ya no miraba fijamente, pero parecía bastante perpleja. Antes de que pudiera empezar, ella se dejó caer a su lado y se apoyó en su costado. Entre la gestión del clan y la crianza de su hijo, siempre estaba completamente cansada al final del día. Había pensado brevemente en contratar a alguien para que le ayudara, pero como Mecoto no se lo había pedido, no se molestó. Ella tenía una feroz vena independiente y él sabía que no debía interponerse en su camino. Solo sé vagamente de qué se trata. Hokage-sama me pidió que le contara todo lo que recordaba sobre la guerra, y también le transmitía algunos de los recuerdos del futuro Kakashi. Así que no conozco los detalles, solo lo básico. Esta misión era una de ellas. Dijo Naruto. Su esposa lo miró por un momento antes de soltar un suspiro. Bien. Solo pensé que sabías más, ya que estabas siendo tan silencioso. Dijo ella. En realidad, no. Naruto levantó el brazo en el que se apoyaba a Mecoto y se lo pasó por los hombros. Esta vez, en realidad, estaba callado, así que, para variar, sabía lo que estaba pasando. Dijo Naruto. Oyó a Mecoto reírse mientras se inclinaba más hacia él. ¿Tú, callado y escuchando? ¿Quién eres y qué has hecho con mi marido? Mecoto se rió. Oye. Exclamó Naruto. Mecoto volvió a reírse y se giró para mirarlo, besando su mejilla antes de acomodarse de nuevo bajo su brazo. Entonces, ¿qué sabes de la misión aparte de lo que dijo Minato? Naruto se rascó el costado de la cabeza con la mano libre, tarareando por un momento. Bueno, lo único que realmente me llamó la atención cuando Kakashi me lo contó fue la muerte de Obito, porque como que... Espera, ¿qué? Obito. Mecoto se había vuelto de debajo de su brazo para mirarlo a la cara. Todo lo que Naruto pudo hacer fue sonreír con mala cara y asentir. Creo que probablemente por eso Hokage-sama también me asignó esta misión. Confieso que Obito es el tipo de persona que consideraría una gran influencia, al menos si tengo en cuenta lo mucho que cambió a Kakashi justo antes de su muerte, y aún más después. Naruto decidió guardarse para sí el conocimiento de que Obito quizás no había muerto de verdad. De todos los encuentros que había tenido con el enmascarado llamado Tobi, siempre parecía saber mucho más de él y de Kakashi de lo que debería. Lamentablemente, nunca llegaron a ver detrás de la máscara, por lo que solo fueron conjeturas educadas en cuanto a su verdadera identidad. Mecoto se había inclinado hacia adelante, con la frente apoyada en el pecho de Naruto mientras éste optaba por seguir hablando. Una de las cosas que Kakashi siempre nos inculcaba cuando nos entrenábamos era que, en el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son basura, pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que la basura. Una suposición sobre quién dijo eso. Comentó Naruto. ¿Obito? Preguntó Mikoto. Correcto. Sé que no suena como algo que él diría, ¿verdad? Dijo Naruto. Mikoto sacudió la cabeza mientras la levantaba, con aspecto divertido. No, la verdad es que no. ¿Qué lo ha provocado? Preguntó ella. Naruto suspiró. Por lo que recuerdo, Minato había ido a volar el puente dejando a Kakashi a cargo de los objetivos secundarios. Algo pasó y Rin fue capturada, y Wagakure iba a tratar de interrogarla para obtener información. Kakashi quería continuar la misión y completarla antes de que se enteraran, pero Obito quería ir a por Rin y salvarla, al diablo con la misión. De ahí salió el dicho. Sé que su evidente enamoramiento de la chica probablemente fue la causa de algo, pero bueno. Naruto se interrumpió, encogiéndose de hombros. Mikoto miró a su marido por un momento antes de fruncir ligeramente el ceño. Ahora tiene algo de sentido. Entonces, ¿qué hicieron? Preguntó Mikoto. Obito se fue y comenzó a rastrear a Rin. La encontró y empezó a atacar a los ninjas de Iwagakure que la custodiaban, solo para que Kakashi apareciera y les ayudara a luchar. En el proceso, la espada de Kakashi se rompió y perdió un ojo, pero lograron salvar a Rin. Desgraciadamente, ella estaba retenida en una cueva y se activaron las trampas, iniciando un derrumbe. Obito consiguió que Kakashi y Rin salieran, pero él fue aplastado por los escombros. Antes de morir, le dio uno de sus ojos del Sharingan a Kakashi. Dijo Naruto. Mikoto guardó silencio por un momento. Aunque es horrible enterarse de la muerte de Obito, ha sido un detalle por su parte. Dijo ella. Sí. Entonces Kakashi comenzó a emular las cualidades de Obito en una forma de honrarlo. Por supuesto, eligió hacer algunas de las cosas más molestas, como llegar tarde a todo. Naruto se quedó sin decir nada más. Pero no era necesario, ya había estado con Mikoto el tiempo suficiente como para saber que si ella necesitaba una aclaración sobre algo, definitivamente se la pediría. Mirando ligeramente hacia abajo, notó que ella tenía los ojos cerrados mientras se apoyaba en él. ¿Cansada? Preguntó él, a lo que Mikoto asintió. No creo que a nadie le importe que te tomes un descanso de los deberes del clan por un tiempo, así podrás pasar un tiempo de relajación y estar con Itachi. Dijo Naruto. Aparte de ti, ¿a quién podría echar todo eso? Definitivamente no a mi padre, y no confío en que los mayores hagan las cosas como queremos sin tener que vigilar cada momento. Un suspiro salió de sus labios al terminar. Ya había intentado que su mujer se tomara un descanso, pero siempre se reducía a lo mismo. Sin embargo, creo que te estás agotando. Cada día pareces más cansada. Dijo Naruto. Lo sé, pero hemos hecho muchos avances para que el clan se conecte con Konoha como nunca antes. No quiero perder nada de ese impulso, y me temo que lo hará si me tomo un descanso. Dijo la mujer. Ese es un miedo bastante irracional. No tienes forma de saber si las cosas se estancarán o no. Comentó Naruto. Basta ya. Mikoto le golpeó suavemente el estómago con la palma de la mano. Conozco sus trucos, señor. No me vas a incitar a tomarme un tiempo libre. Tenemos un plan, y que me corten la cabeza si me tomo un descanso antes de que esté hecho. Además, tampoco es que tengas mucho tiempo libre. Teniendo en cuenta que eres responsable de supervisar la construcción del nuevo y tercer anillo de Konoha, yo diría que a ti también te vendría bien un descanso. Dijo Mikoto. Bien, bien, tú ganas. Solo hazme un favor, ¿de acuerdo? Preguntó Naruto. Mikoto movió la cabeza para mirarlo, la mirada interrogante en sus ojos era todo lo que él necesitaba para continuar. Cuando vuelva de esta misión, tómate un día libre. Yo haré lo mismo, y podremos pasar un día juntos como una familia. Tú, yo, y Tachi Yanko. ¿Qué te parece? Preguntó Naruto. Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó para darle un rápido beso en los labios. Cuando se inclinó hacia atrás, Mikoto le regaló una pequeña sonrisa. Trato hecho. Creo que puedo manejar un día completo si tú puedes. Dijo. Esta vez ella se acercó a besarlo. El suyo, sin embargo, no fue muy breve. Naruto observaba, divertido, como los seis chicos frente a él comenzaban a contarse lo increíblemente bien que se habían desempeñado en todas sus misiones hasta el momento, todos tratando de superar a los demás. Echando una mirada a Minato, notó que el otro rubio parecía tener sentimientos similares, si la sonrisa en su rostro era un indicio. Mientras escuchaba, los observó uno por uno. Ka casi solo intervenía cuando era necesario, y normalmente era para corregir algo. Por lo demás, miraba a su alrededor sin ser demasiado obvio al respecto. Era algo bueno también, ya que el chico de pelo plateado estaba a cargo de esta misión en particular. Rin estaba callada, al igual que Takuya. Naruto se preguntó por un momento si todos los que se dedicaban a la curación tenían un temperamento similar, ya que ninguno de ellos estaba realmente participando, pero obviamente escuchando lo que sucedía. Hasta la fecha, Tsunade y Sakura eran las únicas dos personas que recordaba que podían curar con pericia pero que también eran explosivamente violentas y mortales cuando se las provocaba. Ni Rin ni Takuya podían hacer que una persona temiera por su vida con solo mirarla, al menos no todavía. Estaba trabajando en ello con Takuya, al menos, el chico tenía algunas técnicas bastante aterradoras en su repertorio de Genjutsu. Rin, sin embargo, no tenía ni idea. Con suerte, Minato estaba haciendo algo. Anko y Obito eran los dos más ruidosos del grupo, como siempre. Eran los que iban de un lado a otro sobre quién lo había hecho mejor que quién. Naruto solo podía imaginar cómo sería si el gato Tora estuviera vivo ahora. Probablemente estarían discutiendo sobre quién atrapó al gato más rápido o utilizó una mejor trampa para capturarlo. Sin embargo, tenía que admitir que escuchar quién tenía una mejor técnica de jardinería o de pintura nunca envejecía. Era una lástima que los rangos de fueran bastante raros en tiempos de guerra, de lo contrario probablemente también tendrían algunas historias interesantes sobre pasear perros y cuidar niños. El último miembro de su grupo, Yugao, ocupaba la retaguardia de su formación improvisada, y estaba justo delante de él. Aunque estaba orgulloso de Takuya y Anko por sus propias razones individuales, Yugao era su orgullo y la alegría del equipo. Era seria, pero sabía relajarse cuando había tiempo libre. Era una alumna aplicada y absorbía como una esponja todo lo que él estaba dispuesto a enseñarle. Incluso su Kenyutsu había crecido a pasos agigantados, era muy competente en él desde que él la puso como aprendiz de un tal Gekonobor. Al parecer, era el padre de su nuevo amor, Ayate Gekko, según anunció alegremente al día siguiente de presentarlos. Se encontró con un abrazo que casi le aplasta las costillas antes de que empezara su entrenamiento. No tenía ni idea de su enamoramiento, pero la felicitó y le deseó buena suerte, solo para que la pobre chica se diera cuenta finalmente de lo que había dicho. Su vergüenza no duró mucho, ya que estaba demasiado emocionada como para preocuparse. Sin embargo, ahora ella también observaba atentamente los alrededores, al igual que Kakashi. Tenía sentido que lo hiciera, ya que él sabía que su objetivo era solicitar el estatus de Yung en especial en los próximos meses. Él le había preparado una lista de cosas para las que debía estar preparada, y ella se adaptaba a ella como un pez al agua. Muy bien, todos, este parece un buen lugar para acampar. Vamos a instalarnos, luego revisaremos nuestros objetivos para los próximos dos días. El anuncio de Minato sacó a Naruto de sus cavilaciones, y observó como todo el mundo se callaba inmediatamente y empezaba a desempacar rápidamente el equipo y a preparar el campamento. En el momento en que terminó, llamó la atención de todos, y comenzó a repasar el plan. Bien, primero, Naruto y yo haremos un reconocimiento temprano en el puente Kanabi, solo para ver qué tipo de defensas tienen allí. Si no es nada demasiado malo, puede que seamos capaces de acabar con ellos por nuestra cuenta. Desgraciadamente, Sandaime-sama cree que han construido sus defensas con bastante solidez, así que es posible que pidamos ayuda al resto de ustedes. Hasta que llegue ese momento, Kakashi estará al mando. Ya le he informado de algunos objetivos secundarios de los que hay que ocuparse. Él organizará las asignaciones como considere oportuno, y si alguno de ustedes tiene algún problema, espero que sean profesionales y lo traten con él en privado. ¿Entendido? Todos los Chunin presentes asintieron, y Naruto descubrió que su propia cabeza se movía brevemente hacia arriba y hacia abajo. Incluso en un escenario tan pequeño como este, Naruto podía ver fácilmente el futuro de Minato como cuarto Hokage llevando la misma autoridad que veía en Hiruzen. Ni siquiera tenía que ser ruidoso, al contrario, Minato por lo general era muy suave al hablar, siempre afirmando que Kushina era lo suficientemente ruidosa para los dos. Era simplemente la forma en que el hombre se comportaba lo que hacía que quisiera seguirlo. Naruto había escuchado cosas similares sobre él mismo durante la Cuarta Guerra. Al darse cuenta de que Minato había terminado, Naruto volvió a centrarse en los acontecimientos, solo para darse cuenta de que todos los Chunins lo estaban mirando ahora, probablemente para ver si tenía algo que añadir. Mirando a su propio equipo, les hizo un gesto. ¿Tienen los tres sus sellos preparados? Pregunto. Anko, Takuya y Yugao asintieron simultáneamente, cada uno de ellos levantando sus manos, mostrándole el dorso de las mismas. Los tres tenían sellos de aspecto intrincado inscritos en el dorso. Naruto no necesitó decir nada más, y se limitó a asentir con la cabeza. Creo que nunca he visto un sello así. ¿Para qué son? Preguntó Minato. Naruto se giró para mirar de reojo a Minato, que se había acercado y comenzó a mirar casualmente el dorso de la mano de Yugao. La Chunin la levantó para poder ver mejor. Es una matriz de invocación sintonizada con mi chakra, así que con una pequeña aplicación de sangre pueden convocarme a su posición en caso de emergencia. Si no tienen tiempo para eso, todo lo que tienen que hacer es empujar un poco de su chakra en él y actuará como una especie de faro, llevándome directamente a ellos. Dijo Naruto. Minato dejó de mirar la mano de Yugao y se volvió hacia Naruto. Las aplicaciones de eso suenan bastante útiles. ¿Cuál es el alcance? Preguntó. Naruto se encogió de hombros. Cuando lo probé por primera vez, viajé hasta Uzushio Gakure, y todavía podía sentir los impulsos de Mikoto en su casa de Konoha. Dijo Naruto. Los ojos de Minato se abrieron drásticamente. El alcance de la misma era enorme. ¿Cómo es que no has dicho nada? Preguntó Minato. Todavía se está probando. Mi equipo ha intentado invocarme tres veces y solo ha funcionado una vez hasta ahora. Sin embargo, la vez que tuvieron éxito mi chakra estaba un poco agotado. Así que creo que es como cuando se intenta realizar una invocación de animales estándar, cuanto más chakra tienen, más se necesita para invocarlos. He estado tratando de encontrar formas de reducir el uso de chakra. Dijo Naruto. ¿Has hablado con Kushina? Preguntó Minato. Naruto negó con la cabeza. La verdad es que no. He estado tratando de hacer esto por mi cuenta, y Kushina suele estar bastante ocupada. Dijo Naruto. Olvidó mencionar que la había estado entrenando para usar el chakra de Kurama desde hace un tiempo, así como trabajando en un sello para que Kurama viajara entre los dos, pero había algunas cosas que no quería compartir delante de todos, aunque confiara en todos ellos. Bueno, es una maestra del sello y me ayudó mucho con el Hidaisin, entre otras cosas, así que tal vez si hablas con ella tenga algunas ideas. Mientras tanto, ¿puedes añadirla también a mi equipo, o eso llevará demasiado tiempo? Preguntó Minato. Naruto estaba sinceramente sorprendido, y se le debió notar en la cara. Puedo, pero, ¿qué pasa con el Hidaisin? Pensé que le diste un kunai a Kakashi. Preguntó Naruto. Lo hice. Pero me sentiría mejor sabiendo que tú estarías al tanto de cualquier problema potencial si uno de ellos usara el sello, en lugar de que ellos usaran mi kunai. Dudo que ocurra, pero un kunai siempre puede perderse o extraviarse. Un sello en el dorso de la mano no lo hará. Yo aplicaría un sello Hidaisin, pero se desvanece después de un día. Parece que el tuyo no lo hace. Dijo Minato. Comprendiendo, Naruto asintió, y sacó algo de tinta y un pincel de una de sus bolsas. Arrodillándose, indicó a los otros tres miembros del equipo de Minato que se acercaran. Cada uno de ellos formó una fila, siendo Kakashi el primero. Quitándose el guante, presentó su mano a Naruto. El principio del sello es bastante simple. Introduce un poco de chakra en él, y se enganchará, trenando constantemente chakra mientras me hace saber que estás llamando. La cantidad de chakra que utiliza es apenas un hilo, así que a menos que estés peligrosamente bajo de chakra ya es poco probable que lo sientas. Explicó Naruto a los tres mientras empezaba a pintarlo en el dorso de la mano de Kakashi. Puedes apagarlo de la misma manera si estás muy bajo de chakra, solo corta la conexión. Si aún te queda mucho chakra y no puedes sentir el drenaje para apagarlo, yo puedo hacerlo cuando llegue a ti. La invocación funciona de la misma manera que una invocación animal, pero todavía estamos trabajando en su perfeccionamiento. Si tienes alguna duda al respecto, pregúntale a Anko, ya que he trabajado con ella más que con nadie. Entendido. Kakashi le asintió, y cuando terminó, Obito se adelantó para su turno. Rin le siguió, y cuando todos terminaron, Naruto se dirigió a Minato, preguntándole si también lo quería. ¿Crees que lo necesitaré? Preguntó Minato. No es realmente una cuestión de necesidad. Sigo la filosofía de más vale prevenir que curar, o quizás en este caso, más vale estar preparado que no. Depende de ti, aunque para que lo sepas, Mikoto me pidió que mantuviera una con ella permanentemente, por si acaso. Dijo Naruto. Ya veo. Podemos hablar más de ello cuando lleguemos a casa. También quiero que Kushina participe en ello, y tal vez podamos trabajar juntos y convertirlo en una parte más permanente de nuestras fuerzas. ¿Qué te parece? Preguntó Minato. Era lo que Naruto había estado planeando de todos modos, así que simplemente aceptó. Había pensado en compartir el sello con Minato basándose en el uso del Jiraisin por parte del hombre, pero siempre había tantas otras cosas que hacer que estaba bastante abajo en su lista de prioridades. Pero si Minato quería mirarlo más de cerca, no se lo impediría. Kushina conocía el sello, pero había evitado pedirle demasiada ayuda, ya que era algo que intentaba aprender por su cuenta. Muy bien. Ahora que hemos terminado aquí, acamparemos para pasar la noche y saldremos mañana. A menos que alguien tenga algo que decir. Nadie habló, así que se instalaron para pasar la noche. Naruto envió un rápido pulso de chakra desde el sello que le había enlazado Mecoto, y al cabo de un minuto sintió una respuesta de ella. El sueño llegó rápidamente después de eso. Esperaba que el día de mañana no resultara igual que en el lugar de donde venía. Minato. El otro rubio con el que viajaba giró la cabeza para mirar por encima de su hombro. Naruto le hacía señas para que bajara, diciéndole que se mantuviera en pie, así que inmediatamente siguió a su compañero hasta el suelo del bosque. ¿Pasa algo? Preguntó Minato. Naruto negó con la cabeza, pero miraba extrañamente a Minato. Justo cuando empezaba a impacientarse, Naruto dejó escapar un suspiro y se frotó la nuca. Estaba intentando convencerme de que debía esperar para contártelo, pero no hay mejor oportunidad que ahora. Estamos en una misión y no nos observan en la aldea, y no hay otras personas cerca para escuchar. Como ya no entrenamos juntos a solas, probablemente podría haberte aislado en una zona de entrenamiento a lo largo de los años, pero nunca he tenido una buena oportunidad sin hacer sospechar a nadie. Comenzó el rubio. Minato intentaba mantener una expresión pasiva en su rostro, pero si Naruto no lo sabía mejor, creía que la mente del hombre iba a mil por hora. ¿Eh, está bien? Dijo Minato. El viajero del tiempo soltó una breve risa y luego se apoyó en un árbol que tenía cerca. Mikoto siempre me decía que el mejor lugar para empezar a contar una historia es el principio, y eso me ayudó cuando tuve que contarle estas cosas a Kushina también. Ahora es un poco más difícil, ya que ha pasado tanto tiempo, pero, en fin. Nací el 10 de octubre, un poco después del final de la tercera gran guerra shinobi. Naruto observó como Minato trataba de procesar lo que estaba diciendo. Era ligeramente divertido ver como la confusión se apoderaba de sus rasgos, de la misma manera que lo había hecho Kushina y Mikoto antes que ella. Sin embargo, a diferencia de ellas, Minato apenas tardó un minuto en asimilar lo que esto significaba. Así que realmente eres del futuro entonces. Dijo Minato. La sorpresa debió aparecer en la cara de Naruto, porque Minato sonrió ligeramente. Aunque Hiruzen no lo ha declarado explícitamente, me ha mostrado algunos de sus archivos y ha hecho comentarios sobre que hay más de lo que parece. Soy el cuarto Hokage, aunque aún no haya jurado el cargo oficialmente. No he averiguado todo sobre ti, pero sé que eres un caso especial. Minato apartó la mirada antes de continuar, con una de sus manos empujando hacia atrás su salvaje melena. Bueno, ahora que lo pienso, todo tiene sentido. Llegaste en medio de la nada, y nadie había oído hablar de ti ni te había visto antes. Dijiste venir de un clan en el que no quedaba nadie que pudiera verificar tu historia. Eres increíblemente fuerte y sabes cosas sobre la gente que apostaría que no deberías saber. Además, por mucho que intentes disimularlo, sabías cómo contrarrestar al Hiraisin desde el principio y sigues siendo el único que puede hacerlo. La única razón por la que sabrías cómo hacerlo es si tú mismo sabes cómo hacerlo. ¿Puedes, verdad? Preguntó Minato. Naruto asintió, lentamente, aún aturdido por cómo Minato había logrado armar todo esto tan rápidamente aunque hubiera recibido algunas pistas. ¿Pero, cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada antes? Preguntó Naruto. Su futuro padre se limitó a encogerse de hombros y a mirar hacia los árboles. Sandai Mesama ha confiado en ti durante años, así que eso me hizo confiar automáticamente en ti. Eres uno de mis mejores amigos, y nunca me has mentido. Bueno, no a menos que se trate del viaje en el tiempo. Probablemente has hecho más por Konoha que cualquier otra persona viva, excepto quizás Andai Mesama, e incluso eso es exagerado. Si no supiera que no quieres serlo, si lo pidieras creo que estarían dispuestos a hacerte Hokage el día que termine esta guerra, en vez de a mí. Dijo Minato. Naruto se encontró limpiando sus ojos, ya que se estaban empañando un poco. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, no pudo evitar decir. Gracias, papá. Ese comentario en particular hizo que Minato se quedara corto, pero fue seguido por una sonrisa genuina. Naruto se sobresaltó cuando el otro rubio se adelantó rápidamente, tirando de él en un fuerte abrazo. Me pregunto cuántos padres pueden decir que su hijo fue su mejor amigo. Dijo Minato. Su voz era baja, pero Naruto podía oír la emoción que había detrás. Le devolvió el abrazo por un momento antes de separarse. Minato parecía satisfecho, como si varias cosas inexplicables tuvieran por fin un sentido, mientras que Naruto se limitaba a esperar pacientemente a que Minato se desahogara con cualquier pregunta o comentario que pudiera tener. No tardó mucho. Supongo que eso explica por qué he visto a Kushina mirándote con una expresión algo melancólica un par de veces. Dijo Minato. Naruto simplemente inclinó un poco la cabeza hacia un lado, confundido, pero no dijo nada. No tuvo que hacerlo, ya que Minato procedió a explicar. Le pregunté al respecto. La primera vez se limitó a bromear y a decir que no era nada. La segunda vez, sin embargo, le pregunté si se sentía atraída por ti, y simplemente me miró y se rió. Me confesó allí mismo que eras muy guapo, e hizo un comentario despreocupado sobre que eran buenos genes, algo que en ese momento no entendí. Sin embargo, dijo que era obvio que estabas enamorado y feliz, y luego pasó el resto del día demostrando lo feliz que era conmigo. Explicó Minato. Naruto desvió la mirada, agitando una de sus manos. Sí, sí. Te pasaré los detalles, si eres tan amable. Dijo Naruto. Minato se rió antes de continuar. No hace falta decir que la he visto con esa mirada unas cuantas veces más, pero nunca he dicho nada al respecto. Aunque ahora todo tiene sentido. Entonces, ¿desde cuándo lo sabe? Preguntó Minato. No sé el tiempo exacto, pero desde antes de que Itachi naciera. La he estado entrenando para usar el chakra del Kyuubi. Dijo Naruto. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Minato. En el futuro del que vengo, los dos estaban muertos, y como último Uzumaki fui nombrado Jinchuriki. Realmente no tenías mucha opción en ese momento, considerando todo. Dijo Naruto. ¿No la tenía? Espera, ¿quieres decir que yo también fui Hokage en tu época? Preguntó Minato. El cuarto, sí. Lo serás cuando termine esta guerra, por si lo dudabas por alguna razón. Dijo Naruto. Nunca dudé realmente una vez que empezaron a poner mi cara en la montaña. Sé que hubo cierta resistencia por parte de Orochimaru antes de mi nombramiento, pero ¿qué hay de tu tiempo? Preguntó el otro rubio. Naruto volvió a apoyarse en el árbol, cruzando los brazos. Hiruzen y yo ya lo tenemos haciendo otras cosas que ocuparán su tiempo. Él y Tsunade están trabajando en algunos avances médicos que recuerdo de mi época, y tratando de replicarlos un poco antes. Ya han tenido cierto éxito. En mi época, basta con decir que se convirtió en un monstruo y huyó. Lo mataron eventualmente. No hace falta decir que no creo que vuelva a confiar de verdad en él, pero el viejo y yo pensamos que al menos podríamos dirigirlo un poco antes de tener que matarlo, si es que sigue mal. Ahora mismo es mucho más útil vivo. Dijo Naruto. Si el otro rubio estaba sorprendido, no lo demostró. En cambio, Minato asintió, pero ahora miraba fijamente a Naruto. ¿Cuánta gente sabe de esto, por qué estás aquí, y qué necesito saber? Pregunto. Naruto se rió. Ponte cómodo, esto va a llevar un rato. Ahora seré breve, obviamente, pero cuando volvamos, puedo repasar todo contigo, con Mikoto y con Kushina para rellenar cualquier hueco. Luego hablaremos con Hiruzen. Dijo Naruto. Minato asintió con la cabeza. Entendido. Dijo. Naruto observó como Minato encontró un tronco que se había caído hacía un rato y se sentó en él. Una vez que estuvo cómodo, Naruto comenzó su relato sobre quién era, de dónde venía y por qué estaba aquí ahora. Minato no tardó en darse cuenta de quién era la persona a la que tenía que cuidar por encima de todas las demás ahora. Diez días después. Naruto caminaba por la aldea, dirigiéndose a su casa. Minato los había despedido a todos y había ido a reportarse con el Hokage, solicitando reunirse con él y Mikoto esta misma tarde. Afirmando que tenía que comprobar primero con Mikoto si estaba libre, Minato asintió antes de partir. Estaba increíblemente agradecido de que la misión hubiera salido sin problemas. De hecho, el puente estaba bien defendido, pero como ahora Minato conocía a Naruto, ambos pudieron usar el Jiraisin en conjunto para derribar a cualquier defensor que se hubiera interpuesto en su camino. En definitiva, el trabajo en el puente fue relativamente corto. Era increíble el daño que podían causar unas cuantas etiquetas explosivas bien colocadas. En cuanto a Kakashi y el resto de los Chunins que tenía a su cargo, Rin no fue capturada esta vez, así que Naruto dio las gracias por ello. Aún así se metieron en algunas peleas, pero no fue nada especialmente arriesgado. Todos sus enfrentamientos fueron emboscadas, excepto uno, porque el equipo de Iwagakure tenía un sensor y fue alertado. Sin embargo, eso no los detuvo, y Obito finalmente consiguió su Sharingan para arrancar. Se activó relativamente tarde, e incluso entonces le costó a Anko ponerse en peligro porque no estaba vigilando su espalda con cuidado. Alguien del equipo de Iwagakure disparó unos cuchillos hechos de piedra contra la chica, y Obito tuvo que poner una gran velocidad para llegar a tiempo de hacerlo. Sus ojos se activaron mientras trataba de observarlos y desviarlos, y sabía que de otro modo no habría podido bloquearlos. Como resultado, Anko estuvo cerca de Obito durante la mayor parte del viaje de vuelta. Ya se habían llevado bien antes, pero ahora no podía mantenerse alejada de él. En definitiva, era bastante divertido, ya que ella había actuado de forma similar cuando Naruto la salvó en su futuro. Obito se lo tomaba todo con calma, y todos se alegraban por él de que por fin hubiera desbloqueado sus escurridizos ojos. Incluso con Anko rondándole, seguía siendo dolorosamente obvio que el chico estaba enamorado de Rin, aunque a ella no parecía importarle. Naruto mantendría un ojo perezoso en ese desarrollo. No sería bueno que nadie le hiciera daño a Anko en caso de que ella decidiera ir tras el chico. No era su hija de sangre, pero aún así pondría a prueba a cualquiera que estuviera interesado en ella. Se había ganado ese derecho. Mientras Naruto pasaba por lo que antes era la entrada del distrito Uchiha, notó que estaba relativamente tranquilo, comparado con lo bullicioso que era el lugar normalmente. No vio a nadie que reconociera, ahora que lo pensaba. No tardó mucho en llegar a su casa, y nada más entrar llamó a su mujer. ¿Mikoto? ¿Estás en casa? He vuelto. Oyó un ruido que sonaba como si algo se moviera desde una de las habitaciones cercanas, así que, quitándose las sandalias, cerró la puerta principal tras de sí y comenzó a dirigirse hacia ella. En el momento en que empezó a moverse, Mikoto apareció por la esquina, con una mirada de dolor grabada en su rostro. Antes de que él pudiera decir nada, ella corrió por el pasillo y se lanzó a sus brazos. Tuvo que dar un paso atrás para no caer de espaldas contra la puerta. ¿Mikoto? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Su mujer le apretó más fuerte y asintió contra su pecho mientras empezaba a sollozar abiertamente. Sin estar muy seguro de lo que ocurría, decidió que lo mejor por el momento era abrazar a Mikoto y frotarle la espalda, tratando de calmarla. Otro ruido procedente del pasillo le hizo levantar la vista, y vio a Orihime de pie sosteniendo a Itachi. Los ojos de Orihime parecían un poco hinchados por lo que pudo ver, y el normalmente bullicioso Itachi también parecía bastante apagado, aunque no exteriormente afligido. ¿Origime? ¿Estás aquí? ¿Qué está pasando? La doncella inclinó la cabeza como si se estuviera armando de valor, y cuando levantó la vista, la pena en su rostro era inconfundible. Naruto-sama. Me apena informarle que el padre de Mikoto-sama, Uchiha Kagami-sama, ha fallecido esta mañana. Nueve días después. Naruto suspiró mientras guardaba la última carpeta de papeles del día. Después de cerrar la puerta, se levantó y se estiró, tratando de eliminar las torceduras de sus músculos. El día de hoy había sido inusualmente largo. Había bastantes visitas de contratistas de la construcción, jefes o representantes de clanes, así como de shinobis de Konoha que pasaban por allí. Sin embargo, pensó que era comprensible, ya que no había estado disponible durante la última semana. El padre de Mikoto, Kagami, había fallecido. Fue bastante repentino, antes de partir en la misión de destruir el puente Kanabí, el hombre parecía perfectamente sano, aparte de su habitual cojera. Orihime había afirmado que no mostraba ningún comportamiento extraño. Un día llegó al trabajo como de costumbre y notó que no estaba despierto como de costumbre. Cuando fue a ver cómo estaba y él no respondió, se puso inmediatamente en contacto con Mikoto y con un médico del hospital. Tsunade realizó una autopsia y dijo que parecía ser un fallo cardíaco. Tenía algunos problemas persistentes desde que se le estropeó la pierna, y ahora parecía que la edad le había alcanzado. Lamentablemente, el hombre solo tenía unos 50 años, aunque eso se considerara viejo para un shinobi, por no hablar de uno retirado. Celebraron el funeral hace dos días, invitando solo a sus amigos más cercanos y a los miembros del clan. Kagami se había retirado de la escena pública desde que su hija asumió la jefatura del clan, por lo que parecía que había estado preparando a todos para algo así. Mikoto había sufrido una gran confusión emocional el día que se enteró de la muerte de su padre, ya que Naruto todavía estaba fuera en su misión y no tenía ni idea de cuando volvería. Según Orihime, Mikoto se había aferrado a Itachi como un salvavidas hasta que Naruto había entrado por la puerta. Como su mujer había llorado hasta quedarse dormida en sus brazos, tuvo que llevarla a la cama. Ella se había ido recuperando poco a poco en el transcurso de la semana, solo con un pequeño retroceso durante el funeral. Ayer volvió a ser la de siempre, aunque un poco más apagada. Limpiando su escritorio, Naruto se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y salió de su oficina, cerrando la puerta tras de sí. Bajando las escaleras, entró en el vestíbulo del edificio, y vio a la secretaria de mediana edad en el escritorio. Que tengas una buena noche, Kimidori-san. Levantó la vista de lo que estaba haciendo en su escritorio y le ofreció a su jefe una pequeña sonrisa. Intente pasar una buena noche, Naruto-sama. Por favor, dele mis condolencias a Mikoto-sama. Dijo ella. Lo haré. Gracias. Naruto salió del edificio y se dirigió a su casa, examinando el bullicio a su alrededor. Había comprado un pequeño edificio de oficinas recién construido en la última edición de Konoha, el primer anillo. La sugerencia en realidad vino de Hiruzen, preguntando si Naruto había querido una nueva oficina más cerca del trabajo ya que había mucho más que hacer, sin mencionar que la que estaba usando se estaba llenando bastante rápido. El primer anillo era la última y probable expansión de Konoha, simplemente porque si crecía más, el señor del fuego tendría que nombrar un gobernador para supervisar la creciente población. Eso añadiría un nivel extra de problemas políticos, especialmente en lo que respecta a las otras aldeas Shinobi. Además de eso, incluso ahora la gente estaba empezando a olvidar que Konoha se suponía que era simplemente una ciudad oculta. Se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad no oculta. Hace poco más de un año, Naruto había sugerido que compraría un edificio entero, bajo la propiedad del clan Uchiha, al que podría trasladar todo lo relacionado con la construcción y el mantenimiento de Konoha. Hiruzen estuvo de acuerdo con la idea, y comenzó a canalizar la mayoría de las misiones de mantenimiento de Rango D a través de la oficina de Naruto también. Estar más cerca de la construcción también ayudaba a la gente con la que Naruto tenía que tratar regularmente, ya no tenían que viajar hasta el centro de Konoha solo para hablar con él. Dado que el edificio era propiedad de los Uchiha, parte de él también funcionaba como edificio ampliado de la policía militar. De este modo, las patrullas tenían una especie de base de operaciones, de modo que no tenían que viajar hasta los terrenos de los Uchiha en la aldea. Por un momento, Naruto se preocupó de que Fugaku fuera a examinar el lugar, pero en su lugar había enviado a Sumire Uchiha. Al parecer, a ella tampoco le agradaba mucho Fugaku, y se alegraba de estar fuera de su control. Naruto sabía que se llevarían bien, en ese caso. Naruto subió a los tejados en cuanto atravesó la puerta principal, tratando de llegar a casa rápidamente. Había contratado a Orihime para que ayudara a Nikoto cuando lo necesitara, y supuso que tener una niñera cerca para Itachi y cualquier otro hijo que pudieran tener algún día sería una buena idea. La joven de 17 años fue todo sonrisas cuando él le preguntó, confirmó que esperaba tener que buscar otro trabajo. Sin embargo, estaba más que feliz de cuidar a Itachi y ayudar en lo que él o Mikoto necesitaran. Al llegar a su casa, Naruto entró y llamó a Mikoto, quien le respondió que estaba en el salón. Avanzando por la casa, se detuvo al mirar en la sala, solo para ver a su esposa mirando lo que parecía un frasco envuelto en la mesa frente al sofá. ¿Mikoto? Preguntó Naruto. Mikoto levantó brevemente la vista y le dedicó una sonrisa apretada, luego le hizo un gesto para que se acercara y le dio una palmadita en el lugar que estaba a su lado en el sofá. El rubio se acercó y se sentó, mirando el frasco todo el tiempo. ¿Pasa algo? Preguntó. Ella sacudió la cabeza negativamente antes de inclinarse y apoyarla en el hombro de Naruto. Orochimaru-sama y Tsunade-sama pasaron por aquí no mucho antes de que llegaras a casa. Murmuró ella. ¿Averiguaron algo más? Preguntó Naruto. No. Sintió que la cabeza de Mikoto volvía a agitarse, esta vez contra su hombro. Dijeron que padre tenía una petición en su testamento que añadió poco después de casarnos. No estaba en el testamento cuando se hizo la lectura, o al menos pidió que no se leyera delante de todos. En cualquier caso, esto es parte de su petición. Mikoto señaló el frasco antes de agarrar la mano de Naruto, entrelazando sus dedos con los de él. Quería ofrecerte sus ojos. El testamento decía que no tenías que aceptar, pero que te los daba, ya que creía que, sea cual sea tu búsqueda, tenerlos te beneficiaría. Dijo Mikoto. Naruto sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Kagami le había dejado el Sharingan? No era algo que sintiera que realmente necesitara, pero solo el gesto, por supuesto que lo apreciaba. Podría ayudar a tener una baza, pero si la subía al Mangekyou empezaría a perder la vista. Como no había nacido Uchiha, tampoco tendría un pariente con el que intercambiar la vista. Quedarse ciego no era algo que le gustara. Sin mencionar que Kurama probablemente lo odiaría de nuevo. ¿Naruto? Preguntó Mikoto. Oh, lo siento. Estaba perdido en mis pensamientos. Dijo Naruto. Aparentemente. ¿Qué te parece? Preguntó ella. Naruto suspiró, y con la mano libre se la pasó por el pelo de punta. Honestamente, aunque estoy sorprendido y agradecido, no estoy muy seguro de querer intentarlo. Dijo el rubio. ¿Estás seguro? Preguntó Mikoto. Naruto no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, y la voz neutra de Mikoto tampoco ayudaba a su decisión. Bueno, sé que he estado rodeado de suficiente desesperación en el pasado como para poder desbloquear el Mangekyou con bastante facilidad, pero no tengo ganas de perder la vista. No solo eso, sino que no sé qué haría tener Chakra Viyu en mí, ya que los ojos no serían una parte normal de mi cuerpo. A Kurama no le gusta mucho el Sharingan. No quiero estropear nuestra relación consiguiendo de repente un conjunto. Dijo el rubio. Mikoto tarareó un momento, luego levantó la cabeza y se acercó a besar su mejilla. Respetaré lo que elijas. Aunque, sería una pena que perdieras esos ojos azules. Dijo ella. Naruto, aunque interiormente se sintió aliviado de que Mikoto al menos pareciera estar de acuerdo con él, giró la cabeza para mirar fijamente a los ojos de su esposa. No sabía que te gustaban tanto. Dijo. Me encantan. Destacan tanto, y cuando salíamos por primera vez cada vez que me mirabas fijamente me daban escalofríos. Dijo ella. Sonriendo socarronamente, comenzó a burlarse un poco de ella. Oh, entonces ya no lo hacen. Preguntó el rubio. Su mujer soltó una pequeña risita. ¿Ahora? Ahora solo me ponen caliente cuando me miran fijamente. Dijo ella. Tendré que recordarlo entonces. Tengo que admitir que no era un gran fan del Sharingan cuando era más joven, pero a ti te queda francamente exótico. Dijo Naruto. La pequeña sonrisa que había en el rostro de Mikoto comenzó a hacerse más grande, y su Sharingan se activó inmediatamente, los tres tomones de cada ojo, ahora rojos, girando en lentos círculos. Naruto sabía que ella no lo estaba sometiendo a un Genjutsu ni mucho menos, pero no podía dejar de mirarla. Sabes, si me miras así, me van a dar ganas de hacer cosas. Dijo Naruto. Oh. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Mikoto. Naruto la miraba a la cara, aunque podía ver sus manos moviéndose a lo largo de la chaqueta con cremallera que llevaba. Cosas que antes te hacían sonrojar cuando las mencionaba, pero que ahora pareces disfrutar de todo corazón. Murmuró él. Mikoto dejó escapar un gemido mientras movía de su asiento, y se inclinó hacia delante para depositar un beso ardiente en sus labios. Naruto estaba a punto de profundizarlo, pero ella se apartó casi inmediatamente. Se levantó del sofá y se puso de pie frente a él, bajando el resto de su cremallera para que se abriera la parte delantera de la chaqueta. Tenía el pecho envuelto, como había vuelto a hacer en el último par de meses más o menos, al volver a un horario normal de entrenamiento. Curiosamente, hoy no había usado mucha envoltura. Había mucha piel a la vista, y no hizo falta mucho para poner en marcha su imaginación. Necesito distraer mi mente de las cosas. Para empezar, creo que tal vez debería tomar un baño. ¿Serías tan amable de sellar este frasco? Ya hablaremos de ello más tarde. Ahora me gustaría que me ayudaras a lavarme la espalda. Dijo Mecoto. Naruto se levantó y trató de agarrarla, pero Mecoto soltó otra risita y lo esquivó, y luego se dirigió al pasillo que llevaba a su habitación. Cuando se dio cuenta de que él iba a hacer realmente lo que ella decía y no la perseguía, se inclinó hacia la esquina, quitándose completamente la chaqueta al hacerlo. Por favor, date prisa. No me gustaría empezar sin ti, cariño. He estado interesada en probar esa escena del manuscrito de Jiraiya-sensei. Ya sabes, la de la espuma de jabón y las toallas convenientemente colocadas. Dijo Mecoto. Naruto nunca antes había sellado nada más rápido que ese frasco. Cuatro meses después. Maldita sea, bajen de ahí, idiotas. ¿Quieren perder la cabeza? Naruto agarró los hombros de los dos shinobis que tenía delante, tirándolos al suelo con fuerza justo cuando varios tirantes de shurikens volaban por el aire justo donde estaban. Los dos shinobis a los que había salvado, uno de Konoha y otro de Kumogakure, le miraban con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y alivio. Bajen la cabeza. Estamos en el frente, maldita sea, no tenemos el personal de apoyo para que pierdan la cabeza aquí. Lo digo literalmente. Al recibir asentimientos temblorosos de los dos, el rubio gruñó y se dio la vuelta, bajando rápidamente por la trinchera hasta donde estaba su centro de operaciones fortificado. Había liderado el empuje alrededor del lado derecho de la línea de Iwagakure, tratando de llegar a su flanco antes de ser llamado a regresar. No estaba del todo seguro, pero por lo que recordaba de las historias que le contaba Kakashi, esto sonaba igual que la batalla final de la guerra. Toda la zona era un completo estancamiento hasta el momento, estaban rodeados de piedra y roca, lo que hacía las cosas perfectas para las fuerzas de Iwagakure. No tenía ni idea de cómo había sido antes, pero esto. Esto era un infierno. No es exactamente el infierno al que estaba acostumbrado durante su realidad, pero de todos modos toda guerra era un infierno. Maldito Terko Onoki. ¿Por qué no se rendía el viejo con la mayoría de sus fuerzas intactas? Sin querer pensar en lo que obviamente no iba a suceder en este momento, Naruto quería terminar la guerra rápidamente con el menor derramamiento de sangre posible. Contempló brevemente la posibilidad de preguntarle a Kushina si podía probar el sello en el que habían estado trabajando y transferirle la conciencia de Kurama, pero no quiso arriesgarse. Hasta ahora había podido enviar claramente pensamientos y emociones breves a Kurama, pero el video no había podido devolverle más que vagas impresiones, o al menos nada coherente. Ni él ni Kushina podían precisar cuál era el problema, y ninguno de ellos quería poner en peligro la seguridad de Kurama. No hacía falta decir que a Kurama le hizo más gracia eso que otra cosa. Naruto tuvo que apoyarse en el lateral de la trinchera en la que se encontraba cuando una técnica más fuerte hizo que el suelo se moviera debajo de él. Por suerte, no duró mucho y pudo avanzar a buen ritmo, pasando por encima de heridos y cadáveres a su paso. Su corazón se dirigió a los que pasó que estaban demasiado heridos para ser salvados, como ocurrió durante la última guerra. Los pocos médicos con los que contaban hacían todo lo posible para que los heridos estuvieran lo más cómodos, o adormecidos, posible. Al llegar al búnker de mando, echó un vistazo a su alrededor para ver quién estaba presente. No tardó en encontrarse con los ojos de Sakumo Hatake, que inmediatamente le hizo señas para que se acercara a una mesa en la que se encontraba junto a otras personas. Sakumo, me alegro de que hayas podido venir. Naruto lanzó una sonrisa resignada al hombre mayor, quien simplemente devolvió el saludo con una sonrisa irónica. Naruto. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Preguntó el hombre. Más difícil de lo que pensaba. He conseguido mantener a mi escuadrón con vida, pero hacerlo mientras intentaba avanzar ha resultado ser más difícil de lo que pensaba. Este terreno juega demasiado a favor de Iwagakure. Dijo Naruto. En efecto, así es. Escucha, tenemos un... Sakumo se vio interrumpido cuando una fuerte explosión estalló justo encima de sus cabezas. El suelo, incluso el propio aire, tembló por el sonido, y trozos de tierra cayeron del techo. Algunos shinobis que conocían las técnicas de tierra y que se encontraban en la sala se pusieron inmediatamente a reforzar varias zonas de las paredes y el techo que parecían débiles. Como decía. Comenzó Sakumo de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Tenemos un plan para abrirlos un poco y avanzar un poco en lugar de quedarnos estancados en el actual punto muerto. Este es el único camino hacia la capital a través de las montañas, así que no tenemos más remedio que ir por ahí. Obviamente, ellos también lo saben, con la forma en que se están defendiendo. Naruto asintió, mirando alrededor de la habitación a los demás que habían empezado a escuchar. Sus ojos se encontraron con los de Minato durante unos breves segundos antes de mirar a Kakashi, Shikaku Nara y Choza Akimichi. Todos parecían cansados, pero sus ojos estaban brillantes y concentrados. Sabían lo que tenían que hacer. Les ofreció un asentimiento, que todos devolvieron, aunque los ojos de Naruto se detuvieron un poco más en Kakashi que en cualquiera de los otros. El chico era demasiado joven para estar aquí en el frente, pero el Younin había estado a punto de hacer un berrinche para llegar hasta aquí. Por suerte, sus propios alumnos, así como Obito y Rin, no se apresuraron a querer lanzarse a la lucha, y en su lugar se les asignó la tarea de vigilar las caravanas de suministros. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Sakumo retomó la palabra tras la breve pausa. El Raikage tiene un escuadrón listo para perforar si al menos podemos distraerlos lo suficiente. Minato me dice que uno de tus clones de sombra se acercó a él, explicando que podrías tener una idea. Dijo. Varios, en realidad. Respondió Naruto. Sakumo hizo un gesto en la mesa. Adelante. A estas alturas creo que estamos abiertos a todo. Dijo el hombre. Asintiendo de nuevo, Naruto miró por encima de la mesa el campo de batalla dibujado a grandes rasgos. Lo primero que hizo fue buscar el lugar donde estaba tratando de trabajar uno de los flancos y lo amplió un poco para mostrar lo lejos que había llegado su equipo. Probablemente podrían haber llegado más lejos, pero Iwagakure probablemente se dio cuenta de lo que estaban tratando de hacer, ya que en la última hora no habían avanzado realmente. Naruto tenía las manos llenas solo tratando de ayudar a mantener a su equipo con vida. Echando un vistazo al resto del mapa, empezó a señalar varios lugares de la pantalla y a mirar a la gente de la sala, dándoles órdenes. Muchos de los Younins que no conocía lo suficiente simplemente recibieron órdenes de mantener varios lugares a lo largo de la línea del frente, realizando tácticas de distracción y haciendo parecer que no estaban presionando demasiado. La mayoría de las fuerzas, incluidos los Younins que él conocía, fueron enviados al extremo sur para hacer un gran empuje desde allí, llamando la atención de Iwagakure. Lo principal era mantener a Iwagakure centrado en ellos más que cualquier otra razón. Lograrlo sería difícil, porque tenían que hacer que pareciera un verdadero empuje sin que Iwagakure se diera cuenta de su farol. Mientras tanto, Naruto iba a regresar al extremo norte con Minato, y abrir un hueco para el Raikage y su escuadrón. Cuando terminó y Sakumo estuvo de acuerdo con el plan, aunque con algunos ajustes menores, todos los Younins se fueron a cumplir sus órdenes. Sakumo se excusó también para poder ir a informar al Raikage de cuál era el plan. Una vez que estuvieron solos, Naruto se volvió hacia Minato y le ofreció una sonrisa. Entonces, ¿estás listo para presentarte como el relámpago amarillo a gran escala? Preguntó. Supongo. Nunca lo había usado a este grado. ¿Estás seguro de que esto es lo que hice antes? Preguntó Minato. Positivo. Naruto se rió. Es una de las cosas que cimentó tu posición como cuarto Hokage y te convirtió en una leyenda. Pero antes tampoco teníamos ayuda de Kumogakure, así que no sé cómo va a terminar esto. No necesitarás hacer tanto esta vez, solo ser una distracción. No sé cómo era antes, pero aquí no estamos tratando activamente de quitar vidas. Solo manténlos ocupados el tiempo suficiente para que Kumogakure lo logre. Dijo Naruto. Minato respiró profundamente e hizo algunos estiramientos, tratando de aflojarse. Era cierto que nunca había utilizado el Jiraisin a tan gran escala. Aunque Naruto no tenía ni idea de cuánto se había utilizado la técnica en el pasado alternativo, era consciente de haber oído que casi había acabado con la guerra él solo. Cuando Minato estuvo preparado, ambos regresaron juntos al borde norte de la línea que mantenían sus fuerzas. Naruto hizo un par de docenas de clones de sombra y cada uno de ellos tomó un puñado de los Kunais Jiraisin. Mientras asignaban posiciones a otros miembros del grupo de trabajo, el Raikage se acercó con su propio equipo. Naruto, Minato. ¿Estamos listos? Pregunto. Minato simplemente miró a Naruto, quien asintió. Sí. Minato va a utilizar el Jiraisin para abrirte un camino hacia sus líneas de apoyo, que deberías poder cortar antes de continuar hacia la capital. Utilizaré mis fuerzas para seguirte, de modo que podamos rodearlos por completo y, con suerte, forzar una rendición en el campo de batalla sin mucho más derramamiento de sangre. Dijo Naruto. El Raikage frunció el ceño con ligero desagrado, obviamente no era fanático de detener el derramamiento de sangre, al menos por lo que Naruto conocía del hombre de su época. Sin embargo no hubo discusión, y simplemente ordenó al resto de su equipo que lo siguiera una vez que Minato comenzara. El hombre era un firme creyente en el camino del guerrero, en que no debías detenerte hasta que tu enemigo fuera derrotado contundentemente. No quiere decir que el Raikage fuera un mal hombre, porque no lo era, simplemente seguía una brújula moral diferente. Pocos minutos después, Naruto estaba ordenando a sus clones que se dirigieran al frente y haciendo retroceder a los demás shinobis. Hubo una breve pausa en el combate antes de que cientos de kunais de tres puntas fueran lanzados a una velocidad increíble hacia las líneas enemigas. Muchos de los shinobis de Iwagakure se limitaron a apartar los kunai, sin ser conscientes de lo que iban a provocar. Algunos incluso agarraron o recogieron uno, curiosos por su diseño. Para muchos de ellos, fue lo último que hicieron como shinobis. Hubo un rápido destello de color amarillo que pasó por delante de Naruto, y comenzó a saltar de un lugar a otro en el campo de batalla. Fue solo su propio uso de la técnica y la práctica de moverse rápido con el chakra de Kurama lo que le permitió seguir el camino de la muerte pura de Minato. Sabían que a Minato le hubiera gustado simplemente inutilizar a todos los enemigos que pudiera en lugar de matarlos, pero tenían que demostrar que iban en serio. Con suerte, unas cuantas muertes ahora significaban que mucha más gente estaría viva después. En cuanto los gritos y alaridos llegaron a sus oídos, el Raikage tomó a su escuadrón y avanzó rápidamente, a través de la abertura que había hecho Minato. Naruto y sus clones los siguieron detrás recogiendo los kunais de tres puntas y lanzándolos de nuevo, continuando el camino. Detrás de él siguió el resto de su pelotón, asegurando las zonas que Minato acababa de despejar. El equipo del Raikage finalmente se retiró de la vista, y una vez que la mayoría de los shinobis de Iwagakure en la zona estaban muertos, heridos o rendidos, Minato finalmente dejó de usar el Hirai Shin solo para casi caer, exhausto. Cuando Naruto se acercó a ayudarlo, el otro rubio lo miró, su expresión de cansancio se transformó en una de curiosidad seguida casi inmediatamente por el pánico. Naruto. Cuidado. Gritó Minato mientras intentaba desesperadamente ponerse en pie. Al principio pensó que se trataba de un shinobi de Iwagakure que, de alguna manera, había conseguido esconderse de él. Empuñando un kunai y preparándose para moverse a toda velocidad, solo consiguió darse la vuelta a medias antes de vislumbrar algo negro y rojo. Inmediatamente se puso en posición ofensiva cuando vio por completo a Tobi, solo para ver que el espacio alrededor del ojo izquierdo visible del hombre empezaba a remolinarse. Sin pensar siquiera en las posibles consecuencias, tiró de algo del chakra de Kurama que aún tenía en su interior e intentó acabar con el hombre por cualquier medio. Por desgracia, no pudo prepararse lo suficiente, y Tobi ya estaba empezando a sacar a Naruto de la existencia. El rubio sintió una extraña sensación de torsión cuando la técnica de migración espacio-temporal se fijó en él, y lo último que escuchó, aparte de un ligero ruido de silbido, fue la voz de Minato gritando su nombre. Naruto gruñó al aterrizar, dondequiera que estuviera. No había cielo, ni techo por lo que pudo ver, todo lo que estaba por encima de él y hasta donde podía ver en el horizonte era completamente negro. Como contraste, estaba de pie sobre un bloque rectangular blanco y brillante. En realidad era uno de los muchos, muchos más bloques de los que podía contar, extendidos hasta donde podía ver. Se puso en pie lentamente mientras intentaba despejar la desorientación de su mente, el rubio no tenía ni idea de dónde estaba. Probablemente era algo creado por Tobi, un lugar donde podía mover cosas y reclamarlas cuando quisiera. Eso significaba que tendría que encontrar una manera de salir de aquí, si es que era posible. Por lo que sabía, la única forma de entrar o salir era mediante el uso del Mangekyou Sharingan que nadie tenía ahora mismo. Al menos, no que él supiera. No sabía si Tobi tenía un Mangekyou legítimo o no, ya que nunca lo había visto, ni siquiera durante la guerra. Tampoco había luchado nunca contra el Edotense y Madara, pero los dos parecían tan parecidos que creía que Tobi era simplemente una sombra del Madara original, una versión resucitada del legendario Uchiha que estaba incompleta de alguna manera. Lamentablemente no habían llegado a ver detrás de la máscara para saber la verdadera identidad del hombre, pero a menudo sabía más de lo que cualquiera se sentía cómodo, especialmente cuando se trataba de él mismo y de Kakashi. Otras veces actuaba como si los dos apenas merecieran su atención y se limitaba a complacerlos con algún tipo de pelea, pero por lo demás se contentaba con dejar que sus secuaces hicieran el trabajo. Así que tú eres el advenedizo que ha hecho que tenga que ajustar mis planes. Tensándose por un momento, Naruto se dio cuenta de que aún tenía su kunai en las manos y pleno acceso a su chakra. Desgraciadamente, este lugar le era completamente ajeno, no tenía ni idea de lo que era capaz Tobi. Tal vez lo mejor sería mantener la cabeza fría por el momento y ver cuánta información podía sacarle. Al darse la vuelta, observó al hombre encapuchado que estaba de pie en otra columna frente a la suya. Sin embargo, a diferencia del Tobi de la época de Naruto, este tenía un agujero en el lado izquierdo de la máscara, mostrando solo el ojo izquierdo. Su pelo, aunque seguía siendo de punta, era mucho más largo, llegando hasta debajo de los hombros, casi hasta la mitad de la espalda. Además, esta máscara estaba pintada de rojo y no tenía espiral, aunque el cuarto superior era blanco. Hola, Tobi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, para mí, al menos. El hombre de enfrente no hizo ningún movimiento que indicara que estaba sorprendido de alguna manera. Sin embargo, Naruto se sorprendió mucho cuando recibió su respuesta. ¿Tobi? No tengo ni idea de quién es. Pero te puedo asegurar que no soy él. A juzgar por tu comentario, debemos tener algunas similitudes. ¿En qué se parece a mí? Preguntó el hombre. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Viste exactamente como tú, excepto que su máscara es naranja y solo se le ve el ojo derecho. Dijo Naruto. El enmascarado se detuvo un momento, obviamente pensando en lo que le habían dicho. Interesante. Mis pensamientos me llevan inmediatamente a una sola conclusión posible, aunque sé que es falsa. Por lo tanto, tú sabes algo que yo no sé. Eso, a su vez, da credibilidad a mi opinión de que simplemente no eres de aquí, ya que has conseguido frustrar muchos de mis planes antes de que haya conseguido hacer algo más que ponerlos en marcha. ¿O tal vez sea simplemente una sorprendente coincidencia? Preguntó el hombre. El rubio no quiso desvelar nada, y se negó a mirar el ojo del hombre, porque sabía bastante de lo que era capaz el Sharingan. Tu silencio habla por ti más que cualquier palabra que puedas decir. Aunque admito que esperaba que fueras un poco más cooperativo. Mi objetivo es la paz mundial, después de todo. Dijo el enmascarado. Es una falsa paz. Gruñó Naruto, olvidándose momentáneamente de sí mismo y mirando la máscara del hombre. Te pone a cargo de la vida de las personas, haciéndoles perder su libre albedrío. Eso no es vida en absoluto. Dijo Naruto. Tobi pareció encorvarse un poco, y Naruto pudo oír que el hombre suspiraba mientras sacudía la cabeza. En otro movimiento sorpresa, agarró la parte inferior de la máscara y la levantó lentamente, tirando de ella hacia arriba y por encima de su cabeza para revelar una cara bastante ordinaria. Aunque no supo de inmediato quién era el hombre, pudo reconocer que la estructura facial del hombre era definitivamente Uchiha. La única otra característica destacable era que su ojo derecho estaba cerrado por alguna razón. ¿Reconoces quién soy? Pregunto. El rubio permaneció un momento en silencio, meditando la pregunta en su mente. Aunque no era nadie a quien reconociera, había oído suficientes historias sobre cierto Uchiha, tanto de su época como de la realidad actual, que sabía que su suposición era muy probablemente la correcta. Madara Uchiha. Dijo Naruto. Si el hombre de enfrente estaba satisfecho con la deducción de Naruto, no lo demostró. Todo lo que ofreció fue un asentimiento casual de su cabeza. ¿Qué le pasa a tu ojo derecho? La pregunta salió de la boca de Naruto antes de que pudiera detenerla, pero todo lo que tenía disponible en ese momento era bombear a Madara para obtener toda la información que el hombre estuviera dispuesto a compartir. Supongo que se podría decir que se lo preste a alguien. El Sharingan es una herramienta muy útil, como estoy seguro que sabes muy bien. Y aunque es más agotador que el Sharingan, el Rinnegan también tiene sus usos. Dijo el hombre. Los brillantes ojos azules de Naruto se entrecerraron al absorber las palabras que dijo Madara. Sabía que el Tobi de su época tenía acceso al Rinnegan, pero saber que en ese momento estaba a disposición del hombre que tenía delante le producía escalofríos. Lo peor de todo esto era que Madara era prácticamente un desconocido, al menos suponiendo que el Tobi de su época fuera una persona diferente. Nunca lo sabría con certeza, pero teniendo en cuenta lo joven que parecía el tal Madara, nunca podría saberlo con seguridad, ya que dudaba que el Uchiha que tenía enfrente estuviera dispuesto a aclararlo. Ahora solo tengo que pensar qué hacer contigo. De alguna manera sabes demasiado, así que es un riesgo para mí dejarte solo. Aunque te hayas casado con el clan Uchiha, no eres uno de ellos, pero sé que eres un Uzumaki, así que aún me serías útil. Sin embargo, no tienes su característico pelo rojo, por lo que me pregunto hasta qué punto eres un Uzumaki. Te sometería a mi voluntad, pero tengo la sensación de que me costaría mucho más esfuerzo del que valdría a la larga, por no mencionar que probablemente conozcas muchos más secretos sobre estos ojos de los que me siento cómodo. Dado que sabías que no debías mirarme a la cara cuando llegamos, me hace pensar que eres muy capaz, y si no te hubiera tomado por sorpresa habría tenido una pelea bastante intensa en mis manos. Dijo el hombre. ¿Qué me impide matarte ahora? Preguntó Naruto, casi gruñendo. Oh, eres más que bienvenido a intentarlo. Sin embargo, en el momento en que muestras cualquier signo de agresividad estoy más que dispuesto a marcharme y simplemente dejarte aquí. Admito que no he dejado a Neaki durante mucho tiempo, así que desconozco cómo pasa el tiempo en este lugar. Quizás tú seas mi primer experimento. Dijo Madara. Naruto tuvo que contenerse a la fuerza para no querer saltar al siguiente pilar y sacarle el tono de suficiencia a Madara. Si tenía que ser honesto consigo mismo, estaba atrapado. El único que podía sacarlo de aquí era Madara, al menos que él supiera. Tener el Mangekyou era probablemente un requisito, y no había ningún Mangekyou activo en el clan que él conociera. Veo que te has calmado. Eres más que bienvenido a echar un vistazo a este lugar, aunque en todas las veces que he estado aquí nunca lo he encontrado para nada mejor que el almacenamiento. Por ahora, sin embargo, ya que estás atrapado aquí. La voz de Madara se apagó y volvió a colocarse la máscara sobre la cara. Tengo que hacer nuevos planes. Antes de que Naruto pudiera pronunciar una palabra, el mundo alrededor del ojo izquierdo del hombre comenzó a retorcerse y a deformarse, y apenas un segundo después había desaparecido. Frunciendo el ceño, el rubio volvió a mirar a su alrededor, como si esperara que Madara le atacara de repente. Sin embargo, al no producirse ningún ataque, se resignó a esperar y mirar a su alrededor. Tal vez, si tenía suerte, encontraría una forma de salir de este lugar. Tal vez. Una semana después. Mikoto entrecerró los ojos mientras miraba al cielo, intentando calcular la hora del día. Había acordado reunirse con Kushina aquí para hacer un poco de sparring para mantener su mente alejada de las cosas. Minato había regresado hace aproximadamente cuatro días, trayendo consigo tanto buenas como malas noticias. La buena noticia era que la guerra había terminado oficialmente, y que no tenían que acabar con todo el ejército de Iwagakure para hacerlo. La mala noticia, sin embargo. Minato tardó un momento en armarse de valor para decirla. Mikoto podía ver fácilmente lo tenso que estaba, y el hecho de que la estuviera mirando solo hizo que un frío sentimiento de temor se instalara en sus entrañas. Naruto. No está muerto por lo que sabemos, pero ha desaparecido. Lo siento, Mikoto. Parte de su temor se había transformado rápidamente en confusión, ya que no tenía idea de cómo alguien como Naruto podía simplemente desaparecer. Pero su pregunta murió en sus labios cuando Minato se limitó a negar con la cabeza, con la pena evidente en sus rasgos. No sé cómo explicarlo. En un momento estaba allí, frente a mí, después de ayudarme con éxito con el Hiraishin, y al momento siguiente había alguien detrás con una capa negra y una máscara que no reconocí. Le advertí que tuviera cuidado, luego hubo una onda en el aire, y lo siguiente que supe es que tanto Naruto como el enmascarado habían desaparecido. No pude percibirlo en ninguna parte. El pavor volvió con toda su fuerza. Naruto le había explicado las técnicas que conocía del personaje Tobi en su futuro, y lo sucedido coincidía completamente. Nadie más tenía el Mangekyou en ese momento, por lo que nadie podría entrar en la zona donde Naruto probablemente estaba prisionero. Sólo era un pequeño consuelo que su marido probablemente siguiera vivo, pero no se sabía cuándo lo volvería a ver. Tanto Minato como Kushina habían hecho lo posible por consolarla durante los últimos días, aunque estaba claro que los otros dos luchaban contra sus propios sentimientos por la pérdida de Naruto. Los tres, más Hiruzen y Sakumo, habían hecho todo lo posible por mantener la desaparición de Naruto en secreto, pero era sólo cuestión de tiempo que la gente empezara a hacer preguntas. El clan Uchiha ya había empezado a molestarla. Al fin y al cabo, aunque estuviera en una misión, como segunda persona en la línea de sucesión del clan en caso de que le ocurriera algo a ella, tenían derecho a conocer su paradero y enviar refuerzos si era necesario. Cuidado. El ruido del metal chocando con el metal sacó a Mikoto de sus pensamientos, y rápidamente se puso en posición de defensa mientras miraba a su alrededor. ¿Ahora estás despierta? La cabeza de Mikoto se posó finalmente en su amiga pelirroja, que tenía un kunai en el suelo cerca de sus pies, así como uno en cada mano, mirando a alguien. Sus ojos se centraron rápidamente en el hombre que estaba de pie a lo que probablemente consideraba una distancia segura. Llevaba una capa negra y tenía un pelo negro desgreñado que parecía más largo que el suyo. El rasgo más evidente era su máscara roja como la sangre, que era blanca en la parte superior y tenía un ojo en el lado izquierdo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Escuchó a Kushina gritar hacia el hombre encapuchado. Oh, nadie importante. Pensé que sería bueno de mi parte traer a alguien que necesitará que me prestaran al final de la guerra. Dijo el hombre. Mikoto aplastó rápidamente el sentimiento de esperanza que empezó a surgir en ella. Recuperar a Naruto sería increíble, pero no se sabía en qué estado se encontraba. Antes de que ella o Kushina pudieran decir o preguntar algo más, hubo una sensación de ondulación en el aire justo frente al enmascarado, tal como Minato había descrito. Para su asombro, Naruto pareció aparecer allí mismo, como de la nada. Su marido no parecía estar peor, aparte de unas cuantas manchas de suciedad en su ropa que probablemente había obtenido durante las batallas. Sin embargo, ya estaba empezando a dar vueltas hacia delante y a protegerse la cara mientras entornaba los ojos. El lugar en el que le habían retenido debía de estar oscuro. Hizo un movimiento hacia delante para ayudarle, ya que obviamente estaba bastante desorientado. Mikoto oyó que Kushina se movía a su lado, pero ambas fueron detenidas por la voz del enmascarado antes de llegar a la mitad del camino. Por desgracia para ustedes, no dije en qué condiciones lo dejaría. Mikoto sintió que su propio corazón se detenía mientras observaba horrorizada como una cuchilla atravesaba a Naruto desde la parte posterior de su pecho, para luego sobresalir por el frente, goteando sangre. Justo donde estaba su corazón. Sus ojos viajaron rápidamente desde la espada que sobresalía de su pecho hasta su rostro, solo para ver sus brillantes ojos azules mirándola con confusión y dolor. Se sintió como si hubiera pasado una eternidad en ese momento antes de que el cuerpo de Naruto comenzara a inclinarse hacia adelante y sus ojos rompieran el contacto. La matriarca Uchiha se quedó allí, impotente, mientras su marido caía de rodillas cuando el enmascarado soltó la espada, y luego se inclinó y cayó de costado. Su mente trató de procesar un millón de pensamientos en esos breves segundos mientras veía cómo mataban a su marido delante de ella. Su mente apenas registró cuando Kushina comenzó a gritar junto a ella, corriendo de nuevo hacia adelante y gritando el nombre de su hermano, ahora hijo en otro tiempo. Ella misma quería hacer lo mismo, correr hacia él y creer que no estaba muerto, y que simplemente estaba herido. Sin embargo, por alguna razón, no podía apartar los ojos del hombre de la máscara, que parecía mirar impasiblemente al rubio que estaba en el suelo frente a él, como si observara impasible la muerte de una forma de vida inferior. Sin embargo, no fue hasta que escuchó lo que el hombre dijo, que finalmente se liberó de su estupor. Bueno, con hoja ciertamente sirve para su propósito, pero sigo prefiriendo un abanico de batalla. Tal vez fuera la aparente despreocupación con la que hablaba, o la petulancia que parecía desprenderse de todo su ser. Sin embargo, sabía que nunca, jamás, permitiría que alguien despreciara tan despreocupadamente a su marido y todo lo que representaba. En su pasado, en su presente y en su futuro. Algo en su interior se quebró, y la rabia, como nunca antes había sentido Mecoto, dejó salir algo que ni siquiera era consciente de que había estado conteniendo. El tiempo mismo pareció detenerse, y aparte del hecho de que el enmascarado había cambiado su mirada para mirarla ahora, ella no era consciente de nada más. Que ese hombre ignorara tan despreocupadamente todo por lo que había luchado, todo lo que quería, todo lo que amaba. Había una inmensa presión detrás de sus ojos, y una sensación de cosquilleo comenzó a bajar por sus mejillas, como si fueran lágrimas que no se limpiaban. Una palabra comenzó a repetirse una y otra vez en su mente, y antes de que Mecoto fuera capaz de comprender qué era exactamente, registró su propia voz gritando esa palabra para que todos la escucharan. Susanoo. Kushina dejó de cargar hacia adelante cuando vio aparecer una enorme cosa púrpura alrededor de su mejor amiga. No estaba segura de lo que era, pero el chakra que formaba la monstruosidad parecía rodear por completo a Mecoto y formaba una especie de esqueleto, algo que nunca había visto antes. Mecoto había gritado la palabra Susanoo, aparentemente el nombre a tan nueva técnica. Extrañamente, Kushina nunca había visto a su mejor amiga ejecutarla hasta ahora, aunque estaba al tanto de los rumores de que el Sharingan podía permitir a los uchijas hacer algunas cosas extrañas. Fuera lo que fuese, la presión de chakra de su mejor amiga aumentaba constantemente, pero se sentía oscura y contaminada. La pelirroja era algo adecta a percibir las firmas de chakra, y la de Mecoto estaba haciendo otra cosa que nunca había sentido antes. Cualquier otro pensamiento sobre el tema se vio interrumpido cuando el esqueleto púrpura se movió, blandiendo una espada de aspecto extraño en un amplio arco descendente. No impactó en el suelo, pero obligó al enmascarado a dar varios saltos rápidos hacia atrás para no ser golpeado. Kushina. Sobresaltada, la pelirroja tardó un momento en darse cuenta de que Mecoto la estaba llamando por su nombre. ¿Sí, Mecoto? Saca, saca a Naruto de aquí. Por favor. Kushina se lanzó rápidamente hacia adelante, tratando de fingir que no había escuchado la voz de Mecoto quebrarse cuando dijo el nombre de Naruto. Deteniéndose bruscamente ante la forma tendida del rubio, trató de contener su dolor al verlo hasta que se apartó de lo que fuera que su esposa quería hacer. Con cuidado de no empeorar la herida que parecía letal, movió las manos y los brazos por debajo de los homóplatos y las rodillas. Aumentando su fuerza y velocidad con el refuerzo de chakra, la pelirroja gruñó por un momento mientras se ajustaba a su peso extra mientras intentaba no mirar la espada en su pecho, y luego se movió rápidamente hacia el otro lado del claro. No perdió de vista al enmascarado, aunque para su alivio y preocupación, parecía estar más interesado en lo que hacía Mecoto. Al volver a mirar a su amiga, se dio cuenta de que su Susanoo ya no era un esqueleto, sino que parecía estar completamente encarnado, con un rostro que parecía tener una mueca cruel. La espada que sostenía estaba ahora, de alguna manera, encendida con lo que parecía ser fuego, pero era negra y no emitía ninguna luz, sin embargo, era algo que ella nunca había visto antes. Mecoto soltó un grito y avanzó, pero Kushina se obligó a dejar de mirar por un momento mientras dejaba a Naruto cuidadosamente en el suelo. La espada seguía dentro de él, por desgracia, temía moverla ya que podría causar más daño o hacer que empezara a sangrar en serio. Presionando torpemente sus temblorosos dedos contra el costado de su garganta, finalmente perdió la batalla con sus lágrimas mientras buscaba en vano un latido del corazón, como si la espada que sobresalía de su pecho no fuera suficiente mensaje. Kurama. ¿Puedes pensar o hacer algo? Preguntó Kushina. Hubo un breve estruendo en el fondo de su mente antes de que la profunda voz de las nueve colas se hiciera evidente. Levántale la camisa y pon tu mano contra el sello de su estómago. Si su red de chakra sigue activa, quizá pueda mantenerlo solo con chakra durante un rato hasta que llegue un médico. Dijo Kurama. La pelirroja no necesitó que se lo dijeran dos veces, ya que inmediatamente bajó la cremallera de su chaleco de younen manchado de sangre, y luego levantó rápidamente la malla interior mientras intentaba ignorar la sangre que se había formado rápidamente en su pecho hacia su abdomen. Colocando su mano directamente sobre su ombligo, bombró tanto chakra propio como el de Kurama en el sello como pudo. Al principio, hubo una chispa de esperanza cuando el sello oculto en el estómago de Naruto apareció inmediatamente, la espiral oscura contrastaba con su piel que palidecía rápidamente. Un fuerte grito de Mecoto y una gran explosión casi los hace volar a ella y a Naruto, pero unos rápidos ajustes de chakra la mantuvieron pegada al suelo mientras se acerraba y protegía lo que podía del cuerpo de su hermano. No era capaz de saber lo que Kurama estaba haciendo, pero cuando los segundos se convirtieron en un minuto, y luego en dos, la desesperación empezó a invadirla una vez más. Había intentado concentrarse en lo que Mecoto y el enmascarado hablaban y se gritaban por encima de las explosiones, pero su mente parecía incapaz de concentrarse en ninguna tarea. Sin embargo, cuando el nueve colas volvió a hablar, el mundo que la rodeaba pareció dejar de existir, ya que la realidad se puso en su punto justo, directamente frente a ella. Lo siento, Kushina. No hay nada que pueda hacer. La profunda voz de Kurama retumbó en su mente. Créeme, ojalá pudiera. A esta declaración le siguió un profundo suspiro. Solo he deseado tres cosas en mi larga vida. Que el viejo no tuviera que morir, que me liberaran de ser utilizado como herramienta durante muchos años, y ahora esto. Kushina quería lamentarse, gritar y vociferar, hacer saber al mundo su pérdida. Pero por el momento, todo lo que podía sentir era entumecimiento. Aunque estaba muerto y aún tenía la espada plavada en medio del torso, retiró la mano de su abdomen y, en su lugar, acunó su cabeza en su regazo como si fuera un objeto precioso y delicado. Otro fuerte alboroto hizo que volviera a prestar atención a la pelea entre su mejor amiga y el asesino de su hermano, pero una voz que nunca había oído antes habló detrás de ella antes de que pudiera averiguar qué estaba pasando. ¿Qué ha pasado aquí? Naruto parpadeó cuando sus ojos se abrieron, o al menos pensó que había parpadeado. Era difícil de decir, ya que estaba completamente negro a su alrededor, y no había ninguna luz hasta donde él podía ver. Mirando hacia abajo, soltó que podía verse a sí mismo, como si fuera una fuente de luz, aunque no parecía emitir ninguna luz ambiental, ya que no podía ver nada más a su alrededor. A diferencia de estar atrapado en el mundo de Madara, como había llegado a llamarlo, tampoco había grandes pilares de color blanco a su alrededor. Era un vacío total. No había nada más que oscuridad hasta donde él podía ver, por no mencionar que, a todos los efectos, la superficie sobre la que estaba parado también era invisible. Tratando de evaluar su situación, repasó sus recuerdos más recientes en su mente. Recibió un dolor agudo en la cabeza y cayó de rodillas mientras lo que creía que eran los últimos momentos de su vida se repetían con una claridad casi dolorosa. En un momento, estaba agotado y cansado pero no podía dormir por alguna razón en el mundo de Madara. Aunque no había forma de saber cuánto tiempo había pasado en ese lugar, le parecía una eternidad. Era como si algo le diera la energía necesaria para mantenerse despierto y, al mismo tiempo, le impidiera dormir. Era enloquecedor, y si hubiera estado atrapado allí más tiempo podría haberse vuelto realmente loco en poco tiempo. Esa fue una de las razones por las que, cuando sintió el repentino giro de su realidad al cambiar, al principio se sintió emocionado por conocer ese cambio, sin importar en qué lugar lo pondría. Cuando su visión se estabilizó en la nueva zona, lo primero que vio fue un cielo azul, y su corazón dio un salto al verlo. Entonces se dio cuenta de que todo era mucho más luminoso, y se movió para protegerse los ojos de la luz del sol que no había visto en lo que parecía una eternidad. Sus ojos entrecerrados se posaron en Mikoto durante apenas un segundo antes de escuchar la voz de Madara a su espalda. El rubio no podía recordar lo que el hombre dijo exactamente, ya que sentía un dolor agudo en medio del pecho. Observó cómo la cara de su esposa pasaba del asombro al miedo, luego al pánico, y, finalmente, a lo que parecía ser una pena mezclada con ira en lo que probablemente era un lapso de un par de segundos. Al principio le confundió, pero luego el dolor de su pecho empeoró, y miró hacia abajo solo para ver una espada clavada en él. La oscuridad comenzó rápidamente a filtrarse por los rincones de su visión, y antes de que se diera cuenta ya no podía encontrar la fuerza para permanecer de pie. Los ojos de Naruto se habían cerrado completamente en algún momento, aunque su mente no sabía exactamente cuando. En realidad, le pareció que simplemente cerró los ojos por un breve momento antes de volver a abrirlos, para encontrarse donde estaba ahora, de pie una vez más. En el momento en que se preguntaba qué hacer ahora, un leve sonido parecido a una carcajada le llegó por detrás. Rápidamente se dio la vuelta y examinó la zona, pero vio lo que parecía ser una débil luz en la distancia. Era imposible saber a qué distancia estaba, pero al mirar una vez más a su alrededor se dio cuenta de que realmente no había nada más que pudiera ver. Endureciéndose mientras dejaba escapar un suspiro, el rubio dio un paso adelante, seguido de otro, dirigiéndose lentamente hacia la luz. No estaba seguro de si había un final en alguna parte de la aparentemente inexistente superficie por la que estaba caminando, pero mientras Naruto continuaba su viaje hacia la luz, su mente comenzó a vagar hacia el que pasaría si... Como por ejemplo, y si a esto se refiere la gente cuando está muriendo o muerta como caminar hacia la luz. Comenzó a pensar en diferentes escenarios a medida que se acercaba, sólo para que sus pensamientos se inclinaran más hacia la curiosidad cuando la única luz que vio originalmente se convirtió en dos, y luego en varias más. Sin embargo, cuando se acercó lo suficiente como para identificar las distintas luces, supo que sus ojos debían estar jugándole una mala pasada. La escena era sorprendentemente familiar, de una manera inquietante. Había un montón de pequeñas cosas que hacían que todo pareciera erróneo, como si alguien hubiera cambiado algunos detalles menores aquí y allá sólo para tratar de confundirlo. Lo peor de todo eran las dos personas sentadas en la mesa frente a él, ambas le dedicaban pequeñas y reservadas sonrisas mientras obviamente esperaban que él hablara primero. Después de mirarlos durante unos segundos, respiró profundamente y se dio cuenta de que tendría que ser él quien diera el primer paso. ¿Minato? ¿Kushina? ¿Qué están haciendo aquí? Mikoto gritó de frustración cuando su espada recubierta de Amaterasu volvió a atravesar el cuerpo del enmascarado sin que éste tuviera que esquivar nada. Era como si ella simplemente se balanceara en el aire. Bueno, para ser la actual líder del clan, debo admitir que esperaba más que esto. Dijo el enmascarado. Ella sabía que en el fondo él sólo la estaba incitando. En ese momento, no le importaba. Sólo tenía un objetivo en este momento, y era ver morir al hombre que tenía delante. Aunque ella muriera en el camino, él iba a caer. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a Itachi, y a sus amigos. Sabía que Kushina y Minato criarían bien a Itachi, y que seguramente recibirían ayuda del clan. Pero el monstruo que tenía delante tenía que morir, porque si no lo hacía, nadie estaría a salvo. La pasión de Naruto por ver a ese hombre muerto para salvar a todos los demás se había cimentado en ella hacía tiempo. Él nunca le pidió directamente que le ayudara, pero era tan apasionado, sobre todo después de escuchar las historias de horror de su época, que ella no pudo evitar dejarse arrastrar por ella también. Ella no quería morir, nadie lo quería, al menos nadie que ella conociera. Mikoto no tenía miedo a la muerte, pero eso no quería decir que la buscara activamente. Sin embargo, a juzgar por lo mal que lo estaba pasando hasta ahora, era poco probable que saliera de esta de una pieza. La matriarca Uchiha era realista, era una de las cosas que Naruto siempre decía amar de ella. Por supuesto, los pensamientos sobre su recientemente fallecido marido volvieron a encender su rabia, y sintió otra ráfaga de poder recorrer su sistema. Así está mejor. Ven. Vamos a bailar un poco. Dijo el hombre. La mujer de pelo negro intentó aplicar un genjutsu de varias capas en la zona, aunque contra su oponente no tenía ni idea de si funcionaría. Cuando envió otro rayo de fuego negro hacia él y éste lo esquivó, supuso que podría haber funcionado un poco, ya que esta vez él hizo un esfuerzo por moverse en lugar de dejar que lo atravesara. Cualquier otra consideración se vio interrumpida cuando él sacó un abanico de batalla de la nada y pareció deslizarse por el aire, lanzando un golpe contra ella. Ella acercó la espada de su Susanoo para desviar el golpe, pero para su sorpresa fue empujada hacia atrás en lugar de detener su impulso. El hombre se rió mientras se deslizaba hacia el suelo. ¿Sabes quién soy, mujer? Pregunto. Mikoto miró al hombre mientras jadeaba ligeramente. Le picaban las mejillas, así que se las limpió, solo para ver que el dorso de su mano salía ensangrentado. Creo que es bastante obvio quién eres, bastardo. Gruñó ella. Para su disgusto, él se limitó a reírse de nuevo y a negar con la cabeza, y luego levantó la mano y se quitó la máscara, arrojándola al suelo. Bueno, como supongo que el rubio muerto les dijo a todos quién soy a estas alturas, ya no necesito ocultar mi rostro. Es mucho más temprano de lo que había planeado, pero supongo que también podría comenzar mis conquistas hoy matándote y enviando al clan Uchiha al desorden. Dijo. Mikoto continuó mirando a Madara. Konoha es mucho más fuerte que los Uchiha. Dijo ella. Madara volvió a saltar hacia adelante, sorprendiéndola al meterse en su guardia y estrellar su abanico contra el pecho de Susanoo. Mikoto lanzó un grito de dolor al sentir un golpe contra su propio pecho, aunque probablemente estuviera embotado. Su técnica parpadeó por un momento cuando fue enviada a estrellarse contra un árbol cercano. Le das demasiado crédito a esa aldea. No es más que una sombra de lo que fue su breve y grandiosa existencia. Hashirama comenzó a diluir su poder mientras trataba de elevar el estatus de todas las demás aldeas. Dijo. Madara avanzó lentamente mientras Mikoto se ponía de pie poco a poco, y Susanoo se solidificó rápidamente a su alrededor. Quizás te dé una oportunidad. Impresióname lo suficiente y te permitiré unirte a mi lado en la búsqueda de la paz permanente. Dijo Madara. Mikoto no estaba segura de lo que esperaba, pero a juzgar por la mirada de Madara cuando lo hizo, no creía que fuera a estallar de risa. Aunque ya le dolieran las costillas, merecía la pena solo por esa visión. No te seguiría ni en un millón de años. Ella se rió. Tu paz no tiene sentido porque nadie tendrá libre albererío. Dijo Mikoto. No estaba del todo segura, pero por un momento le pareció que Madara gruñía de verdad. Sin embargo, no pudo disfrutar del momento por mucho tiempo, ya que él se abalanzó sobre ella una vez más. Los dos sentados en la mesa frente a Naruto se miraron por un momento, aparentemente compartiendo una conversación en sus mentes antes de que uno de ellos riera y se levantara lentamente de la mesa. Bueno, no puedo decir que recuerde a ningún otro niño llamando a sus padres por su nombre a esa manera, pero si es con lo que te sientes cómodo, supongo que puedo dejarlo pasar por ahora. La pelirroja se detuvo a un par de pasos de Naruto, dedicándole una leve sonrisa mientras su cabeza se inclinaba un poco hacia un lado. La forma en que estaba parada y lo miraba expectante, combinada con la ropa que llevaba puesta, la Kushina en su época no había llevado nada así todavía. Mamá. Ella asintió lentamente antes de abrir los brazos, y en poco más de un segundo él se había adelantado para abrazarla con fuerza. Por mucho que intentara detenerlas, podía sentir las lágrimas abriéndose paso en las esquinas de sus ojos. Un fuerte resoplido suyo provocó la risa de su madre, que se apartó de él. ¿De verdad vas a llorar? No es que haya pasado tanto tiempo desde que me viste, ¿sabes? Dijo ella. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par antes de estrecharse rápidamente en señal de confusión. Espera, no eres, si eres mi madre, entonces. Tomándolo por sorpresa, esta vez fue Minato quien le respondió. Lo que tu madre quiere decir, Naruto, es que somos tus padres de tu línea temporal original. Dijo el hombre. Naruto miró a sus padres de un lado a otro, notando que sí parecían un poco más viejos de lo que él recordaba de su lugar de origen. Eso respondía a algunas preguntas, pero también iniciaba muchas más. ¿Cómo? Preguntó Naruto. Minato y Kushina se miraron de nuevo antes de encogerse de hombros. Nosotros tampoco estamos seguros. Respondió su madre. No recordamos nada antes de llegar aquí. Extrañamente, no sentimos que haya pasado tanto tiempo desde que nos vimos, y me parece que te vi hace unos momentos tratando de controlar al Kyuubi. Dijo Kushina. Naruto miró a su madre con curiosidad mientras ella señalaba una silla vacía en la mesa mientras se dirigía a la suya. Sin decir nada, se acercó y se sentó, para luego mirar a sus padres con curiosidad durante un momento. Sus ojos pasaron brevemente por otras zonas de la habitación en la que se encontraban, captando todos los detalles que podía. Había tres paredes, un suelo, e incluso un techo y una ventana que mostraba lo que él reconocía como con hoja en un día soleado. Lo único que faltaba era la pared por la que había entrado. La habitación en sí era literalmente una copia al carbón del apartamento actual de Minato, el más joven, menos algunos pequeños cambios aquí y allá. Entonces, ¡um! Naruto se rascó la mejilla por un momento, tratando de averiguar qué preguntar. ¿Saben cómo he llegado aquí? Preguntó. El ambiente en la mesa adoptó inmediatamente un tono más bien sombrío, sus dos padres asintieron con la cabeza mientras su padre parecía claramente descontento. Te mataron, por lo que sabemos. Explicó su padre. No sé cómo, pero nos dieron una especie de extraña visión en tercera persona sobre la mayoría de los principales acontecimientos de tu vida hasta este momento. Dijo Minato. Kushina asintió mientras su marido hablaba, aunque en contraste con él, parecía que le costaba mantener la cara seria. Naruto lo notó, y cuando él simplemente levantó una ceja, ella no pudo evitar sonreír. ¿Mikoto, Naruto? ¿De verdad? A pesar de que llevaban un tiempo casados, Naruto sintió que se frotaba la nuca mientras un rubor empezaba a subir por su cara. Eh, ahora, simplemente sucedió. Sinceramente, no estaba intentando. Dejó de hablar cuando Kushina no pudo contener sus risas. El rostro avergonzado de Naruto se transformó rápidamente en un leve ceño fruncido, mientras que Minato se limitó a mirar con una pequeña y divertida sonrisa. Creo que está muy contenta por los dos, aunque no sabe muy bien cómo expresarlo. Dijo Minato. Kushina tarareoya sintió felizmente mientras Minato continuaba. Aunque tengo que admitir que pensar en ello es, bueno, extraño. La Mikoto que yo conocí y con la que estuve en un equipo de Genins terminó casada con Fugaku. La Mikoto que tú y nuestros seres alternativos conocen es definitivamente mucho, mucho más feliz. Dijo Minato. ¿De verdad? Preguntó Naruto, pareciendo feliz de nuevo. Ambos padres asintieron con sonrisas en sus rostros, pero fue Kushina quien le respondió. Gracias por salvar a mi mejor amiga, Naruto. Mi Mikoto solo tenía destellos de felicidad, y eso era sobre todo cuando estaban solos ella e Itachi. Fue maravilloso ver que no perdí a mi amiga esta vez. Dijo la pelirroja. No estaba seguro de qué decir, pero se conformó con devolverle la sonrisa. De hecho, no estaba seguro de qué más hablar todavía. Su muerte había sido tan repentina que aún estaba tratando de recomponerla. Sin embargo, cuando algo revoloteó junto a la ventana, sus ojos se dirigieron inmediatamente a ella, mirando hacia el exterior. Su atención no tardó en pasar de la ventana a la puerta contigua. Sintiendo curiosidad, volvió a mirar alrededor de la habitación y se dio cuenta de que, además de la pared ausente, había otras dos puertas que sabía que conducían al dormitorio y a un armario. ¿Qué pasa? La cabeza de Naruto se volvió para mirar a Minato, quien había hecho la pregunta. Al principio se limitó a encogerse de hombros, pero cuando la mirada penetrante de su padre no cesó, pensó que probablemente debería explicarse. Me preguntaba por qué hay una ventana y una puerta en esa pared, pero faltan otras dos puertas de esta habitación. Por no hablar de toda la pared por la que entré. ¿Qué? Dijo. Una vez más sus padres compartieron una mirada entre ellos, y al igual que la última vez, Kushina respondió. No quieres pasar por esa puerta, Naruto. Dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Naruto. La cara de Kushina pasó por una colección de expresiones mientras su boca se abría y se cerraba unas cuantas veces, pero no salía ninguna palabra. Lo que creo que tu madre está tratando de decir y fallando. Minato logró ignorar a la pelirroja mientras le enviaba una mirada. Es que ambos sabemos, y sin embargo no sabemos, lo que hay detrás de la puerta. Tiene una fuerte sensación de familiaridad, pero al mismo tiempo no sé realmente qué hay más allá. Lo único que sé es que cuando me desperté aquí, tuve un fuerte impulso de evitar que entrarás. Dijo Minato. Tiene razón, Naruto. Cuando el joven se volvió para mirar a su madre, ella solo le ofreció una triste sonrisa. Hemos discutido esto brevemente, pero por lo que sabemos estamos aquí para impedir que vayas más lejos todavía. Lo único que no sabemos es por qué. Kushina miró con ojos muy abiertos al joven que estaba a su lado. Tenía un aspecto más bien demacrado, por lo que le resultaba difícil adivinar su edad, pero diría que estaba entre los veinte y los treinta años. Aparte de eso, había otras dos cosas que le llamaban la atención. La primera era que tenía el pelo rojo que le llegaba a los hombros. En segundo lugar, sus ojos. No se parecían a nada que hubiera visto antes, pero al mismo tiempo coincidían exactamente con los mismos rumores que había oído transmitir de sus antepasados. Rumores que sorprendentemente Mikoto y Naruto habían decidido confirmar que eran correctos, pero ninguno de los dos explicó realmente nada más allá de la confirmación de la existencia antes de que el tema fuera abandonado o cambiado. Ella no recordaba realmente, y ahora no era el momento para la introspección. ¿Quién eres tú? Preguntó Kushina. El recién llegado la miró fijamente durante apenas un instante antes de que sus singulares ojos pasarán de ella al cuerpo que tenía delante. Fui uno de los primeros alumnos de Jiraiya-sensei, aunque tengo entendido que no se lo había contado a Die más que a sus propios compañeros. Consiguió que viniera aquí contándome una historia bastante fantástica, que incluía algunos hechos que, según él, tenía que ver para creer de verdad. Dijo el joven. Si iba a decir algo más, fue cortado por otra llegada. Kushina. Al oír la voz de Minato, se tensó, girando su rostro manchado de lágrimas para mirar a su novio. Al principio parecía preocupado, pero a medida que se acercaba pudo ver cómo pasaba rápidamente de la incredulidad a la sorpresa. Minato ignoró por completo al otro pelirrojo, por lo que ella solo podía suponer que ya lo sabía. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada cambiara de ella a Naruto. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Parecía que estaba haciendo todo lo posible para refrenar todas las emociones que sentía, pero estaba fallando rápidamente. Malara. Dijo Kushina. No pudo evitar que el ligero hipo saliera de su voz mientras estaba a punto de romper a llorar de nuevo, con una de sus manos agarrando con fuerza el chaleco de Naruto. Bastó con ese nombre para que los ojos de Minato se centraran rápidamente y su rabia saliera a relucir. Kushina vio cómo sus manos se apretaban y se soltaban rápidamente, al tiempo que sus labios se transformaban en un gruñido que nunca le había visto antes. Con una mirada por encima del hombro hacia donde Mecoto y Malara seguían luchando, murmuró que volvería antes de desaparecer en un destello amarillo. Un carraspeo hizo que la cabeza de Kushina volviera al frente, solo para mirar al otro pelirrojo una vez más. Sin embargo, en lugar de mirarlo como antes, desde entonces se había agachado y tenía una mano apoyada en el pecho de Naruto. Como decía antes, Jiraiya-sensei mencionó que tal vez quisiera venir aquí para conocer a algunas personas que creía que ya no tenía. Su mirada pasó de la forma de Naruto a su rostro. A juzgar por el color de tu pelo, así como por lo que me ha dicho Jiraiya-sensei, debes ser Kushina Uzumaki. Kushina simplemente parpadeó, y luego asintió lentamente. El recién llegado le devolvió el gesto, antes de volver a mirar hacia abajo y hacer otra pregunta. ¿Quién es? Preguntó el joven. Mi hermano. Naruto. Dijo Kushina. Los labios del otro hombre se apretaron en una fina línea mientras miraba la espada que aún sobresalía del pecho de Naruto. ¿Puedes levantar su torso? Tenemos que sacarle esta espada. Preguntó el pelirrojo. Kushina simplemente miró al otro hombre, parpadeando como una lechuza antes de que sus manos se aferraran al chaleco de Naruto una vez más, acercando inconscientemente su cuerpo en un gesto posesivo. El hombre debió notar esto, ya que suspiró un poco antes de mirarla a los ojos. He venido aquí en busca de la familia. Mi nombre es Nagato Uzumaki. Kushina se limitó a parpadear, de nuevo. Volvió a mirar a Naruto, brevemente, antes de volver a mirar a Nagato una vez más. Como si supiera que Kushina no estaba del todo bien en ese momento, el otro pelirrojo le ofreció una sonrisa algo pequeña y tranquilizadora. No te preocupes, soy médico. Dijo Nagato. Mikoto gimoteó mientras luchaba por volver a levantarse. Su técnica Susanoo estaba empezando a parpadear y desvanecerse alrededor de sus extremidades, por no mencionar que había vuelto a cambiar a una figura esquelética. Aunque todavía sentía que tenía el poder para manejarlo, no estaba segura de que su cuerpo pudiera soportar mucho más. Al intentar ponerse de pie, su rodilla derecha le falló, haciéndola tropezar de nuevo con el suelo. Al escuchar el débil sonido de Madara riéndose una vez más, no pudo evitar gruñir en voz baja. Aquel hombre era francamente exasperante. De su visión periférica se dio cuenta de que él se movía despreocupadamente sobre un montón de escombros al azar, levantando un pie y colocándolo sobre un tronco de árbol derribado. Inclinándose hacia delante y apoyando el brazo que no sostenía su abanico de batalla sobre su muslo, la miró. Tengo que admitir que has luchado mejor de lo que pensaba. Tienes mi respeto a regañadientes, aunque todavía no estás cerca de mi nivel. O al de Hashirama, para el caso. Dijo Madara. Se preguntó ociosamente qué tenía que ver un hombre muerto con todo esto, aunque las historias de las veces que los dos hombres lucharon hasta llegar a un punto muerto aparecieron en su mente. Por no hablar de la batalla en lo que llamaban el Valle del Fin. Gruñendo, se las arregló para volver a ponerse en pie, reforzando su rodilla mala con chakra para que, con suerte, no volviera a ceder. ¿Listo para más? Muy bien, vamos. Los comentarios de Madara se cortaron al desaparecer rápidamente de la existencia, un borrón amarillo lo atravesó directamente, deteniéndose junto a Mikoto, pero aún fuera del aura brillante de Susanoo. Mikoto, tienes que irte. Todos vienen, me encargaré de esto por ahora hasta que lleguen. Mikoto giró la cabeza y miró fijamente a su antiguo amigo y compañero de equipo, haciendo que este diera medio paso atrás. Como si fuera a ir a alguna parte. Este va estardo mató a mi marido. Exclamó Mikoto. ¿Pero no estás en condiciones de...? Minato tuvo que apartarse de golpe cuando Madara bajó su abanico justo donde el rubio había estado de pie, haciendo que el suelo se abriera ligeramente y haciendo que Mikoto tropezara hacia atrás. Ya, ya, niños. Reprendió Madara. No deberían ignorar a sus superiores. Eso es muy grosero. Dijo. Varios kunai impactaron en el suelo cerca de donde estaba Madara, y cuando el hombre miró hacia abajo hubo varios destellos de color amarillo que lo rodearon. Mikoto apenas podía seguirlos, pero parecía que el anciano Uchiha bloqueaba algunos ataques con su abanico, mientras que a otros los desvanecía. Para sorpresa y horror de Mikoto, Madara simplemente balanceó su abanico en un momento dado y logró golpear a Minato, obviamente aturdiendo al rubio que soltó un grito y salió volando, estrellándose contra el suelo y dando un par de vueltas más hasta que se detuvo, quejándose del dolor. Bueno, tengo que admitir que fue un golpe de suerte. Ahora para un finalizador, ¿qué tal esto? Amaterasu. Mikoto se movió tan rápido como pudo, sacando la espada de su Susanoo para que el Amaterasu de Madara fuera absorbido inofensivamente por la suya, protegiendo a un Minato que se había detenido a medio camino de ponerse en pie mientras miraba la gran espada de fuego que acababa de protegerle. ¿Cómo conoces a Amaterasu? Preguntó Mikoto. Madara se limitó a mirarla un momento antes de negar con la cabeza. El clan debe haber caído más de lo que pensaba. Dijo Madara. Mikoto tenía una réplica en la punta de la lengua, pero una mirada y un repentino disparo de intención asesina casi le hicieron morderse la lengua por la sorpresa. ¿Cómo de poderoso era este hombre? Era como si no hubiera fin a lo que era capaz de hacer. Como iba a decir antes de que me interrumpieras, el Sharingan es una herramienta increíble. Cuando mi hermano murió y tomé sus ojos, no solo recuperé la vista, sino que también obtuve todas las técnicas que él aprendió usando sus ojos. Es como si tuvieran memoria propia. No solo eso, sino que el Mangekyou Sharingan Eterno tiene la capacidad de copiar y utilizar la habilidad de cualquier otro Mangekyou Sharingan. Otra cosa asombrosa es que hay varias técnicas con las que todo Uchiha comienza y que sabrá utilizar automáticamente cuando se presente la situación, las menos son Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo. ¿No te lo has preguntado nunca? Preguntó Madara. La sonrisa en el rostro de Madara era casi feroz, y provocó escalofríos en Mikoto. De hecho, no lo había visto con una sonrisa en la cara hasta ahora. No le gustó. En absoluto. Sabía lo que era el Tsukuyomi gracias a Naruto, pero su marido no sabía cómo realizarlo, solo se había introducido en él antes. La tablilla del santuario Uchiha mencionaba que había cinco técnicas dotadas a cada par de ojos, pero no cuáles eran, de todos modos, sus ojos no podían leer toda la tablilla, así que tal vez hubiera una descripción en otra parte. Había mucho que Naruto había compartido con ella, cortesía del Itachi de su época, pero como no tenía el Sharingan no podía aplicar nada de eso y mostrárselo. La llegada de más gente al campo de batalla actual rompió el tren de pensamiento de Mikoto, y una de las primeras cosas que notó fue que la expresión de Madara se había igualado de nuevo. Echando un rápido vistazo a su alrededor, vio que el tercer Hokage había aterrizado junto a ella y estaba alternando entre examinar lo que estaba haciendo y tratar de medir lo que había estado sucediendo en la zona que les rodeaba. Al otro lado, aterrizaron los dos antiguos compañeros del Hokage y sus actuales asesores. Un poco delante de ella y a un lado vio a Dan Zoshimura, Sakumo Hatake y varios miembros de la Ambu. Al otro lado estaban los miembros de los legendarios Sanin, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru. Todos juntos, habían inmovilizado a Madara en el centro de su formación, aunque para el creciente horror de Mikoto, el Uchiha no parecía preocupado en lo más mínimo. Por el contrario, estaba empezando a parecer divertido. ¿Qué estás haciendo, Madara? Creíamos que estabas muerto. Mikoto escuchó al Hokage gritar desde su lado. Como siempre, el hombre se limitó a reírse. Como si Hashirama pudiera realmente acabar conmigo. El hombre era realmente demasiado bondadoso para su propio bien. Dijo Madara. Tu edad ha pasado hace tiempo. Ya no deberías estar aquí. Dijo el Hokage. Esta vez, Madara simplemente resopló. Mi edad nunca pasará. No hasta que logre la paz definitiva. La paz a través del poder. Me convertiré en un dios si es necesario, y los haré mis primeros súbditos. Como para poner un signo de exclamación a su discurso, miró fijamente a Mikoto y sonrió. Primero, sin embargo, tengo que sacar la basura. Dijo Madara. La actual matriarca Uchiha oyó varios gritos, algunos de los cuales eran su nombre, pero prestaba más atención a un susurro bastante pronunciado en su cabeza. No tuvo mucho tiempo para contemplarlo, sin embargo, antes de soltar un grito al verse golpeada por un objeto grande y contundente, y salir disparada hacia atrás. Dejó escapar otro grito ahogado cuando su espalda se estrelló contra algo que esperaba que fuera un árbol por lo fuerte que fue el ruido de los crujidos. El susurro en su mente se hizo más fuerte justo antes de que su cuerpo se entumeciera y sucumbiera rápidamente a la oscuridad. Así que no saben lo que es, pero se supone que no debo ir allí. ¿Qué demonios se supone que debo hacer entonces? No lo sabemos, lo sentimos. Pero tenemos la impresión de que aún no es tu momento para seguir adelante. Naruto se frotó la cara con las manos, sintiéndose bastante incrédulo ante toda esta situación. Por un lado le molestaba saber que estaba muerto, dejando atrás a una vulnerable Mikoto, Itachi y Konoha. Claro que lo había hecho más fuerte, pero esperaba tener todavía unos cuantos años más antes de tener que enfrentarse a la amenaza que suponían Madara y los Akatsuki. Por otro lado, era agradable poder conocer a sus dos padres reales para variar, aunque hacía tiempo que había superado la sensación de que probablemente no volvería a verlos. Este acuerdo actual fue una agradable sorpresa en ese aspecto. Pero ahora estaba esencialmente atrapado en el limbo. Sin poder seguir adelante, pero sin saber tampoco cómo volver. En un extraño giro del destino, sus padres tampoco fueron de mucha ayuda. Justo cuando otra pregunta estaba a punto de salir de su boca, ambos padres miraron bruscamente hacia la inmensa negrura que había fuera de la pequeña habitación. ¿Sientes eso, Kushina? Preguntó Minato. Su madre se limitó a sentir con la cabeza, antes de levantarse de la mesa y acercarse rápidamente a tomar a Naruto en un rápido abrazo. ¿Mamá? Preguntó Naruto. Kushina se retiró, con lágrimas en el rabillo de los ojos. Parece que ha llegado tu hora de volver. Dijo ella. Los ojos de Naruto se abrieron un poco, y miró a su alrededor en la vasta extensión, pero sin ver nada. ¿Estás segura? No veo nada. Preguntó Naruto. Estamos seguros. No sé cómo, pero yo puedo sentirlo. Comentó Minato. Naruto se levantó y miró a su padre, que también se había acercado a él y le tendía una de sus manos. Al tomar la mano de Minato, el hombre un poco mayor jaló a su hijo en un abrazo con un solo brazo. No creo que sea necesario decirlo, pero queremos que sepas que ambos estamos increíblemente orgullosos de ti. Naruto sintió que sus propios ojos comenzaban a lagrimear mientras se apartaba de su padre. Kushina se acercó y colocó su brazo alrededor de la cintura de Minato, mientras él colocaba uno sobre su hombro. Cuando vuelvas y le des una paliza a Madara, asegúrate de darme muchos más nietos después, ¿de acuerdo? Su hijo se limitó a parpadear por un momento antes de que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. ¿Cuántos? Preguntó Naruto. Kushina fingió pensar. Oh, no lo sé. Nueve en total, quizás. Los dos compartieron una sonrisa mientras Minato resoplaba y ponía los ojos en blanco. Casi inmediatamente después, Naruto descubrió que su cuerpo estaba rodeado por un resplandor blanco que se hacía cada vez más brillante. Al darse cuenta de que eso era lo que percibían sus padres, se despidió con la mano, a lo que ellos hicieron lo mismo a su vez con las manos libres. Cuando Naruto cerró los ojos cuando la luz se hizo demasiado intensa, lo último que escuchó fue a su madre gritando que lo amaba, y que era mejor que no lo volviera a ver demasiado pronto. Kushina observó con inquietud cómo su pariente realizaba alguna extraña técnica después de sacar la espada del cuerpo de Naruto. En realidad, ella no vio que sucediera nada, pero poco después de que lo hiciera, un brillo verde rodeó al rubio, seguido inmediatamente por la apertura de su boca mientras respiraba profundamente. Fue todo lo que la pelirroja pudo hacer para no chillar tanto de sorpresa como de alegría, pero de alguna manera lo logró. Con una mirada de agradecimiento a un nágato de aspecto ligeramente cansado, apoyó la cabeza de Naruto en su regazo mientras esperaba a que abriera los ojos. Afortunadamente, no tardó mucho. ¿Uh? ¿Qué me golpeó? Preguntó Naruto despertando. La joven sintió que las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos nuevamente, aunque esta vez era de felicidad y no de tristeza. Cuando los brillantes ojos azules de Naruto se abrieron, ella intentó sonreír para él, pero sus labios temblaban demasiado como para lograrlo. Como si percibiera sus sentimientos, el rubio se sorprendió a sí mismo de lo rápido que fue capaz de ponerse de rodillas y abrazarla justo cuando ella empezó a llorar en su pecho. Sintiéndose horrible por el susto que debía haberle hecho pasar, por no hablar de Mikoto, empezó a hacer un balance de la situación mientras intentaba averiguar dónde estaba su mujer en ese momento. Sin embargo, antes de llegar muy lejos, otra presencia se movió en su línea de visión. Naruto se encontró haciendo una doble toma mientras se quedaba boquiabierto por un momento. ¿Nagato? El pelirrojo le dedicó una apretada sonrisa y un breve asentimiento. Parece que lo que me dijo Jiraiya Sensei es cierto. Dijo Nagato. Naruto parpadeó por un momento antes de que se diera cuenta de lo que realmente había sucedido. ¿Usaste el Rinne Tensei, no es así? Preguntó. Nagato pareció sorprenderse momentáneamente antes de volver a sentir. Gracias. Dijo Naruto. Nagato ofreció esta vez un pequeño encogimiento de hombros. Es lo menos que podía hacer por otro Uzumaki. Dijo. Eso hizo que Naruto se quedara corto. Después de todo este tiempo, nunca se le había pasado por la cabeza. Conan nunca dijo nada, así que quizás el Nagato de su época nunca le dijo su apellido. ¿Tú también lo eres? Preguntó Naruto. Lo único que hizo Nagato fue señalar su pelo, como si eso fuera suficiente respuesta. Sí. Soy un idiota. Dijo el rubio con un suspiro. Sintió y oyó una risita de Kushina contra su pecho, lo que le sirvió de rápido recordatorio de que aún la estaba abrazando. Se inclinó ligeramente hacia atrás cuando él la soltó, e hizo ademán de limpiarse la cara antes de dirigirle una mirada feroz. No vuelvas a hacerme eso, ni a nadie, nunca más. Dijo Kushina. El rubio se limitó a lanzarle una mirada plana antes de suspirar y negar con la cabeza. No sé si alguien puede hacer esa promesa, pero yo puedo prometer que haré mi mejor esfuerzo. Dijo Naruto. Kushina le dedicó una tímida sonrisa antes de suspirar. Supongo que es lo único que se puede esperar. Dijo. En el momento en que terminó de hablar, una gran explosión hizo que los tres miraran en dirección a la fuente, solo para ver una enorme cantidad de fuego y agua siendo lanzada, junto con un montón de escombros. Definitivamente, la lucha seguía en marcha. Bueno, tal vez deberíamos ir a ayudarles a ocuparse de Madara. ¿Estás lista para luchar con el Kyuubi? Preguntó Naruto. Kushina se quedó pensativa durante un momento antes de que su rostro adoptara una expresión decidida, y asintió rápidamente. Naruto le devolvió el saludo mientras se ponía de pie, ofreciendo su mano a su hermana para ayudarla a levantarse también. Al levantarse por completo, se volvió hacia Nagato. Si quieres quedarte aquí y fuera de la lucha, lo entendería. Aunque nos vendría bien tu ayuda, esta no es realmente tu batalla. Para su sorpresa, Nagato ofreció una pequeña sonrisa y movió la cabeza negativamente. En realidad, la razón por la que Madara está aquí ahora es sobre todo culpa mía. Yo también te ayudaré, aunque admito que no soy tan buen ninja como mis dos mejores amigos. Mis ojos solo me permiten hacer cosas diferentes. Dijo Nagato. Espera, ¿qué quieres decir con que eres responsable de que Madara esté aquí? Preguntó Naruto. Nagato desvió la mirada hacia donde ocurría la batalla durante unos breves segundos antes de volver a mirar a Naruto. Fue hace poco menos de dos años, creo. Envió una especie de mensajero para llevarme a su ubicación. Tenía curiosidad por su mensaje, así que fui. Cuando lo vi por primera vez, era un hombre mayor y afirmaba que era él quien me había dado estos ojos cuando era más joven. Al principio no le creí, pero consiguió convencerme porque fue capaz de contarme toda mi historia familiar. Supuestamente me regalaron estos ojos cuando tenía tres años. Me mencionó el Rinne Tensei, pero no se sorprendió de que yo ya conociera la técnica. Afirmó que si lo resucitaba en un nuevo cuerpo que había preparado después de morir, me ayudaría a alcanzar la paz que anhelo. Nagato se interrumpió por un momento, mirando a Naruto y a Kushina, dándose cuenta de que estaban totalmente absortos con su historia hasta el momento. Respirando profundamente, continuó. Así que lo hice. No he sabido nada de él desde que lo traje de vuelta, pero afirmó que tenía bastantes planes que poner en marcha primero. Entonces llegó Jiraiya Sensei. Me alegré de verle, por supuesto, había pasado mucho tiempo. Hasta que empezó a explicarme lo que realmente estaba pasando. Al principio no quería escucharlo, pero poco a poco lo que me decía empezó a tener mucho sentido. Luego, cuando nos quedamos solos, me confirmó que Naruto venía del futuro y que realmente sabía lo que estaba pasando, y que yo aún tenía familia, parientes de sangre vivos aquí en Konoha. Nagato hizo un lento gesto de barrido a su alrededor. Ahora, aquí estoy. Sugiero que nos pongamos en marcha antes de que Madara haga mucho más daño. Dijo Nagato. Madara sostenía su abanico de batalla en una pose relajada mientras examinaba su entorno. Después de enfrentarse a la actual jefa del clan Uchiha y al advenedizo cuarto Hokage, los demás le estaban poniendo las cosas difíciles, pero no en gran medida. Definitivamente no era un calentamiento, aparte de algunas fases, ni siquiera había tenido que recurrir a sus otras habilidades del Mangekyou Sharingan desde la última vez que utilizó a Materasu. Había un buen número de cuerpos heridos y tal vez muertos en la gran área de entrenamiento convertida en campo de batalla, no entendía por qué muchos de ellos estaban interesados en participar en una pelea de esta magnitud. No estaban en Konoha propiamente dicha, así que no era como si les afectara directamente en este momento. Por supuesto, era un pequeño golpe a su orgullo cada vez que veía a uno de los clanes que antes eran del país del agua e intentar enfrentarse a él, aunque ninguno de ellos duraba más de unos minutos en el mejor de los casos. Los que más problemas le dieron fueron los Kaguya. Era realmente triste que se mudaran a Konoha, ahora tendría que eliminarlos por completo cuando terminara aquí. Aparte de un pequeño puñado de su clan, el tercer Hokage seguía en pie, aunque no tenía ni idea de dónde estaban los compañeros del Mokoso. Tal vez Hiruzen ya no era tan Mokoso, teniendo en cuenta que el hombre parecía mayor que él. Solo estaba un poco maltrecho y no parecía estar en malas condiciones, a diferencia de la mayoría de sus otras fuerzas. Incluso sus propios alumnos, los Sanin, habían recibido una paliza. Más bien lo hizo el idiota del pelo blanco. Su médica le estaba atendiendo mientras el pálido le dirigía una mirada calculadora. Esto es lo mejor que tú y tu aldea pueden ofrecer, Hiruzen. Se burló Madara. Somos más fuertes de lo que crees, Madara. Sé de buena tinta que estamos a punto de ser más fuertes aún. Dijo Hiruzen. ¿Otra vez soltando tonterías? ¿Será este otro de tus discursos de la voluntad de fuego? Si es así, ahorratelo. Dijo Madara. Hiruzen no dijo nada, sino que cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió ligeramente. Madara entrecerró los ojos mientras miraba al hombre. Su respuesta llegó unos segundos después, en forma de dos destellos dorados. Reconoció inmediatamente a Nagato, y la chica que estaba a un lado de él era la misma que había huido antes con Naruto. No podías quedarte muerto, ¿verdad, Naruto? El rubio, que tenía una extraña aura dorada a su alrededor, simplemente sonrió. Me has echado de menos, ¿verdad? Madara rubió, levantando su abanico para que parte del bastón descansara sobre su hombro. La verdad es que no. Aunque si tengo que ser sincero, una pequeña parte de mí se arrepiente de haberte matado tan pronto. Estoy seguro de que darías mejor pelea que todos los demás aquí. Dijo el hombre. ¿Dónde está mi esposa, Madara? Preguntó Naruto. El viejo Uchiha hizo a demanda mirar a su alrededor antes de encogerse de hombros. Oh, en algún lugar por ahí entre el resto de la basura, supongo. Lo mismo para tu nuevo Hokage. Las dos personas que brillaban frente a él parecían apenas capaces de contener su ira hasta que la tercera persona apoyó una mano en cada uno de sus hombros, calmándolos un poco. Ah, Nagato. No esperaba volver a verte tan pronto. Dijo Madara. No me dejaste muchas opciones, cuando descubrí de qué tipo de paz hablabas realmente. Dijo Nagato. Madara puso los ojos en blanco. Sí, sí. Déjame adivinar, aquí viene otro sermón. Es el mismo que me han dado todos, sobre que no hay paz si nadie tiene libre albedrío. A mí me parece que para lo único que sirve su libre albedrío es para matarse entre ellos. Pensé que querías que eso se acabara. Dijo Madara. Casi todos los que conozco lo hacen. Pero será inútil si ya no sabemos quiénes somos. Respondió el pelirrojo. Como sea. ¿Significa esto que vas a pelear conmigo también? Preguntó Madara. La respuesta de Nagato fueron sólo dos palabras. Sacó las dos manos delante de él. Banshotenin. Empezando a sentir el tirón, Madara cambió de postura para que una pierna se adelantara ligeramente en una postura de refuerzo, luego levantó el brazo libre y mostró su propia palma a Nagato, finalmente abrió su ojo derecho largamente oculto, y repitió la frase. Siguieron varios segundos de silencio conmocionado. Madara echó una rápida mirada a su alrededor, notando que sólo Naruto no parecía sorprendido por el suceso. Por alguna razón, se encontró apretando los dientes con frustración, nada sorprendía al mocoso. Dejando de pensar en ello por el momento, Madara se centró en Nagato una vez más. Te di mis propios ojos originales. Pensé que disfrutarías del regalo, no que intentarías usarlos contra mí. Aunque realmente no importa, ya que conozco todas sus debilidades de todos modos. Me temía esto. ¿Están los dos listos? Sí. Fue la ruda respuesta de Kurama en su mente. Sorprendentemente cuando Naruto había sido revivido descubrieron que ambos podían hablar claramente a través de sus sellos enlazados. Aparentemente todo lo que se necesitaba era forzar el chakra actual de ambos en el sello de Naruto, algo que ni siquiera habían pensado en intentar. Recuerda que sólo hemos conseguido llenarte con suficiente chakra para que dures, como mucho, cinco minutos. Puedo mantener a Kushina indefinidamente mientras no vaya por ahí derrochando clones de sombra y villudamas como hacías tú, pero si tengo que empezar a alimentarte de chakra también me voy a agotar rápido. Dijo Kurama. Entendido. ¿Kushina? Preguntó Naruto. ¿Sí? Respondió ella. Si encuentras una apertura, elimínalo. Si no, sólo tenemos que encontrar una manera de inmovilizarlo o mantenerlo ocupado para que Nagato pueda hacer su magia. Dijo Naruto. Entendido. Respondió Kushina. Nagato. El rubio vio que el pelirrojo se giraba para mirarle fuera de su visión periférica. ¿Qué pasa? Preguntó. Si encuentras un hueco, tómalo. Creo que nuestra mejor oportunidad sería que usaras el camino humano. Puedes usarlo tal y como estás ahora, ¿verdad? Preguntó Naruto. Sí. La respuesta de Nagato salió más como una pregunta que como una confirmación. Naruto entendió por qué cuando le hicieron otra pregunta. ¿Has visto todo lo que puedo hacer? Preguntó Nagato. Naruto se encogió de hombros, pero sin apartar la mirada de Madara. La mayor parte, probablemente. Pero al menos esta vez no estás usando seis cuerpos al tener varillas de transmisión de chakra saliendo de tu espalda. Uno de los muchos clones movía rápidamente entre los escombros y los cuerpos que se quejaban, buscando a alguien. Alguien muy importante para él. El clon deseaba desesperadamente detenerse y ayudar a muchas de las personas que estaban obviamente heridas, algunas de las cuales maullaban para que alguien las ayudara. Habría hecho más copias de sí mismo para tratar de aliviar el dolor de cualquier manera posible, si no fuera por órdenes estrictas. Manteniendo un oído y un ojo atento a los problemas y asegurándose de que la pelea no volviera por aquí, una vez que el clon finalmente puso sus ojos en el objeto de su búsqueda cualquier cosa y todo lo demás dejó de tener importancia. Mikoto estaba tumbada, con la espalda apoyada en un árbol que se había derrumbado tras ella. Su esposa tenía la cabeza caída hacia el pecho y los brazos extendidos a los lados, como si hubiera sido una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Lo primero que hizo el clon fue levantar la cabeza de la mujer y tocarle el cuello, buscando el pulso. No tardó en encontrarlo, lo que le permitió dar un profundo suspiro de alivio. Aparte de algunos desgarros en su uniforme de Johnny ni algunos cortes superficiales en la cara y los brazos, no parecía estar tan mal. Utilizando una técnica de diagnóstico que había aprendido hace mucho tiempo por cortesía de Sakura en la línea temporal original de Naruto, el clon revisó a su esposa para ver si estaba malherida. Sin embargo, para la agradable sorpresa del clon, no pudo detectar nada malo en ella más que un caso leve de agotamiento de chakra. En su limitada capacidad de pensamiento propio, el clon no era realmente capaz de considerar cuál era la causa actual de la inconsciencia de Mikoto, pero le quedaba una orden más que cumplir. Como ella no estaba despierta, la tarea se volvió un poco más compleja, pero aún podía hacerse, el clon simplemente esperaba que le quedara suficiente chakra para completar su trabajo. Tomando suavemente el rostro de Mikoto entre sus manos, el clon presionó sus labios contra los de ella, iniciando un proceso de transferencia de información a través del chakra que Naruto había descubierto durante la Cuarta Guerra, y que técnicamente sólo necesitaba un contacto básico piel con piel. Sin embargo, nadie más estaba cerca o era lo suficientemente coherente como para prestar atención a los acontecimientos actuales, y, bueno, ella era la esposa de Naruto después de todo. Al cabo de unos segundos, el clon comenzó a desvanecerse y a volverse casi transparente, antes de desaparecer con un pequeño ruido destallido y sin humo, a diferencia de lo que sucedería normalmente. Entre los sonidos de las hojas que crujían y una pelea que seguía en la distancia, Mikoto jade hoy y se despertó. Madara gruñó al bloquear un puñetazo de la chica brillante, sólo para tener que esquivar otro golpe de Naruto que probablemente le habría arrancado la cabeza si no hubiera tenido cuidado. Su Rinnegan estaba activo en ambos ojos ahora, lo cual era afortunado y desafortunado al mismo tiempo. El lado negativo era que le impedía utilizar todas sus técnicas del Sharingan, a menos que le apeteciese desprenderse de más chakra del que era seguro en ese momento. Lo peor de todo era el Susanoo ya que utilizaba demasiado chakra incluso con el Sharingan activo, y aunque sus propias reservas eran increíbles, no eran ilimitadas. Podría haber sido capaz de enfrentarse y hacer un trabajo corto con todos los presentes con él, pero no estaba dispuesto a arriesgarse ya que no tenía ni idea de qué tipo de técnica estaban usando Naruto y la otra chica ahora mismo. Él sabía que la chica era un Uzumaki y que era la Jinchuriki del Kyuubi, y su pensamiento original era que simplemente lo suprimiría con su propio Sharingan y su Adn implantado de Hashirama Senju. Sólo se detuvo en su intento porque Naruto era capaz de hacer lo mismo, y era imposible que ambos tuvieran el Kyuubi sellado en su interior. La sola idea era ridícula. Le hizo preguntarse si en realidad no estaban usando el Kyuubi en absoluto, sino haciendo algo que nunca había visto antes. Así que usar el Rinnegan era su mejor curso de acción en este momento, ya que le habría unas cuantas técnicas más que podía usar, sin mencionar que lo haría Kasijin Muni a sus propios ojos que el traidor Nagato tenía actualmente. Qué decepción, aunque fuera un descuido por su parte. ¿Cómo iba a saber que los pocos Uzumaki dispersos en las naciones elementales se mantenían realmente en contacto entre sí? Nunca había visto ninguna prueba de ello, ni siquiera cuando visitó Nagato hace unos años. Se vio obligado a reprimir una maldición cuando el cuarto Hokage se unió también a la batalla. Al parecer, se había recuperado lo suficiente de los golpes del abanico de batalla y ahora estaba entrando y saliendo de la pelea, atacando cualquier hueco que encontrara cuando Naruto o la chica dejaban uno. Madara sabía que no podía seguir así para siempre, y tampoco podía desfasarse, ya que esa era una técnica del Sharingan y estaba bloqueada por el exorbitante coste de chakra con su Rinnegan activo. Encontrar un hueco también estaba resultando casi inútil, con tres oponentes veloces que se movían constantemente a su alrededor. Al diablo con esto. Shinra Tensei. Los tres fueron lanzados inmediatamente hacia atrás, lejos de él. Aprovechando el pequeño respiro para observar su entorno, no tuvo mucha oportunidad cuando registró la misma voz diciendo los nombres de dos técnicas diferentes. Una de viento, otra de fuego. Al girarse rápidamente, se dio cuenta de que el tercer Hokage utilizaba una técnica combinada con un clon de sombra para enviar una columna de fuego que se movía rápidamente hacia él. Sonriendo ligeramente, se limitó a extender la mano cuando la columna de fuego le alcanzó. El antiguo alumno de Hashirama miró sorprendido a Madara mientras la técnica simplemente se evaporaba a su alrededor. Gracias por la recarga. Aquí hay un regalo mío a cambio. Estilo malera. Jutsu destaca. La mirada de sorpresa se transformó rápidamente en una mueca cuando el tercer Hokage hizo valer su báculo adamantino, destrozando los trozos de madera con forma de hoja que se acercaban a él. Sabiendo que las cosas podrían complicarse si tenía que manejar más de lo que estaba manejando ahora, Madara juntó las manos para realizar otra técnica mientras esquivaba un ataque de Naruto, que se había recuperado más rápido de lo que esperaba. Estilo malera. Mundo de muros de árboles. Una serie de ramas gruesas y de rápido crecimiento comenzaron a brotar del suelo entre él y el tercero, y continuaron extendiéndose en un semicírculo. Se hicieron más grandes y se entrelazaron hasta que no se vio nada al otro lado, y aislaron a sus atacantes de más de la mitad del campo de batalla y de cualquier apoyo. No duraría mucho tiempo, pues ya podía oír el sonido de la madera al romperse, pero no debería estar por debajo de sus capacidades manejar a esos tres advenedizos antes de que alguien se abriera paso. Rasengan. ¿Qué? La boca de Madara se cerró de golpe mientras se giraba para enfrentarse al último ataque, una gigantesca bola de chakra giratoria que se interponía entre la chica y el cuarto Hokage, que corrían hacia él con una velocidad sorprendente. Sin embargo, cuando se preparaba para absorber la masa de chakra, su tamaño se redujo ligeramente cuando el cuarto se dirigió hacia él con un kunai en cada mano. Moviéndose rápidamente, el Uchiha gruñó cuando uno de los kunais le alcanzó en el muslo, aunque consiguió bloquear el otro con su abanico. Para su beneficio, el cuarto Hokage parecía sorprendido y satisfecho de haber logrado el éxito, pero su momento de victoria fue su propia perdición, ya que el mango del abanico de Madara giró y le alcanzó en las entrañas. Con un sonido seco, el rubio salió volando una vez más. Su acción debió enfurecer aún más a la Jinchuriki, ya que siguió avanzando con el gran Rasengan. Ignorando el dolor del kunai que seguía clavado en su pierna, se desplazó hacia un lado y absorbió lo que pudo de la técnica mientras le rozaba por poco. La pobre chica, sin embargo, se sobrepasó ligeramente con el ataque. Intentó recuperarse, pero Madara giró con su pierna buena y le dio una patada en la espalda, haciéndola volar con un grito. Observó desapasionadamente cómo se estrellaba contra el suelo cercano, su capa dorada parpadeó durante unos instantes mientras ella luchaba por ponerse de nuevo en pie. Fue entonces cuando finalmente notó un fuerte chillido que provenía de su espalda. Volviéndose rápidamente una vez más y preparándose para defenderse de un ataque de Naruto, se sorprendió ligeramente al ver la espina en su costado simplemente de pie. El otro rubio ya no brillaba con el manto de chakra dorado como antes, y se preguntó distraídamente si su ataque al conectar con la chica Jinchuriki tendría algo que ver con ello. Sin embargo, Madara se dio cuenta de que el joven que tenía delante parecía tener una especie de pigmentación naranja alrededor de los ojos. No solo eso, sino que se sentía, diferente. Era difícil de describir, aparte del hecho de que le costaba mucho más percibir al chico, aunque fuera completamente visible. Los ojos de Madara se entrecerraron. Esto era nuevo. También lo era este ataque, aunque parecía ser una variación de lo que los otros dos habían hecho antes. El Rasengan. Sabes que puedo absorber cualquier chakra. Dijo Madara. Para su disgusto, Naruto simplemente se encogió de hombros y le sonrió. Tal vez. Pero incluso Nagato aprendió que no podía absorber esta técnica. Dijo Naruto. Rasen Shuriken. El rubio lanzó la masa giratoria de chakra hacia él. Madara se quedó mirando en shock momentáneo, preguntándose cómo Naruto se las arreglaba para evitar que un chakra tan denso se dispersara. Recuperando rápidamente la orientación, empezó a mover la mano hacia delante para absorberlo. Luego se expandió. Madara había visto mucho en su larga vida. Mientras que el Sharingan era una buena herramienta para identificar y copiar técnicas incluso sin necesidad de entender sus entresijos, el Rinnegan era lo máximo en disección, a falta de una palabra mejor. Aunque no podía simplemente copiar y reutilizar una técnica como podía hacer con el Sharingan, el Rinnegan le mostraba exactamente lo que hacía una técnica. Definitivamente no le gustaba lo que estaba viendo. Lamentablemente, no tuvo mucho tiempo para inspeccionarlo, ya que se estaba expandiendo rápidamente a medida que se acercaba a él. Pero con la excepción de la Villudama, nunca había visto una destrucción tan pura en un paquete tan pequeño. No había forma de que pudiera absorberlo todo a tiempo. Se preparó para absorber lo que pudiera mientras acercaba su abanico para bloquearlo. Justo a tiempo también, ya que el borde exterior de la técnica comenzó a presionar contra él. Si algo aprendió data pelea, fue que el Rasen Shuriken ciertamente se tomó su tiempo para hacer su trabajo a fondo. Madara gruñía con esfuerzo mientras intentaba mantener su abanico de batalla frente a él mientras bloqueaba lo peor de la destrucción. Utilizó la habilidad del camino preta de sus ojos para absorber lo que podía del chakra que aún le asaltaba por los lados. Sabía que no era capaz de absorberlo todo, ya que los dolores punzantes aleatorios empezaron a afectarle por todo el cuerpo a causa de las microscópicas hojas de viento que no podía detener. Después de lo que le pareció una eternidad, el Uchiha respiró hondo mientras intentaba ignorar los dolores fantasmas que tenía por todo el cuerpo. Su flujo de chakra seguía siendo bueno, así que probablemente solo se trataba de daños superficiales. Lamentablemente, parecía que iba a necesitar un nuevo abanico de batalla, ya que este echaba humo por algunas partes y ahora tenía algunos agujeros. Madara se estremeció al mover las manos en el mango. Le dolían mucho más de lo que quería, pero como aún podía sentir el chakra fluyendo por ellas, todo estaba bien. Se oyó un ruido de crujido detrás de él, y trató de darse la vuelta una vez más, solo que esta vez un pesado peso se posó sobre su pierna. Al mirar hacia abajo, vio que el cuarto Hokage, al parecer, se había acercado de nuevo a él y le sujetaba la pierna para que no pudiera moverla, mientras con una mano sujetaba el mango del kunai que seguía clavado allí. Los procesos de pensamiento de Madara fueron interrumpidos cuando Naruto se acercó y rápidamente agarró un brazo, sujetándolo. Sin estar seguro de lo que sucedía ahora, Madara intentó apartar a Naruto con su abanico, solo para que la chica Jinchuriki, que volvía a brillar, agarrara ese brazo y lo sujetara con fuerza. Estaba efectivamente inmovilizado, aunque realmente no entendía el punto. Sacudiendo la cabeza y dejando escapar un suspiro, el Uchiha cerró los ojos. ¿Shinrate? La técnica se detuvo cuando algo escalofriante y extraño invadió su cuerpo desde atrás, agarrando su cuerpo de una manera que le resultó familiar y aterradora a la vez. Mirando hacia abajo notó una gran construcción de chakra que le atravesaba el centro del pecho. ¿Cómo se siente, tener una hoja en el pecho, monstruo? Al mirar por encima de su hombro, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Mecoto Uchiha de pie detrás de él con uno de sus ojos cerrados. Estaba inclinada hacia delante y respiraba con dificultad, con dos brazos esqueléticos brillantes que aparecían a sus lados. Uno de ellos sostenía la espada que lo atravesaba, mientras que el otro sostenía otro objeto. Madara fue vagamente consciente cuando sus brazos y su pierna fueron liberados. Apretando los dientes, sabía que esa espada ataba su cuerpo para que no pudiera moverse. Sin embargo, antes era su espada, por lo que conocía una forma de luchar contra ella, pero necesitaría toda su concentración. Nagato, tu turno. Aunque ya estaba helado por haber sido atravesado por la espada, una sensación de temor en su estómago comenzó a solidificarse cuando Nagato se movió desde su otro lado. Fue vagamente consciente de que otros empezaban a acercarse también, al parecer, o bien habían atravesado finalmente las ramas, o bien el Rasen Shuriken tenía suficiente alcance para destruirlos. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que no había forma de ganar esta batalla en particular. Su propia arrogancia le había costado, pero podía aprender de esta experiencia. Se le ocurrieron algunas ideas sobre cómo podría volver, ya que sabía cómo esquivar la espada, pero le llevaría tiempo. Se habría liberado ahora, pero con Nagato aquí ese plan no funcionaría ya que el pelirrojo podría mantener el alma de Madara con su cuerpo para asegurarse de que todo estuviera sellado. No pudo evitar una pequeña sonrisa en su rostro, ahora. Bueno, Naruto, parece que tú ganas esta ronda. Dijo Madara. Naruto miró a Madara críticamente. ¿Esta ronda? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Dijo Naruto. El viejo Uchiha negó con la cabeza. Yo era el dueño de esta espada. No tengo ni idea de cómo la adquiriste, pero si voy a estar sellado, deberías saber que puedo salir de ella. Lo único que necesito es tiempo, y me sobra. Volveré. La bola de espanto en las entrañas de Madara no hizo más que aumentar cuando Naruto le sonrió. Técnicamente moriste una vez, ¿recuerdas? Así es como Nagato te trajo de vuelta en un nuevo cuerpo. Estoy seguro de que recuerdas cómo acabó la hoja contigo. Dijo Naruto. Por supuesto. Pasó a mis manos cuando murió el anterior jefe. Fue casi cómico el modo en que una luz pareció encenderse en la cabeza de Madara, ya que la comprensión apareció inmediatamente en sus singulares ojos. Ya veo. Parece que he pasado por alto muchas cosas en mi búsqueda. Ten por seguro que no volverá a ocurrir. Dijo. Tienes razón, no lo hará. La sonrisa de Naruto se volvió feroz. Ya sabes cómo funciona la espada de Totsuka, como dijiste. Puedes sellar lo que quiera. Eso significa que si solo quieres sellar tu cuerpo, solo sellará tu cuerpo. Los ojos de Madara volvieron a abrirse de par en par al ver las implicaciones. Parece que lo entiendes. Nagato se encargará de tu alma. Dijo Naruto. Como si esa frase fuera la señal, las manos de Nagato se estiraron hacia delante y todos vieron cómo Madara parecía tambalearse y desdibujarse por un momento. El hombre gritó durante unos segundos antes de que se hiciera un silencio casi total. Con un ruido sordo, el cuerpo físico de Madara empezó a doblarse y a cambiar de forma imposible. Antes de desplomarse sobre sí mismo en la espada, dejando solo una figura transparente parecida a una envoltura. Mikoto sacó la espada del alma, enfundándola en el frasco de la otra mano esquelética de Susanoo antes de casi desplomarse hacia adelante por el agotamiento. Tanto Naruto como Kushina se adelantaron rápidamente para agarrarla por los brazos, manteniendo a la mujer firme mientras la dejaban caer al suelo. Mientras tanto, Nagato se quedó con la mirada perdida en el alma por un momento antes de moverla un poco hacia su derecha, donde para los que no podían ver al rey del infierno, simplemente desapareció. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que ambos Hokages le miraban fijamente. Está hecho. Se ha ido. Dijo. Ambos parecían inmensamente aliviados, y luego se dirigieron hacia donde Naruto y Kushina estaban agachados junto a Mikoto, hablando con ella en voz baja. Minato se agachó frente a ella, mientras el tercer Hokage se mantenía cerca. Me alegro mucho de ver que están bien, los dos. Minato sonrió tanto a su amigo hijo alternativo como a su antigua compañera de equipo, ambos le ofrecieron una sonrisa cansada a cambio. Ver el cuerpo de Naruto con una espada plavada ya fue bastante malo. Verte estrellar contra ese árbol, pensé que te habían matado delante de mí. Dijo Minato. Mikoto suspiró y asintió. Vi a Naruto morir delante de mí, así que sé lo que se siente. En cuanto a mí, realmente morí. O lo habría hecho. Pero hay otra técnica que puedo usar a costa de uno de mis ojos llamada Izanabi. No me preguntes cómo me enteré porque no podría decírtelo. Es casi como si supiera lo que era y cómo usarlo justo cuando estaba a punto de morir. Dijo ella. Un silencio incómodo se instaló momentáneamente en el grupo. Por eso. Kushina rompió el silencio y pareció curiosa por algo, pero su voz se apagó. Cuando Mikoto se dio cuenta de que los ojos de su mejor amiga parecían detenerse pero no mirar directamente, no fue difícil captar la pregunta no formulada. Sí, por eso tengo el ojo cerrado. No puedo abrirlo en absoluto. Lo levanté con el dedo antes de llegar para comprobarlo, pero no pude ver nada. Oscuridad total. Dijo Mikoto. ¿Y tu otro ojo? Tengo entendido que estabas usando bastantes técnicas. Inquirió Naruto, frunciendo ligeramente el ceño al recordar sus conocimientos sobre el Mangekyou. Mikoto miró a su marido cariñosamente, llevando una mano hacia su cara para rozarla suavemente por la mejilla. Estás un poco borroso, pero aún puedo decir que eres el hombre del que me enamoré. Dijo Mikoto. Naruto le sonrió, colocando su mano ligeramente sobre la de ella. ¿Sabes, todavía tenemos los ojos de tu padre que me dio? ¿Los quieres? Preguntó Naruto. Su mujer pareció realmente sorprendida por un momento, como si lo hubiera olvidado por completo antes de adoptar una expresión más pensativa. Yo, no sé. No estoy segura de si debo hacerlo. ¿Puedo, pensarlo un poco, o no te gustaría que fuera así? Preguntó Mikoto. Naruto ni siquiera tuvo que considerarlo por un segundo. Estoy perfectamente bien con lo que elijas. Sin embargo, sinceramente, ¿tener un parche en un ojo con un Sharingan rojo brillante en el otro? Si eso no es francamente sexy y exótico, no sé qué lo es. Dijo Naruto. Una leve risa surgió de los otros tres que escuchaban mientras la mano de Mikoto rodeaba la nuca de Naruto y lo atraía para darle un beso. Al continuar, Minato y Kushina desviaron la mirada, mientras que el tercer Hokage se sintió obligado a aclararse la garganta para llamar su atención. Por mucho que odie romper esto. Dijo con una sonrisa descarada, haciendo que los dos se sonrojaran. Necesito saber con certeza que Madara realmente se ha ido. No necesitamos que vuelva a aparecer cuando menos lo esperemos. Dijo Hiruzen. Tanto Mikoto como Naruto asintieron al mismo tiempo, aunque fue Mikoto quien habló. Viste que lo apuñalé con la espada Totsuka. Esencialmente puede atar cualquier cosa para siempre, o hasta que yo o el siguiente poseedor la libere. Es un objeto legendario entre mi clan que se transmite al actual jefe del clan cuando muere el anterior. Mi padre nunca lo consiguió, y tampoco lo hizo el jefe anterior, así que pensamos que se había perdido. Cuando Mikoto dejó de hablar y miró expectante a su marido, él lo tomó como una señal para continuar. Cuando uno de mis clones encontró a Mikoto, se aseguró de que estaba bien, y, si lo estaba, su siguiente trabajo fue recordarle la espada. Al hablar con Nagato antes de ir al combate, me acordé de una breve conversación que tuve en su momento sobre la espada con la persona que la había heredado. Mikoto la tendría desde hace casi dos años, pero como aún no tenía el mangekyou no había forma de que lo comprobara. El rubio agasajó a su esposa con una breve sonrisa, que ella le devolvió, antes de terminar de hablar con el tercero. Me alegro de que haya podido usarla, porque si no lo hubiera hecho nuestro trabajo aún sería posible con la ayuda de Nagato. Habría implicado desgastar a Madar a lo suficiente como para que no pudiera protegerse de la técnica de captura de almas de Nagato, y no estoy seguro de cuántos habríamos perdido si hubiera sido así. Créeme, comparado con el infierno del que vengo, esta era una alternativa mucho mejor. Dijo el rubio. Cuando Naruto terminó de hablar, fue como si un enorme peso se hubiera quitado de los hombros de Hiruzen. El hombre suspiró aliviado antes de frotarse la frente. Así que realmente se ha ido, entonces. Dijo. Hubo un coro de afirmaciones, y con una sonrisa de agradecimiento y un movimiento de cabeza, el tercer Hokage se alejó para contar las noticias a los demás. Después de que el silencio entre ellos se prolongara durante unos cómodos instantes, Minato soltó una risita, haciendo que toda la atención se centrara en él. Entonces, ya que eso está hecho y la tercera guerra ha terminado, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Minato. ¿Ahora? Naruto sonrió. Me apunto a un festival. ¿Y ustedes? Preguntó. Hubo otro coro de acuerdos, antes de que Minato y Kushina se excusaran para ir a hablar con el tercero de inmediato. Cuando se alejaron lo suficiente, oyó a Mikoto murmurar su nombre. Mirándola, se detuvo un momento al ver el ligero ceño fruncido en su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto. Yo debería preguntarte eso. Su mano se levantó una vez más, rozando su mejilla. Ella giró sus dedos para mostrarle que estaban mojados. ¿Por qué estás llorando, Naruto? El hecho de que tuviera lágrimas corriendo por su cara le sorprendió, pero lo confirmó limpiando su otra mejilla y mirando su mano. Yo, no lo sé. Supongo que siento mucho alivio de que por fin haya terminado y sea, bueno, libre. Ya no tengo que lidiar con un loco. Dijo Naruto. Todos somos libres gracias a tus esfuerzos. Me alegro de que todos hayamos podido ayudar aunque sea un poco en el camino. Dijo Mikoto. Asintiendo con la cabeza, pero sin decir nada más, se acomodó en el suelo junto a su mujer, agarrándole la mano y sujetándola con la suya mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Te amo, Mikoto. Yo también te amo, Naruto. Después de un bostezo, una chica joven decidió que, por mucho que lo deseara, no iba a volver a dormirse. Se sentó con un quejido, se estiró y se preparó para su rutina matutina normal. Después de despertarse y seguir la rutina matutina, el primer lugar al que se dirigió fue la cocina. Recorriendo suavemente los pasillos y entrando en la luminosa sala, una pequeña sonrisa se instaló en su rostro cuando sus ojos se posaron en la única otra persona de la habitación. Teniendo en cuenta que aún no había visto ni oído a nadie más, era probable que fuera la única otra persona aquí. Después de todo, todos los demás tenían sus propios asuntos que tratar. Buenos días, Orihime-san. Dijo la chica. La veterana criada de la familia giró ligeramente la cabeza para mirar por encima de su hombro, ofreciéndole una pequeña sonrisa antes de volver a su tarea. Buenos días, Hikari-san. ¿Te estabas acostando cuando llegué? Nunca entenderé cómo ustedes los shinobis funcionan con tan poco sueño. Dijo Orihime. Hikari no pudo evitar que una risa saliera de sus labios. Recuerdo una lección de Tsunade-sama hace mucho tiempo, algo sobre que los shinobis tienen un metabolismo mejorado debido a nuestros sistemas de chakra activos. Dijo Hikari. Orihime tarareó un momento antes de asentir. Bueno, eso explicaría algunas cosas. Dijo Orihime. Hikari pudo oírla murmurar algo más, pero decidió no prestarle atención. El olor de la comida se estaba volviendo insoportable, y su estómago optó por anunciar su descontento por estar todavía vacío. Vaya, siempre tan exigente. Comentó Orihime. ¿Quién, yo o mi estómago? Preguntó Hikari. Orihime se apartó del mostrador con una comida bien preparada mientras se acercaba a ella. Siempre disfrutaba burlándose de la chica, y este momento no parecía que fuera a ser diferente. Bueno, normalmente ambas cosas. Pero tu estómago es definitivamente mucho más fácil de complacer. Estaba preparando una comida, pensando que te despertarías hasta más tarde para comerla. Me estaba preparando para envolverla. Tienes una sincronización impecable. Dijo Orihime. Hikari tarareó y empezó a comer en cuanto le pusieron la comida delante. Deliciosa como siempre. Al levantar la vista se dio cuenta de que Orihime se estaba quitando el delantal, cosa que nunca hacía a menos que se fuera. Unos modales bien aprendidos hicieron que la chica masticara y tragara rápidamente antes de plantear la pregunta definitiva. ¿A dónde vas? Preguntó Hikari. Orihime ofreció una débil sonrisa mientras tomaba su bolsa de trabajo y se dirigía a la puerta principal. Prometí encontrarme con Gendokun en la academia. Hoy tienen medias clases debido a las pruebas de graduación de los años superiores, ¿recuerdas? Preguntó Orihime. Los ojos de Hikari se abrieron de par en par cuando su cerebro decidió por fin ponerse en marcha. Ya se habría dado cuenta a medida que avanzaba el día, era bien conocida por ser un poco cabeza hueca hasta una hora después de despertarse. Gracias por el recordatorio. Saluda al mocoso de mi parte. Dijo Hikari. La risa tintineante de Orihime llegó desde la entrada. Lo haré. ¿Puedo confiar en que limpiés lo que ensucies? Preguntó. Supongo. Ya no soy una niña, ¿sabes? Respondió Hikari. ¿De verdad? Podrías haberme engañado. Que tengas un buen día. Se despidió Orihime. La puerta se cerró, y Hikari refunfuñó para sus adentros mientras volvía a consumir su comida matutina. Quería mucho a Orihime y, para ser sincera, era una de las cinco personas en cualquier lugar de las naciones elementales a la que le permitiría salirse con la suya al insultarla. Ella también lo sabía, aunque, para su fortuna, solo actuaba así cuando estaban solas o cerca de sus respectivas familias. Cuando volvió a su comida, sus ojos pasaron por encima del mostrador donde Orihime había estado de pie. Se dio cuenta de que, aunque toda la comida había sido guardada, aún quedaban platos por limpiar. Odiaba lavar los platos. Se suponía que hoy era su único día libre de la semana, a no ser que hubiera alguna emergencia imprevista, así que aprovechó al máximo ese hecho. Se vistió con su habitual atuendo de younin, con guantes naranjas de punta abierta y los escudos de los clanes Uchiha y Uzumaki bordados en el cuello de su chaleco antibalas. Avanzando lentamente por el antiguo distrito Uchiha, ofreció saludos y recibió muchos a cambio mientras movía de puesto en puesto, comprobando si alguno de los vendedores tenía algún artículo interesante. Ninguno de ellos parecía haber cambiado mucho su inventario desde la última vez que pasó por ahí, hace aproximadamente un mes, pero no estaba segura de lo que se esperaba. Aunque vagar sin rumbo por la aldea no era algo de lo que Hikari fuera responsable, la mayoría de las personas con las que habló parecían apreciar sus visitas. Al volver a uno de los caminos principales y mirar a su alrededor una vez más, no pudo evitar maravillarse de lo rápido que las cosas eran capaces de cambiar. Lo que antes había sido un distrito principalmente residencial había logrado transformarse en un gran bazar comercial en el que siempre había algo emocionante. El clan Uchiha seguía teniendo su sede aquí, por supuesto, al igual que su hogar permanente, aunque utilizara su apartamento más a menudo. Ocultando un bostezo tras la mano, salió poco a poco del bazar y se dirigió a la explanada principal, observando ociosamente cómo pasaban los carros tirados por todo tipo de criaturas, desde caballos hasta mulas, e incluso la propia gente. Algunos la reconocieron y la saludaron, y se sintió obligada a devolverles el saludo. Hikari tenía un destino en mente, pensando que hacía tiempo que no veía a la gente que residía allí. Habían pasado quizá tres días, pero en su trabajo parecía una eternidad. Subiendo a los tejados, con unos cuantos saltos rápidos tuvo su objetivo a la vista, y apenas 30 segundos después aterrizó silenciosamente en el exterior de una pequeña y bien cuidada zona. El complejo Uzumaki. Ese era el título oficial en los libros, al menos. De vez en cuando había oído al cuarto referirse a ella como el agujero del infierno. Hikari estaba segura de que era de forma totalmente cariñosa. Normalmente el cuarto Hokage sonreía cuando lo decía. Se acercó a una de las casas más grandes y llamó a la puerta, sin saber si había alguien en casa a esas horas. Por suerte, no tardó en oír unos pasos que se acercaban a la puerta, seguidos de un tirón de la misma y de un pequeño misil pelirrojo que saltaba hacia sus entrañas. Hikari o Nesama. Intentando aliviar el dolor de su abdomen y quitándose el chorro de encima al mismo tiempo, no pudo evitar reírse. ¿Qué haces en casa, chica-chan? Creía que hoy todavía tenías colegio. Preguntó Hikari. Antes de que la niña pudiera responder, se oyó una leve risa desde la puerta. Al levantar la vista, vio a una de las mujeres que más admiraba en el mundo, después de su propia madre. Chica se quejaba de que no se sentía bien esta mañana, y como era un día corto la dejé quedarse en casa. Sin embargo, ahora parece estar bien, así que tal vez debería supervisar su entrenamiento yo misma durante el resto de la tarde. Dijo la mujer. No me siento muy bien. Chica dijo y se desplomó de forma controlada en el suelo a sus pies, gimiendo lastimosamente. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Hikari-chan? Es un placer verte, como siempre. Dijo la pelirroja mayor. Hikari trató de evitar que su cara se moviera, pero se dio cuenta de que falló en eso, ya que la mujer frente a ella inmediatamente la agració con una de sus sonrisas cómplices. Aparte de Orihime, esta mujer era una de las otras que involuntariamente permitía que la trataran como a una niña, pero que se salía con la suya. Sí, de hecho. ¿Sabes dónde está el tío Minato, tía Kushina? Preguntó Hikari. Kushina puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. No, lo siento. Lo último que me dijo es que estaba trabajando en algún proyecto super secreto con Iriki Morino e Inoichi Yamanaka. Algo relacionado con la barrera sensorial, supongo. Dijo Kushina. La pelirroja mayor resopló y cruzó los brazos sobre el pecho. Los hombres y sus juguetes. Murmuró ella. Por un lado, Hikari se sintió de acuerdo. Por otro lado, sin embargo, comprendió la necesidad de la barrera. Llevaban un registro impecable de todas las personas que entraban en la aldea, tanto legal como ilegalmente. Al menos lo intentaban, ningún sistema de seguridad de la aldea era perfecto, por mucho que quisiera engañarse a sí misma diciendo que el de su aldea lo era. Ya veo. Dijo Hikari, encogiéndose de hombros. Bueno, si lo ves, puedes decirle que lo estoy buscando. No es tan importante, pero me gustaría preguntarle algunas cosas. Dijo Hikari. Ciertamente, Hikari-chan. Respondió Kushina. Hikari asintió con la cabeza y estaba a punto de irse, antes de que Kushina la detuviera. Por cierto, ¿sabes cuándo podría venir Jirou-kun a visitarnos de nuevo? Naomi echa de menos a su mejor amigo. Dijo Kushina. Hikari no estaba segura de cómo responder a eso. Jirou era su siguiente hermano menor, y era un poco exaltado. O al menos lo era. Él y Naomi Uzumaki habían sido prácticamente inseparables mientras crecían, pero algo sucedió hace unos meses. Tuvieron una gran pelea, y Jirou se convirtió en un recluso. Tenía curiosidad, naturalmente, pero ella no era de las que se metían en los asuntos privados de alguien. No sabía si él lo apreciaba o no, porque rara vez obtenía de él algo más que respuestas de una sola palabra. Lamentablemente, nunca estuvieron muy unidos cuando crecieron porque Naomi lo acaparaba todo para ella, así que sacar la carta de hermano para ayudarlo con sus problemas era algo imposible. Sabes que no puedo ordenar a mi hermano que haga algo que no quiere hacer, ¿verdad? Dijo Hikari. Escupió su respuesta con un poco más de vitriolo de lo que pretendía, e inmediatamente se sintió culpable cuando una mueca de dolor pasó por la cara de Kushina antes de que mirara hacia otro lado. Enseguida abrió la boca para disculparse, pero Kushina se le adelantó. No, lo entiendo. No quería decir eso, pero lleva un tiempo inconsolable y no tengo ni idea de qué le pasa. Dijo Kushina. Hikari dejó escapar un suspiro. ¿Le has preguntado qué ha pasado? Preguntó. Lo he intentado. Kushina se apartó unos mechones de pelo sueltos detrás de la oreja. No me contesta. Todo lo que hace ahora es ir a sus asuntos como un zángano. Incluso sus compañeros de siempre la han visitado, preguntándole si podía hacer algo. Estoy desesperada. Dijo Kushina. Hikari hizo una mueca. Si hablo con ella, no acabará bien, ya sabes. Aunque sea mi prima, nunca nos hemos llevado bien. Dijo Hikari. Quizá fuera un poco brusco, pero era la verdad. En todas las familias estaba garantizado que hubiera al menos una persona que no te agradara mucho. En su caso, esa persona era Naomi. No sólo porque le robó uno de sus hermanos, sino porque le encantaba ser el centro de atención. En clase cuando estaba en la academia, en su escuadrón, en cualquier bar. Se dejaba llevar demasiado por la fama de sus padres, y a todos los efectos se comportaba como una princesita mimada. Hikari sabía a ciencia cierta que Kushina no la crió así, y aunque Minato pudiera no ser tan duro con ella de vez en cuando, no tenía ni idea de dónde aprendió ese comportamiento. A veces era tan mala que incluso su padre intentaba mantenerla alejada. Kushina no dijo nada más respecto a Naomi, sino que dejó escapar un pequeño suspiro antes de dar una palmada. Vamos, chica. Levántate y entra. Tienes que estudiar, o no habrá postre para ti esta noche después de la cena. Dijo Kushina. La pequeña pelirroja se levantó de un salto más rápido de lo que creía posible y, sin más que un por favor, corrió alrededor de su madre de vuelta a la casa. Por cierto. Comenzó Kushina una vez que chica estuvo de vuelta en la casa. Nagato volvió ayer del país de la lluvia, está de visita con su sobrina. Ya sabes, la niña de Conan y Yaiko. Dijo Kushina. Por supuesto. Hikari sonrió. La chica era adorable, y podía hacer cosas increíbles con el papel. Ya que ha vuelto, ¿crees que tendría algo de tiempo libre para hacer un poco de entrenamiento? Preguntó Hikari. Kushina sonrió. Una vez más, a Hikari le sorprendió lo guapa que era. Para ser una cuarentona, ni siquiera parecía tener 30 años. La longevidad de los Uzumaki era increíble. Si no estuviera disponible no lo habría mencionado. De hecho, me lo propuso cuando volvió, pero primero quiere un día de descanso. Dijo Kushina. Hikari agitó la mano. No hay problema. Dile que se pase cuando tenga tiempo. Haré algo de tiempo libre para mí. Dijo la chica. Ciertamente. Gracias por venir, Hikari-chan. Me aseguraré de mencionarle a mi marido que le estás buscando. Siempre que decida dejar de jugar con sus juguetes y venga a casa. Dijo Kushina. Hikari sonrió ligeramente, secretamente aliviada de que o bien se olvidara de hablar más de Naomi o bien decidiera dejar el tema en paz. Cualquiera de las dos opciones le parecía bien. Despidiéndose con la mano, saltó de nuevo a los tejados, pensando en cual quería que fuera su próximo destino. Frunciendo el ceño, se dio cuenta rápidamente de que no tenía mucho que hacer, a excepción de ir de compras o acompañar a algún miembro de su familia. ¿Quizás una visita sorpresa al azar a uno de los departamentos de Konoha? No. Era su día libre. Suspirando internamente, empezó a saltar de tejado en tejado, estirando sus sentidos y buscando firmas familiares. Tenía memorizada la sensación de chakra de toda su familia inmediata, así que sabía cómo localizarlos exactamente si alguna vez surgía la necesidad. Hasta ahora no lo había hecho, pero más vale prevenir que lamentar. A medida que se acercaba al borde del segundo anillo de Konoha, empezó a captar uno. No, dos rastros fuera de la aldea en uno de los campos de entrenamiento. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba del área de entrenamiento 16, que solía ser utilizada por los Chunings que experimentaban con nuevas técnicas. Encontró a Jiro junto a su siguiente hermana menor, Amaya. Jiro la observaba con su Sharingan activo, mientras ella parecía estar haciendo algún tipo de ejercicio relacionado con el chakra. Su chakra fluctuaba un poco, pero no era nada grave. Ambos levantaron la vista cuando Hikari aterrizó junto a ellos. El Sharingan de Jiro se desvaneció inmediatamente, volviendo a sus ojos oscuros de color Onix. Amaya, mientras tanto, se levantó y corrió hacia Hikari, dándole un fuerte abrazo. Nesan. Parece que hace una eternidad que no te veo. Dijo Amaya. Bueno, estuviste fuera en una misión durante tres semanas, y yo estaba ocupada cuando volviste. Así que, en nuestra línea de trabajo, como que ha sido para siempre. Dijo Hikari. Amaya sonrió, y Hikari la observó para ver si notaba algún cambio. A los 16 años, ya era lo que ella consideraba una belleza impresionante, aunque le gustaba creer que ella tampoco se quedaba atrás en el departamento de la apariencia. Sin embargo, mientras ella se parecía a su padre, Amaya se parecía más a su madre. Si tuviera que ser mezquina y comparar su aspecto, Amaya tenía unas piernas por las que Hikari mataría con gusto, aunque ella le ganaba con creces en el departamento del gusto. Las dos tenían el pelo más o menos de la misma longitud, justo por encima de los homóplatos. Sin embargo, el de Hikari era de un color dorado intenso, como el de su padre, mientras que el de Amaya era de un rojo muy intenso y único. Tan intenso que parecía negro, a menos que lo sostuvieras directamente bajo una luz brillante. El único rasgo que compartían era que ambas habían nacido con los brillantes ojos azules de su padre, aunque los de Hikari se inclinaban más hacia un azul verdoso. Al mirar a su hermano menor, Hikari vio que las miraba desapasionadamente, sin moverse. Hola, Jirou. Saludó Hikari. Jirou simplemente asintió, seguido de un escueto hola. ¿Qué, no vas a venir a darle un abrazo a tu hermana mayor? Hikari reacomodó su cara en un puchero, esperando burlarse un poco de él, pero como era habitual últimamente, la ignoró por completo. Resoplando, Hikari empezó a discutir consigo misma sobre la mención de Naomi, pero Amaya le planteó una pregunta que le hizo olvidar temporalmente el tema. Hikari Neesan, ¿conoces el Rasengan, verdad? Preguntó Amaya. Levantando una ceja, Hikari asintió lentamente con la cabeza. Sí. Es algo así como un rito de paso en nuestra familia. Dijo la chica. Eso era quizá exagerar un poco la verdad, aunque desde cierta perspectiva fuera cierto. No las obligaban a hacerlo en ningún momento, pero cuando les preguntaban por ello, los adultos les daban instrucciones de buena gana. Ahora se había convertido en una especie de nueva tradición. Sabía que su hermano mayor y Jirou podían hacerlo, y había visto a su primo Masahiro hacerlo también. La única que no sabía con certeza era Naomi, pero, de todas formas, no le importaba mucho. Entre todos sus hermanos y primos, ella tenía una baza, era la única que podía completar y utilizar con éxito el Rasen Shuriken, aparte de su padre. Minato podía hacer uno, pero necesitaba cuatro clones cuando Hikari solo necesitaba dos, y Minato quedaba completamente aniquilado después de hacer uno. ¿Tienes algún consejo? Preguntó Amaya. Hikari miró las manos de Amaya de forma crítica. ¿Ha sugerido algo Jirou? Preguntó la chica. Amaya frunció brevemente el ceño antes de fijar una máscara neutra, sacudiendo la cabeza. El ceño fue rápido, pero lo vio. Dijo que me avisaría si algo iba mal, pero aparte de eso, nada. Dijo Amaya. Asintiendo más para sí misma que para cualquier otra persona, Hikari hizo un sello de mano y luego lo sostuvo en el interior de su muñeca izquierda. Una pequeña bocanada de humo después y un pequeño rotulador apareció en su mano derecha. La mayoría de la gente pensaba que era una tontería por su parte sellar los utensilios de escritura, pero en su trabajo nunca sabía cuándo iba a necesitar firmar algo. Alargando el brazo y tomando la mano izquierda de Amaya, hizo el símbolo de Konoha en el centro de su palma. Algunas de las líneas estaban un poco borrosas, pero se entendía lo que era. Cuando volvió a sellar el rotulador, su hermana miró con curiosidad la marca y luego la miró a ella, obviamente esperando una explicación. Enfoca tu chakra en ese punto. Preocúpate por el poder más tarde, ahora solo necesitas ser capaz de concentrarte, concentrarte, concentrarte. Cuando puedas sentir el chakra en tu mano, comienza a girarlo en una dirección primero, luego continúa añadiendo direcciones hasta que puedas contener todo ese chakra giratorio en una bola. Agrégale algo de poder y tendrás un Rasengan antes de que te des cuenta. Explicó Hikari. Como para consolidar su punto de vista, en poco más de un segundo había levantado la mano y tenía en ella un Rasengan perfectamente redondo. Amaya lo miró, luego a Hikari, y finalmente asintió con una sonrisa. Gracias, Neesan. Dijo Amaya. Por supuesto. Respondió la chica. Mientras Amaya se dirigía a la sombra de unos árboles para practicar un rato, la chica se acercó lentamente a Jirou, que la miró fijamente todo el camino. Al principio se estaba acobardando, pero en el fondo sabía que había que hacer algo. Sé que probablemente no quieras oír esto, pero tienes que hacer algo con Naomi. Dijo Hikari. El rostro de Jirou se ensombreció de inmediato, y la chica creía que con esa sola frase había quemado efectivamente cualquier cantidad de simpatía de hermanos que tuviera de él. Kushina estuvo a punto de rogarme hoy. No sé qué es lo que pasa entre los dos, pero por mi parte estoy cansada de ello. Echo de menos al hermano que casi nunca tuve porque esa chica te hundió los colmillos antes de tiempo, y ahora eres esencialmente un recluso. No me importa lo que tengas que hacer, salvo matarla o herirla directamente, de todos modos, pero esta mierda tiene que parar, ya. ¿Entiendes? Preguntó Hikari. Odiaba tirar de la carta de la autoridad, por muy limitada que fuera sobre su propia familia, pero realmente estaba cansada de toda esta situación. Estuvo tentada de sobornar a algunos de los encargados de las misiones para que le dieran a Naomi alguna misión de patrulla fronteriza a largo plazo. Incluso estaría dispuesta a postrarse ante sus tíos para pedirles perdón, creyendo que era un mal necesario hacerlo. Jirou había palidecido a medida que Hikari avanzaba en Super Horata, antes de fruncir el ceño cerca del final y desaparecer simplemente con un Shunshin. ¿Neesan? Preguntó Amaya. ¿Sí? Contestó su hermana. ¿Era realmente necesario? Preguntó Amaya. Hikari no pudo evitar que sus hombros se encogieran. Tal vez. Tal vez no. En este punto estoy a punto de renunciar a él y a Naomi. Necesitan una patada en sus respectivos traseros. No me gusta involucrarme en asuntos personales así, pero la tía Kushina me pidió que intentara hacer algo, así que... De acuerdo. Comentó Amaya, interrumpiendo a su hermana. Amaya era increíble. Siempre aceptaba explicaciones sencillas y no presionaba para obtener detalles a menos que la vida dependiera de ello. Sus padres solían ser iguales. Era increíble cuando la crianza de los hijos funcionaba correctamente. Hikari estaba a punto de preguntarle a su hermana si necesitaba más ayuda para aprender el Rasengan, pero una ráfaga de chakra de un agente a Ambu que llegaba lo impirió. Se trataba de una mujer con una larga melena púrpura, aunque no parecía llevar uniforme puesto. Yugao era una de sus personas favoritas desde que la cuidaba de vez en cuando, junto con el resto de su equipo de Genins. Apestaba cuando todo el mundo se hacía mayor y empezaba a hacer sus propias cosas, aunque había algunos vínculos que intentaba desesperadamente que no se rompieran. Yugao era uno de ellos. Yugao Neesan, ¿cómo estás? Preguntó Hikari. Yugao le regaló una pequeña sonrisa mientras se acercaba, ofreciéndole lo mismo a Amaya, que hizo un gesto para acercarse y abrazar a la otra mujer. Estoy bien. ¿Cómo están las dos? Preguntó Yugao. Las dos comentaron que estaban bien. Entonces se quedó mirándola con una ceja levantada, preguntándole físicamente qué estaba haciendo todo el camino hasta aquí. Con lo brillante que era Yugao, se dio cuenta inmediatamente. Vi a tu hermano de pasada, me pidió que nos reuniéramos en tu oficina cuando fuera conveniente. Dijo Yugao. Hikari suspiró y se frotó la frente. Cuando sea conveniente en el lenguaje de Itachi significaba ven aquí ahora. Yugao era la única que lo expresaba con tanta amabilidad. Gracias, Yugao Neesan. ¿Te ha ofrecido otra vez? ¿Tengo que darle una patada en el trasero? Preguntó Hikari. La mujer de pelo morado soltó una risa tintineante, negando con la cabeza. No, está bien. Es que hoy está de guardia de bebés o puede que haya venido a buscarte él mismo. Solo estaba dejando algo de mi propio papeleo. Dijo Yugao. Tenía sentido. Yugao estaba a cargo de la división delta de la Ambu, mientras que Itachi era el comandante de la Ambu, por lo que a menudo se transmitían mensajes el uno al otro. Ahora que mi trabajo está hecho, si me disculpan tengo que ir a buscar a mis hijos a casa de Anko antes de que los corrompa por completo. Dijo Yugao. Hikari hizo una mueca ante esto. Entre Anko y su tío Obito, si no tenía cuidado, sus hijos nunca serían los mismos. Sí, será mejor que te des prisa. Dijo la chica. Yugao volvió a reírse antes de desaparecer en un remolino de hojas. Hikari se giró hacia su hermana y vio que se había vuelto a tumbar en el suelo y se concentraba en el punto que había dibujado en su mano. El chakra latía con rapidez, así que iba por buen camino. ¿Necesitas algo más, Amaya? Preguntó Hikari. Amaya levantó la vista hacia ella. Oh, un, no. Voy a trabajar en esto un poco más antes de ir a casa. ¿Te veré allí? Preguntó la chica. Tal vez, si mamá y papá regresan hoy, podría quedarme a dormir. Respondió Hikari. Amaya sonrió. Estaría bien tenernos a todos en casa por un día. Ha pasado mucho tiempo. Dijo Amaya. Repasando sus recuerdos recientes, Hikari tuvo que estar de acuerdo. La última vez que estuvieron todos en casa fue para el cumpleaños de su padre, hace unos siete meses. Cierto. Veré si puedo ir. De todos modos, será mejor que vaya a ver qué quiere Itachi ahora, así que nos vemos luego. Buena suerte con tu proyecto. Dijo la chica. Gracias, Hikari. Hasta luego. Dijo Amaya. Cuando llegó a su despacho, parecía que era un día tranquilo en el resto del edificio. Al pasar por su secretaria, solo le entregó unos cuantos formularios, probablemente los que Yugao había dejado antes, y le dijo que, efectivamente, su hermano estaba esperando en su despacho. Dándole las gracias, Hikari abrió la puerta de su despacho y entró, echando un vistazo a la habitación. No la había cambiado mucho con respecto a cómo la dejó su predecesor, aparte de algunos cuadros en la pared y en su escritorio. En realidad, no había mucho que cambiar. Había un corralito en un rincón, porque por una u otra razón parecía que ahí se había hecho mucho seguimiento de los bebés. Eso es lo que pasaba cuando tu familia controlaba la oficina durante más de 20 años. Hikari suspiró y contó hasta 10 en su mente. Hermano, ¿cuántas veces te he dicho que puedes usar solo mi nombre cuando estamos así? Preguntó la chica. Itachi se rió desde donde estaba sentado en el escritorio, sosteniendo y jugando con su hijo que ya se acercaba a la infancia. No podía creer lo rápido que estaba creciendo. Probablemente más de 50 veces. Tal vez 100. Dejé de llevar la cuenta, pero si no actúo de manera profesional, ¿quién sabe qué clase de precedente sentará para el resto de mi gente a mi cargo? Dijo Itachi. Incluso en privado? Creo que nunca te entenderé. Dijo Hikari. Está bien. Nunca te lo he pedido. Respondió Itachi. Hikari se rió ligeramente de su actitud displicente antes de agacharse frente al hijo de Itachi, que aplaudió con entusiasmo y le habló entre dientes antes de extender sus manitas regordetas en su dirección. ¿Y cómo estás, mi pequeño Sasuke-kun? ¿Has venido a ver a tu tía Hikari? Agarró al pequeño y lo levantó para su deleite, suponiendo que los chillidos fueran una indicación. Por supuesto, al mismo tiempo intentaba evitar derretirse en una pila de mucosidad y soltar un chillido propio, al escuchar al pequeño intentar decir su nombre. Ella era más profesional que eso. Sobre todo delante de Itachi, ya que no la dejaría vivirlo, por no hablar de que estaba a cargo de casi un tercio de sus fuerzas. Tratando de recuperar la compostura e ignorando la mirada cómplice de Itachi, cambió deliberadamente de tema. ¿Así que la señora tenía que trabajar hoy? Preguntó Hikari. Su hermano mayor asintió. Acomodando a Sasuke en su cadera y haciéndolo rebotar un poco, examinó a Itachi por un momento. Parecía más contento de lo que nunca le había visto, y eso era mucho decir. Al crecer le confesó, cuando ambos eran adolescentes, que siempre se sentía muy eclipsado por sus padres, que tenían unas figuras tan monstruosas a las que enfrentarse y con las que estar a la altura. Por supuesto, sus padres, siendo quienes eran, se dieron cuenta de esto con bastante facilidad. Simplemente les dijeron a los dos que sólo tenían que hacer lo que quisieran. No había expectativas. Aunque eso los tranquilizó un poco, Itachi seguía queriendo llegar lo más lejos posible, incluso quiso ser Hokage en un momento dado, pero eso le fue vedado gracias sobre todo a los estatutos de Konoha, que decían que un Uchiha no podía ser Hokage después de toda la debacle de Madara de hace tiempo. El consejo de la época lo había impulsado porque todos los clanes estaban bastante disgustados con los Uchiha, y nadie había trabajado realmente para revertirlo, aunque el segundo Hokage había dado a sus antepasados la fuerza policial como gesto de los sentimos. Itachi se había conformado con ser comandante a ambos antes de que descubrieran una pequeña laguna legal, probablemente pensando que era la siguiente mejor opción. Eligió mantener su curso. Hikari fue la mejor elección para Hokage después de que el cuarto renunciara por múltiples razones. Aunque nació como Uchiha, tuvo suerte porque su padre era un Uzumaki. ¿Esa pequeña laguna legal de antes? Sí, gracias a un truco de papeleo y a la forma en que se redactó el contrato de matrimonio de sus padres, mientras dure su mandato como Hokage era técnicamente Hikari Uzumaki. No hubo ni una sola queja entonces, y todavía no había habido ninguna casi un año después, así que se atrevería a decir que lo estaba haciendo bien. Hikari devolvió a Sasuke a su hermano mientras movía por su escritorio. Por suerte, seguía limpio y ninguno de sus ayudantes había decidido destrozarlo. Tenía que admitir que eran bastante competentes, así que no era una gran sorpresa. Sentada, Hikari sonrió para sus adentros al escuchar a Sasuke reírse con su padre, volvió a mirar a su hermano mayor. Era, a todos los efectos, una copia perfecta de su madre, solo que obviamente con rasgos más masculinos. A sus padres les hizo bastante gracia entonces que ella acabara siendo una copia perfecta de su padre, con marcas de bigotes en las mejillas y todo mientras tenía rasgos más femeninos. Aunque para ser justos, todos sus hermanos tenían las marcas de bigotes, menos Itachi. ¿Para qué querías verme, hermano? Preguntó Hikari. Itachi la miró antes de que su mirada volviera de dirigirse a su hijo, que ahora intentaba comerse su propia mano, aparentemente. Dos cosas. Padre envió un clon aquí hoy temprano, pero como tú no estabas, vino a mí antes de disiparse. Están regresando de Kirigakure y deberían estar aquí esta tarde. Dijo Itachi. Hikari levantó una ceja. ¿Dijeron cómo fueron las cosas con Yagura? Preguntó. No mucho, aparte de que tuvo éxito. De alguna manera lo convencieron de venir a visitar con hoja, algo sobre el sambi y el kiubi poniéndose al día con los viejos tiempos. Dijo Itachi. ¿Tengo que prepararme para una visita diplomática? Preguntó la chica. Itachi negó con la cabeza, aunque seguía observando a Sasuke mientras hacía rebotar al risueño niño en su rodilla. No, será puramente informal por lo que dice. Además, ya tienes bastante con la visita de la Tsuchikage dentro de unos días. Dijo Itachi. Aunque Kurotsuchi solo utilizaba esta serie de visitas diplomáticas para alejarse de los viejos estirados que esperaba que murieran en su consejo asesor, reliquias que quedaban de antes de la muerte de su abuelo. Su padre no quería el puesto, así que le pusieron el cargo de Tsuchikage en bandeja. ¿Qué era lo otro? Preguntó Hikari. Itachi se detuvo un momento, como si se armara de valor. Incluso había dejado de botar a Sasuke, que miraba al azar como si se preguntara por qué había dejado de botar. Jirou solicitó ayer el ingreso en el Angu. Me enteré por Rin esta mañana. Supongo que pensó que ella no vendría directamente a mí con eso. Dijo Itachi. Hikari se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Esto era interesante. Rin estaba a cargo de la división Beta, y aunque se conocían, Hikari no estaba tan cerca de ella como de Yugao. Aún así, Jirou tenía que saber que Itachi habría visto la solicitud en algún momento, y luego ella. Por cierto, ¿sabes qué pasa entre él y Naomi? ¿Crees que tiene algo que ver con su solicitud? Preguntó Hikari. Quizá. La voz de Itachi se interrumpió, obviamente pensando en ello. Se sabe que algunos encargos de la Angu duran meses, tal vez sienta la necesidad de alejarse por un tiempo. Dijo Itachi. Su hermana suspiró y se frotó la frente. Ya notaba que le dolía la cabeza, y se suponía que hoy era su día libre. Ya hablé con él esta mañana sobre todo el tema de Naomi. Antes de eso ya le mencioné lo de convertirse en Jounin, quiero decir, ya tiene 20 años y está más que capacitado para asumir el nuevo rango. Ya lleva 3 años en el rango de Jounin especial. Por mucho que no quiera decirlo, creo que seguir a Naomi lo ha estropeado. Dijo Hikari. Itachi se limitó a ascendir, sin negar una palabra. Sabía que a él tampoco le importaba especialmente Naomi, nadie de su familia lo hacía, pero Itachi era el más paciente con ella. Cada vez que le preguntaba por qué tenía tanta paciencia con ella, se limitaba a revolverle el pelo de forma cariñosa y luego afirmaba que tenía práctica en el trato con sus hermanos menores. Por supuesto, ella se enfadaría con él durante 5 segundos antes de darse cuenta de que probablemente tenía razón. Fue un poco mocosa hasta que se graduó en la academia. Incluso había adoptado los gestos de su padre cuando era joven, o eso decía él. Hikari seguía siendo una niña de papá. Su madre solía bromear diciendo que tendría que tener cuidado cuando se hiciera mayor o le robaría a su padre. Estaba perfectamente dispuesta a hacer eso hasta que empezó a entrar en la adolescencia, pero ahora era lo suficientemente madura como para admitir que solía estar muy enamorada de él, por muy extraño que pueda parecer. La consolaba el hecho de que ahora estaba más cerca de él que de cualquier otra mujer en el mundo, salvo su hermana y su madre. Ella se sentía cómoda con eso. Dile que he dicho que no hasta que se convierta en Joni ni pueda tener una conversación madura conmigo que conste de más de dos palabras. Hasta entonces, el ambo está prohibido para él. Si necesita una misión para alejarse un poco, veré si puedo encontrar una para él si me la pide personalmente sin ser un bebé. Dijo Hikari. Itachi hizo una mueca de dolor. ¿No es eso un poco duro? Pregunto. Hikari se encogió de hombros. Estaba cansada de toda la situación. Tal vez, pero dame algo de crédito, hermano. Somos una familia de shinobis. También lo son los Uzumaki. Sé que el tío Minato solía atender demasiado a Naomi, pero puedo darle un poco de margen, ya que era su hija primogénita. Lo entiendo. Pero no soy el cuarto Hokage, y no voy a tolerar que ninguna de nuestras familias no actúe como lo que nació. Dijo Hikari. Itachi debió de pensar lo mismo, porque su rostro mostró sorpresa por un momento antes de transformarse en una sonrisa, e hizo una demanda limpiarse una lágrima falsa del ojo. Mira mi hermanita, toda crecida. Hace llorar a un hombre adulto. Dijo Itachi. Hikari le gruñó, tentada a lanzarle un pisapapeles a la cabeza, pero él seguía sujetando a Sasuke. Como si percibiera su deseo y su posterior apuro, el pequeño Merketreze soltó una carcajada. Una llamada a la puerta le hizo fruncir el ceño. Se suponía que hoy ni siquiera debía estar aquí, y todos en la aldea sabían que se había ido. Suspirando de nuevo y lanzando una mirada al divertido gesto de Itachi, gritó para que entrara quienquiera que fuera. Hokage-sama. ¿Cómo estás? Hikari gimoteó internamente. Era Masahiro Uzumaki. Estaba loco y era inteligente a partes iguales, en un extraño sentido era casi como una mezcla perfecta entre el padre de Hikari y su propia madre, Kushina. Minato se había lavado las manos de Masahiro en broma, sugiriendo que estaba demasiado intimidado para intentar manejar una versión masculina de su esposa. Estoy bien, Masahiro-kun. ¿Cómo estás? Preguntó Hikari. Estoy genial. Respondió Masahiro. De una manera espeluznante, la sonrisa radiante que le dedicaba le recordaba a su padre. Sinceramente, todos se dieron cuenta de que era exactamente igual que su padre, la única diferencia era que era pelirrojo como sus otros dos hermanos, y no rubio. Era una especie de broma, aunque a medida que crecían, Itachi y ella se dieron cuenta de que cada vez que salía el tema, los cuatro padres tenían miradas cómplices, como si estuvieran al tanto de alguna broma interna que los niños no entendían. Cuando les preguntaban, se desentendían o intentaban bromear sobre lo interesante que sería tener un Uzumaki no pelirrojo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Por supuesto, en su caso, esa broma se quedaba en nada, porque ella era la primera Uchiha rubia nacida en unos 60 años, según el registro del clan. Oye, Hikari Onesan, ¿puedo tomar uno de los escuadrones de graduados y convertirme en Sensei? Preguntó Masahiro. La mente de Hikari se detuvo bruscamente. Se quedó allí sentada, parpadeando, durante unos instantes. Deteniendo otro suspiro y frunciendo el ceño internamente ante otra mirada divertida que Itachi le dirigía, simplemente preguntó por qué. Bueno, Exuko-chan e Isamu-kun se gradúan hoy, ¿verdad? Les prometí cuando éramos más jóvenes que algún día sería su Sensei. Dijo Masahiro. ¿Acabas de decidirte a llamar mi atención hoy? ¿El día que se gradúan? Preguntó Hikari. Masahiro dio un pequeño respingo, y su sonrisa se tambaleó. Solo entonces, Hikari se dio cuenta de que había entrado con otra persona, nada menos que una de sus asistentes, Hinata Hyuga. Masahiro tendía a tener ese efecto cegador, atrayendo toda la atención hacia él y haciendo que todos los demás a su alrededor fueran como invisibles. Eso era interesante. Tal vez había algo de cierto en los rumores de que la Hyuga planeaba pedirles matrimonio a los dos. Al ser su ayudante, veía a Hinata con bastante frecuencia, y se fijaba fácilmente en los ojos que lanzaba a su primo. Masahiro miraba a Hikari de la misma manera. Sí, era consciente de ello, pero nunca dijo nada, y de ninguna manera se iba a juntar con un primo que fuera igual que su padre. Prefería tener al verdadero, no a la copia. Mira, Masahiro-kun, primero tienes que ser un Jounin completo, no solo un Jounin especial. Ve a hacer tu prueba cuando esté disponible el mes que viene, y veré si consigues un aprendizaje a tiempo parcial con ellos si tanto ellos como su sensei asignado están de acuerdo. Pero los equipos ya fueron elegidos hace un mes. Dijo Hikari. Al principio, Masahiro parecía un poco decepcionado, pero a medida que le iban explicando, su rostro recuperó la sonrisa radiante. Gracias, Hikari Onesan. Ahora mismo me pongo a ello. Dijo Masahiro. Sin decir nada más, se dio la vuelta inmediatamente y salió corriendo por la puerta. Hikari asintió distraídamente con la cabeza mientras Hinata hacía una pequeña reverencia y rápidamente se daba la vuelta y corría también, siguiendo a Masahiro. Tenía que admitir que le agradaba, era una trabajadora competente y, aunque quizás fuera un poco tímida, tenía una innegable gracia sutil y férrea que era perfecta para el trabajo político. Itachi se aclaró la garganta, haciendo que su hermana se centrara de nuevo en él. Bueno, creo que eso es todo, Hokage-sama. Si me disculpa, necesito llevar a este a casa para dormir una siesta. Dijo Itachi. Al mirar a Sasuke, ella pudo ver que ahora estaba recostado contra el pecho de su padre, con los ojos un poco caídos. Si se parecía a su padre, era madrugador, y siendo tan joven como lo era, era lógico que estuviera cansado. Muy bien. ¿Volverás a casa esta noche si mamá y papá llegan hoy? Preguntó Hikari. Itachi se encogió de hombros mientras se levantaba, y luego le devolvió la pregunta. ¿Tú lo harás? Preguntó él. Le prometía a Maya que lo haría, así que sí. Dijo Hikari. Itachi asintió con la cabeza. Estaré allí. Si Sasuke está despierto y mi esposa está en casa, los llevaré también. Dijo Itachi. Nos vemos entonces. Dijo Hikari. El resto del día fue muy tranquilo para ella. Después de echar una siesta en su oficina, se pasó por el lugar favorito de su padre para comer, Ichiraku ramen. A ella no le gustaba tanto como a él, pero tenía que admitir que su ramen estaba de muerte. No solo eso, sino que era muy divertido cotillar con Ayame, y su hijo pequeño también era bastante encantador. Ella quería tener uno o dos propios algún día, pero no hasta dentro de unos años. Primero tenía que encontrar un hombre al que no intimidara completamente con sus ojos o su posición, y con el que no estuviera emparentada. Lamentablemente, eso hizo que el mercado de las citas fuera más bien pequeño. Se sentó más erguida en el puesto de ramen cuando una sensación muy familiar rozó los límites de sus capacidades sensoriales. Todavía estaba bastante lejos, así que aún le quedaba algo de tiempo. Aún así, pagando la cuenta y excusándose rápidamente, volvió de un salto a su despacho y tomó su bata y su sombrero. Caminando por el vestíbulo principal hacia la puerta exterior sur, devolvió los saludos de todos los que estaban dispuestos a ofrecer uno. Por supuesto, todo el mundo estaba dispuesto a saludar a la Hokage, así que tenía que tener cuidado por donde caminaba con su atuendo, por miedo a perder la voz de tanto saludo. La población de Konoha había crecido en los últimos años, con la incorporación de casi una docena de nuevos clanes en los últimos 25 años, dos ampliaciones amuralladas completas, además de todas las necesidades adicionales que una aldea de ese tamaño conllevaba. La carga de trabajo del cargo de Hokage se había igualado un poco, había mucho más que hacer con los departamentos militar, de investigación y de seguridad, pero las responsabilidades reales de gobierno se habían trasladado a un nuevo gobernador instalado desde la corte del Daimyo hace unos 7 u 8 años. Fue algo sin precedentes en su momento, y ahora Konoha se consideraba realmente una ciudad de pleno derecho, pero la población se estaba convirtiendo en demasiado para que su simple gobierno basado en el clan pudiera dirigirla. El consejo del clan seguía existiendo, Itachi había sido el jefe de los Uchiha durante unos 3 años después de que su madre se retirara, y a menudo le contaba todo sobre las reuniones, aunque ahora dependían de la oficina del gobernador. Hikari era bastante amigable con el gobernador, aunque normalmente se ocupaban de sus propios asuntos en lo que respectaba a sus trabajos. Sobre todo porque no soportaba a los políticos de la corte engreídos y prefería golpearlos hasta convertirlos en una pasta sangrienta antes que lidiar con sus artimañas políticas, y el gobernador no sabía distinguir un kunai de un cuchillo de mantequilla. Mientras Hikari se encontraba en la puerta exterior sur y observaba cómo el sol empezaba a ponerse tras los árboles, empezó a preguntarse cómo había sido la conoja de sus padres, antes de que se convirtiera en lo que era hoy. Ciertamente, había fotos, pero no tantas como se podría pensar. Por supuesto, algunas de las más interesantes eran de cuando sus padres eran novios, y siempre disfrutaba mirando el antes y el después del monumento al Hokage. Tal vez era un poco parcial en ese sentido, teniendo en cuenta que su cara estaba en él ahora. Se enderezó un poco al ver que varias figuras se acercaban en la distancia. Para ser honesta, estaba un poco nerviosa por encontrarse con el Mizukage, Yagura, aunque no estuviera aquí por asuntos oficiales, pero era el único Kage que aún no había conocido personalmente durante el casi año que llevaba siendo Hokage. No fue por falta de intentos, pero los exámenes Chunin se celebraban en Kirigakure unos dos meses después de su coronación, y ella no estaba preparada para viajar. Los tendrían en Iwagakure el mes siguiente, así que se habría encontrado con él entonces, si no ahora. A medida que se acercaban, pudo distinguir otras figuras, que probablemente eran la escolta del Mizukage. Eran tres, y a medida que se acercaban era lamentablemente fácil reconocer quiénes eran. Kisame Hoshigati, Zabu Zamomochi y Mangetsu Hoshiki. Todos de clanes que no abandonaron Kirigakure para ir a Konoha, y los tres eran miembros bastante notorios de los siete espadachines ninjas de Kirigakure. Itachi iba a refunfuñar por el detalle de seguridad necesario para estos tipos. Cuando se acercaron todos, Hikari tendió una mano a Yagura, que para alguien de su relativamente baja estatura tenía un agarre sorprendentemente fuerte. Ella era de estatura media, pero él era fácilmente cinco o seis centímetros más bajo que ella. Sin embargo, con su pelo blanco grisáceo, sus brillantes ojos violetas y su tatuaje facial que iba desde el ojo izquierdo a lo largo de la mejilla y terminaba en la línea de la mandíbula, tenía una especie de aspecto rudo. Es un placer conocerlo, Mizukage-sama. Saludó Hikari. Yagura sonrió. Lo mismo digo, Hokage-sama. Sus padres hablan mucho de sus talentos. Dijo Yagura. ¿Lo hacen? Preguntó Hikari. Sonrió, divertida y aterrada a partes iguales. Todo está bien, se lo aseguro. Yagura se rió, y luego hizo a demanda mirar a su alrededor en el interior de la puerta. Esperó que captara su gesto, y ella agitó la mano. Uno de sus ambus se arrodilló detrás de ella. Hokage-sama. Saludó el Angu. Asintiendo a la gente Angu, Hikari cambió su mirada a Yagura de nuevo. ¿Necesitan usted y sus acompañantes un lugar donde alojarse, Mizukage-sama, o ya tienen planes? Preguntó Hikari. Yagura sacudió la cabeza. Por favor, no estamos aquí oficialmente, así que no dudes en llamarme Yagura. Sin embargo, agradecería un lugar por dónde quedarme, ya que dudo que esté aquí más de tres o cuatro días. Dijo Yagura. Muy bien. Entonces insisto en que me llames Hikari. Dijo la chica con una sonrisa. Yagura asintió con la cabeza antes de que Hikari se girara para mirar al Angu, que seguía arrodillado. ¿Puedes acompañar a Yagura y a su escolta a las suites diplomáticas ejecutivas? Hazle saber al personal que tendrá que prepararse para cinco días. Dijo Hikari. Cuando el Angu afirmó la orden y se puso en pie, hizo un gesto para que el grupo lo siguiera. Yagura la miraba con una ceja levantada, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Conociendo a mi padre y a mi tía, puede que estén aquí más tiempo del que esperan. Considérense advertidos. Dijo Hikari. Yagura se rió y asintió, comenzando a moverse y a seguir al Angu. Mikoto mencionó algo en ese sentido. Agitando la mano, Yagura consiguió que sus propios acompañantes se pusieran detrás de él, aunque estaban ocupados mirando todo lo que había que ver en la aldea y murmurando entre ellos. Cuando empezaron a alejarse, Hikari sintió que un brazo le rodeaba los hombros. Quitándose el sombrero de Hokage de la cabeza, se inclinó hacia el abrazo de los hombros, dejando que la cálida presencia y el chakra familiar la bañaran. ¿Cómo está mi chica? Cuando volvió a escuchar la voz de su padre por primera vez en un mes, sintió que una agradable sensación le recorría la columna vertebral. Era una voz profunda y reconfortante, que podía escuchar durante horas. A veces se asombraba de cómo conseguía prestar atención a las lecciones que le daba cuando era más joven. Estoy muy bien, papá. ¿Y tú? Preguntó Hikari. Naruto se rió y las vibraciones de eso se llevaron a través de su hombro. Estoy de maravilla. Fue un viaje largo, pero Yagura es un tipo muy divertido, como siempre. Dijo Naruto. Me alegro de oírlo. Es agradable conocerlo por fin. Dijo Hikari. Naruto tarareó de acuerdo antes de soltarla, y entonces Hikari se giró para mirar a su madre. Realmente pensó que era una de las mujeres más hermosas de la aldea, sino la más hermosa, pero pudo admitir que puede ser otro prejuicio suyo que entraba en juego. La mujer rondaba los 40 años, pero apenas parecía tener más de 30, y no tenía genes Uzumaki a los que recurrir. Eso no quería decir que la diferencia no fuera más increíble en Naruto, ya que era un año mayor que Nekoto pero no parecía haber envejecido ni un día más de los 25. Era igual que Kushina, y algo tenía que ver con la longevidad de los Uzumaki. Nagato seguía siendo bastante ágil para ser un cincuentón, y en cambio parecía estar en los 30. Si no estuviera siempre tan delgado, podría parecer incluso más joven. Hikari esperaba seriamente que ella también heredara esa longevidad. Mikoto seguía teniendo esa mirada seductora de estoy buena pero puedo matarte antes de que parpalees. Hubo una especie de batalla en la que perdió los ojos antes de que ella naciera, y Hikari sabía que no les gustaba hablar mucho de ello, pero desde entonces siempre había llevado un parche en el ojo. En su otro ojo, había sustituido su ojo original por uno de su abuelo, porque estaba perdiendo la visión en él. Eso significaba que tenía el Mangekyou eterno, pero nunca la vio hacer nada con él, ni siquiera activarlo. Sin embargo, como consecuencia del intercambio, su Sharingan siempre estaba activo en su nivel básico, pero pensó que simplemente realzaba su aspecto. Al fin y al cabo, Hikari podía identificarse con la sensación de tener siempre activo su doujutsu. Su propio Rinnegan era igual. Aún recordaba el día en que se activó como si fuera ayer, sobre todo porque le salvó la vida y por las miradas de asombro y temor de sus compañeros de equipo y de su sensei. La impresionó mucho a los 16 años que tenía entonces. Por suerte, entre sus padres y su tío Nagato la ayudaron a sobrellevar la situación. Los ojos eran poderosos, de eso no había duda, pero con ellos también venía mucha responsabilidad. Podía traer de vuelta a los recién fallecidos si estaba dispuesta a desprenderse de parte de su propia fuerza vital a cambio. Después de saludar a su madre y darles la bienvenida a ambos, se quitó la túnica de Hokage y comenzaron a caminar hacia su antigua casa familiar con ellos. Al principio parecían sorprendidos de que caminara con ellos, pero no lo cuestionaron, así que no dijo nada. Entonces, ¿tu hermano y tu hermana ya están rebotando por las paredes después de graduarse? Preguntó Mikoto. Hikari no pudo evitar reírse. Fueron muy enérgicos, ciertamente. Vi a sus clones entre la multitud cuando les daba la enhorabuena, y creo que están muy emocionados por estar en un equipo a las órdenes del tío Obito. Tuve que esconder los caramelos o quizá no hubiéramos tenido en casa. Dijo Hikari. Sus dos padres se rieron. Mikoto parecía un poco triste por el hecho de que todos estuvieran creciendo, pero le había confiado hace un par de años que quería tener más hijos. Por desgracia, hubo algunas complicaciones durante el nacimiento de los gemelos, y Tsunade consideró que no era seguro para su salud tener más. No podía creer que su madre quisiera tener nueve hijos. La mayoría de las familias de los clanes no tenían más de dos, el llamado heredero y uno más. Supuestamente, cuando sus padres empezaron a salir, su padre pidió en broma que fueran nueve, e inmediatamente captó la referencia al Kyuubi. Su madre estaba dispuesta a aceptarlo al principio por el factor de la soltería y porque estaba recién enamorada, según confirmó, pero luego, con el tiempo, decidió que realmente quería nueve hijos. Llegó a la mitad del camino antes de que le dijeran que no había más. Por supuesto, su padre estaba extasiado solo con Itachi, y cada hijo adicional duplicaba su felicidad. Pero así era Naruto. Cuando llegaron a la casa, Hikari tuvo que ocultar su sonrisa al entrar en el vestíbulo. Entró y se dio la vuelta, esperando a sus padres. Su madre entró y encendió la luz, solo para que un fuerte grito de sorpresa se anunciara detrás de Hikari. Mikoto se sorprendió de verdad, pero enseguida empezó a sonreír. Hikari no creía que su padre participara en la planificación de la fiesta de cumpleaños de su madre, pero siempre fue bueno detectando las firmas de chakra por mucho que se reprimieran, probablemente tuviera algo que ver con que fuera un sabio. En realidad, Hikari no se enteró hasta hace una hora, cuando Itachi volvió a pasar para asegurarse de que sí, que realmente estaría en casa esta noche, y a ella le pareció una gran idea. Aunque su cumpleaños fuera hace una semana, no estaba aquí para celebrarlo, así que todo el mundo pensó en hacerle una fiesta a su regreso. No era frecuente que hicieran fiestas así, pero por una vez todo el mundo pudo tener el día libre. Orihime estaba con su marido y su hijo, al igual que todos los estudiantes y sus respectivas familias. Obito, Anko, Yugao, Rin, Kakashi, Takuya, todos los Uzumakis y Nagato con su sobrina de 12 años. Incluso Naomi apareció, sorprendentemente, aunque parecía que estaba celebrando una fiesta de lástima en un rincón. Mientras Mikoto se acercaba a saludar y agradecer la sorpresa, Hikari miró a su padre. En realidad, tuvo que hacer una doble mirada rápida, ya que estaba bastante segura de haber visto lágrimas en las esquinas de sus ojos. ¿Padre? Llamó ella. ¿Sí? Respondió Naruto, pero obviamente estaba concentrado en la fiesta y en todos los reunidos en la sala. Bienvenido a casa. Dijo Hikari. Por alguna razón, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en por qué quería decirlas. Algo en ella se sentía bien. La sonrisa con la que Naruto le respondió fue absolutamente cegadora, y fue imposible pasar por alto la única lágrima que se abrió paso por el rabillo del ojo para recorrer su mejilla marcada por los bigotes antes de que el rubio respondiera. Es bueno estar aquí. ¡Gracias!